De Apotgecarida y Eris, volumen 3. Prólogo. Los pasos resonaron por el pasillo, clac, clac. Sus propios pasos y el sonido de su pelota rebotando era casi todo lo que podía escuchar. Tal vez el bostezo de la mujer que lo cuidaba. Su nodriza habitual no estaba y tenía una nueva asistente. El dueño de los pasos se acercó era alguien muy viejo. Su cuidadora se puso de pie, dando un paso adelante protectoramente. Ella le habló con deferencia al anciano, pero él la ignoró y continuó su tambaleante. Avance, alcanzando al niño. Su cabello blanco estaba despeinado, sus ojos hundidos, pero sólo había unas pocas arrugas en su mano, lo que demostraba que, de hecho, era más joven de lo que parecía al principio. Una mujer apareció en la habitación, tal vez convocada por el sonido de la voz de su guardaespaldas. Era su madre. Se acercó a un trote rápido y se interpuso entre él y el intruso, mirando fijamente al anciano. El hombre dejó escapar un grito de dolor. Parecía tener miedo de la madre. Del niño. Asustado por la forma en que el cuerpo del hombre se torció, el niño tiró la pelota a un lado y se aferró a su guardaespaldas. Aún así, el anciano trató de acercarse. Parecía querer comunicar algo. Su mano extendida estaba en un puño. Estaba sosteniendo algo con fuerza. La madre del niño empuñaba un gran abanico, tratando de mantener al hombre alejado. Ella lo miró, sin la suave calma que normalmente había en sus ojos, sino una llama ardiente. El hombre tenía miedo de la llama, como una bestia salvaje se congeló donde estaba. Pronto, varios hombres más entraron desde el pasillo. Solo tenían barbas desaliñadas. El niño sabía que los llamaban eunucos. Finalmente, detrás de ellos apareció una anciana, luciendo sumamente tranquila. Llevaba un elaborado palillo ornamental para el pelo que tintineaba como una campana y, al oír el sonido, los asistentes se organizaron en una línea ordenada. El cuidador del niño y su madre se arrodillaron. Pensó que esto significaba que él también debería arrodillarse. La mujer parecía incluso mayor que el anciano, pero había una luz brillante en sus ojos, su mirada era lo suficientemente aguda como para penetrar. El niño se sintió temblar. Pensó que había visto a la mujer varias veces antes. Ella era alguien muy importante, eso lo recordaba las señoritas. La espera había dicho que nadie se atrevía a ir en su contra. La anciana tocó al anciano. Ven ahora. Vuelve a tu habitación. Su voz era suave, tranquilizadora, pero el hombre volvió a asustarse y se acurrucó contra la pared. Se acurrucó y el niño pudo oír sus dientes castañeteando, podía decir que todo su cuerpo estaba temblando. Un objeto brillante cayó de la mano del hombre, atrayendo la atención del niño a pesar de sí mismo. Era una piedra colorida, el tono oscilaba entre el vermellón y la cúrcuma. Lo había visto antes en alguna parte. ¿Qué era? El color vibrante tocó una fibra profunda. Pero simplemente no podía recordarlo. La anciana frunció el ceño y le dio la espalda al hombre. Ignorando por completo a todos los demás en la habitación. Ahora los eunucos dieron. Un paso adelante, engatusándolo y engatusándolo hasta que pudieron sacarlo de la residencia. El niño observó cada minuto de esto, todavía aferrado a su cuidador. No tenía idea de qué se trataba todo esto. Lo único que sentía era miedo. Luego estaba su madre, sin embargo, arrodillada a su lado fijó una mirada abrazadora. En la mujer que se retiraba. ¿Quiénes deben ser ese anciano y esa dama? Se preguntó el niño, para provocar una expresión tan mordaz de su normalmente plácida madre. Pasaría algún tiempo antes de que se enterara. El hombre era su padre, le dijeron, y la anciana su abuela. Descubrió que el hombre que siempre había creído que era su padre era su propio hermano mayor. Todavía no era la temporada en la que era difícil dormir, pero Jin sí se despertó con la ropa de cama empapada en sudor. Se sentó en la cama, sintiéndose enfermo, y agarró la jarra que estaba sobre la mesa, llevándosela rápidamente a los labios. El agua del interior había sido mezclada con un toque de jugo de frutas y miel, refrescando profundamente su cuerpo deshidratado. Podía ver la luz de la luna entrando por la ventana. Decían que siempre pasaba algo malo después de una pesadilla. ¿O fue eso solo superstición? Jin sí respiró hondo y volvió a poner el agua sobre la mesa. Aún faltaban horas para el amanecer. Debería volver a dormir si no lo hacía, su cuidador Gao Sun estaría molesto con él. Aún así, cuando uno no puede dormir, uno no puede dormir. No sirve de nada obligar a la asunto. Y cuando uno no podía dormir, la solución era trabajar el cuerpo hasta cansarse. Jin sí bajó una espada de imitación que estaba en uno de sus estantes. Era un hoja de entrenamiento con un borde desafilado, construida para ser especialmente corta y pesada. Hizo un amplio barrido con una sola mano. Deseaba poder hacer esto afuera, pero solo sería un dolor de cabeza para él si sus guardias se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. Todavía podrían notarlo aquí en su habitación, pero al menos si se quedaba adentro, podrían mirar hacia otro lado. Sin embargo, su habitación no era particularmente adecuada para la práctica de la espada. Tuvo una solución, decidió realizar la rutina en un pie. Después de pasar por toda la rutina una vez, cambiaba de pie y de mano y lo volvía a hacer. Hizo esto varias veces, hasta que empezó a clarear afuera. Jin sí se recostó en el suelo con las piernas abiertas para refrescar su cuerpo, calentado por el ejercicio. Tal vez haría que le prepararan un baño, pensó, pero luego el rostro de una mujer. De palacio disgustada flotó en su mente. Su expresión siempre revelaba cómo se sentía. Acerca de que él se bañara a primera hora de la mañana y luego se aplicara abundante perfume. Pero no podía ir a trabajar apestando a sudor. Si iba a interpretar el papel del eunuco perfecto, Jin sí, al menos tenía que oler bien. Sin embargo, no podía simplemente decirle eso, eso era lo que era tan molesto. Sin embargo, pensó, tampoco podía permanecer en silencio sobre el asunto para siempre. Era muy astuta, esa mujer seguramente ella debe sospechar algo ahora. Quizás ella ya había discernido la verdad y simplemente estaba fingiendo no haberlo notado. Bueno, ciertamente facilitaría la conversación. Jin sí se puso de pie, volvió a colocar la espada de entrenamiento en su lugar y luego se derrumbó en su cama. No se molestó en cambiarse de ropa. Todavía tenía unos minutos antes de que su asistente Suiren viniera a despertarlo. Al menos podría descansar un momento antes de eso. Solo tenía que tener cuidado de no dejarse llevar por las ganas de bostezar en el trabajo, se dijo a sí mismo. Capítulo 1, Libros. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el eunuco completamente perplejo Jin sí. ¿Quién se veía tan hermoso como siempre? Su asistente Gao Sun estaba detrás de él. Creo que sería obvio, dijo Mao Mao, secándose el sudor. Mientras se paraba sobre una estufa encendida. A su lado estaba el curandero, abanicándose con la mano y obviamente encontrando el calor bastante desagradable. Mientras trabajaba asiduamente, Mao Mao necesitaba un asistente, ya que su pierna aún se estaba curando, ella no pudo evitar pensar que sus movimientos eran tan flácidos como él. Tal vez estaba esperando demasiado. Estaban usando la estufa en el consultorio médico para calentar una olla. Muy inusual. De la tapa de la olla salía un tubo largo que pasaba por un poco de agua fría, haciendo que se formaran gotitas al final, donde luego se recogían en un pequeño recipiente. Este dispositivo de destilación fue uno de los descubrimientos de su reciente juerga de limpieza. Le dolía a Mao Mao saber que un objeto tan valioso había estado sin usar en una sala de almacenamiento durante tanto tiempo. El aire estaba lleno del olor de las flores un grupo de pétalos ocupaba la maceta. Estamos haciendo perfume, dijo Mao Mao. Tenía una maravillosa fuente de pétalos de las rosas que había cultivado para la fiesta en el jardín no mucho antes. Ciertamente es, aromático. El olor es bastante suave en comparación con las rosas silvestres. Y lo diluiremos aún más con aceite y agua. Durante generaciones, los humanos habían creado rosas a su gusto, privilegiando la belleza y la riqueza del color a expensas del olor. Esa era simplemente la manera del mundo. No podías pedirlo todo o no obtendrías nada. Hinsi miró al destilador con interés. Cuando el médico, que había sido laboriosamente transportando leña, se dio cuenta de que el otro hombre estaba allí, comenzó a sacudirse el polvo y la suciedad de la ropa con toda la timidez de una adolescente. Alizándose el bigote y la barba con los dedos, preguntó, ¿a qué le debemos el honor, señor? El rostro de Hinsi se oscureció. Mao Mao no pensó que el doctor significara nada. Por su pregunta, pero Hinsi pareció resentirse por la forma en que se le había preguntado. Nadie podría dejar de notar un olor tan fuerte, respondió, sus labios formando un ligero puchero. Cerca, el seño de Gao Sun se arrugó. Cree que Hinsi necesita más seriedad, supuso Mao Mao. El doctor charlatán. Era lo suficientemente inconsciente como para que no importara mucho, pero ser importante significaba nunca parecer menos que distinguido. Mao Mao se levantó de su silla, tomó algunos bocadillos de té de un estante, ya sabía muy bien que el charlatán guardaba sus golosinas más valiosas en el más alto, y los puso sobre la mesa. Hinsi se sentó. Mao Mao tomó un pastel de luna, le dio un mordisco para demostrar que no era peligroso y luego se los pasó. Supongo que estás haciendo esto aquí porque sería más difícil en el pabellón de Jade, dijo Hinsi. Sí, eso es parte de eso. Mao Mao se limpió la grasa de los dedos y volvió a ocupar su lugar junto a la estufa. Cambió el recipiente al final del tubo por uno diferente. Después de un momento, una sustancia grasosa comenzó a llenarlo, aceite de perfume. La otra parte es. Esta, el aceite de perfume contiene un ingrediente que potencialmente puede abortar un embarazo. Siempre y cuando una mujer no beba una dosis concentrada de la cosa, debería estar bien, pero aún así. Miró a su alrededor, asegurándose de que el charlatán no estuviera demasiado cerca. Era una persona muy amigable, pero tenía los labios flojos. Era demasiado pronto para hacerle saber que la dueña del pabellón de Jade, Cansort Yokuyu, estaba embarazada. En otras palabras, no hay una necesidad especial de regular el aceite de perfume que se usa en el palacio trasero, ¿es eso lo que estás diciendo? Sí, señor, creo que debería estar bien. Establecer reglas sobre cada pequeño detalle solo les haría la vida más difícil. Además, la aplicación sería difícil en un lugar tan grande. Jinsi miró la otra olla en la estufa. No tenía una fragancia agradable como la llena. De pétalos de rosa en cambio, respirar lo que fuera que había en esta olla hizo que su cabeza diera vueltas. ¿Qué es este? Preguntó. Eso es alcohol, dijo Mao Mao. A través de la destilación repetida, fue posible lograr una concentración muy alta de alcohol. De hecho, esta cosa era lo suficientemente fuerte como para hacer que Jinsi se sintiera borracho con solo olerlo. No era para beber, pero se usaría para la esterilización. Se acercaba la estación cálida, cuando el aire viciado podía acumularse y causar daños físicos. Con una princesita en el pabellón de Jade, ellos. Querría que todo estuviera lo más limpio posible. Mao Mao incluso estaba ganando un poco más de lo que necesitaba para poder dejar un suministro aquí en la oficina médica, donde sería muy útil. Puedes usarlo para limpiar cosas. Preguntó Jinsi. Sí. Escuché que eso es lo que hacen en el oeste. Este era uno de los pequeños hechos que había recogido al escuchar sobre las experiencias de su padre adoptivo estudiando en las tierras occidentales. Si había algo que la diferenciaba, pensó Mao Mao, era el conocimiento que había obtenido de él. Según recuerdo, el hombre que te adoptó era. Sin embargo, antes de que Jinsi pudiera terminar, escucharon un gran golpe. Gao Sun asomó la cabeza para ver qué era. Dos eunucos habían llegado a la oficina médica con una caja enorme y la habían dejado justo afuera de la puerta. ¿De qué se trata esto? Gao Sun preguntó al médico. Ah, la joven lo solicitó. Mao Mao miró al charlatán para que se callara, pero ya era demasiado tarde. Jinsi ya se había interesado por la entrega, comenzando a desempacarla. ¿Deseaba qué? Él no lo tocara sin preguntar. Maestro Jinsi, el té está listo. Por favor, siéntense y disfrútenlo, dijo. ¿Qué es esto? Preguntó. Solo algo de mi casa. Nada de interés, se lo aseguro. Desafortunadamente, Jinsi parecía muy intrigado. No puedo creer a este tipo, pensó Mao Mao. Ella, sí, incluso ella, era una mujer. Deseaba que él tuviera la decencia de no mirar en un momento como este. Pero en lugar de eso, miró al suelo y dijo, está lleno de ropa interior, señor. Jinsi rápidamente retiró su mano, luciendo inquieto. Así es, solo. Déjalo en paz, pensó Mao Mao sin levantar la vista, pero la realidad rara vez es tan complaciente. ¿Cuánta ropa interior hay ahí que dos hombres adultos necesitaron para llevarla? Él. Preguntó Gao Sun. Deja que él se dé cuenta de los detalles más inconvenientes. Tienes razón. Jinsi exclamó, y por lo tanto el contenido de Mao Mao se entrega, que ella habría estado feliz de que él permaneciera olvidada, se revelaron para que todos los vieran. La fastidio, ese es el problema con el palacio trasero, dijo Mao Mao, con la espalda erguida y el rostro absolutamente serio. Las damas que componían los residentes del palacio trasero eran una colección. De vírgenes inocentes que esperaban algún día convertirse en las compañeras de cama del emperador. Es cierto que no todos eran así, pero tales excepciones eran una minoría. Supongamos, por el bien del argumento, que el ojo imperial de su majestad. Cayó sobre una de las vírgenes. No solo tendría la intimidación de estar con el emperador mismo, sino que se embarcaría en experiencias completamente desconocidas con él. Imagínense la consternación de la joven que comete alguna pifia de novata en esas circunstancias. Yo diría que necesitan aprender los conceptos básicos antes de tiempo. Y es por eso que has adquirido todo, esto. Jinsi estaba de pie imperiosamente frente a Mao Mao, quien estaba sentado en una postura formal en el suelo. La situación se sentía extrañamente familiar. La entrega estaba abierta, una gran cantidad de literatura visible en el interior. ¿Qué tipo de literatura? Bueno, ya sabes. El tipo que Mao Mao ya había estado adquiriendo en cierta cantidad para consolar a un emperador solitario cuando se encontraba languideciendo por la noche. Cansortliwa también era una ávida lectora de ese material. Esta vez, Mao Mao había decidido obtener más de lo habitual, con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades de ventas aquí y allá, pero el momento de su llegada había sido realmente terrible. Había enviado este lote a la oficina médica para que finalmente pudiera escapar de la mirada del quisquilloso Hong Yan, pero mira lo que le había pasado. Mao Mao no era en modo alguno avaricioso, pero si no lograba ganar un mínimo de dinero, su viejo en el distrito de los placeres podría no tener suficiente para comer. Él era un toque tan suave, su viejo estaba segura de que la señora lo acosaría para que trabajara sin parar. Hinsi estaba abiertamente exasperado, pero también parecía sentir la verdad de lo que Mao Mao estaba diciendo. Cuando agregó que esta solicitud provenía en parte del mismo su majestad, Hinsi pareció profundamente en conflicto, pero reconoció que tenía razón. Mientras tanto, Gao Sun ojeaba uno de los libros con expresión estudiosa. Toda la escena era tan surrealista que Mao Mao se encontró frunciendo el ceño a pesar de sí misma. «Esto está excepcionalmente bien hecho», comentó Gao Sun. «Está admirando la artesanía», pensó Mao Mao. Había estado considerando la posibilidad de que Gao Sun fuera el lujurioso con más cara de póker del mundo, pero aparentemente eso no fue lo que atrajo su interés. «Usan papel fino», dijo. Los libros sobre el dormitorio eran muy vendidos a menudo se enviaban con mujeres jóvenes cuando se casaban, y aquellos que leían tales textos por interés personal estaban más que dispuestos a gastar el dinero en ellos. Dichos libros generalmente consistían principalmente en ilustraciones, por lo que uno no tenía que saber leer y escribir para disfrutarlos. Y por mucho que cuesten, las ganancias potenciales que podrían generar podrían ser igualmente grandes. Están impresos». Hinsi también estaba estudiando las ilustraciones, pero teniendo en cuenta de qué eran ilustraciones, el momento era claramente cómico. El curandero robó miradas avergonzadas aquí y allá. «No con bloques de madera, sino con planchas de metal, me dan a entender. Eso es realmente algo». Era una técnica occidental. Mao Mao no sabía mucho sobre cómo se hicieron los libros, pero para que Hinsi dijera algo de admiración sobre ellos, debían ser bastante inusuales. «Desde que finalmente tuve en mis manos algunos materiales de alta calidad, pensé que sería mejor difundirlos más ampliamente», dijo Mao Mao. «Ese es un problema diferente», replicó Hinsi. Sin embargo, continuó ojeando el libro, tomando nota cuidadosa de su contenido. Mao Mao, sin estar segura de querer que él mirara demasiado de cerca, sin darse cuenta volvió a caer en su mirada escéptica. Tal vez Gao Sun se dio cuenta, porque le dio un codazo a Hinsi suavemente. «Si le ha llamado la atención, señor, ¿por qué no se queda con uno?» Dijo Mao Mao. «N no. No me ha pillado nada», dijo Hinsi, casi tirando el libro. Mao Mao lo recogió y lo alizó para asegurarse de que las páginas no se arrugaran. «No, de hecho», dijo Hinsi, con más confianza esta vez. «Pero. Tal vez pueda mirar hacia otro lado en esta única ocasión». De repente sonaba bastante engreído, pero claro, él era importante, así que tal vez eso era inevitable. «¿Estás seguro, señor?» Mao Mao preguntó, un brillo comenzó a entrar en ella. «¿Ojos?» «Sí, pero deseo que me informe qué tienda vende esas cosas». La expresión de Mao Mao cambió rápidamente a una de diversión apenas disimulada. Gao Sun volvió a empujar a Hinsi. «¿Qué? Solo quiero saber más sobre esta impresión exquisita», dijo. Sonando un poco nervioso. Esta conversación se estaba volviendo más extraña por minutos. «Ciertamente», dijo Mao Mao, todavía luciendo divertido pero anotando el nombre de la tienda en un cuaderno. «¿Es la verdad?» «Por supuesto, señor». No creía que Hinsi tuviera que recurrir a las ilustraciones. Alguien como él seguramente podría ver tanto de lo real como quisiera. No era posible que el papel fuera a veces preferible a la realidad, o sí. Mao Mao, con sus pensamientos amenazando. Con huir con ella, reflexionó sobre las posibilidades mientras arrancaba la página del cuaderno y se lo daba. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar la excelente calidad del papel en el cuaderno del médico, justo lo que uno podría esperar. Bromas aparte, Mao Mao sospechaba que Hinsi podría tener en mente iniciar una nuevo emprendimiento comercial. El verdadero truco de la política fue descubrir cómo extraer impuestos de la población sin molestarlos indebidamente. Una forma era aumentar los ingresos de las personas, y el primer paso para hacerlo era invertir el dinero de los impuestos. No sé exactamente cómo planea hacerlo, pensó Mao Mao, pero él. Lo importante por hacer ahora era recoger los libros esparcidos. Hinsi estaba atrayendo a su audiencia habitual, y si bien podría haber sido interesante descubrir cómo mirarían al hermoso eunuco si supieran qué tipo de material de lectura estaba leyendo, Mao Mao no era una persona tan terrible como para delatarlo. Mientras Mao Mao estaba ocupado limpiando, la mano de Gao Sun rozó la caja en la que había llegado la entrega. ¿Qué ocurre? Preguntó Mao Mao. Gao Sun parecía vacilante. Me preguntaba si alguno de ellos podría requerir censura. Estaba hablando, por supuesto, sobre el contenido de los materiales. Varios fueron más bien, bueno, duro. La preferencia personal de su majestad. ¿Y qué preferencia era? Me dijeron que nuestro lector más importante encontró algo que faltaba en el material anterior. Absolutamente no, dijo Gao Sun. Y después de haber engatusado a la señora para que escogiera a mano las mejores cosas. Ella le entregó a regañadientes el material más espeluznante. Unos diez días más tarde, Mao Mao estaba holgazaneando en el área de lavandería. Me pregunto qué hay enterrado ahí abajo, dijo Seaholan inocentemente, inclinándose contra una pared con un cesto de ropa en los brazos. El clima fue excelente hoy, por lo que el área de lavado estaba muy concurrida. Los eunucos lavaban la ropa tan rápido como se podía traer agua. Los uniformes de las criadas se lavaron pisoteándolos en una mezcla de lejía áspera, mientras que la ropa de las consortes se trabajó a mano con un jabón hecho a mano. «Revisadme», dijo Mao Mao. Sacó una golosina horneada envuelta en él. Piel de un brote de bambú y se lo entregó hacia Olan, quien lo tomó con una sonrisa. La pregunta sobre qué estaba enterrado allí abajo era, dedujo Mao Mao, una línea de una novela. Las novelas estaban de moda en la parte trasera del palacio en estos días. ¿Qué busco debajo de las flores hechizantes? Xiaolan preguntó, su ojos chispeantes. Era una chica de campo y no sabía leer. Debe haber habido alguien leyéndole la historia. «Me pregunto qué podría ser», dijo con la boca llena de comida. Sus mejillas se hincharon como las de una ardilla. Tal vez mierda de caballo. Mao Mao se aventuró, ganándose un resoplido de Xiaolan. La niña logró no ahogarse, pero miró a Mao Mao con los ojos llorosos. Mao Mao trajo un poco de agua del suministro de agua y ayudó a Xiaolan a beberla, frotándole la espalda. «No deberías comer tan rápido. Fue tu culpa». Sin embargo, lo que Mao Mao había dicho no era falso. Cultivar buenos vegetales requería más que solo agua. La tierra débil produciría productos débiles para eso estaba el abono. Las flores hermosas eran lo mismo, cuanto más hermosos eran, más potente debía ser el fertilizante. Pero una chica joven enamorada de una historia romántica probablemente no quería que su atención fuera atraída por detalles tan vulgares. Mao Mao resolvió ser más cuidadoso en el futuro. No pasó mucho tiempo antes de que les llegara el turno de lavar la ropa. Las novelas con las que Xiaolan estaba tan cautivada estaban dando vueltas por el palacio trasero, y el pabellón de Jade no fue una excepción. Cuando Mao Mao regresó, de hecho, descubrió a tres mujeres jóvenes que conversaban y se reían de un libro toscamente tallado. «Hola, Mao Mao», dijo el tranquilo y afable Guiyuan. Los otros dos, Jinghua y Ailan, estaban demasiado absortos en el libro para saludarla. Guiyuan tenía la página entre los dedos, y las mujeres tiraban de su manga, instándola a darse prisa y darle la vuelta. Mao Mao se inclinó. Para mirar la portada, que tenía una ilustración de un árbol con profusión de flores y una figura de pie debajo. Supuso que era el mismo libro del que había estado hablándose a Olan. «¿Quieres leerlo más tarde, Mao Mao?» Guiyuan parecía leer rápido, más rápido que los otros dos, y tenía tiempo para una pequeña conversación. «No, gracias. ¿Por qué todos están tan entusiasmados con ese libro, de todos modos?» Preguntó Mao Mao. «Vino de su majestad». «Es genial, lo creas o no. Su majestad, por lo que había venido del mismo emperador». Lo sorprendente era que él lo sabía en absoluto. La alta sociedad tendía a menospreciar las novelas por no ser lo suficientemente refinadas. Sostenían que el hecho era más edificante que la ficción. Aparentemente se los dio a todas las consortes y les dijo que los compartieran. Alrededor cuando terminaron de leerlos», dijo Guiyuan, aunque parecía un poco decepcionada de que Cansort Yokuyu no fuera el único en recibir este regalo especial. «Bueno, bueno», dijo Mao Mao, mirando más de cerca la portada. Se dio cuenta de que reconoció la marca en él. Era el sello que pertenecía a la librería a la que le había recomendado a Hinsi el otro día. «Ah, ahora tiene sentido». Finalmente comprendió por qué él había estado tan interesado en su porer, sus materiales de referencia. Cuando Hinsi vio la calidad del papel, se dio cuenta de que sería adecuado para un regalo del emperador. Si los libros realmente se habían entregado a todas las consortes, eso significaba que se habían impreso al menos cien. Si pudieran hacer planchas de los libros, se podrían producir aún más. Luego, si produjeran una edición popular en papel un poco menos costoso, podrían obtener aún más ganancias. Mao Mao estaba empezando a pensar que debería haberle pedido al impresor una tarifa de intermediario. Estaba segura de que Hinsi debe haber plantado la idea en la cabeza del emperador. Debería haber sabido que estaba planeando algo. Las novelas de ficción, fáciles de abordar pero poco sofisticadas, estaban siendo distribuidas a las consortes. Normalmente, cualquier regalo de su majestad. Sería apreciado y atesorado, pero al dar libros a todas sus damas, cada una sería menos valiosa. Y de todos modos, el regalo no era más que pulp fiction. Probablemente habría algunas consortes desobedientes escandalizadas por la idea de siquiera tocar la cosa. Además de todo esto, estaba el comando de compartir los libros con otras personas. Algunas de las consortes podrían tener la idea de que sus damas de honor les leyeran el libro, en lugar de tomarse la molestia de leerlo ellas mismas. MMM. Las piezas comenzaban a juntarse. Mao Mao comenzó a ver lo que estaba haciendo Hinsi. Las damas de compañía que aprendieron la historia la compartirían con otras mujeres. De ahí que incluso se a Olan pudiera citar del libro. Oh, ya hemos terminado. Preguntó Jingwa, luciendo tan abatido como un perro al que se le ha negado una golosina. El libro ahora estaba cerrado, y Guiyuan y Aylan tenían expresiones similares. Más. Quiero leer más. Jingwa exclamó con todo el fervor de un niño privado. Las diversiones eran pocas y distantes entre sí en él. Palacio trasero, de modo que incluso una novela solitaria era una fuente de genuina emoción. Según el maestro Gao Sun, se está imprimiendo un nuevo libro. Cuando esté listo, dice que obtendremos una copia, dijo Guiyuan. Sí, lo sé, pero no puedo esperar tanto. Guiyuan frunció el seño a Jingwa. Jingwa, por su parte, tenía las mejillas hinchadas como un pez globo. Aylan, mientras tanto, tenía el libro en sus manos y lo miraba fijamente. Todo está bien. Preguntó Mao Mao. Sobre este libro, comenzó Aylan. Hong Yan, la principal dama de honor, estaba cuidando a la princesa Ling Li mientras las tres jóvenes tomaban su descanso. Cuando terminara su tiempo de descanso, cambiarían y Hong Yan tendría la oportunidad de relajarse. Somos las únicas damas de compañía aquí, ¿verdad? Y Lady Yokuyu fue lo suficientemente amable como para decir que podíamos leer esto. No se siente como un desperdicio si somos los únicos que podemos disfrutarlo. Mao Mao pensó que entendía a qué se refería Aylan. Cuando usted encuentras algo interesante, quieres compartirlo esa es la naturaleza humana. Mao Mao, por ejemplo, una vez descubrió una serpiente muy rara que nunca había visto antes, y se la mostró a todos los que pudo encontrar. No estaban complacidos. Probablemente fue este mismo impulso lo que motivó a Aylan a querer permitir que más personas leyeran el libro. Las mujeres del pabellón de Jade tenían algunas conexiones fuera de su propio lugar de trabajo. Pero Jing Wa puso fin a esa idea. Espera, dijo ella. No creo que debamos mostrárselo a ninguna otra mujer de palacio. Tenemos que tener cuidado con eso. Así es, podrían perderlo, agregó Guiyuan. Sí, supongo que sí, dijo Aylan con nostalgia. MMM. Mao Mao alcanzó el libro. Lo que estaba a punto de sugerir normalmente no sería aceptable, pero considerando lo que pensaba que Hinsi tenía en mente, decidió que estaría bien esta vez. ¿Qué pasa si no les das el libro real, dijo, pero les haces una copia? Las damas de menor jerarquía podrían no tener los medios, pero Aylan era una asistente de una alta consorte y debe ser capaz de procurarse el papel, el pincel y otros implementos necesarios para copiar un texto. Y si no quería tomarse el tiempo o gastar el dinero, bueno, no tenía por qué hacerlo. ¿Qué? Dijo Aylan, completamente desprevenida por la sugerencia de Mao Mao. Supongo que replicar las ilustraciones sería difícil, pero tienes una letra preciosa, así que no creo que copiar el texto sea un problema para ti. Sin duda, los productores del libro habrían estado más complacidos si él. Las mujeres habían comprado otra copia en su lugar, pero cuando eso no era factible. Algo como esto era la única solución. Aunque podría ser pedir demasiado que Aylan ilustrara el libro ella misma, podría proporcionar una copia legible del texto, que en realidad era todo lo que se necesitaba. Veo. Eso tiene sentido. Los ojos de Aylan comenzaron a brillar con una nueva luz. Uff. Realmente vas a hacer todo ese trabajo. Jingwa, no digas eso, la reprendió Guiyuan. Mao Mao colocó el libro con cuidado frente a Aylan y decidió regresar. Trabajar. De todos modos, su tiempo de descanso casi había terminado, por lo que todos tenían que darse prisa o Aylan caería sobre ellos como un rayo. Todo era una forma muy indirecta de que Jinsi obtuviera lo que quería, pensó. Mao Mao. Con libros, de cualquier tipo, circulando más libremente en el palacio trasero, al menos unas pocas personas aprenderían a leer. Antes, cuando Mao Mao había estado sirviendo a Jinsi directamente, había tenido algunas oportunidades de ver parte del papeleo con el que se ocupaba en su propio trabajo. Le había pedido su opinión sobre un proyecto, puramente por curiosidad, por supuesto. Se había preguntado cómo se podría mejorar la tasa de alfabetización entre las mujeres del palacio trasero. Mao Mao estaba experimentando de primera mano lo bien que funcionaba el plan de Jinsi. Laboral. Sostenía una ramita en su mano, grabando los caracteres Xiaolan en el suelo. La propia Xiaolan miró atentamente y luego trató de copiarla. Xiaolan siempre parecía estar más interesada en los bocadillos que en cualquier otra cosa en la vida. Mao Mao se sorprendió cuando se le acercó por primera vez y le pidió que le enseñara a leer y escribir. Cuando Mao Mao preguntó por qué, Xiaolan dijo que la mujer que le había estado leyendo historia se había detenido. La voz de la mujer finalmente se había apagado después de que las analfabetas mujeres del palacio le pidieran sin cesar que les leyera. Sin embargo, era una mujer de buen corazón y había accedido a hacer copias del libro si los demás hacían el esfuerzo de aprender a leerlo ellos mismos. Así que había alguien más por ahí pensando en la misma línea que Aylan. Era una oferta terriblemente generosa, considerando el precio del papel. Mao Mao había sugerido que podía leerle a Xiaolan, pero la otra mujer negó con la cabeza. Ella fue lo suficientemente amable como para escribirlo para mí, así que no puedo hacer trampa de esa manera. Mao Mao revolvió el cabello de Xiaolan con cariño. Ella pensó que le estaba dando una una palmadita amistosa, pero en su mayoría logró que fuera en todos los sentidos, ganándose una mirada molesta de Xiaolan. Así, el tiempo que solían dedicar a cotillear lo dedicaron a aprender a escribir. Xiaolan agarró su ramita con una mirada de intensa concentración. El carácter Xiao, que consistía en unos pocos trazos cortos uno al lado del otro, todavía le parecía un montón de insectos muertos, pero era lo suficientemente simple y pudo reconocerlo. Lan, sin embargo, era un personaje mucho más complicado y le estaba dando muchos problemas. Mao Mao volvió a escribir el carácter en la tierra, bonito y grande. Esta vez lo dividió por sus tres radicales para que Xiaolan lo entendiera más fácilmente. En la parte superior, había tres trazos simples que representaban hierba debajo. De ellos, un carácter que en sí mismo significaba puerta, y dentro de la puerta estaba el carácter de éste. Mao Mao comenzó haciendo que Xiaolan practicara las piezas individualmente. Nunca supe que mi nombre era tan difícil. Xiaolan recibió calificaciones aprobatorias en su radical hierba, apenas, pero su maestra insistió en que rehiciera las partes puerta y éste. El hecho era que Mao Mao no estaba seguro de cuáles eran los caracteres del nombre de Xiaolan. Los propios padres de Xiaolan probablemente no sabían leer y escribir. Pero asumió que sería apropiado usar los caracteres más comunes para el nombre. Cuando a Mao Mao le enseñaron a leer, empezó con su propio nombre. Era importante, le dijeron, para ayudarte a saber de dónde venías, pero luego, a menudo le decían que tenía todo el encanto de un gato callejero. Si aprendes a escribir los caracteres, obviamente terminarás aprendiendo a leerlos, pero preferirías concentrarte solo en leer por ahora, preguntó Mao Mao, pero... Xiaolan negó con la cabeza. Si vamos a tomarnos el tiempo, prefiero aprender a escribirlas. Eso puede solo ayuda a largo plazo, ¿verdad? Eso era cierto. La capacidad de leer y escribir abrió muchas más oportunidades de trabajo. Incluso en el palacio trasero, las mujeres alfabetizadas eran asignadas a trabajos relevantes y tratadas mejor que las lavanderías intercambiables. Incluso se dijo que una mujer de palacio especialmente consumada podría verse reasignada a tareas administrativas fuera del palacio trasero. Tendré que encontrar trabajo por mí mismo después de irme de aquí. Será mejor que aprenda mientras. Tener la oportunidad. Así que Xiaolan estaba tratando de planificar el futuro, a su manera. Ella había llegado al palacio trasero casi al mismo tiempo que Mao Mao. Los términos del servicio duraron dos años, por lo que ya estaba a la mitad de su contrato. Dado que sus padres la habían vendido para el servicio, parecía poco probable. Podía esperar volver a casa cuando se le acabara el tiempo. Veo. Es posible que necesitemos hacer las lecciones un poco más intensas, entonces. Dijo Mao Mao, y luego comenzó a escribir rápidamente en el polvo. Ese sí, gracias. Entonces, aj, ¿qué dice esto? Dice, Don Chons Yakao. Hongo Oruga. Um está bien. ¿Y esto? Mantulu Agua. Espinosa. Y este. Jejen. Raíz de Kutsu. Am. Estas palabras realmente surgen mucho. Mao Mao no dijo nada, simplemente borró a regañadientes el vocabulario que había escrito y lo reemplazó con términos más comunes. Capítulo 2, El Gato. La princesa Lingley, un año y medio después de su nacimiento, estaba demostrando ser bastante precoz, un niño muy saludable por cierto. Mao Mao no era una gran fanática de los niños, pero incluso ella tenía que admitir que la princesa era entrañable. Sin duda, era más agradable cuidar de ella que cuidar de una de las chicas que habían sido vendidas en el burdel. No hay criatura en el mundo tan insufrible como una niña preadolescente. La princesa se había graduado de aferrarse a las cosas para moverse a caminar por su cuenta, y recientemente a trotar distancias cortas. Cansort Yokuyula vio moverse con un toque de preocupación. Me pregunto si esta residencia se está quedando un poco pequeña para ella, dijo. El pabellón de Jade apenas estaba abarrotado, pero no era saludable que un niño jugara adentro todo el tiempo. También había un jardín central, pero pronto. No sería suficiente para mantener el interés de la princesa. Tal vez estaría bien llevarla a dar un pequeño paseo. Yokuyu era extraordinariamente abierto de mente. La mayoría de los nobles sentían que las jóvenes damas de herencia prominente debían pasar sus días seguras en el interior, envueltas en las sedas más finas. Evidentemente, Cansort Yokuyu no estuvo de acuerdo. ¿Qué piensas, Mao Mao? Mao Mao miró hacia arriba y gruñó suavemente, algo sorprendido de que la consorte de repente le pidiera su opinión. En términos de su salud, creo que sería maravilloso si tuviera más oportunidades de salir. Mao Mao miró los pies de Yokuyu. Estaban bien construidos y perfectamente lo suficientemente grande no habían sido atados cuando ella era joven. En las áridas regiones occidentales donde había nacido y crecido, Yokuyu parecía haber recibido una educación algo más permisiva que muchas de las otras consortes. En términos generales, se consideraba mejor dejar que la madre de un niño marcara el tono de su crianza, pero este niño en particular resultó ser la hija del hombre más importante de la nación y la niña de sus ojos. No podían esperar que él simplemente asintiera y dejara que Yokuyu hiciera lo que quisiera. La consorte, por supuesto, lo entendió muy bien. Preguntaré al respecto, entonces. Dijo, pasando sus dedos por el cabello de Lingli donde el niño se había quedado dormido en el sofá. Varios días después, se había concedido permiso para que la princesa saliera a la calle, acompañada de dos eunucos como guardias. Mao Mao y Hon Yan iban a ir con ella. Era solo un pequeño paseo, pero el emperador podía ser bastante protector. Por otra parte, todos sus hijos habían muerto jóvenes hasta ahora, así que tal vez tenía motivos para estarlo. Sé que sabes mucho sobre flores y animales, Mao Mao. Tal vez podrías enseñarle. Yokuyu dijo, acariciando la cabeza de la princesa. Su barriga ya estaba pesada, por lo que tuvo que quedarse en el pabellón de Jade, solo para estar segura. No le des ideas, Lady Yokuyu. Ella le enseñará a la princesa las cosas más horribles, insistió Hon Yan, pero la consorte actuó sorprendida. Dios, creo que su instrucción podría ser útil. El indicio de una elegante sonrisa apareció. En su rostro. Después de todo, uno nunca sabe a dónde podría ir en el matrimonio en el futuro. Sabía que era astuta, pensó Mao Mao. La princesa todavía podría ser joven, pero dado su lugar en la vida, en otros diez años más o menos había muchas posibilidades de que se casara con otra familia en algún lugar. Si se le concedía algún súbdito leal, muy bien, pero era muy posible que se fuera a vivir a otro país, a algún lugar donde no fuera del todo bienvenida. En tal situación, un conocimiento práctico de las drogas y los venenos no podía estar mal. Hon Yan accedió con un suspiro. Aunque obviamente no estaba emocionada, ella entendía la lógica tan bien como Mao Mao. Yokuyu saludó a la princesa Ling Li mientras se marchaba y la princesa le devolvió el saludo. Luego chilló, al ver el exterior del pabellón de Jade por primera vez. No podía saborear gran parte del mundo exterior desde el patio del pabellón. Todavía sabía solo unas pocas palabras, y la mayoría de ellas no tenían mucho sentido, pero, sin embargo, estaba claramente emocionada de ver tantas mujeres de palacio, muchas más de las que había en su casa. A Mao Mao le preocupaba que el niño pudiera tener miedo y empezar a llorar, pero todo lo contrario. Tenía el atrevimiento de su madre. Ling Li caminó, exclamando con frecuencia. A veces señalaba algo y Mao Mao o Hon Yan le decían cómo se llamaba. Era difícil decir cuánto entendía realmente, pero balbuceaba señor. Emarem en respuesta, así que tal vez algunas de las palabras tenían sentido para ella. Los guardias eunucos mantuvieron una distancia respetuosa, no demasiado cerca pero nunca demasiado lejos. Los niños pequeños eran raros de ver en la parte trasera del palacio de hecho, Ling Li. Era la única menor de diez años en todo el complejo, y naturalmente atraía la atención. De las mujeres. Algunos no pudieron reprimir una sonrisa al ver a un niño por primera vez en tanto tiempo. Otros, al darse cuenta de que era una princesa, dieron un respetuoso paso atrás y otros simplemente la miraron sin ninguna expresión en particular. La joven princesa no se dio cuenta de todo esto, pero a medida que creciera, llegaría a comprender el significado de esas miradas. Hon Yan, que sostenía la mano de Ling Li, tuvo mucho trabajo por delante mientras la princesa saltaba de una cosa a otra, llena de curiosidad. El plan había sido caminar hasta el bosque de cerezos que se encontraba al oeste del pabellón de Jade, recoger algunas cerezas y luego volver a casa, pero parecían seguir encontrando desvíos y desvíos. Finalmente vieron la puerta occidental, Hon Yan abiertamente aliviado de haber llegado a su destino. Oyeron un grito agudo, Rougu. Sonaba casi como un bebé, por lo que Mao Mao y Hon Yan pensaron brevemente que era Ling Li, pero la princesa también estaba buscando la fuente del sonido. De repente, salió disparada. Hon Yan corrió tras ella mientras miraba entre algunos edificios de almacenamiento. No, princesa, no lo hagas. Hon Yan llamó. En el mismo momento se oyó otro grito, Mu. Antes de que Ling Li pudiera desaparecer entre los edificios, Mao Mao se metió entre los almacenes con un iré a echar un vistazo. Mao Mao. Dijo Hon Yan. Miau miau. Ling Li chilló al mismo tiempo. Hon Yan no tenía otra opción que dar un paso atrás, mientras Mao Mao continuaba tras su ataque. Vio algo brillar dorado en la penumbra. Extendió la mano hacia él, pero se deslizó entre sus pies y salió corriendo. Maullar. Princesa. Dijo Hon Yan, reteniendo a Ling Li. Una bola pequeña y mugrienta de piel apareció entre los edificios. La bola de pelo se asustó al ver repentinamente a los humanos y trató de correr. Tenía el pelo de punta y la cola sobresalía. Maullar. La princesa señaló la bola de pelusa, indicando que quería que la atraparan. Mao Mao acababa de salir de entre los almacenes, pero no estaba en condiciones de saltar sobre un animal pequeño. Va a conseguir. Lejos, pensó, pero en ese momento alguien apareció detrás de la bola de pelo. La pequeña criatura estaba tan concentrada en Mao Mao, Hon Yan y Ling Li que el recién llegado la tomó fácilmente en sus manos. Su ayudante era otra mujer del palacio, alguien a quien Mao Mao no reconoció. Esto es tuyo. Preguntó ella, sonando sorprendentemente infantil. Aunque era alta, tenía un rostro joven ella podría haber tenido la edad de Mao Mao, o tal vez más joven. Llevaba el mismo uniforme que Seaholan y parecía un poco tonta. Gracias, dijo Mao Mao. La otra mujer sostenía el sucio y tembloroso bulto de pelusa hacia ella. Mao Mao sacó un pañuelo y lo envolvió alrededor del animal. Podía sentirlo temblar incluso a través de la tela, y gritó Menerov. Suplicante había corrido solo por miedo y se había agotado al hacerlo podía sentir lo flácido que estaba. Apuesto a que tiene hambre, dijo la mujer. Tal vez puedas alimentarlo. De todos modos. Nos vemos. Luego siguió su camino con una ola. Lo que sea. Mao Mao tenía la bola de pelo, así que lo consideró un éxito. Le llevó el animal a la princesa. Hong Yan lo estudió. Mao Mao, eso es. Ella levantó una ceja con una mirada de desaprobación. Miau miau. La princesa susurró, aparentemente queriendo decir déjame ver. Ciertamente así es. Un gato. La pequeña gatita enroscada en su pañuelo seguía temblando. La princesa Ling Li estaba fascinada por la diminuta y desconocida forma de vida. Continuamente acosaba a Mao Mao para que se lo mostrara, gritando Miau, Miau. Imitando el maullido del gatito, pero Mao Mao sabía que Hong Yan nunca dejaría que la princesa tocara a la mugrienta cosita. Sin embargo, no podían simplemente dejarlo a su suerte, por lo que acortaron su caminata y regresaron al pabellón de Jade. A pesar del apego de la princesa al gatito, no se podía permitir algo tan antihigiénico. En la residencia de la consorte. Finalmente, distrajeron a la princesa con su refrigerio favorito mientras Mao Mao se llevaba al animal al consultorio médico. Parecía el lugar obvio, porque sin cuidado, la criatura iba a morir. Sin embargo, Mao Mao estaba muy perplejo. Sí, la estación cálida era cuando los animales salvajes se reproducían, pero eso era asunto del mundo fuera del palacio trasero. Dentro de sus paredes, apenas había mascotas de las que hablar. Ah. Un pequeño puñado de consortes tenían pájaros de otras tierras, pero los tenían en jaulas, y no había perros, gatos ni nada por el estilo. Se requería un permiso especial para tener una mascota, y estaba prohibido tener animales machos y hembras juntos y cuando llegaron, los animales machos fueron castrados. Al igual que los humanos machos. Puede sonar duro, pero fue precisamente para evitar problemas en caso de que escaparan. El palacio trasero no podía permitir que los animales se reprodujeran por todos lados en sus vastos terrenos. Habían llegado a un compromiso, Hong Yan estuvo de acuerdo en que el gato podía quedarse por el momento, pero dijo que los superiores tenían que ser informados. Oh, esto es una sorpresa, dijo el curandero. Tranquilo como siempre, no parecía estar pensando mucho en por qué Mahomao tenía un gato con ella. Sin embargo, vio que estaba temblando, lo que provocó un seño compasivo. El doctor puso agua a hervir. Cuando estuvo bien y tibio, lo puso en una botella de vino, envolvió la botella en un paño y la colocó en la canasta donde habían puesto al gatito. Parece que sabes exactamente qué hacer. No es el primer gato que acojo. Una vez tuve el calicó más dulce. Por pura coincidencia, el gatito también resultó ser un calicó. Mientras limpiaban la suciedad de su pelaje con un trapo húmedo, vieron las manchas de pelaje marrón rojizo. Y negro. El gatito tenía los dientes de leche, pero estaba terriblemente desnutrido. Mahomao podía sentir su caja torácica bajo sus dedos. No tendrías leche, ¿verdad?, ella preguntó. La leche de su madre sería lo mejor, pero ahora difícilmente podrían salir a buscarla. De todos modos, a Mahomao no le había parecido que hubiera otros gatos alrededor cuando encontraron al gatito. MMM, creo que puedo ir a buscar un poco, dijo el charlatán y salió corriendo de la oficina. Como médico de palacio, tenía bastante influencia en la cocina. Mientras Mahomao continuaba frotando al gatito hambriento de leche con el trapo. Ella le quitó las pulgas y las arrojó en aceite para matarlas. Le hubiera gustado simplemente sumergir al animal en agua caliente para deshacerse de todos a la vez, pero teniendo en cuenta el estado físico del gatito, limpiarlo era lo máximo que podía hacer. Unos minutos más tarde, el médico volvió trotando con una olla de estofado. Tenían leche de cabra, al menos. Extendió la olla. Mahomao metió un dedo en él y descubrió que tenía exactamente la temperatura correcta. Se aseguró de que la yema de su dedo estuviera mojada con leche, luego se lo acercó a la boca del gatito. El diminuto animal. Comenzó medio mordisqueando, medio lamiendo su dedo. Ella hizo esto varias veces, el curandero los miraba a ambos con cariño. «¡Qué dulzura!» dijo. Mahomao odiaba aprovecharse de él solo porque actuaba como un toque especialmente suave, pero decidió pedirle un favor más. «Sería posible que consiguieras algo de callos. Dada la cantidad de personas en el palacio trasero, la cocina debe sacrificar varios animales todos los días. Ocasionalmente se servían salchichas a la hora de comer, así que Mahomao sabía que no tiraban los órganos simplemente. Te tripa. Bueno, supongo, pero ¿para qué?» El gatito estaba tan débil que parecía que pasaría un tiempo hasta que se recuperara. Lo suficiente como para beber leche de un platillo. Sin embargo, alimentarlo con la punta de un dedo a la vez requería mucho tiempo. Mahomao había pensado que podría apropiarse de algunos intestinos para simular el pezón de un padre. Cuando ella le explicó esto al curandero, él se fue corriendo de nuevo a la comedor. Verdaderamente, un hombre generoso de corazón. Mientras tanto, Mahomao continuó alimentando al pequeño gato con leche de cabra, tanta como bebía. Varios días después, casi habían logrado limpiar al gatito y sus. El pelaje comenzaba a recuperar algo de su brillo. Mahomao se había preocupado brevemente si la leche de cabra le sentaría bien, pero el gatito parecía haberlo tomado bastante bien. Normalmente, probablemente habrían tenido que arrojar al gato del palacio trasero de inmediato, pero, para bien o para mal, la noche en que encontraron al animal, el emperador había visitado el pabellón de Jade. Cuando escuchaba a su princesita exclamar incesantemente Miau. Maullar. No podía negarle la fuente de su placer. ¿Y quién? Debería encargarse del cuidado del animal sino, por supuesto, Mahomao. Su nombre ya significa, gato. Son la pareja perfecta, el emperador había bromeado. Mahomao no había estado muy seguro de si debería reírse o no, pero mientras Cansort Yokuyu se reía entre dientes, Mahomao al menos logró sonreír cortésmente. Supuso que eventualmente sería capaz de endilgarle la cosa al doctor. Como si ya no lo hubiera hecho en su mayoría. La princesa aún no podía disfrutar de la compañía del gatito porque todavía tenía algunas pulgas y, lo que es más importante, porque por pequeño que fuera, seguía siendo un animal salvaje. Mahomao prometió compartir el gatito con Lingli. Cuando se hizo un poco más fuerte. Cuando el gatito se recuperó lo suficiente como para tolerarlo, Mahomao lo sumergió en un lavabo y le dio un baño. Inmediatamente se veía sustancialmente más limpio, pero cuando lo frotó con un poco de jabón, el agua se volvió gris. Su subpelo todavía estaba sucio. Cuando Mahomao sugirió que el pelaje blanco y suave del gatito sería un excelente pincel para escribir, el médico abrazó al animal de manera protectora y sacudió la cabeza. Lo dijo en broma, pero cuando aparecieron dos pinceles nuevos para ella poco después, decidió que había salido adelante. Después de que el gatito tuvo suficiente tiempo para beber leche nutritiva, agregaron pollo picado a su dieta. Le dieron una pequeña caja llena de arena, donde pronto aprendió a hacer su trabajo. Sin embargo, todavía tenía problemas para hacer el número dos sin que le estimularan el ano. El charlatán tuvo la amabilidad de usar un trapo húmedo para ayudar al gatito a salir. Sus dientes aún eran pequeños, pero mientras tanto cortaban y limaban sus uñas. No es un procedimiento fácil en un gatito, pero si accidentalmente arañara a alguien o algo, nunca escucharían el final. Parecía una buena idea en ese momento, de todos modos, pensó Mahomao, dejando escapar un largo suspiro. En ese momento, alguien llegó a la oficina médica. ¿Y cómo está el pequeño? La fuente de la broma alegre fue Hinsi. Gao Sun estaba con él como siempre, y llevaba una especie de bolsa. Creo que la princesa debería poder verla pronto, respondió Mahomao. El único problema es que todavía no tengo un plan por si el animal la araña o intenta escapar. Mal. Oh, siempre estás tan absorto en los detalles. Fácil para él de decir. Él no era quien sufriría las consecuencias si algo salía. Mahomao miró hacia el animal en cuestión para descubrir que Gao Sun había sacado un poco de pescado seco de la bolsa y lo estaba agitando frente al gatito. El surco habitual en su frente había desaparecido, e incluso parecía estar sonriendo. Así que tenía una racha juguetona. Maestro Gao Sun, creo que eso podría ser un poco difícil para nuestro gatito todavía. Quizás podría hervirlo. El curandero ya tenía una olla lista para funcionar como si hubiera estado esperando este momento. No podías contar con él para hacer su propio trabajo, pero lo superó. En momentos como este. Hinsi agarró al gato y lo estiró, examinando su pequeña barriga. Femenino. Preguntó. Sí. No es necesario castrarlo, afortunadamente. Las palabras salieron de la boca de Mahomao antes de que se diera cuenta de que tal vez no era algo para decir tan a la ligera en esta compañía. Lo siento, señor, agregó. No, no pienses en eso, respondió Hinsi, aunque no podía leer su expresión. Todavía sintiéndose arrepentido, Mahomao fue en busca de algún tipo de bocadillo y encontró la última de las salchichas que habían hecho con los restos de cayos. Lo sabía. Empacado con carne y hierbas aromáticas y los había hervido, no quería que nada se desperdiciara. Luego se detuvo por un segundo y lo pensó. No. ¿Ocurre algo? Preguntó Hinsi. No, señor. Mahomao volvió a poner la salchicha en el estante y eligió unas galletas de arroz en su lugar. El doctor, mientras tanto, tenía una mirada distante en su rostro mientras comía. Hinsi se entretenía jugando con el gato. Él colgó el adorno. Que normalmente colgaba de su cadera frente al gatito, y fingió no darse cuenta de que Gao Sun lo observaba con profunda preocupación. Sin embargo, notó que Mahomao lo miraba. Se volvió hacia ella y le tendió el adorno como para preguntarle si ella también quería jugar con el gatito. No soy una gran persona de gatos, dijo. Con tu nombre. No fue la primera persona en decir eso. Parece que le gusta bastante, maestro Hinsi. No particularmente. Miró a Gao Sun, que estaba trabajando con el médico para hervir el pescado seco. Dos hombres de mediana edad que buscan un gatito, pensó Mahomao. No estoy seguro de que se supone que tienen de bueno, continuó Hinsi. Todavía estaba mirando a los dos hombres, que gradualmente comenzaban a sonar como si estuvieran ronroneando mientras arrullaban al gatito. Francamente, fue repugnante. Su mirada parecía decir que nunca podría ser como ellos. Estoy de acuerdo contigo, dijo Mahomao, mirando al gatito. Pero según los amantes de los gatos que conozco, el hecho de que nunca pueda saber lo que están pensando es parte del atractivo. Bondad. Los miras lo suficiente y descubres que no puedes apartar la mirada. MMM. Luego, gradualmente, te encuentras ansioso por acariciar al gato. Ya veo, ya veo. Te puede molestar que se muestren cariñosos solo cuando tienes comida, permaneciendo distante en todo otro momento. Ve bueno, sí. Pero cuando estás en lo profundo, todo lo que puedes hacer es perdonarle sus debilidades. Finalmente, Hinsi no respondió en absoluto. Con el tiempo, a Mahomao se le dio a entender, uno llegó a querer besar al gato, aunque no le gustaría, luego a jugar con sus lindos frijolitos, y finalmente a tocar esa barriga peluda, Bussi, aun sabiendo un buen rascado era el resultado inevitable. Mahomao consideró positivamente anti-higiénico hacer esas cosas con un animal que andaba por ahí haciendo quien sabía qué, pero los amantes de los gatos aparentemente no pudieron evitarlo. Miró a Hinsi, llena de desdén por todo esto, para descubrir el gatito en su rostro. ¿Qué está haciendo, maestro Hinsi? Si quería tocar el vientre borroso y borroso del gato, bien, pero Mahomao miró por la ventana, preocupado por lo que podría pasar si alguien lo viera de esa manera. Oh, nada, dijo Hinsi. Pero siento que tal vez tengo más simpatía por esa gente de gatos que antes. Sonaba como si hubiera llegado a algún tipo de realización profunda. Prescindamos de la cuestión de que se había dado cuenta exactamente. Veo. Bueno, parece que el pescado está listo. Eh, sí, por supuesto. Al darse cuenta de que Gaozun y el doctor estaban mirando en su dirección, Hinsi rápidamente bajó al gato. ¿Qué estaba haciendo, señor? Preguntó Gaozun, su tono cortés pero su mirada sinceramente celosa. En última instancia, incluso Hinsi no sabía dónde exactamente se había metido el gatito. Viene de. Sin embargo, muchos carros entraban y salían del palacio trasero, cargados de provisiones. La inferencia más simple fue que la gatita había entrado detrás de uno de ellos, atraída por el olor a comida, y había pasado desapercibida hasta que la princesa la encontró. No mucho después, el emperador otorgó al gatito un rango oficial en la corte, y se le otorgó el título que suena ilustre de Admonitor of Tips. Todo lo que realmente significaba era que ella ayudaría a mantener el consultorio médico libre de ratones. El emperador ciertamente tenía debilidad por su hija. El gato recibió un nombre que significaba peludo. Se atascó en el buche de Mao Mao. Por una sencilla razón, este nombre también se pronunciaba Mao Mao. Capítulo 3, La caravana. La estación estaba cambiando, trayendo un calor y una humedad desagradables. Mao Mao reflexionó sobre lo rápido que pasó el tiempo mientras recogía hierbas aromáticas para protegerse de los insectos. Creo que es hora de cambiar el guardarropa, dijo Hon Yan, la principal dama. De honor de Cansort Yokuyu, y si pensó que era hora, entonces era hora. Así, las damas de honor se encontraron trabajando entre la ropa. Tantas viejas modas desaliñadas. Jingua resopló, parándose frente a un vestidor. Ella, Mao Mao y Ailan se encargaban de este trabajo mientras Guiyuan cuidaba de la joven princesa. Ailan, toma esa cosa en el estante más alto para mí. Instruyó Jingua, estirando el cuello para mirar hacia el estante. Ailan era la más alta de ellos, un hecho que la cohibía pero que era bastante conveniente para alcanzar cosas en lugares altos. Después de que ella arrastró un baúl desde la parte superior del estante, Mao Mao, bastante más bajo, y Jingua inspeccionaron el contenido. Clasificaron la ropa en diferentes categorías y las pusieron en postes para que se ventilaran a la sombra. MMM. Supongo que este no sería demasiado vergonzoso, dijo Jingua. Clasificaba la ropa en aquellas con las que uno todavía podía ser atrapado muerto y aquellas con las que no. Para Mao Mao, todos los atuendos parecían igualmente suntuosos, pero Jingua. Estaba acostumbrado a las cosas más finas y demostró ser más exigente. Este tipo de cosas solían ser muy populares una vez. Pero es mejor evitar las modas. Una vez que se van, te quedas con cosas que no puedes usar. Mao Mao tomó los atuendos que consideró que ya no eran viables y los volvió a guardar. En el cofre, luego rodó por el pasillo con él. Estas prendas pueden haber sido viejas o anticuadas, pero aún pertenecían a una de las consortes superiores. Estaban hechos del material más fino, y serían reelaborados o reparados y luego regalados a otras personas. No personalmente a las damas de honor del pabellón de Jade, sino a sus familias. Las damas de honor a veces recibían palitos para el cabello u otros accesorios, pero ropa. Como esta no era algo que uno pudiera salirse con la suya desfilando por la parte trasera del palacio. Los artesanos reelaborarían los atuendos y en sus nuevas formas se distribuirían en la ciudad natal de Yokuyu. Tirando hacia abajo otra caja, Aylan dijo, sabes, escuchen nuevas damas en. La espera llegará pronto, como si la idea se le acabara de ocurrir. Con Lady Yokuyu embarazada, necesitaremos más manos por aquí, pero llamaría la atención si fuéramos el único lugar para conseguir nuevas mujeres. Entonces, en cambio, van a darles a todas las consortes la oportunidad de expandir sus séquitos. La boca de Jinghua se abrió ligeramente ante eso. ¿Qué, de repente? Y quiero decir, estoy feliz de escuchar eso, pero. Encontraron una buena razón, dijo Aylan. Piénsalo. Cuando una consorte aparece con más de cincuenta asistentes, ¿cómo se supone que deben sentirse las otras mujeres? Sí, entiendo lo que quieres decir, dijo Jinghua, su rostro se oscureció brevemente. Mao Mao también entendió de qué estaba hablando Aylan. O más bien, ¿quién? Cansort Loulan, que había entrado en la parte trasera del palacio con tremenda fanfarria. Para la consorte favorita del emperador, por el contrario, tener cinco miserables mujeres simplemente no se veía bien. Ella incluso trató de arreglárselas con menos mujeres. Dijo Jinghua. Cuidado, Jinghua, o probarás otra vez el martillo de hierro de Hong Yan, respondió. Aylan. Jinghua rápidamente se tapó la boca con las manos. Mao Mao, mientras tanto, se concentró decididamente en poner la ropa no deseada en cofres y sacarlos. Así continuaron, charlando y trabajando, hasta desechar casi la mitad de la ropa de verano. Nos deshicimos de mucho, dijo Mao Mao, desconcertado, pero ¿cómo nos las arreglaremos ahora? No te preocupes, dijo Aylan con una sonrisa. Ya hemos encargado algunos nuevos conjuntos de ropa al artesano. Y pronto vendrá una caravana. Podemos comprar más entonces, Jinghua agregado. Aylan le dirigió una mirada de reproche por robarle el protagonismo. Una caravana. Dijo Mao Mao. Sí, así es, respondió Jinghua, rozando su mano a lo largo de un conjunto para comprobar la sensación de la seda. Se supone que será incluso más grande de lo habitual esta vez. La emoción era evidente en su voz. Tal vez el pensar en eso fue lo que hizo que su mano dejara de moverse. Las caravanas alguna vez habían sido grupos de mercaderes que cruzaban juntos el desierto, pero la palabra había llegado a referirse a cualquier vendedor ambulante que los visitara, dispuesto a participar en el comercio. A veces traían artículos inusuales de tierras extrañas, por lo que la palabra no era del todo inexacta, pero aún así no se sentía del todo bien. La última caravana había visitado durante el tiempo en que Mao Mao había sido efectivamente exiliada del palacio trasero, y antes de eso, ella había sido una mera doncella, incapaz de involucrarse en tales festividades. Había tratado con mercaderes en el distrito. De los placeres, por lo que no tenían ninguna fascinación en particular para ella, pero la idea era comprensiblemente emocionante en el palacio trasero, donde las distracciones eran pocas y distantes entre sí. Deberías ir a echar un vistazo, Mao Mao. Nos aseguraremos de que tenga algo de tiempo en su agenda. Lady Yokuyu por lo general nos da un poco de dinero de bolsillo para cosas como esta. Jingua sonrió. Sucedió justo cuando la sonrisa cruzaba su rostro, Mao Mao y Aylan se congelaron. Jingua los miró, confundida, y ambos señalaron detrás de ella. Jingua se dio la vuelta lentamente para encontrar a Honnian flotando sobre ella como una nube de tormenta. La dama de honor principal lucía una sonrisa tensa y torcida. Jingua casi se atragantó, pero logró esbozar una débil sonrisa. «Oigo hablar mucho, pero no veo mucha clasificación», dijo Honnian. «Yar, Cuque». Mao Mao y Aylan, por su parte, se pusieron rápidamente a doblar la ropa. La boca de Jingua se abrió en una expresión de traición. «Quiero ese cambio de bolsillo», pensó Mao Mao. El incidente, supuestamente, le costó a Jingua un poco de su dinero para gastos. El palacio trasero era un lugar grande, más grande que algunas ciudades. Las mujeres que trabajaban allí existían simplemente para servir a las consortes, mantener los edificios y esperar la posibilidad cada vez más pequeña de que el emperador pudiera elegirlos como compañeros de cama. La situación única generó ritmos y rituales de la vida diaria que eran igualmente diferentes de lo que uno encontraría en una ciudad promedio. Dado que las funciones de las mujeres del palacio se dividían en limpieza, lavandería y cocina, sería mejor pensar en el lugar no como una ciudad en sí misma, sino como una sola casa gigante en la que vivían todas. Sin embargo, en todo este enorme lugar, era imposible encontrar una cosa en particular que podría haberse esperado. ¿Qué era? Una tienda de cualquier tipo. Parece muy divertido. Mao Mao respondió al comentario de Xiaolan con una pregunta. «¿Tú crees?». Xiaolan todavía parecía una niña en algunos aspectos. Las mujeres de palacio paseaban alegres entre las tiendas instaladas en la plaza. Las tiendas estaban muy juntas y, con casi dos mil mujeres sirviendo en la parte trasera del palacio, no había espacio para que las sirvientas de menor rango se apretujaran para echar un vistazo. Incapaces incluso de admirar la mercancía, lo máximo que podían hacer era vivir indirectamente viendo a las otras damas admirarla. Mao Mao y Xiaolan estaban apoyados en la barandilla de la habitación donde las criadas durmieron. Dado que las consortes y sus damas de compañía se estaban divirtiendo hoy, los Mingens prácticamente no tenían nada en lo que ocupar su tiempo. Suerte para ellos. Ojalá pudiera conseguir ropa nueva, suspiró Xiaolan, apoyando la barbilla en la barandilla. Pero no tienes dónde usarlos. Yo sé eso. Pero todavía los quiero. El rango más bajo de las mujeres del palacio generalmente solo recibió trabajo los uniformes, tres en el verano, dos en el invierno, y los nuevos atuendos se proporcionaron solo cuando uno viejo se había gastado. También se proporcionaron otros artículos necesarios, como cintas para el pelo y ropa interior. Las comidas se servían en el comedor todos los días. Las familias de las damas de palacio mejor educadas pueden enviar regalos junto con sus cartas, mientras que las damas de honor de una consorte pueden recibir ropa o accesorios de su amante, sin mencionar los refrigerios. Yokuyu, por ejemplo, le había dado a Aylan papel para hacer sus copias del libro. Sin tiendas alrededor, ninguna de estas cosas era fácil de conseguir. Para Xiaolan, que no tenía un respaldo poderoso, de hecho, ningún respaldo de ningún tipo, las posibilidades de adquirir nuevas posesiones personales eran raras, y cuando llegaron, se fueron, bueno, así. Solo después de que las otras damas hubieran pasado por los productos, tendría la oportunidad de recoger las sobras para lo que pudiera pagar con los míseros ahorros en su bolso. Fue una sensación extraña ver todas estas tiendas alineadas aquí en la parte trasera. Palacio. La emoción en el aire era palpable. Y solo nuestro curandero para atender a todo el lote, pensó Mao Mao. Uno podría suponer que cualquier enfermedad en un lugar tan grande se propagaría como Wildfire, pero en la práctica eso no era cierto. El saneamiento en el palacio trasero era excelente. Las mujeres del palacio pasaban gran parte de su tiempo limpiando y desperdiciando. Fue atendida de manera eficiente. Cuando se acumuló lo suficiente, se vertió en las alcantarillas, de donde fue, no al foso, sino a un gran río. El foso se mantuvo así libre de suciedad y hedor. El ex emperador había utilizado este sitio porque ya había una alcantarilla existente aquí, una tecnología que aparentemente había venido del oeste. Se decía que el palacio trasero había sido una vez una ciudad real, remodelada para servir a su propósito actual. Tanto las murallas como el foso habían pertenecido a esa ciudad, por lo que, a pesar de su tamaño, la construcción del palacio trasero había sido bastante económica. Quizás no fue sorprendente escuchar que el principal impulsor del proyecto había sido la altiva pero eficaz emperatriz reinante. Esas medidas sanitarias por sí solas contribuyeron en gran medida a prevenir el brote de enfermedades, aunque si alguien se enfermaba especialmente, lo enviaban de vuelta a casa con su familia. Así giraba el pequeño mundo del palacio trasero, con o sin curandero por médico. Mao Mao, creo que puedo tener un poco de tiempo libre el último día, dijo Xiaolan. Sus ojos brillaban, aparentemente esto era una invitación para ver las compras con ella. Mao Mao tuvo que admitir que estaba complacida de que le preguntaran. Ella respondió hacia Xiaolan con una palmadita en la cabeza. Cuando regresó al pabellón de Jade, Mao Mao fue recibida por la vista de algunas damas de honor cansadas pero satisfechas. Mientras ella había estado holgazaneando, Iar, sin tener prácticamente nada que hacer, algunos comerciantes habían venido al pabellón. Las damas de más alto rango de la parte trasera del palacio no tenían que molestarse en salir a las tiendas. Las tiendas venían a ellos. Los mercaderes eran todos mujeres, pues de que otra forma iban a ser admitidas en la parte trasera del palacio. No obstante, había más guardaespaldas eunucos de lo habitual, en caso de que algo sucediera. Sin embargo, eran hombres familiares, y las chicas estaban tomando un poco de té. La atmósfera doméstica del pabellón no se vio perturbada por la presencia de los guardias adicionales. Su majestad dijo que Lady Goku podría elegir lo que quisiera. Jingua sonaba tan complacida como si ella misma hubiera sido la que recibió esta dispensa. Se había sentido terriblemente decepcionada de que su dinero para gastos se redujera a la mitad, pero parecía haberse recuperado. Sobre la mesa había un impresionante collar de jade del mismo color que los ojos de Yokuyu. También había cristal de cuarzo y una caja de accesorios con incrustaciones de nácar. La princesa Lingli estaba completamente satisfecha con una bonita bola de seda que había conseguido, y además de la ropa para la consorte, una pequeña túnica para Lingli colgaba en la pared. Quizás hemos tenido demasiada emoción dijo Yokuyu con un toque de preocupación. En todo caso, señora, creo que podría haber comprado más, dijo Hon Yan, su principal dama de compañía, con cierto énfasis. Estoy seguro de que todas las otras damas lo hicieron. Hon Yan eligió una forma restringida de expresarse, pero Mao Mao podía imaginar fácilmente lo que quería decir. Las damas de Lingli en el pabellón de cristal, todo charla y nada de trabajo, sin duda se habían hartado de compras. Cansort Lingli tenía mucho para gastar, y presumiblemente se gastó mucho. En el pabellón diamante, las damas de compañía de Cansort Lisu, uno podría suponer, incitaron a su dama a comprar las cosas que querían. Lo mejor que se podía esperar era que no hubieran malversado absolutamente nada. En cuanto al pabellón granate, bueno, la inclinación de Cansort Loulan por el consumo de ropa ostentosa hablaba por sí sola. La consorte Yokuyu, que, por el contrario, apenas había comprado lo suficiente para llenar una sola habitación, a Mao Mao le pareció francamente frugal, sobre todo tratándose de alguien con el afecto personal del emperador. Cada una de las consortes recibía un salario acorde con sus trabajos, pero también fueron reembolsados por ropa y accesorios, que se consideraron gastos necesarios. Las consortes superior, media e inferior llegaron a casi 100 personas en total, y Mao Mao se preguntó si el Tesoro Nacional resistiría a este ritmo. Sin embargo, eso era algo de lo que no tenía que preocuparse. En cualquier caso, mañana vendrán otros, así que voy a guardar las compras de hoy. Hon Yan comenzó a quitar los atuendos de la pared y se los entregó a Mao Mao. Cada uno era ricamente coloreado y agradable al tacto. Fue entonces cuando Mao Mao notó que estas ropas eran de una marca ligeramente diferente a las que normalmente prefería Yokuyu. Hmm. A la consorte generalmente le gustaba combinar un vestido sin mangas con una falda larga y luego usar una prenda superior con mangas anchas encima, pero todos estos vestidos tenían mangas adecuadas, acompañadas de faldas que debían atarse con una faja justo debajo del pecho. Mao Mao tuvo una buena suposición de la razón. Consorte Yokuyu lo haría. Dentro de poco encontrará fajas difíciles de atar a través de su estómago. ¿Era este el único tipo de cosas que tenían? Preguntó Mao Mao. ¿Qué? Hon Yan respondió. Los comerciantes juraron que estaban de moda. Así que esto era todo lo que tenían. Las damas de compañía se miraron interrogantes. Las mujeres del pabellón de Jade habían hecho sus compras con solo pensamientos de Yokuyu en sus mentes. Pero uno hubiera esperado normalmente una selección más amplia. ¿Y si uno siguió ese hecho a la suposición que los comerciantes habían estado haciendo? No, Mao Mao debe haber estado pensando demasiado. Al menos, espero que lo sea. Porque si hubieran traído deliberadamente solo este tipo de ropa a Cansort Yokuyu, podría sugerir que habían estado tratando de sondearla. Creo que mañana deberías preguntarle si no tienen algunos conjuntos con fajas más bajas, dijo Mao Mao. Ella pensó que tal vez no era su lugar, pero tanto Yokuyu como Hon Yan parecieron entender su significado. Las otras tres damas de compañía volvieron a mirarse, pero la insinuación de Mao Mao claramente se les pasó por alto. Es una buena idea. Deberíamos tener un poco más de variedad, dijo Yokuyu, colocando algo de ropa encima de una caja. Tal vez fue su imaginación, pero Mao Mao pensó que vio un destello de luz aguda a través de los ojos de la dama. La caravana permanecería durante cinco días, durante los cuales las damas de la retaguardia palacio tendría una oportunidad poco habitual de disfrutar de algunas compras. Las consortes de mayor rango no tenían necesidad de salir a las tiendas, por lo que primero circulaban entre las tiendas de los comerciantes las consortes de rango medio y bajo y sus damas de honor, seguidas por las mujeres en cargos administrativos, cada una reduciendo aún más la selección a medida que compraban lo que les llamaba la atención. Solo el último día las mujeres de los rangos más bajos tuvieron la oportunidad de tamizar lo que quedaba. El hecho de que incluso eso pareciera ser una perspectiva emocionante hablaba de las pocas diversiones que había por aquí. Esta caravana había atravesado el desierto y transportaba muchas mercancías inusuales. De tierras exóticas. Debe haber pasado también por la tierra natal de Yokuyu, ya que las mujeres del pabellón de Jade parecían notoriamente nostálgicas mientras estudiaban las artesanías. Mao Mao estaba mucho más interesado en las medicinas o drogas que pudieran estar disponibles, pero comprensiblemente se les prohibió llevarlas directamente al palacio trasero. Las hojas de té y las especias, vendidas casi como una ocurrencia tardía, estaban tan cerca como llegaron los comerciantes. El último día, Mao Mao, con un poco de dinero para gastos de Cansort Yokuyu, fue al mercado con Xiaolan tal como lo había prometido. Vaya, no puedo creerlo. Xiaolan apenas tenía una moneda a su nombre y no podía permitirse nada en exhibición, pero eso no impidió que sus ojos brillaran ante una variedad de cristalería occidental. Mao Mao encontró encantadora la falta de afectación de Xiaolan. Esta por favor. Mao Mao eligió una diadema especialmente atractiva. Y lo ató suavemente en el cabello de Xiaolan. El profundo color rosa melocotón se adaptaba perfectamente a su energía. Xiaolan solo tardó un segundo en darse cuenta de que algo había sucedido, y luego casi derribó a Mao Mao abrazándola. Mao Mao se preguntó si así sería tener una hermana pequeña. ¿No vas a comprar ropa, Mao Mao? Preguntó Xiaolan. No necesito ninguno. En parte, no quería fingir que compraba cosas frente a Xiaolan, pero lo que es más importante, en realidad no estaba interesada en la ropa. Le atraía mucho más el té y las especias. Xiaolan, casi aturdida por su nueva diadema, estaba más que feliz de acompañar a Mao Mao a las tiendas que más le interesaban. Ella tenía una sonrisa gigante en su rostro todo el tiempo. Aparentemente, era muy divertido para ella mirar escaparates en estos carros toscos convertidos en puestos de mercado. Mao Mao estaba decidido a comprar algo de té y especias. Las damas de el pabellón de Jade se había turnado para ir al mercado durante los últimos tres días de la visita de la caravana, y Mao Mao había dicho que estaba contenta de ir el último día. Esta fue la razón. Último día significa descuentos. Mao Mao no estaba interesado en gemas, ropa de moda ni nada de eso. Los bienes que buscaba eran de poca importancia para todos los demás, por lo que estaba segura de que sobraría mucho. Además, este era el palacio trasero, un lugar especial. Era de esperar un poco de estafa afable. Aunque si creen que me van a llevar a dar un paseo. Las artimañas de Mao Mao eran agudas. Después de todo, había pasado la mayor parte de su vida observando a la anciana hacer negocios. Se detuvo en una de las tiendas que vendían té. Una pecera de cuarzo para peces de colores estaba llena de bonitos capullos atados en bolas. Té de jazmín. Cuando se remojaban en agua caliente, los capullos se serían, tan agradables de ver como de oler cuando él te liberaba su delicioso aroma. Lamentablemente, la mayor parte había sido comprada solo que daban tres brotes. Me quedo con esto, dijo Mao Mao. Pero en el mismo momento exacto, otra voz dijo, este, por favor. Mao Mao miró y descubrió que alguien señalaba el mismo cuenco. Era una mujer de palacio aproximadamente media cabeza más alta que Mao Mao, aunque a pesar de su altura todavía se veía y sonaba bastante joven. El contraste dejó a Mao Mao parpadeando. No podía evitar la sensación de que había visto a la chica en alguna parte antes. La otra chica parecía casi tan confundida como Mao Mao, luego exclamó, ¡Oh! Sus ojos se iluminan. ¿Cómo está tu gatito? Ella preguntó. Eso refrescó la memoria de Mao Mao. Esta era la chica que había ayudado a atrapar. El gatito desde entonces apodado Edmanis Cheoftibs. Mao Mao todavía no sabía su nombre. Ella está bien. Ella vive en la oficina médica por el momento. La otra chica sonrió ampliamente. Parecía tener una rica gama de expresiones, todas muy comunicativas. ¡Oh! Si Sui. Pudiste tener tiempo libre. Xiaolan dijo, saltando hacia la conversación entre los dos. Estos dos ya deben haberse conocido. Ahora que lo pienso, Si Sui vestía el mismo uniforme que Xiaolan, el del sangfu o servicio de vestuario. Debe haber ido al área de lavado con bastante frecuencia. Fue solo por casualidad que Mao Mao no se había topado con ella antes. Sí, me deben al menos esto. Tienes razón, dijo Xiaolan. Fue una conversación inocente y amistosa. Mao Mao notó que el vendedor de té los miraba. Ella siguió adelante y compró los tres bulbos restantes de té de jazmín y pidió que los empaquetaran por separado. La mujer no estaba emocionada por eso, pero cuando Mao Mao también pidió uno de los otros té sobrantes, se dio por vencida. Luego, Mao Mao distribuyó los paquetes, uno hacia Olan y otro a Si Sui, y se quedó con el último. Tal vez deberíamos llevar nuestra conversación a otro lugar para no estorbar, sugirió, y señaló hacia el edificio médico. En el consultorio médico, el curandero miraba con envidia el mercado. Como siempre, parecía tener mucho tiempo libre. La naturaleza de su trabajo le impedía salir de su oficina, aunque casi nadie se presentaba allí. Debe haber sido duro para él. Pasó el tiempo ayudando a la gatita a acicalarse. Sin embargo, era un hombre muy... agradable, y cuando llegaban visitantes, se esforzaba al máximo para ser hospitalario con ellos. Agraciada, jovencita, no tenía idea de que tuvieras amigos. No es exactamente algo con tacto para decir, pero tampoco es falso. Si Aolan entró en el consultorio del médico solo con cierta inquietud, pero sus ojos se iluminaron cuando escuchó al gato decir, ¡Miau! Si Sui también tenía un brillo en los ojos. ¡Oh, ella es adorable! Dijo Si Sui. ¿Cómo se llama? Hubo un latido largo. Finalmente, Mao Mao respondió, Edmanis Che of Tibbs. ¡Eh! ¿Qué tipo de nombre extraño es ese? Solo llámala, la gatita, entonces. Sí, el gatito, eso fue suficiente. Llamarla Mao Mao era mucho más extraño que el nombre que le había dado el emperador. Si Aolan y Si Sui rara vez visitaban el consultorio médico por un lado, ellos normalmente estaban demasiado ocupados con el trabajo. Hoy, sin embargo, había un ambiente festivo y todo el mundo se lo estaba pasando bien. Como medida de precaución, el almacén que contenía las medicinas más importantes había sido cerrado con llave. Es cierto que podría decirse que era problemático que Mao Mao, que técnicamente no formaba parte del personal, supiera dónde estaba la llave, pero si le decía a alguien, solo se la ocultarían, y ella no quería eso. Mao Mao calentó agua mientras el charlatán preparaba golosinas. Ella decidió usar un recipiente de cuarzo en lugar de una tetera hoy. Realmente era para hacer medicinas, no bebidas, pero cuando tenías a mano un té de alta calidad como el jazmín, la cerámica parecía un desperdicio. Usó agua tibia para calentar el recipiente frío, luego lo vació antes de colocar una bombilla redonda dentro y verter agua casi hirviendo sobre él. ¡Oh, vaya! El grito de niña provino de Xiaolan, quien quedó impresionada por el potente aroma que emanaba del bulbo que se abría. ¡Mao Mao, esto es lo que compraste antes! Mao Mao asintió. Si Sui, por su parte, brilló por su silencio tal vez había visto té de jazmín antes. No quieres que el agua esté hirviendo, solo relativamente tibia, Mao Mao dicho. No es que tenga muchas posibilidades de lograrlo. Las hojas de té probablemente se mantendrían por un tiempo si fuera necesario. Apareció el doctor, ofreciendo solicitamente galletas de arroz y pasteles de luna. Los pasteles eran un poco grandes, así que los cortó en pedazos con un cuchillo simple. Los ojos de Xiaolan ya brillaban mientras trataba de juzgar que rebanada era la más grande. Hace solo unos momentos, parecía insegura de si era aceptable que entrara en el consultorio del médico. Ahora ya estaba charlando amistosamente con el curandero. Tal. Ves fue su juventud lo que la hizo tan adaptable. Sisu y también estaba hablando cómodamente con él. El charlatán estaba claramente muy complacido. Muchas de las mujeres en el palacio trasero trataban a los hombres como él con bastante frialdad porque era un eunuco, por lo que conocer a alguien como Xiaolan debe haber sido un alivio. Siento que debo recordarles, jovencitas, que esto no es un teatro. Esto es solo por esta vez, de acuerdo. Se repitió sobre este punto varias veces parecía ser su forma indirecta de decirles que, de hecho, eran bienvenidos de nuevo, difícilmente podía decirlo con tantas palabras. Es así siempre. Es como una fiesta gigante ahí afuera, dijo Sisu y. Tomando un bocado de pastel de luna. Le recordó a Mahomao que la otra mujer era la mujer del palacio más nueva entre ellas. La llegada de la consorte Loulan había atraído a muchos de ellos a la parte trasera del palacio. Sisu y probablemente había estado allí por menos de seis meses. Un poco. Sin embargo, parece estar durando más de lo habitual. Xiaolan, la gatita de rodillas, se metió pastel de luna en la boca. La gatita estaba demasiado interesada en sus migas, así que Mahomao la agarró y le dio algo de pescado. Ejem, si dijo el doctor, aclarándose la garganta con aire importante y sacudiendo algunas migajas de su bigote parecido a una locha. Una embajada especial de otra tierra nos visitará pronto, ya ves. Se supone que debe estar diciéndonos eso. Mahomao se preguntó mientras sorbía. Sute. Había estado ansiosa por tener en sus manos un poco de agua caliente, pero estaba empezando a pensar que podría haber sido un error llevar a las otras dos niñas a la oficina médica. Vaya, entonces vendrá alguien realmente importante, dijo Xiaolan. Su los ojos brillaban una vez más, pero Mahomao deslizó otro trozo de pastel de luna en el plato y la atención de Xiaolan se centró rápidamente en el nuevo refrigerio. Mahomao se devanó los sesos buscando algún otro tema de discusión, pero fue Sisui quien salvó el día. Oye, ha habido un olor extraño proveniente del barrio norte recientemente. ¿Sabes algo al respecto? Un olor extraño, dices. Bueno, esa zona no está bien cuidada. Tal vez el alcantarillado está obstruido o algo así, dijo el charlatán. Un bloqueo en los túneles de alcantarillado ciertamente podría crear un olor que sería detectable en la superficie. No me he dado cuenta. Nunca voy al barrio norte, dijo Xiaolan, avanzando en su segunda ración de pastel de luna. Tienes trabajo allí a veces. Jeje. Da la casualidad de que la hierba es especialmente espesa en esa zona. Sisui sonrió y tomó un montón de papel de los pliegues de su túnica. Parecían papeles de regalo para bocadillos, pero estaban cubiertos de dibujos a tinta. Mao Mao los miró con interés, pero Xiaolan y el médico retrocedieron, porque las imágenes eran representaciones detalladas de insectos. Se usó un pincel de punta fina para capturar incluso las características más sutiles, y el nombre de cada insecto se inscribió cuidadosamente en la esquina superior derecha de cada imagen. Ese es un gran trabajo, dijo Mao Mao, y lo decía en serio. No había líneas extrañas las imágenes parecían dignas de una enciclopedia. Incluso hubo representaciones cuidadosas de las patas traseras. Gracias. Una de las mejores cosas de este lugar son todos los bichos diferentes. Y ten muchas oportunidades de dibujarlos, dijo Sisui, complacida de haber encontrado a alguien que la entendiera. Xiaolan y el charlatán, mientras tanto, se esforzaban por no mirar las representaciones demasiado realistas. Los insectos eran otra cosa que podía usarse como ingredientes medicinales. No pusieron demasiado énfasis en eso en el distrito de los placeres, tendía a molestar a las damas, pero muchos remedios a base de insectos eran bastante efectivos. Las zootecas de la mantis religiosa eran un excelente potenciador del vigor, mientras que las lombrices de tierra tenían propiedades antipiréticas. Los huertos frutales del sur están demasiado bien cuidados para tener muchos bichos, pero hay muchos en el barrio norte. Está muy desolado. Ya sabes, en el buen sentido. Hay muchas arañas grandes allí. Arañas. Mao Mao había oído que la seda de araña podía ayudar a detener el sangrado, pero recolectar el material era suficiente problema por lo que aún no había tenido la oportunidad de probarlo. El comentario de Sisu y encendió fuego en los ojos de Mao Mao. ¿Quieres ver? Puedo llevarte ahí. Quiero ver. Llévame allí. Mao Mao y Sisu estaban extrañamente sincronizados. Seaholan y el médico observaron. Su conversación con desapego. La gatita, con la barriga llena, levantó una de sus patas traseras y se rascó detrás de las orejas. Capítulo 4 Aceite de perfume La caravana dejó a su paso una tremenda moda por el aceite perfumado. Cada mujer del palacio que pasaba parecía tener un olor diferente. Cada olor individualmente podría haber sido bastante agradable, pero se mezclaron en un pantano olfativo indiferenciado. Mao Mao, con su agudo sentido del olfato, lo encontró un poco difícil. Lo que empeoró las cosas fue que el perfume importado del oeste no era sutil, sino que tenía aromas poderosos. Mao Mao no fue el único al que le resultó un poco más difícil la vida debido a la nueva tendencia. Cuando fue al área de lavado, descubrió montones y montones de ropa empapada en perfume, los eunucos responsables de limpiarla frunciendo el ceño profundamente mientras buscaban balde tras balde de agua. Tales modas tendían a desaparecer tan repentinamente como llegaron. La locura por las manicuras había disminuido, por lo que todos necesitaban algo nuevo a lo que agarrarse. El interés por las novelas siguió floreciendo, quizás porque los libros y los perfumes eran completamente diferentes entre sí. Si Aolan estaba tan molesta como Mao Mao por el perfume, ya que significaba más trabajo para ella, pero continuó estudiando diligentemente para poder leer su nueva copia de la novela. Mao Mao. Quien ciertamente esperaba que los esfuerzos de Si Aolan se desvanecieran después de unos días, quedó impresionado. ¡Ga! Apesta, se quejó Mao Mao mientras dejaba una cesta de ropa sucia. El simple hecho de estar aquí amenazaba con hacerla sentirse ebria con los olores. Se quedó aletargada, pero al parecer estorbaba, porque una criada con una cesta llena de ropa chocó contra ella. Mao Mao terminó usando algo de la ropa sucia. Lo siento mucho. Dijo la criada, cuya voz todavía era alta. A quien quiera que haya pertenecido la ropa sucia, ella aparentemente también era una discípula de la última tendencia, para la ropa con olor a rosas. Rosas, eh. Estaba mal que Mao Mao pensara en cuánto dinero podría obtener por el agua de rosas que había hecho el otro día. Había hecho mucho pero no había usado nada por el momento, simplemente se aferró a él, ya que la esencia de rosa podría tener un impacto negativo en el embarazo. Probablemente estaría bien así. Siempre y cuando CanSort Yokuyu no usara montones enteros, pero uno nunca sabía, y era mejor tener cuidado. Como tal, Mao Mao había estado buscando una oportunidad para vender las cosas en el Distrito de los Placeres antes de que saliera mal. Se quitó la ropa de la cabeza con un gruñido. Luego parpadeó y olfateó bien el conjunto. Eso alarmó a la criada, pero Mao Mao la ignoró, arrojó el conjunto en el cesto de la ropa y metió la cara en otro. Ahora los eunucos cercanos y otras sirvientas la miraban con asombro, pero ¿qué le importaba? Mao Mao fue de una cesta a la siguiente, oliendo el contenido, y por en el momento en que terminó, se le había olvidado por completo llevar su propia colada a casa. En cambio, se dirigió a alguna parte. Mao Mao de todas las personas sabía dónde era más probable que arraigaran las tendencias. Ese día, los gritos de las damas de honor del pabellón de cristal se podían escuchar en todo el palacio trasero. El hermoso eunuco apareció en el pabellón de Jade esa noche. Ella pensó que él podría. En su mano sostenía lo que parecía ser una protesta escrita. Te tomé por alguien con un poco más de moderación, dijo Hinsi, su habitual exasperación ahora teñida de ira. Detrás de él estaba Gao Sun, exasperación junto con agotamiento, Cansort Yokuyu, preocupado pero innegablemente intrigado, y Hong Yan, solo logrando no parecer una deidad iracunda. Las otras damas de compañía dormían con la princesa Ling Li, que ya se había ido a la cama. Quiero decir, lo soy, pensó Mao Mao, pero ya era demasiado tarde. Se requería una gran cantidad de pruebas para convertir la especulación en certeza. El pabellón de cristal había sido el lugar perfecto para conseguirlo, y Mao Mao, se podría decir, había sucumbido a su curiosidad. Mis disculpas. Dejé que la emoción se saliera con la mía y lo hice sin obteniendo su permiso. Suenas como un viejo libertino que se excusa. Eso era lo último que Mao Mao quería escuchar de un libertino real certificado, pero por el momento mantuvo los ojos en el suelo y trató de parecer penitente. La próxima vez me aseguraré de preguntar antes de ir a oler cosas. ¿Pero por qué los olías? Hinsi sonaba angustiado. Dios mío, dijo Gyokuyu, parpadeando esto pareció alertar a Hinsi de cómo. Se acercaba, porque su mirada severa se suavizó un poco y recuperó algo de su dulzura habitual. De todos modos, Mao Mao había aprendido la lección. Específicamente, ella había aprendido que iba a tener que consultar con la gente antes de agarrar su ropa y empezar a olfatear. Había aprendido a no dejar que su emoción la hiciera prácticamente arrancarle la ropa a la gente para poder olerla. Y definitivamente había aprendido a no elegir a las damas de honor del pabellón de cristal como sujetos de su olfato. Ya la habían tratado como un demonio o un espíritu maligno, pero ahora parecían considerarla como algo incluso peor. Incluso sabiendo que eso podría suceder, Mao Mao necesitaba estar seguro. Creo que ya es suficiente penitencia por ahora, decidió. Levantó la cabeza y miró a Hinsi directamente a los ojos. En su mente, en realidad era algo bueno que la queja hubiera traído a Hinsi aquí tan rápido. Ella creía que este asunto requería una decisión inmediata. Tenía una razón para lo que hice. Siguió mirando a Hinsi durante varios segundos. Finalmente abrió su boca, aunque mantuvo su cara en blanco. Será mejor que sea uno bueno. Pero, por supuesto, dijo Mao Mao con firmeza. Luego miró a Yokuyu y Honnian y pidió papel. Algunos aparecieron rápidamente. Era de la tienda personal de Yokuyu francamente, era más agradable de lo que Mao Mao necesitaba en este momento. Un trozo de papel viejo habría estado bien, pensó, pero ella era la única que venía de la pobreza y, por lo tanto, la única que tenía esa idea. Empezó a escribir con caracteres rápidos y fluidos, mientras los demás rodeaban el escritorio y observaban. Cansort Yokuyu leyó en voz alta, rosa, benjui, árbol de sombrilla, incienso, y canela. Estos son, todo tipo de perfume o algo así, ¿verdad? Mao Mao asintió. Estos son los aromas y esencias que detecté en él. Las mujeres de palacio de hoy. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Hinsi, metiendo sus manos en sus mangas. Ninguno de ellos estaba presente en una cantidad significativa, dijo Mao Mao, poniendo su pincel contra la piedra de tinta, pero todos son potencialmente dañinos para un embarazo. Eso ensombreció a su audiencia. Ella continuó, además de los diversos aceites perfumados, la caravana vendía especias y tes. Ella produjo los que había comprado para sí misma. El té de jazmín, junto con pimientos, pimienta negra moderadamente cara. Sal de roca y canela, que podrían servir fácilmente tanto en alimentos como en perfumes. Todo muy en el carácter de Mao Mao con su preferencia por los alimentos secos y picantes. Estaba un poco disgustada por la cantidad que había comprado, pero, bueno, el dinero había estado allí. Se dijo a sí misma que debería haberse dado cuenta en ese momento, pero resultó que Mao Mao no era inmune a la atmósfera festiva. El té de jazmín tiene el potencial de inducir contracciones, dijo. No. Creo que una pequeña cantidad debería ser motivo de preocupación, pero para evitar cualquier posibilidad de aborto espontáneo, creo que deberías abstenerte por completo. Era el mismo té que Mao Mao, si Aolan y los demás habían bebido en el consultorio médico el otro día. Y luego estas especias. Los pimientos aparecen con frecuencia en los abortivos utilizados por las prostitutas. Mao Mao miró a Yoku Yu. Ella entendió claramente que este asunto era grave miró fijamente a Mao Mao y asintió. Seguir. Hon Yan parecía deseosa de que Yoku Yu no se viera expuesto a demasiadas conversaciones inquietantes, pero respetaba la opinión de la consorte lo suficiente como para no intervenir. Entonces usar estos ingredientes aumentará la posibilidad de un aborto espontáneo. Preguntó Hinsi. Mao Mao no se comprometió. Tenía razón y estaba equivocado. Cada uno de ellos aumenta la posibilidad, pero ninguno de ellos está garantizado para causar uno. Suponiendo que no beba accidentalmente el aceite de perfume ni entre en contacto con una dosis excepcionalmente grande. En cantidades ordinarias, todos los ingredientes prácticamente podrían llamarse seguros de lo contrario, no podrían ser llevados al palacio trasero en absoluto. Pero cualquier cosa dada tenía múltiples usos. Si los ingredientes se encontraran alrededor del pabellón de Jade y, por algún error, alguien los ingiera, ¿quién sabe qué podría pasar? ¿Y si esa persona fuera una consorte embarazada? Mao Mao lamentó no haberse dado cuenta antes. ¿Puede obtener algún tipo de información sobre los comerciantes que estaban aquí con la caravana? Ella preguntó. Podemos investigarlo, pero no espero listas detalladas de sus productos. Los perfumes se enumerarían simplemente como perfumes, las especias como especias y el té como té. Era poco probable que se registraran tipos y variedades específicos. Sin embargo, toda la mercancía entrante había sido inspeccionada, dando a todos los involucrados la sensación de que su trabajo había sido hecho a satisfacción y dejando poco espacio para la denuncia. Una cosa más molestó a Mao Mao. ¿No te recuerda esto a, ya sabes? ¿Recordarme qué? Hinsi respondió, sin saber a qué se refería su vago comentario. Estaba pensando en algo que parecía una mercancía perfectamente respetable para la parte trasera del palacio, pero que podría tener un efecto secundario inesperado. El polvo facial tóxico, dijo Mao Mao, y se pudo ver un destello de comprensión en todos los rostros de la habitación. El verano anterior, la princesa Lingli se había enfermado por razones desconocidas. Simultáneamente, lo mismo le sucedió al hijo de Cansortliwa, el heredero aparente, quien posteriormente murió. Ahora, se usó un blanqueador facial sin plomo en la parte trasera del palacio, y ya no se permitieron las cosas viejas. Tal vez les había hecho bajar la guardia. Está sugiriendo que alguien está tratando deliberadamente de contrabandear veneno en el palacio trasero. Aventuró Hinsi. Mao Mao no asintió, pero tampoco negó con la cabeza. Todo lo que tenía en ese momento era especulación, no pruebas. Se sentía cerca de la certeza, pero siempre existía la posibilidad de que estuviera equivocada. Estaba el parecido con un incidente anterior. Luego, el hecho de que la sirvienta de palacio resucitada, Suirei, todavía estaba en libertad, y que sus antecedentes y contactos permanecían oscuros. Tal vez Hinsi había descubierto algo sobre ese tema, pero no tenía la obligación de decírselo a Mao Mao. Solo noté que muchas sustancias que son potencialmente dañinas han ingresado al palacio trasero. Ninguno de ellos necesita realmente ser tratado como venenoso. Estaba haciendo un poco de trampa, expresando todo lo que decía como una opinión. No le gustaba la idea de que los comerciantes que habían llevado los productos al palacio trasero pudieran ser castigados por cualquier cosa que ella dijera. Dejaría que Hinsi tomara sus propias decisiones. Sin embargo, creo que sería prudente advertir a las otras consortes también. Eso fue todo lo que ella diría. La discusión había dejado exhausto a Mao Mao. Recordó lo que había dicho su padre. Casi podía escuchar la suave voz de abuela del anciano advirtiéndole que no hablara basándose en suposiciones. Entonces, ¿cuánto de qué? Ella había dicho que era una suposición, y cuánto era seguro. La pregunta la hizo sentir un poco mareada. Mao Mao entró en la cocina y calentó un poco de agua. Cuando hubo hervido, lo cortó con un poco de agua fría y lo vertió en una copa de cristal, donde esperaba el bulbo de té de jazmín. El vaso era un vaso caro, pero estaba bien. Se aseguraría de lavarlo bien cuando terminara. Desafortunadamente, Mao Mao ya había usado su té de jazmín, pero Sisui le había devuelto el suyo. Ya había tomado un poco, dijo, y no necesitaba más para ella sola. Mao Mao podría haber preferido que Sisui simplemente hubiera aceptado el regalo, pero no quería discutir. De todos modos, a ella le gustaba este té. Sus hermanas le habían dejado probarlo a escondidas cuando no había clientes alrededor, y beberlo ahora la retraía. La flor comenzó a ablandarse y abrirse en el agua tibia. Mao Mao se sentó en una silla y lo observé. El fragante aroma llenó el aire a su alrededor. Pensé que se suponía que eso era venenoso, no. Una hermosa voz dijo desde arriba de ella. Levantó la vista para ver un rostro tan bonito como la voz, iluminado por la única lámpara de papel que ardía en la cocina. Ya estaba oscuro afuera. La luz de la linterna le dio a la cara de Jinsi un tono rojizo, realmente era repugnantemente encantador. Muchos venenos tienen propiedades medicinales en pequeñas cantidades, respondió ella. Una sola taza de té apenas tendría ningún tipo de efecto. De todos modos, esta es la cocina. Difícilmente el tipo de lugar al que pertenece, maestro Jinsi. No discutas. ¿Dónde está el maestro Gao Sun? Lo envía a entregar un mensaje. El augusto estado del eunuco no impidió que Mahomao frunciera los labios ante a él. Levantó el té, la flor de jazmín ahora completamente abierta, a la luz de la lámpara y la inspeccionó. Luego tomó un sorbo, disfrutando de la forma en que la flor se balanceaba en el agua. Sabía que era de mala educación no ofrecerle té a Jinsi, pero era tarde. Es hora de que se vaya a casa. Además, agregó Mahomao, no estoy embarazada. Suficientemente cierto. Por alguna razón, Jinsi apartó la mirada de ella mientras hablaba. Estaba sentado en diagonal frente a ella, cuando se había sentado. ¿No me vas a darte? Preguntó, mirando la copa de cristal y la flor. ¿Qué tipo de té le gustaría, señor? Mahomao se puso de pie, gruñendo en silencio. Sobre el dolor de cabeza que podría ser Jinsi. Sin embargo, había un estante lleno de provisiones para cuando llegaran los visitantes. Tal vez le gustaría un buen y simple té blanco. Jinsi continuó estudiando su vaso. Me gustaría probar algo de esto. Me temo que eso es lo último. Se había servido la primera empinada en su vaso. Podría agregar más agua caliente, pero todo lo que Jinsi obtendría serían las heces. No me importa. ¿Qué otros efectos tiene este té? Jinsi se movió en su silla, mirando las hojas. Fomenta la relajación, por un lado. Puede ayudar con el insomnio, pero puede también ayudar a uno a despertar. Además, aunque no se recomienda durante el embarazo, he oído que puede ser útil durante el parto. Parece que los beneficios superan con creces los daños. Sí. Es por eso que la gente a menudo los pierde de vista. Fue esta la única vez que tanto té de Jasmine había entrado en el palacio trasero, o también lo habían traído aquí antes. Mau Mau no lo sabía. Puede ser una simple coincidencia, o algo más. Ni siquiera podía estar segura de eso. Era posible que el té, junto con la ropa, fuera una forma de sentirlos. Un método para descubrir si alguien en el palacio trasero estaba embarazada. Cuando las caravanas anteriores habían visitado, Mau Mau había estado trabajando en la residencia de Jinsi, o atendiendo a la consorte Liwa en el pabellón de cristal, o simplemente sin dinero, cuando se trataba de la ocasión antes de que ella hubiera sido asignada al servicio de la consorte Yoku Yu. En otras palabras, por falta de oportunidad o falta de medios, ella siempre había estado completamente desinteresada en los comerciantes visitantes. Incluso ahora, si no hubiera sido por la repentina moda del aceite de perfume, Mau Mau probablemente no habría notado nada. Individualmente, todo lo que trajo la caravana parecían ser excelentes artículos de lujo, después de todo. Servirá el té blanco. Jinsi pareció un poco molesto y no dijo nada, pero no fue su culpa no tenían lo que no tenían. Mau Mau volvió a poner la tetera en el fuego y puso algunas hojas en una tetera pequeña. Apagó la tetera antes de que hirviera, pensando que el agua tibia sería suficiente, luego la vertió en la tetera lentamente, dejando que las hojas se remojaran. Desde allí, vertió el té en una taza y la colocó frente a Jinsi. Él lo tomó, todavía luciendo molesto. Mau Mau, mientras tanto, hizo un espectáculo al recoger su vaso de té de jazmín. «Hay otra condición con la que éste te puede ayudar», dijo. «¿Qué es eso?» «Impotencia. Particularmente en los hombres». Jinsi la miró con una mirada completamente divertida. «Ups», pensó. Su sarcasmo había funcionado demasiado bien. Se apresuró hacia el estante para comprar algunos bocadillos. Con la esperanza de reparar su estado de ánimo, sintiendo una gota de sudor frío correr por su espalda. Detrás de ella, lo escuchó sorbiendo té. Luego dijo, «Esto no es realmente para mí. Me voy a casa». Y así como así, se fue. «Ahora lo he hecho», pensó, frunciendo el ceño. Sin embargo, cuando fue a buscar su taza de té, descubrió que no había sido tocada. En cambio, su té de jazmín, del que solo había tomado un sorbo, estaba medio vacío. Bebió cada gota del té blanco, furiosa. Capítulo 5, Hongo Cadáver, Primera Parte. Mao Mao ahora le enseñaba a Xiaolan a leer y escribir en el área de lavado casi a diario. Evidentemente, Xiaolan no era la única sirvienta que quería mejorar su alfabetización, ya que se podía ver a más y más mujeres echando un vistazo a los caracteres rayados en el polvo y tratando de imitarlos. Más y más, sin embargo, en realidad solo significaba unas cinco personas, incluida Xiaolan. El resto todavía estaba perfectamente feliz de pasar el tiempo cotilleando como siempre lo había hecho. Lo desafortunado del giro estudioso de Xiaolan fue que Mao Mao escuchó menos rumores del palacio. Por lo tanto, lo primero que supo de esta historia en particular fue del curandero. Una de las mujeres del palacio desapareció. Eso es lo que dicen. Un terrible giro de los acontecimientos, dijo el charlatán, acariciando su mísera barba. Mao Mao tomó un sorbo de té anodino mientras escuchaba. Su periodo de servicio estaba a punto de terminar, e incluso había ahorrado una dote aceptable, por lo que se suponía que debía casarse y abandonar el palacio trasero. Me pregunto qué podría haberle pasado. El rumor sostenía que la mujer había conocido a un funcionario civil en una de las fiestas en el jardín el año pasado y que se habían estado comunicando por carta desde entonces. Era la vieja rutina de enviarle un palillo para el pelo. A las mujeres capaces, incluso si no servían a una de las consortes superiores, se les podía permitir excursiones fuera del palacio trasero para ayudar con tareas específicas. Que una persona tan distinguida simplemente desapareciera era bastante extraño. No quiere decir que nunca suceda, murmuró el charlatán. En esas palabras, Mao Mao sintió como si pudiera rozar la oscuridad dentro del palacio trasero, y no le gustó. Un jardín con dos mil mujeres debe tener sus sombras. En ocasiones, las mujeres incluso se habían suicidado debido a problemas con colegas en el palacio, aunque Mao Mao nunca había conocido personalmente a nadie que lo hubiera hecho. Otras veces, la familia de una mujer podría encontrar agradable que ella dejara el servicio de palacio, y ella desaparecería sin previo aviso y sin siquiera una palabra de despedida. Había un tácito. Entendiendo que tales desapariciones no serían investigadas demasiado de cerca. En este caso, sin embargo, debido a que se suponía que la mujer se casaría, comenzaron a surgir extrañas especulaciones. Sin embargo, supuestamente la niña fue comprada por la propia matrona de las sirvientas, por lo que nadie quería entrometerse demasiado, dijo el médico mientras mordía una galleta de arroz. «Gracioso», respondió Mao Mao. Ella solo trató de continuar con su trabajo habitual. La historia no tenía nada que ver con ella. Al menos, ella no lo había pensado así. Cuando Mao Mao regresó al pabellón de Jade, encontró algunos nobles muy elegantes en el patio, donde se habían movido algunos muebles para crear una fiesta de té que simplemente resumaba alta sociedad. A un lado de la mesa estaba sentado Gyokuyu. Su vientre ya se había hinchado sustancialmente, pero usó estratégicamente los arbustos circundantes para restarle importancia al bulto cuando pudo también vestía ropa que ocultaba la forma exacta de su cuerpo. Evitaría que la gente supiera que estaba embarazada de un vistazo. Hon Yan estaba junto a su dama, luciendo tensa. Gyokuyu quedarse adentro para siempre era otra cosa que levantaría sospechas, por lo que se estaba dejando ver aquí. Aún así, cualquiera que fuera a averiguarlo lo habría hecho hace mucho tiempo, pensó Mao Mao. La pregunta era si cualquiera significaba bueno o malo. Cuando vio que Mao Mao había regresado, Gyokuyu sugirió mudarse adentro. Se puso de pie y Hon Yan caminó junto a ella para ocultar el perfil de la consorte. Sabía exactamente desde qué ángulo su dama sería más obvia. Hinsi deslizó una mirada a Mao Mao. Algo debe estar pasando, pensó, y lo siguió al interior del pabellón. Área de recepción. Perdóname mucho, dijo al entrar. La consorte Gyokuyu la miraba con su nerviosismo habitual, mientras que Hon Yan apenas podía ocultar lo cansada que estaba. En cuanto al que había convocado a Mao Mao, estaba sentado en una silla bebiendo tranquilamente un poco de té. Gao Sun se paró a su lado, viéndose indignado. —¿Usted llamó? Mao Mao miró de un lado a otro entre Gyokuyu y Hinsi. —Sí. Creo que tiene algunos negocios contigo. Gyokuyu hizo un gesto a Hinsi con la palma abierta. Así empezaba siempre. —Sí, y si no te importa, encontraremos un lugar para charlar tranquilamente. —Oh, no necesitas preocuparte. —Puedes hablar aquí mismo, dijo el pelirrojo. Dijo consorte, claramente un poco molesto. —Me temo que no podemos. No sería bueno para mí quedarme aquí también. De largo, y además, la princesa parece estar lista para su siesta. Afuera se escuchaba el llanto de un niño. Era casi la hora de la siesta de la tarde de Lingley, pero antes de irse a dormir, siempre tomaba un poco de la leche de su madre. Tendrían que pensar en destetarla pronto, pero todavía llevaría algún tiempo. Gyokuyu adoptó una expresión casi de niña. La consorte estaba embarazada de su segundo hijo, pero aún era una mujer joven, de apenas 20 años. La sangre exótica que corría por sus venas le daba una apariencia más bien adulta, realzada por su personalidad sensata. Juntos, podían hacerla parecer bastante mayor y experimentada, pero aún rebosaba de curiosidad juvenil. —Lady Gyokuyu, puedo sugerirle que se rinda aquí. Hon Yan, siempre preparado para asegurarse de que se hiciera el trabajo, abrió la puerta de la habitación. Guiyuan estaba afuera, sosteniendo al niño y luciendo claramente incómodo. Hon Yan tomó a Lingley y se la atendió a Gyokuyu. La princesa alcanzó el collar de la consorte. El rostro de Gyokuyu todavía estaba tormentoso, pero difícilmente podía dejar que su querido y dulce niño muriera de hambre, y finalmente permitió que Mao Mao y Jin si salieran de la habitación. Los dos abandonaron el pabellón de Jade y se abrieron camino, como tantas veces, al despacho de la matrona de las sirvientas. —El hombre necesita su propia maldita habitación, pensó Mao Mao. Tuvo una idea, tal vez podrían renovar el depósito de repuesto en el consultorio médico. Entonces, el curandero naturalmente se sentiría obligado a traerles té cuando los visitaran, al menos. Mao Mao podría relajarse y la matrona podría dejar de ser interrumpida constantemente. Eran efectivamente tres pájaros de un tiro. La habitación de la matrona era grande pero sin adornos, sin mucho que llamar la atención, y dado que habían expulsado a todos los demás, tampoco había nadie para traerles el té. A instancias de Gao Sun, Mao Mao se sentó en una de las sencillas sillas. —¿Qué es lo que necesita, señor? Ella preguntó. —Creo que sabes que su majestad ha estado distribuyendo fixin últimamente novelas a las consortes. Hinsi simplemente estaba asumiendo que sabía sobre ellos. Lo cual, por supuesto, hizo, así que asintió. —Sí, señor. Tengo entendido que después de que los consortes los hayan leído, deben permitir que sus damas de honor los lean, y luego las damas debajo de ellos. Algunas copias también están circulando. Incluso inspiró a algunas mujeres a aprender a leer. Hinsi sonrió un poco ante eso. Mao Mao pudo ver que ella tenía razón. Él había planeado esto todo el tiempo. Gao Sun le pasó a Hinsi un pergamino, que desenrolló sobre la mesa. —¿Qué es esto? Preguntó Mao Mao. —Mi objetivo, aunque todavía estamos en las primeras etapas. A la larga, esto es lo que me gustaría crear. El rollo mostraba un plano del palacio trasero. En el espacio abierto que actualmente era la plaza, sin embargo, había varios edificios. En el mercado, creo que. Lo que tengo en mente podría llamarse un instituto de estudios prácticos. En otras palabras, una escuela. Los ojos de Mao Mao se abrieron con aprecio. Sospechaba que él probablemente ya estaba pensando de esa manera, pero estaba impresionada por lo rápido que se movió. Aunque a menudo miraba a Hinsi como si observara un insecto o alguna inmundicia, hoy lo miró como si estuviera mirando a un caballo. Era una señal de lo mucho que le gustaba la idea, pero por alguna razón tanto Hinsi como Gao Sun retrocedieron. —¿Sucede algo, señores? —No, simplemente, no se siente bien, dijo Hinsi. Incluso Gao Sun tenía algo que decir. —Sí, ¿qué pasó con tu normal expresión? —¿Te sientes mal? Mao Mao dejó que sus párpados se cerraran para que pareciera bastante más escéptica. Hinsi dejó escapar un suspiro de alivio y volvió a sentarse hacia adelante. —¿Por qué se veía tan, satisfecho? —Era el eunuco en realidad un masoquista secreto. —¿Qué opinas? —pregunto, ahora que se había compuesto. Mao Mao se frotó la barbilla pensativamente. —No fue una mala idea. De hecho, fue bastante bueno. —Primero, distribuyen novelas en la parte trasera del palacio a través del emperador para medir la reacción. Habían sido capaces de llamar la atención de las jóvenes, y podía ver que la idea era más que un simple impulso. —Creo que es excelente. Hay algunas personas aquí que realmente quieren aprender, y lo que es más importante, les hará bien después de que finalice su periodo de servicio. —Sí, ciertamente, dijo Hinsi, comenzando a sonreír. La expresión podría tener causó algunos desmayos si no hubiera echado ya a todos. Sin embargo, una cosa molestó a Mao Mao. Miró fijamente el pergamino. —¿Qué es? —preguntó Hinsi con ansiedad. Mao Mao señaló algo en los planos. —El actual sitio proyectado para. —El instituto estaba en el cuarto sur del palacio trasero, la plaza cerca de la puerta principal. Era más que lo suficientemente grande y sería fácil transportar materiales allí, sin duda una ventaja. El emperador tendría que soportarlo durante la construcción, pero dado que fue su idea, tal vez ese no fue un problema. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar cosas nuevas. Mao Mao miró fijamente a Hinsi. Él asintió, dándole permiso en silencio para que dijera lo que pensaba, por lo que ella dijo, el barrio sur es donde se encuentran las consortes superior e intermedia. Muchas, aunque quizás no todas, son damas de gran orgullo. Con el edificio en su posición planificada, no solo el emperador, sino todas las consortes estarían constantemente expuestas a la vista de los analfabetos básicos que se reunían para recibir su educación. Seguramente no todo el mundo tomaría amablemente eso. Hinsi estaba callado. Como uno de los eunucos del palacio trasero, conocía bien el lugar. Entendería a qué se dirigía Mao Mao. Todos los consortes pondrían caras valientes, pero algunos podrían comenzar secretamente campañas de acoso. Los propios consortes no se dignarían ensuciarse las manos, pero podrían emplear a sus damas de honor o a las doncellas para hacer cosas. Tampoco apuntarían al edificio en sí, sino a las otras mujeres del palacio que comenzaron a ir allí. Creo que el barrio norte podría ser preferible, declaró Hinsi. El norte era la parte más aislada del palacio trasero. Muy pocas consortes iban allí a propósito. Sí, señor. Y me atrevo a decir que no hay necesidad de construir una instalación completamente nueva. Allá. Simplemente podría renovar una de las muchas estructuras abandonadas que ya están disponibles. Francamente, pensó Mao Mao, sería una pérdida de recursos construir algo nuevo. No importa cuánta atracción pueda tener Hinsi, se puede esperar que se rompa la hermosa nariz de la cara si eso ahorra dinero. Sin embargo, Mao Mao no había terminado de ofrecer ideas. Otra cosa, señor ella. Dicho. Podría sugerir que más que construir abiertamente el lugar como una escuela, se presente como una formación profesional para aquellos que aspiran a mejores posiciones. Una escuela es vista como todo acerca de estudiar. Tienes que atraerlos dejándoles claro que ir allí les ayudará a comer. Es eso así. Si los hijos de los agricultores son constantemente conscientes de los peligros del hambre. Y hablando de comer, tal vez podrías ofrecer un refrigerio durante los descansos a veces. Aperitivos diarios, excelente idea, dijo Hinsi, asintiendo. No, señor, solo a veces. No debes alimentarlos todos los días. ¿Por qué no? Si se ofrecieran bocadillos todos los días, algunas personas vendrían solo cuando quisieran comer. Haga que los refrigerios sean impredecibles, elimine la garantía de que uno podría comer en estas clases, y la gente vendría todos los días para asegurarse de que no se pierda una comida. ¿De verdad lo crees? ¿Qué jugador se enganchó alguna vez a un juego en el que ganó siempre? Hinsi no respondió. Su idea general era buena, pero ella podía ver toques de ingenuidad que venían de su buena educación. Pareció reconocer lo mismo, por eso estaba aquí pidiendo su opinión. Estas son solo mis observaciones subjetivas es posible que también quieras preguntarles a los demás qué opinan, dijo. No se quedó sin observaciones, pero decidió que ya había dicho suficiente. No podía tenerlo simplemente de acuerdo con lo que fuera que ella dijera y pensara. No estaba segura de que hubiera sido necesario dejar el pabellón de Jade para tener esta conversación. Miró a Hinsi, preguntándose si ya estaba libre para irse, pero luego Gao Sun sacó aún más papeles. Hay algo más, dijo Hinsi. Estás bien informado sobre los hongos. Mao Mao frunció el ceño, preguntándose de qué se trataba. Siempre he ido a las montañas para encontrarlos unas cuantas veces al año, ya que son importantes tanto para cocinar como para hacer medicinas. Había un montón de hongos venenosos por ahí, pero también había un número no pequeño que podría convertirse en remedios valiosos. Son de. Su interés. Mao Mao se obligó a contener la sonrisa que amenazaba con extenderse por su rostro. Algunas mujeres de palacio se intoxican con alimentos todos los años por esta época. Nosotros. Advertirles, pero siempre hay alguien que nos ignora. Algunos apetitos son simplemente más grandes que otros, dijo Mao Mao. Nadie iba a morir de hambre en el palacio trasero, pero había algunos que consideraban que las comidas proporcionadas eran insuficientes. Los únicos que podían esperar un refrigerio durante el día eran los asistentes de las consortes, o bien aquellos con quienes alguien se dignaba compartir un gusto. Porque, el año pasado, alguien incluso supuestamente tenía algunos hongos en el consultorio médico con el propio médico. Mao Mao no dijo nada a eso. Y la fruta parece desaparecer de los huertos con una frecuencia sorprendentemente regular. O eso. En privado, quería objetar que esos hongos no habían sido. Venenoso, pero de hecho bastante delicioso. En cuanto a la fruta, solo había ayudado a hacer espacio para que la fruta restante pudiera madurar mejor. Al menos, esa era ella. Disculpar. Por lo tanto, lo que quiero es adelantarme a cualquier mujer rebelde del palacio. Quiero deshacerme de los hongos antes de que alguien pueda comerlos accidentalmente. Mientras lo hacemos, quiero que me diga exactamente qué tipo de veneno contiene cada uno. Estarás exento de tus deberes en el pabellón de Jade, a excepción de la degustación de alimentos. Hmm. Mao Mao asintió, pero estaba pensando que todo esto era un poco extraño. Hasta el momento, no habían dicho nada que no pudiera haber sido discutido frente a Cansort Yokuyu. En todo caso, hubiera sido conveniente para ella obtener la historia completa sobre las inspecciones de hongos. Todavía hay algo que no me está diciendo, pensó Mao Mao. Pero ella no estaba tan ajena como para decirlo en voz alta. De hecho, estaba perfectamente feliz con la solicitud de Hinsi. El trabajo no sería nada sino interesante. Ella solo dijo, muy bien, señor, la más pequeña de las sonrisas en sus labios. Había muchos lugares donde podían crecer hongos en la parte trasera del palacio. Él a menudo se lo llamaba un jardín de mujeres, pero allí también crecían muchas plantas. Incluidas parcelas de flores y árboles cuidadosamente cuidados, huertos frutales y pinares. La humedad de la estación cálida pronto traería hongos por todas partes. Una de las cosas más complicadas de los hongos era que los comestibles y los venenosos a menudo se parecían mucho. Setas de ostra y claro de luna. Los champiñones, por ejemplo, se confundían con facilidad, y había habido casos de intoxicación alimentaria en el distrito de placer cuando los clientes habían dado sin querer el hongo equivocado como regalo. Algunos lugares eran más agradables para los hongos que otros. Los hongos ostra. Crecían prácticamente en cualquier lugar, pero los hongos claros de luna eran más comunes en las montañas. Mao Mao dudaba que encontraran a alguno de esos en el palacio trasero. Si iban a realizar una búsqueda de hongos, Mao Mao pensó que podrían ignorar los lugares frecuentados por los jardineros. Eso incluía cualquier lugar al que el emperador fuera apto para ir a ver flores. La mayoría de esos lugares se encontraban en el barrio sur, que era donde tenían sus residencias las consortes alta y media, y por lo tanto estaba repleto de damas orgullosas. Esas áreas se mantendrían libres de hongos. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Mao Mao pensó, mirando los planos de Jin-si. Le había proporcionado, sus pies apenas tocaban el suelo. Ve bienvenido de nuevo, dijo Jing-wa, sonando un poco insegura de sí misma. Gracias, es bueno estar de vuelta. ¡Ey! No puedes entrar allí así. Jing-wa dijo, rozando los ojos de Mao Mao. Cabeza y ropa suavemente. Tenía hojas en el pelo y ramitas clavadas en la túnica. Debe haber sido ese árbol al que se había subido. No sé qué te tienen haciendo ahí fuera, pero me gustaría que dejaras de volver como un desastre. ¿Qué desastre? Pensó Mao Mao. Jing-wa ciertamente lo dijo como era. Sin embargo, Mao Mao asintió tenía que respetar que estaban tratando de mantener las cosas higiénicas dado que había un niño pequeño y una mujer embarazada alrededor. Fue a cambiarse rápidamente de ropa y se sacudió el polvo. Había sido un día muy gratificante para Mao Mao. Había reunido una canasta completa llena de hongos, incluidos algunos medicinales. Le había dicho al curandero que eran venenosos pensó que eso evitaría que incluso él se los comiera. Por supuesto, apenas parecía capaz de contenerse, pero ella tendría que confiar en él. Mao Mao, el gato, demostró ser más sabio que el charlatán Ni. Siquiera les había dedicado una mirada a las setas. Sin embargo, después de haber encontrado una gran cantidad de hongos inusuales, Mao Mao, el humano, se sentía bastante satisfecho. Mao Mao, ¿tienes un tipo de, eh, olor? ¿Cómo, algo? Dijo Jingwa. Yo. Ahora que lo pensaba, su nariz había picado un poco cuando estaba recogiendo hongos. Tal vez fue por todo el correteo. O tal vez era de ese lugar del que Sisui le había hablado. Había muchos hongos allí. Las aguas residuales desbordadas parecían ser un buen fertilizante. Lady Yokuyu estará cenando. Una vez que hayas cambiado, podrás. Ah, sí, el día aún no había terminado, se dio cuenta Mao Mao. Parecía un poco más temprano de lo habitual para la cena, pero no sería bueno que el catador llegara tarde. Estaré allí enseguida, dijo, y se arrastró rápidamente de vuelta a su habitación. Cuando llegó a las habitaciones de Cansort Yokuyu, la mujer estaba atando un cordón negro alrededor de su muñeca. Esa era una práctica típica en el palacio trasero cuando alguien de estatus noble había fallecido, pero esta cuerda era menos elaborada que las que se habían usado cuando el príncipe heredero había muerto. Yokuyu estaba vestida como siempre en cambio, fue Honnyan quien vestía ropa más sencilla de lo habitual. Lo lamento. Supongo que llegué un poco temprano, dijo Cansort Yokuyu. Todo está bien, mi lady. Honnyan debió haber visto la pregunta implícita en el rostro de Mao Mao, ¿por qué? Dijo, hoy tengo que salir después de la cena. Lo siento, pero necesito que vengas conmigo. Sí, señora. Entendió perfectamente bien por qué Honnyan vestía tan sombriamente. Honnyan también le dio a Mao Mao una banda negra. Se dirigían a un funeral, supuso. Tales cosas normalmente se consideraban inadecuadas para el palacio trasero, en el que podrían hacer el hijo del cielo, pero simplemente lo llamaron de otra manera y lo hicieron de todos modos. Por el hecho de que Honnyan asistía en lugar de Yokuyu, Mao Mao sospechó que era una de las consortes de rango medio o inferior la que había muerto. Puedes ponerte la ropa que tienes puesta, pero quítate ese coletero. Honnyan instruyó. Mao Mao asintió y tomó el primer plato para probarlo en busca de veneno. Honnyan llevó a Mao Mao a un sitio ritual en el barrio norte. En un país que amaba las ceremonias y celebraciones tanto como este, incluso los. El palacio trasero tenía un pequeño lugar para alojarlos. Este normalmente iba sin adornos, pero los eunucos claramente se habían esforzado para tenerlo listo para este funeral en poco tiempo. Aproximadamente una vez al año, se esperaba que Yokuyu sirviera como oficiante en un ritual, pero hasta ahora el papel no le había llegado durante el tiempo que Mao Mao estuvo a su servicio. Dichos cargos solían ser competencia de los hombres, pero en las circunstancias especiales del palacio trasero, las mujeres podían asumir el trabajo. El deber pasaba de una consorte superior a la siguiente en secuencia. Los asistentes al funeral formaron dos filas frente al altar, donde estaban ofreciendo flores entregadas por mujeres que parecían ser damas de honor a la difunta consorte. Mao Mao se paró detrás de Honnyan y aceptó una flor de una de las damas. Sin embargo, no olía como lo hacían normalmente esas flores. Quizás otra faceta única del palacio trasero. ¡Jum! Mao Mao notó que la mano de la mujer que le había dado él. La flor era roja. ¿Es eso una erupción? La mano estaba notablemente hinchada. Mao Mao miró su propio brazo izquierdo, una de las cicatrices se parecía a la hinchazón de la mujer. Estos pensamientos aún rondaban por la cabeza de Mao Mao mientras se acercaba al altar para ofrecer su flor. Había un gran ataúd envuelto en una tela blanca. Tal vez la trasladarían más tarde a través de la tela, Mao Mao sólo pudo distinguir una silueta humana en el interior. Según Honnyan, la consorte fallecida era la hija de un alto funcionario, una mujer de notable estatus entre las consortes intermedias, pero Mao Mao supuso por el tono de Honnyan que la mujer no había sido muy agradable. Aproximadamente un año antes, su salud había comenzado a fallar. Se había encerrado en su habitación, pero no había vuelto a la casa de su familia. El emperador nunca la visitó. Ciertamente podría haberse ido a casa si hubiera querido, comentó Honnyan con un toque mordaz en su voz. Luego, justo cuando la consorte estaba más débil, el clima se volvió cálido y ella tuvo un ataque de intoxicación alimentaria. Era inusual que Honnyan, normalmente disciplinado, rompiera un cuerpo muerto. Persona así. Cuando los dos salieron de la línea de flores, Mao Mao dijo en voz baja, hizo algo. Fue una pregunta improvisada. Ella no necesariamente esperaba que Honnyan le dijera. Era más de lo que una dama de compañía necesitaba saber. Sin embargo, para su sorpresa, Honnyan le susurró, ¿Recuerdas? Alguien una vez intentó envenenar a Lady Yokuyu. Nunca encontraron al culpable, pero... Honnyan miró hacia el ataúd. Ahora tenía sentido. Honnyan fue intensamente leal por supuesto que le molestaría cualquiera que sospechara que intentara dañar a su ama. Incluso podría sentirse secretamente aliviada de que la mujer estuviera muerta. Espera. Una idea se formó en la mente de Mao Mao. Esta consorte media, muerta de... Intoxicación alimentaria, había atentado contra la vida de Yokuyu. La misma Yokuyu. Que estaba actualmente embarazada y, por lo tanto, más cautelosa de lo habitual con las otras consortes y mujeres del palacio. Luego estaba la solicitud de Hinsi el día anterior de que Mao Mao encontrara todos los hongos venenosos. Había tenido tanto cuidado de que Yokuyu y los demás no supieran lo que había preguntado. Eliminando cualquier sentimiento por los residentes del pabellón de Jade de la ecuación, era... Imposible decir con certeza que Yokuyu no había envenenado a la consorte del medio antes de que la mujer muerta pudiera hacer lo mismo con ella. Intoxicación alimentaria era la palabra oficial, pero si la causa hubiera sido un hongo, entonces todo encajaría. Mao Mao podía imaginar fácilmente lo que sucedería si las otras mujeres del pabellón de Jade supieran lo que Hinsi estaba pensando. Incluso el hermoso eunuco podía esperar que su recepción cambiara así. Se enteraban. Mao Mao a veces pensaba que Hinsi era quizás demasiado aliado personal de Yokuyu, pero en este asunto, al menos, estaba siendo escrupulosamente justo. Daud Consort Yokuyu tuvo algo que ver con eso. Puede que no le gustara la otra consorte, pero había muchas maneras de romper el espíritu de un oponente y asegurarse de que no volviera. Tratar de envenenar a alguien en caso de que intentara envenenarte, otra vez, parecía un gran problema. Siempre existía la posibilidad de ser descubierto. Ni Hon Yan ni las otras tres chicas del pabellón de Jade parecían del tipo que recurría a métodos tan turbios. No, en cualquier intento de envenenamiento, el principal sospechoso en el pabellón de Jade sería Mao Mao. E. Si el objetivo de Hinsi con el asunto de los hongos hubiera sido medir la reacción de Mao Mao, ella no estaba molesta. Incluso estaba un poco impresionada. Mao Mao no había hecho nada para ensuciarse las manos, por supuesto. Me pregunto de qué tipo de intoxicación alimentaria murió la mujer. Mao Mao estaría muy complacido de averiguarlo, pero suspiró, sabiendo que sería difícil. Estaba a punto de seguir a Hon Yan de regreso al Jade pabellón cuando hubo un choque estupendo. Se volvió y vio que una mujer con el rostro envuelto en vendas había volcado el altar. El arroz y el vino de la ofrenda estaban esparcidos por el suelo. Se podía ver una piel roja e hinchada asomándose por debajo de los vendajes de la mujer. Su atuendo era sencillo, pero estaba hecho de un material fino, no como los uniformes que usaban las criadas. No era una simple mujer de palacio, ni tampoco una dama de compañía, sospechaba Mao Mao. Para. Gritó una mujer del palacio mientras agarraba al intruso, pero la otra mujer la sacudió y se paró frente al ataúd, donde arrancó la tela blanca que lo cubría. Las mujeres reunidas jadearon, gritaron y se dispersaron. Incluso Hon Yan, de fuerte estómago, dio un grito. Una mujer yacía allí, vestida de blanco. La piel de su rostro estaba roja e hinchada, y la mitad del cabello de su cabeza se había caído. Parecía casi como si la hubieran frito en aceite, apenas lo que uno llamaría una flor en flor del palacio trasero. La intrusa sonrió a través de sus vendajes. Ja, 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 ja. Ahora ves. Cosechas lo que siembras. Gritó, incluso cuando llegó un grupo de eunucos para sujetarla. Eres más horrible de lo que nunca fui. Su risa llenó el crepúsculo. Mao Mao los estudió a ambos, el cadáver y lo que podía ver del rostro de la otra mujer a través de sus vendajes. Las heridas, casi como quemaduras, le resultaron familiares. Capítulo 6, Hongo Cadáver, Segunda Parte Al día siguiente, Mao Mao se enteró de que el instigador del problema en el funeral había sido una de las consortes de bajo rango. Era hija de una próspera casa de comerciantes y era de carácter agradable. Supuestamente el emperador incluso había ido a visitarla en varias ocasiones. Pero por esta época, el año anterior al pasado, había sido acosada por una enfermedad misteriosa que hizo que su rostro se hinchara y enrojeciera y que su cabello se cayera. Se había hablado de despedirla, pero nunca podría encontrar un marido si volvía a casa con el aspecto que tenía. En cambio, siguió siendo una consorte inferior, cobrando su salario, en lo que debía considerarse una muestra de la buena voluntad del emperador. La verdadera pregunta era, ¿qué había llevado a esta consorte a presentarse escupiendo y maldiciendo en el funeral de la mujer muerta? La respuesta simple parecería ser que la consorte media fallecida había causado la misteriosa enfermedad. La consorte inferior se había enfermado por esta época hacía dos años, y fue en la misma estación de este año que la consorte intermedia había muerto. Los síntomas de la enfermedad le resultaron familiares a Mao Mao. Siguiendo una corazonada, fue a un lugar en particular, y cuando encontró exactamente lo que esperaba, su sospecha se convirtió en certeza. Había venido en busca de una especie específica de hongo rojo completamente venenoso. Recogió una muestra, envolviéndola cuidadosamente en varias capas de tela. Estaba casi segura de que este era el tipo de hongo que Hinsi había estado buscando. Mao Mao le pidió a un eunuco que le enviara una carta a Gao Sun, y al día siguiente, él y llegó Hinsi. Considerando el espécimen con el que estaban tratando, la oficina médica parecía el lugar para la discusión de hoy. El curandero se entretenía haciéndote. Mao Mao, la gata, se acicaló antes de acurrucarse para dormir. Puede que el charlatán no sea muy bueno mezclando medicinas, pero hizo una. Media taza de té. Sin embargo, no parecía la mejor idea que alguien sonriera y sirviera bocadillos mientras manipulaba su hongo venenoso, por lo que Mao Mao cortésmente rechazó su hospitalidad. Se alejó arrastrando los pies, con el bigote caído. Se sentía mal, pero ¿qué más se suponía que debía hacer? Se dio cuenta de que él les echaba pequeños vistazos a escondidas, parecía un poco solitario, así que se aseguró de cerrar bien la puerta. Mientras lo hacía, la mirada del médico se tornó en una de genuina tristeza, pero ella no le prestó atención. Envuelva esto alrededor de sus manos, maestro Hinsi. Y esto es para tu boca. Mao Mao le entregó a él y a Gao Sun algunos cuadrados de tela. Luego siguió su propio consejo y se cubrió la boca y las manos. Realmente le hubiera gustado tener guantes adecuados disponibles, pero no había podido encontrar nada lo suficientemente grueso en tan poco tiempo. Hinsi y Gao Sun parecían un poco dudosos, pero se cubrieron como Mao Mao. Sacó una caja de madera. Es así. Preguntó Hinsi, su voz amortiguada por la tela. Sí, señor. Un hongo muy venenoso. Mao Mao abrió la tapa y retiró varias capas de tela para revelar un hongo que de hecho parecía muy peligroso. Parecía un dedo rojo e... hinchado. Difícilmente podría haber sido más claro que esto no era algo que se suponía que debías ponerte en la boca. Este hongo crecía cerca de árboles marchitos de hoja ancha, e incluso un solo bocado podía ser letal. De hecho, para hacerlo aún más peligroso, basta con tocarlo para envenenar a una persona. Lo encontré en una arboleda en el barrio norte. A diferencia de la parte sur del palacio trasero, el emperador rara vez visitaba la zona norte. Como tal, las vistas evocadoras y hermosas eran menos importantes, y se permitió que partes de la tierra se desperdiciaran mientras los edificios permanecían vacíos. Incluso esta arboleda, que una vez había sido una distinguida pieza de paisajismo, había sido descuidada hasta ahora estaba en un estado terrible. Aparentemente, sin embargo, era un estado preferido por estos hongos, ya que habían comenzado a aparecer allí. Solo podía llamarse mala suerte, Mao Mao había buscado en gran parte de la parte trasera del palacio, pero ella era solo una mujer y apenas podía recorrer todo el lugar. Si hubiera notado estos hongos, ciertamente al menos habría alertado a Hinsi. Eran así de peligrosos. También eran relativamente raros, razón por la cual no se le había ocurrido que podrían estar creciendo aquí hasta el reciente incidente. Si extrañarlos había sido mala suerte, el hecho de que los hubiera encontrado ahora era buena suerte. —Estos hongos pueden hacer que tu mano se hinche con solo tocarlos —dijo— y no los acerques a tu cara. De lo contrario, terminarás así —añadió, remangándose la manga del brazo izquierdo. Ella deshizo las vendas ligeramente, revelando su muñeca. Estaba hinchado de un rojo furioso y tenía una roncha que probablemente nunca desaparecería. De hecho, se parecía mucho al rostro de la consorte inferior, y a la cicatriz en el brazo de la dama de compañía que le había dado su flor a Mao Mao. —Solo rocé uno suavemente por interés personal, y este es que pasó —dijo Mao Mao. Simplemente lo había estado probando, como lo hizo con tantos venenos que encontró. Varias veces al año ella y su viejo iban a las montañas a recolectar hierbas medicinales, y fue en una de esas ocasiones que ella encontró uno de estos hongos. Tocarlo había resultado ser una mala elección. Incluso su ligero roce había. Hizo que su piel se hinchara y se pusiera de un color rojo furioso. Cuando su padre lo vio, inmediatamente le roció la muñeca con agua corriente, pero la hinchazón no desaparecía. Me di cuenta de que siempre mantenías ese brazo vendado. Fue porque hay cicatrices debajo. Hinsi miraba a Mao Mao de cerca, su rostro algo rígido. Ahora que lo pensaba, nunca antes le había mostrado al eunuco sus cicatrices. No se preocupe, señor. Me doy estas cicatrices en el curso ordinario de mi experimentos. Volvió a envolver el vendaje y volvió a meter el hongo con forma de cresta de gallo en su caja. Tendría que deshacerse de él adecuadamente más tarde. ¿Qué experimentos? Solo cosas de interés personal. Intereses. ¿Qué intereses? La sangre se había drenado de la cara de Hinsi, pero en cuanto a Mao Mao, quería darse prisa y terminar esta conversación. Fingiendo no haberlo escuchado, dijo, el cuerpo en el ataúd tenía la cara hinchada y... Se le había caído el cabello. Sospecho que estaba sufriendo los efectos de este hongo. No era eso lo que quería saber, maestro Hinsi. Perceptivo, como siempre. No fue Hinsi sino Gao Sun quien habló, un tenso sonrisa en su rostro. Tal vez no querían que nadie más supiera que la causa de la muerte de la consorte del medio había sido un hongo venenoso. Eso, sin embargo, le pareció. A Mao Mao lo más antinatural. ¿Podría explicarme la situación con más detalle? Ella preguntó. Tal vez sería mejor para ella no saberlo, pero no saberlo sería aún peor. Las cejas bien formadas de Hinsi se arrugaron y le echó un vistazo a Gao Sun. Sin embargo, el rostro de Gao Sun permaneció impasible, y finalmente Hinsi suspiró profundamente. Cansort Jin había estado enferma durante casi un año antes de su muerte. Tenía la cara y la cabeza tan hinchadas que apenas podía hablar. Hinsi visitaba a las consortes medianas aproximadamente una vez al mes, incluida la mujer enferma, Jin. Jin. Siempre que iba a verla, dijo, la encontraba acostada en su dormitorio, luciendo agonizante. Había una consorte inferior con síntomas similares y, al igual que ella, por los buenos oficios de su majestad, se le permitiría a Jin permanecer en la parte trasera del palacio. Circulaba una variedad de rumores sobre Jin, pero ella era la hija de un alto funcionario, y no se sabía qué podría pasar si volvía a él luciendo como lo hizo. Cansort Jin había sido conocida anteriormente por su personalidad altiva, más que dispuesta a hacer alarde de la autoridad de su padre en cualquier momento que le convenía, pero su enfermedad parecía someterla y se había vuelto muy retraída. Hmm, pensó Mao Mao. Jin si, se dio cuenta, debe ser una persona muy diligente. Desde Cansort Yokuyu hasta la consorte inferior en el funeral, tenía que prestar la máxima atención a estas mujeres. Cansort Jin, al parecer, había usado el hongo venenoso contra la consorte inferior, y luego había intentado usarlo en otra persona, pero ella misma lo tocó por error. Dejándola finalmente desfigurada y sin esperanza de atención por parte del emperador. La manejaron de la manera más sencilla posible, se le permitiría quedarse en la parte trasera del palacio siempre que no causara más problemas. Sonaba cruel, pero a veces ese era el tipo de solución que uno tenía que adoptar en política. Sin embargo, Jin había sido una mujer orgullosa. Incapaz de soportar el estado en el que se encontraba, finalmente se envenenó y se suicidó, dijo Jin-si. Al menos, ese fue el testimonio de sus damas de honor. Jin había tenido cinco damas, y todas ellas habían contado la misma historia. Todo parecía coincidir. Sin embargo, era responsabilidad de Jin-si pensar en las cosas desde una variedad de ángulos. Esa era parte de la razón por la que no había hablado con Kansort Yoku-yu sobre esto. Así que quería saber de dónde sacó el veneno, dijo Mao Mao, y Jin-si asintió. No se sabía cómo reaccionaría el padre de Jin ante la noticia de la muerte de su hija, pero si hubo tratos turbios involucrados, entonces difícilmente tendría otra opción que armar un alboroto mínimo. Mao Mao volvió a humear y, quitándose el pañuelo de la boca, le acarició la barbilla. Una pregunta, señor. Eso implicaría que ella comió el hongo venenoso para suicidarse, ¿no es así? Así es. Pero eso solo hizo las cosas más extrañas. La cara de Jin estaba roja e hinchada. Él habría tenido sentido si hubiera sido así durante algún tiempo, pero algunos de los... La hinchazón era claramente reciente. Es cierto que este hongo causa hinchazón al contacto físico. Dijo Mao Mao. Pero esperaría que comerlo produjera hinchazón de la lengua y el interior de la boca no sabía que también podría causar inflamación de la cara. En realidad. Sí, señor. Este hongo causa dolor de estómago y vómitos e incluso puede... Inducir la parálisis. Sin embargo, considerando la extensión de la hinchazón de la mujer fallecida, la única conclusión a la que puedo llegar es que el hongo fue frotado directamente en su cara. Fue entonces cuando a Mao Mao se le ocurrió otra cosa, la mano de los muertos. Mujer mientras yacía en el ataúd no estaba hinchada en absoluto. Si hubiera estado tan desesperada por morir que se hubiera frotado el hongo por toda la cara, seguramente no se habría tomado la molestia, como lo había hecho Mao Mao aquí, de proteger sus manos. Mao Mao volvió a acariciarle la barbilla, gruñendo para sí misma. La respuesta. Empezaba a parecer clara, pero no tenía ninguna prueba real. Y sin eso, no estaba dispuesta a decirle mucho más a Hinsi. Suenas como si te estuvieras andando por las ramas dijo Hinsi. Él era mirándola mientras pensaba. Su cara estaba muy cerca de la de ella apenas había una pulgada entre sus frentes. Si tienes algo en mente, simplemente dilo. Sin embargo, a Mao Mao no le resultó tan fácil simplemente escupir lo que estaba pensando. En cambio, miró al suelo y dijo, tienes tiempo dentro de unos días. Además, si es posible, me gustaría tomar prestados algunos eunucos fuertes. Hombres con estómagos robustos y labios apretados. Hinsi parecía perplejo por esta solicitud, pero aún así dijo, muy bien. Si eso es lo que se necesita para llegar al fondo de esto, son tuyos. No puedo hacer ninguna promesa. No importa. Hazlo. La orden en su voz era inconfundible. Bien, es mejor así. Mao Mao era solo una mujer de palacio menor. Las cosas eran mucho más fáciles cuando él la trataba como tal. Entendido, señor, dijo con una inclinación de cabeza. Mao Mao pasó los siguientes tres días buscando, basándose en su estudio del plano del palacio trasero. Comenzando desde el área alrededor de la residencia de Cansort Gin. Buscó por todas partes una cosa en particular. La búsqueda la dejó embarrada y asquerosa, por lo que provocó un coro de gritos de las otras damas en espera cada vez que regresaba al pabellón de Jade. Finalmente se dedicó a guardar una muda de ropa en el consultorio médico. Y luego, le llegó una historia del charlatán y de las chicas chismosas en el área de lavado. Algo relacionado con un rumor que había circulado unos días antes. Incluso con esta nueva información en mente, Mao Mao no podía estar seguro. Pero tenía mucho más sentido para ella que el testimonio de las mujeres de Cansort Gin. El día después de que terminó sus preparativos, tres eunucos vinieron a encontrarse con Mao Mao, Gao Sun entre ellos. Había pedido hombres fuertes, y tenía que admitir que él cumplía con los requisitos. Gin sí tenía otros asuntos que atender y no había venido. Mao Mao sabía que, por más indiferente que pareciera, en realidad se mantenía bastante ocupado. A veces reflexionaba que ser demasiado bueno para parecer despreocupado podría tener sus propios inconvenientes. Gracias a todos por venir. Mao Mao inclinó la cabeza y luego entregó una pala a cada uno de los hombres. Dos de ellos la miraron con leve confusión, pero como Gao Sun no dijo nada, se abstuvieron de hacer preguntas. Mao Mao quedó impresionado. Alguien había encontrado hombres que sabían cómo seguirle el juego. Con eso, se dirigió a la arboleda en el barrio norte. No en el que había encontrado el notorio hongo venenoso, sino en otro rincón descuidado lleno de hojas caídas. La brisa traía un olor que le picaba la nariz. Mao Mao señaló un lugar en particular en la arboleda, donde se podían ver hongos esparcidos por el suelo entre las hojas. ¿Serías tan amable de cavar aquí? Había marcado tres lugares en el mapa del palacio trasero. Había venido aquí primero porque pensó que tenía la mayor probabilidad de contener lo que estaba buscando. Los eunucos quitaron las hojas caídas con sus palas, luego comenzaron cavando en la tierra. El suelo estaba húmedo y blando y se dio con facilidad. Mao Mao sintió que debería ayudarla, pero Gao Sun rechazó su oferta debido a la herida en su pierna y decidió dejar que él ganara la discusión. Por cierto, esta vez la pierna finalmente se estaba curando correctamente. De repente, uno de los eunucos hizo una mueca y se tapó la nariz. Todos. Más rápidamente siguió su ejemplo. La tierra removida despedía un olor repugnante y maduro que asaltaba sus narices. Era mucho más fuerte que el soplo que habían captado antes en la brisa. Los ojos de Gao Sun comenzaron a lagrimear. Podía ver algún tipo de tela en el agujero. Así que es por eso que pediste hombres con estómagos fuertes. Clavó su pala en el suelo, con el ceño fruncido más que de costumbre. Le dio una buena patada al suelo, revolviéndolo con su zapato. Lo es, y veo que tomó buenas decisiones, pensó Mao Mao. Uno de los eunucos estaba inexpresivo, el otro sonreía sombríamente mientras miraba lo que emergía del suelo. Mao Mao se alegró de que no hubiera nadie más presente. De lo contrario, habría habido una gran cantidad de gritos o desmayos, cualquiera de los cuales habría hecho que esto fuera sustancialmente más difícil de lo que tenía que ser. Y que había surgido del suelo. Los huesos de una mano humana y brazo. Trozos de carne todavía se aferraban a él, pero claramente había estado enterrado durante bastante tiempo. Habían encontrado un cadáver. ¿Es esta la prueba que estabas buscando? Preguntó Gao Sun. Mao Mao miró hacia abajo. Tengo que admitir que no pensé que lo encontraría en el primer intento. Por eso había marcado otros dos posibles lugares. Sintiéndose extrañamente mareado, Mao Mao observó a los hombres exhumar el cuerpo. Mao Mao no tuvo que explicar quién era el cadáver. Todavía llevaba varios accesorios encantadores, cada uno de los cuales llevaba la cresta de una consorte en particular, Cansort Gin. Ella ya había estado muerta hace un año. Gao Sun colocó el cuerpo en una caja de madera que serviría como ataúd, luego se volvió hacia Mao Mao con una mirada cansada. Los otros doce eunucos habían sido despedidos su parte en esto. Había terminado. Sin duda estarían ansiosos por darse un baño. Gao Sun le aseguró que no dirían nada y ella confió en él. Cansort Gin murió hace un año, dijo Mao Mao. No podemos saber si fue un asesinato o un accidente, pero podemos estar seguros de que sus damas de compañía sabían de su fallecimiento. Estaban en el consultorio médico, que habían tomado prestado para su discusión. Gao Sun sostuvo una taza de té pero no bebió de ella. En cambio, miró a Mao Mao a los ojos y dijo, Entonces, ¿para quién celebramos ese funeral? Había alguien más que sabía sobre la muerte de la consorte, alguien además de las damas de honor. Mao Mao tomó un pedazo de papel. De los pliegues de su túnica. Era un dibujo de una mujer joven, un boceto que Mao Mao había producido después de recoger los cerebros de las mujeres en el área de la bandería sobre la mujer del palacio que había desaparecido misteriosamente. Gao Sun lo estudió por un momento, luego negó con la cabeza. ¿Has oído que una mujer del palacio desapareció? Dijo Mao Mao. Sí. Tales mujeres desaparecidas frecuentemente aparecían muertas por sus propias manos a los pocos días. Era imposible escapar de este jardín de flores con su profundo foso y altos muros, y tratar de hacerlo significaba la muerte de todos modos. Digamos que la cara de una consorte fuera tan desfigurada que sólo sus damas de honor probablemente supieran quién era. Y supongamos que su cabeza estuviera envuelta en vendajes y apenas pudiera hablar sería bastante fácil para ella engañar a alguien que sólo la veía. Una vez al mes. Incluso mejor para ella si esa persona no podía ni esperaba permanecer mucho tiempo en la cámara de una consorte. Está sugiriendo que la mujer desaparecida era en realidad una cómplice. No podría ofrecer ningún detalle. Simplemente parece una deducción razonable. Mao Mao podía pensar en algunas razones por las que las mujeres podrían hacer tal cosa, pero estas deducciones eran un poco menos razonables y decidió guardárselas para ella. Supongamos que la celosa consorte Jin hubiera despreciado el hecho de que una mujer que se parecía tanto a ella que se había ganado el afecto de un funcionario, mientras que ella misma languidecía sin siquiera una sola visita del emperador. Encontró todas las oportunidades para pinchar a la mujer, la provocación finalmente se convirtió en pelea y, por diseño o por accidente, Jin murió. Las damas de compañía, nunca demasiado enamoradas de su ama, decidieron mentir y decir que la consorte había caído enferma, tanto por autoconservación como por simpatía hacia la otra dama. El sentimiento de culpa del culpable no le dejó más remedio que unirse a ellos en su historia. Sin embargo, el matrimonio inminente de la mujer amenazaba con desbaratar el engaño. Cuando terminara su periodo de servicio, Jin si no tendría a nadie a quien ver cuando llegara el próximo mes. Presas del pánico, las damas de compañía habían. «Mejor detenerse ahí», pensó. «Mao Mao. Deja que los peces gordos elijan cualquier motivo» pensaron que era apropiado. Mao Mao tomó un sorbo de té mientras los pensamientos pasaban por su cabeza. Gao Sun pareció entender que ella no quería especular en voz alta, porque no la presionó más. Sin embargo, hizo una pregunta. «¿Cómo sabías que estaba enterrada allí de todos los lugares? No había rastros de entierro en el pedazo de tierra que Mao Mao había elegido. Un alma sospechosa podría haberse preguntado si la propia Mao Mao era la culpable. La tierra perturbada no es el único tipo de evidencia. Una profusión de hongos había aparecido sobre el cuerpo, y diferentes tipos de hongos crecen en diferentes lugares. Mi padre adoptivo me enseñó que ese tipo particular de hongo favorece el estiércol o los animales muertos. De lo contrario, no lo viste mucho. Por eso Mao Mao estaba tan emocionada cuando vio los hongos. Había asumido que estaban creciendo en los desechos desbordados de las alcantarillas. No es que eso no hubiera sido lo suficientemente malo, pero ahora sabía que había estado disfrutando de una pequeña búsqueda de hongos por encima de un cadáver humano. Pensé que eso explicaba el olor. Me disculpo, no podía estar seguro, ya que se supone que no debo tocar cadáveres. La alcantarilla no se había atascado después de todo había sido el olor a podredumbre que se filtraba de la tierra a medida que el clima se volvía más cálido. No es de extrañar que Jingwa haya encontrado el olor tan desagradable. Gao Sun volvió a hacer una mueca. Los pliegues de su frente eran prácticamente valles. De alguna manera, sintió como si él la estuviera mirando. «Puedo preguntar una cosa más». Dijo, de una manera que le dio un mal presentimiento. «¿Qué planeas hacer con todos los hongos que recogiste recientemente?» Esta vez fue el turno de Mahomao de quedarse en silencio. Le lanzó una mirada a su canasta, llena de champiñones que tenía la intención de clasificar más tarde. «Debe comprender, señor, que hay muchos especímenes interesantes allí. Especímenes de hongos que crecen de los cadáveres». No, no encontré nada tan parecido a un hongo oruga como eso. Se preguntó si existía tal cosa si es así, sin duda le gustaría verlo una vez en su vida. Se preguntó qué efectos podría tener. La motivación de Mahomao era la curiosidad inocente, pero muy pocas personas entendían eso. Tan pocas personas, incluido el dedicado y fastidioso Gao Sun. Se deshizo de hasta el último hongo. El monstruo sin corazón. Capítulo 7, Espejos Una tarde calurosa, a Mahomao le dijeron que un objeto extraño de un extranjero. Tierra había llegado al pabellón de Jade y que ella debería venir a verla. Cuando llegó a la sala principal, encontró un gran espejo de cuerpo entero. La consorte Uyokuyu estaba de pie frente a ella, sosteniendo alegremente la ropa que había comprado en la caravana. Hon Yan estaba doblando cuidadosamente la tela en la que había sido envuelto el espejo. Uno podría preguntarse acerca de tal alboroto por un espejo, incluso uno de cuerpo entero, pero cuando Mahomao lo vio, se sorprendió, y no solo por el tamaño. Ahora, eso es algo que no ves todos los días, pensó. Por lo general, los espejos estaban hechos de bronce, como la hoja de metal pulido que usaba Mahomao. Sin embargo, este espejo no era de metal y reflejaba la imagen de Uyokuyu mucho más claramente que cualquier superficie de bronce. Jo, jo. Me pregunto si sabes de qué está hecho, dijo Uyokuyu. Quizás vidrio, mi Lady. Uyokuyu hizo un puchero. Evidentemente, había acertado. Jinwa y Guiyuan estaban extasiados, oh. Dios mío. Realmente es como si hubiera dos de ustedes parados allí, Lady Uyokuyu. Sí, es asombroso. Tuvimos un espejo una vez antes, pero Jinwa lo rompió. Oh, no menciones eso. Los espejos de vidrio eran inusuales pero no desconocidos. Sin embargo, fabricarlos fue una tarea difícil, y los únicos ejemplos fueron los que se trajeron del oeste, por lo que fueron enormemente costosos. Una dama de honor que rompió uno bien podría esperar perder la cabeza. Fue una gran suerte para Jinwa que Cansort Yokuyu fuera tan bondadosa como ella. Al mirar el nuevo tesoro, Mahomao comenzó a comprender la emoción. Un espejo de bronce inevitablemente enturbiaba los colores, pero este espejo era diferente. El vidrio había sido estirado largo y delgado, pero no había imperfecciones en la superficie. El reflejo era perfecto. Jinwa sonrió cuando vio a Mahomao mirando fijamente al espejo. —¿Así que tiene incluso tu interés, Mahomao? —Sí. —¿Cómo crees que producen material como este? —Si pudiéramos averígualo, apuesto a que podríamos venderlos por una pequeña fortuna. —Iar. —Sí, claro, dijo Jinwa, dándole una palmadita a Mahomao en el... —Hombro. Tal vez había estado esperando una evaluación desde alguna otra perspectiva. —Fue un regalo de su majestad. —preguntó Mahomao. —No, de la embajada visitante, dijo Yokuyu, pasando la ropa a Giyuan y sentándose en su sofá. —Embajada, señora. Ahora que lo pensaba, el médico había mencionado algo por el estilo de pasada. —Dijo que la caravana reciente había sido especialmente grande en parte porque estaba sentando las bases para recibir a estos visitantes. —Así es. También les dieron espejos a las otras consortes. —Jingua sonaba claramente molesto. —Honyan la regañó para que hablara más cortésmente, pero en su corazón debe haber sentido lo mismo. —En principio, Yokuyu se clasificó exactamente tan alto como los otros tres superiores consortes, por lo que la misión diplomática estaría obligada a tratarlos a todos por igual. —Aún así, traer regalos tan ricos debe haber requerido un gran esfuerzo, pensó Mahomao. —Ya sea que viajara a través de la arena o del mar, el vidrio era fácil de romper. —Habría que tratarlo con mucho cuidado para evitar impactos que pudieran romperlo. Mahomao se miró al espejo y pensó, si los visitantes estuvieran dando tal obsequios exquisitos incluso para las consortes, deben estar buscando conseguir un importante trato comercial o algo así. ¿Qué podría ser lo que querían? Fue al día siguiente que Gao Sun acudió a ella en busca de su consejo. —¿Qué está sucediendo? Mahomao preguntó mientras preparaba el té. Hong Yan, la principal dama de honor, también estaba en la habitación con ellos presumiblemente sintió que ningún hombre, ni siquiera un eunuco, debería estar a solas con una mujer del palacio. Por el momento, estaba mirando a Gao Sun con una expresión de fatiga. Ahora en sus treinta, Hong Yan probablemente esperaba conseguir a este hombre diligente y decente para ella, pero cuando se enteró recientemente de que él ya tenía esposa e hijos. Rápidamente perdió todo interés en él. Lejos de ella buscar ser la amante de alguien. Hong Yan era un jefe tan competente. Dama de compañía que probablemente no esperaba casarse pronto, de todos modos. Gao Sun, por su parte, no parecía molesto por el hecho de que Hong Yan estaba allí, lo que llevó a Mahomao a suponer que el asunto no era de gran importancia. —Esperaba obtener tu opinión sobre algo, Xiao Mao, dijo. Según Gao Sun, tenía que ver con una solicitud que había recibido de un conocido. La visita de hoy no tuvo nada que ver con Jin Xi. Esta no era la primera vez que un amigo de Gao Sun había buscado su ayuda, hubo un caso de intoxicación alimentaria. Tal vez esto estaba relacionado. —Si crees que puedo ser de ayuda, dijo Mao Mao, y se sentó en una silla. Hong Yan cortésmente preparó té para Mao Mao. Su largo servicio le había dado. Una habilidad especial para preparar un té delicioso, pero le había reprendido a Mao Mao. Una vez por decirlo. Parecía que no le gustaban los comentarios que le recordaban su edad, un hecho del que Mao Mao había tomado una cuidadosa nota mental. —Muy bien, dijo Gao Sun, y comenzó. Cierta casa distinguida tenía dos hijas. Tenían una edad cercana y una apariencia similar, y sus padres los adoraban a ambos, hasta el punto de ser sobreprotectores. Cuando las jóvenes llegaron a la edad de casarse, sus padres se negaron categóricamente a dejarla salir solas de la casa. En lugar de eso, los tenían encerrados todo el día, e incluso entonces siempre había damas de compañía para vigilarlos. Las damas de honor se apiadaban de las jóvenes, quizás el trato les parecía cruel, y con frecuencia ayudaban a las niñas a escabullirse de la casa cuando sus padres no las miraban. Sin embargo, eso no podía durar mucho, y cuando los descubrieron, también se colocaron guardias fuera de la habitación de las niñas. Quizás fue eso lo que impulsó a las hijas, que siempre habían sido un tanto retraídas, a dedicar todo el día, todos los días, a su pasatiempo preferido, el bordado. No hablaban con ningún hombre más que con su padre, y se suponía que los guardias masculinos asignados para vigilar la habitación nunca debían estar a menos de 50 metros de la residencia de las niñas. Por la noche, su padre cerraba el edificio con llave para asegurarse de que no pudieran irse. Después de bastante tiempo de esto, sucedió algo increíble, uno de los niñas, la hermana menor, resultó estar embarazada. Su padre estaba incandescente, ¿cómo podía ser esto?, quería saber, cuando ella ni siquiera había tocado a un hombre. Su madre lamentó que esto debería haberle sucedido a su hija soltera. Solo la otra hermana, la mayor, se puso del lado de la niña. Ella dijo algo casi tan increíble como el evento en sí, uno de los ermitaños inmortales la embarazó. Sus padres estaban nuevamente indignados su historia era evidentemente absurda. Sin embargo, ellos no podían negar que los guardias habían realizado su trabajo de forma impecable mientras tanto, la madre y el padre habían despedido a todas las antiguas damas de compañía que habían ayudado a las jóvenes a salir de la casa y las habían reemplazado por otras nuevas a las que se les impidió en lo posible el contacto con las jóvenes para no desarrollar simpatía por ellos. Sus padres estaban desconcertados, porque de hecho parecía que solo la magia podría haber permitido que alguien entrara a ese edificio. Esa sí que es una historia extraña, dijo Mao Mao, sorbiendo su té. Por invitación. De Gao Sun, Hon Yan también se había sentado y estaba repartiendo los bocadillos. Cortó un gran pastel de luna que estaba relleno con pasta de nuez. Obviamente, ella también estaba involucrada en la historia, por ejemplo, exclamando que terrible. Cuando se reveló que la niña estaba embarazada. Mi conocido estaba desesperado y me preguntó qué pensaba que debía hacer. Puedo ver dónde sería una situación preocupante, pero no puedo evitar pensar que no es exactamente mi campo, dijo Mao Mao, y lo decía en serio. A menos que. Quizás me estés preguntando si hay casos de mujeres embarazadas sin la intervención de un hombre. Hay tales casos. No, ninguno en el que la mujer estuviera realmente embarazada. Sin embargo, a veces el cuerpo puede comportarse como si estuviera embarazado, incluso cuando no lo está. El cuerpo humano es algo misterioso, y una creencia persistente ocasionalmente puede hacer que aparezcan síntomas en ausencia de una causa física. Supongamos que alguien detesta ir a trabajar y desearía poder quedarse en casa, a medida que se acerca la hora de ir a trabajar, es posible que sienta que su estómago comienza a doler. Herir. Mao Mao sabía de una joven cortesana que dijo que estaba embarazada del hijo del hombre que amaba y mostraba signos de embarazo temprano, pero era una ilusión nacida de su propia convicción. El anciano de Mao Mao le dijo que no se trataba solo de personas a veces incluso les pasaba a los animales. La expresión de Gao Sun se volvió más y más ambivalente mientras Mao Mao explicaba todo esto. Finalmente, Mao Mao preguntó, ¿estaba embarazada la joven? Sí, supongo que sí, respondió. Se preguntó por su tono algo evasivo, pero decidió ignorarlo por el momento. En ese caso, ¿de qué manera se vigilaba a las mujeres? Si fuera a distancia. Posible que la joven pudiera haber escapado a la atención de los guardias, la discusión podría terminar ahí. Gao Sun tomó un pedazo de papel de los pliegues de su túnica. Fue un sencillo plano de la casa que parecía que lo había preparado específicamente para mostrárselo a Mao Mao. El anexo de las niñas estaba representado por un cuadrado básico conectado a la casa principal por una galería cubierta en el lado oeste. Al norte y al este un muro. Rodeaba la mansión, mientras que al sur había un jardín. ¿Qué hicieron cuando tuvieron que usar el baño? Había instalaciones en su edificio. Los baños generalmente estaban ubicados lejos de donde vivían las personas. Mao Mao solo pudo sonreír amargamente al darse cuenta de lo desesperados que debían estar los padres para evitar que sus hijas se fueran. Si estaban siendo vigilados desde el exterior, debe haber habido un ventana. ¿Dónde estaba? El edificio tenía una sola entrada, en el lado oeste pero tenía dos ventanas, una en el muro oeste y otra en el sur. No había otras formas de entrar o salir. Gao Sun sacó un juego de escritura portátil y dibujó un par de círculos para marcar dónde estaban las ventanas. ¿Estaban los guardias estacionados por aquí, entonces? Mao Mao señaló el edificio principal. Había tantos lugares desde los que las ventanas del edificio de las hermanas habrían sido visibles. Lo más probable es que los guardias hayan estado estacionados en puntos elevados para poder ver hacia abajo en los separados. Estructura. Gao Sun pareció confirmar sus sospechas al agregar dos marcas más, esta vez X. Agregó, sin embargo, que la guardia del sur estaba en el tercer piso del edificio principal, mientras que la del este estaba en el primer piso. Él. La pared del lado este dejaba demasiados puntos ciegos, lo que hacía que el primer piso fuera el único lugar desde el que se veía la habitación. Mao Mao trazó caminos entre las décima y lazó con los dedos. La vista desde esta ventana es bastante limitado, comentó. Sí. Pero las mujeres solían pasar tardes enteras sentadas junto a él bordando. Sin oportunidades reales de entretenimiento, se lanzaron a la su afición, y era mejor hacerlo junto a la ventana que tener una luz encendida en pleno día. Más fácil para los guardias también. MMM. Mao Mao lo pensó. Ella robó una mirada a Gao Sun, él miró impasible, pero no podía evitar la sensación de que él estaba evitando sus ojos. Esto, sospechó, estaba relacionado con una característica de la historia que la molestaba. La dama de honor principal que estaba sentada con ellos parecía haberlo notado también. Es una extraña elección de pasatiempo, el bordado, dijo Hong Yan. Ella, a diferencia de Mao Mao, se había criado en la alta sociedad. Si la familia viene de una línea de pastores. Fue la imaginación de Mao Mao, o Gao Sun no sonaba tan natural como dijo esto. Era como si estuviera recitando un guión preparado. Ya veo, dijo Hong Yan. Entre algunos grupos minoritarios, los patrones de bordado específicos podrían tener un significado especial. En ese caso, sería un pasatiempo menos desconcertante. Aún así, algo todavía molestaba a Mao Mao. Echó otro vistazo más de cerca al plano del complejo. Incluía las habitaciones de la casa, y parecía que las dos ventanas del anexo, sur y este, estaban en una sola habitación grande, además de la cual había dos dormitorios. El edificio separado se construyó originalmente para acomodar a los invitados. Ella preguntó. Bien deducido, respondió Gao Sun. ¿Y cuántos guardias había? Dos, respondió pacientemente. Parecía saber mucho sobre el Mao Mao pensó que tendría que hacerlo para preparar un plan como este. Sin embargo, sintió que él estaba dejando fuera una pieza vital del rompecabezas. Sin ella, Mao Mao solo podría ofrecer la más vaga de las respuestas. Hmm. Se rascó la barbilla, dividida entre presionar el punto y no decir nada. Como para darle un pequeño empujón extra, Gao Sun produjo algo más. El maestro Hinsi envía esto, con sus disculpas. Parece que tu beso ardebue y tardará más de lo esperado en llegar. Eso era cierto. Hinsi aún no le había dado el preciado calqueles bóubes. Se había abstenido de preguntar al respecto, preocupada de que pudiera ganarle otro cabezazo, pero ciertamente estaba tomando un tiempo. Debo disculparme, dijo Gao Sun. Parece que la demanda ha aumentado considerablemente recientemente. ¿Por qué en el mundo sería eso? Dijo Mao Mao. Gao Sun se negó a mirarla. Fue Hong Yan quien lo dejó escapar mientras tomaba un sorbo de té. Escuché que un mucha gente ha venido al maestro Hinsi con extraordinarias y preciosas medicinas últimamente. De alguna manera, comenzó un rumor de que se ha convertido en un apasionado coleccionista de ellos. Podía ser tan firme con un hombre, ahora que sabía que estaba casado, como lo era con cualquiera de las damas de honor. O tal vez ella estaba tratando de enviar un mensaje, no encadenes a una de nuestras damas con recompensas que nunca se materializan. En cualquier caso, Gao Sun parecía dolido. Tal vez debería aceptar al menos una de esas invitaciones a cenar. Dijo Hong Yan. Debía obtenerlos, tanto de hombres como de mujeres, y era poco probable que terminaran en la cena. Ser hermosa tenía sus propios desafíos. Está bien, está bien, dijo Mao Mao, tomando el paquete de papel pero claramente molesto. El paquete contenía algo que parecía un caquiseco. El rostro de Hong Yan se contrajo cuando lo vio, pero en cuanto a Mao Mao, sus conductos lagrimales, que rara vez se usaban, comenzaron a abrirse. Parpadeó rápidamente, luego miró lentamente a Gao Sun. «Pareces complacido eso es lo que realmente importa», dijo. «Es hiel de oso». El maestro Jin si deseaba poder dártelo en persona, pero no fue posible. Jin si, al parecer, simplemente estaba demasiado ocupado. Sin embargo, cuando se trataba de preciosos ingredientes médicos como este, a Mao Mao no le importaba de quién venían. La hiel de oso era, como su nombre lo indica, la vesícula biliar seca de un oso. Tenía un sabor amargo pero era muy apreciado para la medicación relacionada con el tracto digestivo. Al ver la forma en que se iluminaba el rostro de Mao Mao, Gao Sun no pudo contener una sonrisa. El eunuco rígido y formal estaba empezando a entender el camino hacia el corazón de Mao Mao. «¿Notaste algo inusual?», preguntó Gao Sun. Cuando le preguntó tan directamente, Mao Mao sintió que tenía que decir algo. Metió el paquete de papel con cuidado en los pliegues de su bata y luego se acomodó en su silla. «Por favor, espere un momento, señor», dijo, y luego se fue a su habitación. Cuando volvió, colocó un pequeño plato de latón sobre la mesa junto con dos nueces. Dos muñecas hubieran sido mejores, pero Mao Mao nunca había estado interesado en cosas de niñas como esas. Colocó las nueces frente a la ventana del plano. Una pregunta, ella. Dicho. «¿Estaban las jóvenes siempre vigiladas por las mismas personas?» «Básicamente sí. Y esas personas siempre estaban en los mismos lugares. Así es. Entonces, ¿recordarías exactamente qué tipo de bordado estaban haciendo las mujeres jóvenes? Me han dicho que ambos cosieron animales. Leones y conejos, en su mayoría. Todavía un poco sorprendida por el conocimiento detallado de la situación de Gao Sun, Mao Mao colocó la placa de latón, que solía usar como espejo, junto a la ventana del este. Movió una de las tuercas y se agachó para poder mirar directamente al metal. Cuando tuvo el espejo en el lugar correcto, le dijo a Gao Sun, intenta mirar en el espejo desde aquí. Hizo lo que ella dijo, arrodillándose para mirarse en el espejo. Lo que deberías herver era la otra nuez. Sospecho que desde esta posición, no podías ver mucho más que él. Pared en un espejo. De cerca podría ser otro asunto, pero de lejos, no notarías la diferencia. Eso, por supuesto, supone que había un espejo lo suficientemente grande en el anexo, y que la ventana escondía cualquier marco alrededor de ese espejo. Un espejo tan grande sería extremadamente valioso y para que cualquiera tome las cosas reflejadas en él como reales, el simple latón no serviría. Por suerte, Mao Mao había visto recientemente el tipo de espejo exquisito que sería necesario. Estás diciendo que solo había una mujer joven en la habitación, y lo que el guardia estaba viendo era su reflejo en el espejo. Mao Mao asintió. Si las dos hermanas se parecían lo suficiente, diferenciándolas desde la distancia sería difícil. Incluso si les hubieran dado accesorios de diferentes colores para ayudar a distinguirlos, la mujer restante. Simplemente ate uno a cada uno de sus brazos en diferentes colores, y sería difícil saber quién era. Hong Yan, sin embargo, estaba perplejo por esto. Ella parecía poco común involucrada hoy, la historia aparentemente le interesó. «¿Qué pasa con el bordado, entonces?» Ella preguntó. «Deben haber estado trabajando en diferentes patrones, ¿no es así? Supongamos que fuera un patrón como este», dijo Mao Mao. Tomó prestado el pincel de Gao Sun y dibujó el rostro de una persona riendo. Luego lo volteó. Inmediatamente se transformó de una persona risueña a una enojada. Una imagen que cambiaba según la perspectiva desde la que se miraba un truco sencillo. Hong Yan obviamente se sorprendió. Mao Mao dijo, sospecho que el patrón simplemente apareció al revés en el espejo. «Ya veo», dijo Gao Sun. Si parecía que había dos mujeres cerca de la ventana, los guardias las enfocaban, lo que hacía posible escabullirse por el lado oeste. Gao Sun y Hong Yan parecían convencidos, pero Mao Mao seguía pensando. En realidad, no era tan inusual que las niñas de alta cuna pasaran el tiempo cosiendo. Sin embargo, no era la costumbre de esta tierra era más común entre las mujeres del oeste. Su padre le había dicho que era bastante típico del país donde había estudiado, por ejemplo. Luego consideró cómo los enviados de una tierra lejana habían traído grandes espejos, con una mano de obra lo suficientemente fina como para causar el tipo de confusión que implica esta situación. Gao Sun había dicho que una hija de una familia respetable se había escapado y había quedado embarazada, pero Mao Mao dudaba de la veracidad total de su historia. Había estado embarazada la mujer. O algún secreto más profundo. No era raro que los sospechosos de espiar fueran tratados como invitados de honor. Sin embargo, Mao Mao no era tan grosero como para entrometerse más en cambio, ella gentilmente. Apretó los pliegues de su bata donde había escondido la hiel de oso. Ahora, ¿cómo debo usar esta pequeña belleza? Pensó para sí misma. Ella consideró la posibilidad de que podría ser, en efecto, silencio de osos. Pero eso no le impidió saborear la idea de lo que podría hacer con él. Capítulo 8, El espíritu de la luna. Los rumores pueden tener colas largas, y cuanto más y más se difunden, más se apartan de la realidad. A veces dejan de ser rumores por completo. Estas historias ampliadas se convierten en tradiciones compartidas o incluso en mitos. Este hecho era algo que Mao Mao estaba aprendiendo actualmente a un nivel muy personal. Hinsi, en una de sus visitas regulares al pabellón de Jade, estaba en este momento preguntándole acerca de un rumor convertido en leyenda. ¿Conoces la historia de la belleza de otro mundo que se dice que lloró lágrimas de perla? Preguntó, su rostro absolutamente serio. Cansort Yokuyu tuvo que contener la risa. Nunca supiste lo que iba a decir. Próximo. Mao Mao quería responder que estaba mirando a una belleza de otro mundo. Justo en este momento, pero se contuvo. La historia a la que se refería el hermoso. Eunuco era bastante antigua. Se decía que hace mucho tiempo, había una mujer en el distrito del placer más hermosa que nadie, tan hermosa como un espíritu lunar. Sabía ella, estaba preguntando, ¿quién podría haber sido? ¿Y por qué estaba preguntando esto? Bueno, es un pedido personal de la embajada visitante. El bisabuelo del enviado, al parecer, había transmitido historias de una mujer radiante en una tierra lejana, y el interés en este personaje nunca había abandonado al enviado. La solicitud fue profundamente difícil, de hecho, prácticamente imposible, pero para este honorable invitado diplomático estaban obligados a hacer todo lo posible. Por lo tanto, Hinsi había venido a Mao Mao, con su conocimiento del distrito del placer, para ver si podía saber de quién hablaba la historia. Entiendo, por supuesto, que la historia es de hace décadas, dijo Hinsi. Esta mujer debe ser mayor en el mejor de los casos. ¿Quién sabe si todavía está viva? Oh, está viva, dijo Mao Mao rotundamente. Hinsi la miró, con la boca ligeramente. Abierta. Gao Sun se veía igual, pero los ojos de Kansort Yokuyu brillaban. Hon Yan, naturalmente, dejó escapar un suspiro ante el excesivo interés de su ama. Sí, Mao Mao conocía la historia de una belleza de otro mundo que tenía lágrimas de Perla. Ella lo sabía muy bien. Así que la historia es cierta, dijo Hinsi. Verdadero. Señor, usted mismo la conoció. Hinsi había estado en Verdigris House, la casa de Mao Mao, por así decirlo, y seguramente la habría visto, fumando su pipa, evaluando implacablemente a todos los que se acercaban al establecimiento. Una anciana astuta. Hinsi y Gao Sun se miraron, ligeramente horrorizados. Podían pensar en una sola persona que encajara en esa descripción. La vieja señora. El tiempo es una cosa cruel, la apariencia de cada mujer se desvanece con él, sin importar cuán hermosa haya sido alguna vez su corazón se vuelve desolado y se obsesiona con el dinero. Los ojos de Yokuyu aún brillaban, pero tal vez sería mejor si no escuchara esto. Estoy seguro de que vendría corriendo si el precio fuera lo suficientemente alto. Dijo Mao Mao. ¿Qué opinas? Hubo un latido incómodo antes de que Hinsi respondiera, no estoy muy seguro de que trabajaría. Era más que un problema de hacer añicos el anhelado sueño de alguien. A estas alturas prácticamente podría convertirse en una crisis diplomática. Si la solicitud era para una mujer de una belleza etérea, no podían producir una ciruela pasa seca. Hinsi tenía que saber perfectamente bien que la señora como era ahora no ser satisfactorio, pero debe haber pensado que Mao Mao tendría algún respuesta. Seguramente entienden que el tiempo pasa, dijo Mao Mao. Y seguramente ya han sido recibidos con el estilo adecuado. Sobre eso. Hinsi le dijo que muchas mujeres hermosas ya habían sido convocadas y se había celebrado un banquete, pero la otra parte no había mostrado signos de satisfacción. De hecho, resoplidos de risa habían sido la única respuesta. ¿Quién haría eso? Pensó Mao Mao. Aún reconociendo que el Este y el Oeste podría tener diferentes estándares de belleza, sintió que las mujeres aquí deberían ser adecuadamente impresionantes. Si me perdona la pregunta, tal vez podríamos enviarle a alguien por la noche. Hong Yan frunció el seño ante su franqueza, pero desde una perspectiva diplomática, esa era una forma de abordar el problema. Tampoco creo que eso funcione, dijo Hinsi, rascándose la parte posterior de la su cabeza y frunciendo el seño. El enviado en cuestión es una mujer, ya ves. Ahora entendía con qué estaba luchando. Después de eso, la historia realmente comenzó a salir a la luz. El alto funcionario encargado de recibir a la misión diplomática había llegado a Hinsi prácticamente llorando. Ya era bastante difícil perseguir el fantasma de una mujer hermosa, pero lo estaban haciendo por otra mujer. Y un miembro del mismo sexo siempre iba a ser el juez más duro posible. Hasta donde llegó, Hinsi tenía la apariencia de encantar a cualquiera, aunque en realidad era un hombre. Tenía todo lo necesario para atrapar prácticamente a cualquiera. Prácticamente se podría pensar que el propio Hinsi había nacido para este mismo momento. Pero imagina todos los problemas que podría traerle. Supongamos que la otra parte se enamorara de él y lo pusiera como condición para cualquier trato diplomático. Con este eunuco, no estaba más allá de lo imaginable. O supongamos que le exigieron una visita nocturna, no tenía el equipo necesario. Tal vez una mujer no sea tan dada a este tipo de juegos, pero de todos modos, un gramo de prevención. Y esta emisaria, es realmente lo suficientemente importante para todo esto. Tal vez entendería si te dijera que ella tiene el cruce comercial entre. El oeste y el norte. Mao Mao asintió. Ella entendió. También explicaría por qué la caravana había sido de una escala tan estupenda esta vez, todos los involucrados esperaban abrir un nuevo. Comercio. También estarían tratando de sentirse el uno al otro. El territorio de esta nación poseía una amplia variedad de recursos, y de vez en cuando se escuchaban rumores de que algunas de las incursiones realizadas por las tribus bárbaras eran instigadas por otros países. Podría parecer que eso dejaba al país del emisario en posición precaria en el medio, pero había pasado siglos sin ser conquistado por ninguna otra nación. Había una razón para eso. Se suponía que este país, que como centro comercial vio una gran cantidad de matrimonios mixtos, estaba repleto de hombres guapos y mujeres hermosas. Los comerciantes ambulantes afirmaban que incluso los granjeros salpicados de barro que desenterraban papas en la tierra podrían haber sido bellezas conquistadoras en otra tierra. Entonces, ¿qué hizo la anciana? Mao Mao se preguntó. Si alguien de un lugar como ese hubiera venido convencido de que ella era un espíritu de la luna, entonces ella. Debe haber sido todo un espectáculo. Tal vez podríamos mezclar un alucinógeno en nuestro perfume. Tú lo haces. Preguntó Hinsi después de un segundo. No lo sé, pero parece la forma más rápida, dijo Mao Mao con calma. Hinsi. Simplemente negó con la cabeza. No lo creo. Eso sería solo otro problema diplomático esperando a suceder. Me estoy agarrando a un clavo ardiendo, dijo Hinsi. ¿Tienes alguna información sobre lo que podría haber sucedido durante esa visita de hace mucho tiempo? El toque de desesperación en su actitud era nuevo para ella. Realmente estaba en. El final de su cuerda. Yokuyu se cubrió la boca con un abanico plegable y se rió. Ella sabía algo. Intentaré encontrarte algo a lo que agarrarte, entonces dijo Mao Mao, y resolvió enviar una carta a la casa verde y gris. Varios días después, la anciana señora llegó con uno de los subordinados de Hinsi. Estaban en el mismo edificio donde Mao Mao se reunió con Liakou. A ningún forastero, ni siquiera a una mujer, se le permitía simplemente entrar al palacio trasero. Está bien, ¿de qué se trata esta tontería? Exigió la señora, lanzando un. Mirada evaluadora alrededor de la habitación. Sus ojos decían, esto fue lo mejor que pudiste hacer. Sus movimientos al entrar eran ágiles y vivaces, como si esta mujer, que ya tenía más de 70 años, pudiera vivir fácilmente hasta los 100. Me dijeron que una vez entrevistó a un enviado especial de otro país. Así es. Debe haber sido hace unos buenos 50 años. Eso fue dos emperadores de vuelta, ahora. La anciana sonrió y comenzó a hablar. No había pasado mucho tiempo después de que el entonces emperador trasladara la capital a su ubicación actual. Esta ciudad había sido construida sobre las ruinas de algo más antiguo tenía. Las ventajas de estar cerca del océano y de un gran río. Hubo cierta resistencia a convertir repentinamente la ciudad, famosa en todas partes como destino turístico, en la capital de toda la nación, pero finalmente el cambio se llevó a cabo. Debido a que siempre había sido un lugar de reunión de personas, ya había un barrio de placer allí. La anciana, entonces no era tan mayor, había sido considerada una de las cortesanas más prestigiosas de la ciudad. Imagínese, ahora. Ella era menos una flor floreciendo y más una rama marchita. No había un palacio hermoso en ese entonces como lo hay ahora los grandes tiros. Probablemente estaban perdiendo el sueño sobre dónde recibir a este enviado. Finalmente, se decidieron por unas ruinas que no habían sido reconstruidas. Había un huerto en la zona, con un bonito estanque pequeño y un edificio cercano. Creo que solía ser famoso, solían celebrar rituales allí o algo así. Y a quién deberían convocar para actuar sino a esta mujer, llamada del Distrito del Placer. También se invitó a participar a otra docena de cortesanas, pero la señora iba a ser la estrella. Sus logros como cortesana eran una consideración, pero la razón principal era su cuerpo. El emisario procedía de una tierra donde se habían mezclado muchos linajes y abundaba la gente de un atractivo físico superlativo. Si no fueras alto y bien proporcionado, la gente del país del emisario podría considerarte como un niño incluso si fueras un adulto. Más aún si tenías la intención de subir al escenario. Todos los ojos estaban puestos en mí, y eso significaba que tenía mucho que preparar. La recepción iba a tener lugar en el huerto por la noche, y una gran cantidad de... Se dedicó un gran esfuerzo a deshacerse de los insectos. Pero fueron eliminados hasta el... Último gusano en una hoja, dijo la señora, para que no hubiera insectos volando. Se eliminó todo posible impedimento para que la vista desde el banquete fuera lo más majestuosa posible e incluso se calculó la fase de la luna. Se tuvieron en cuenta todos los factores posibles, pero no importa cuánto trabajaron los funcionarios, siempre hay quienes se interponen en el camino. Así llega el día, y algún bromista ha tenido una broma con mi conjunto. No podía creerlo. Insectos muertos, dijo, habían sido frotados en la ropa que se suponía que debía usar. Sin embargo, incluso a esa temprana edad, la señora no se inmutó por cosas como ésta ocultó las manchas con accesorios ingeniosamente colocados y una capa exterior de gasa y siguió con el trabajo. La audiencia la elogió hasta las nubes, y quien quiera que le haya deseado el mal. Debe haber estado rechinando los dientes y lamentando toda la situación. Abuela, me has contado esa historia antes. Mucho. No hay nada nuevo. Puedes añadir. Mau Mau reprimió un bostezo cansado. El puño de la señora la sacó de allí. Si crees que eres lindo, tienes otro pensamiento por venir, resopló la anciana. Luego cogió un trapo. Paquete a sus pies y lo abrió sobre la mesa para revelar un dibujo. Estaba en un trozo de tela gruesa estirada en un marco de madera, y estaba hecho con colores vivos en lugar de tinta negra. Además, era al estilo occidental, los colores proporcionados no por el agua sino por el aceite. El paisaje se representó en capas de azul claro una luna llena, de alguna manera en una vez oscuro y claro, reflejado en la superficie de un poco de agua. En el centro de la pintura había una mujer con un pañuelo flotante. Estaba rodeada de motas de luz delicadamente pintadas, tal vez reflejos de la luna. Era la primera vez que Mau Mau veía la pintura. La vieja señora. Debe haberlo apreciado. Mau Mau miró el rostro de la belleza en la pintura, luego miró fijamente a la anciana marchita frente a ella. Luego suspiró. Miró una vez más al espíritu de la luna en la imagen, luego otra vez al avaro seco y avaricioso. —¿Tienes algo que decir, niña? —Nada en absoluto. No tuvo que decirlo para que ambos entendieran, el tiempo era cruel. Graham se compuso y continuó, dicen que el emisario encargó esta pintura. Después de regresar a casa, si puedes creerlo. Nunca más volvió a poner un pie en este país, pero lo envió junto con una de las caravanas. —Ah. Así que la pintaron para que fuera más hermosa de lo que era. —¿Dijiste algo? —Nada en absoluto. La anciana no solo tenía oídos endiabladamente agudos, sino también una intuición a la altura. —Acabas de hacer el mismo trabajo que siempre hiciste, ¿verdad, abuela? Realmente le gustabas tanto. No puedo decir que lo entiendo yo mismo, pero el intérprete dijo que me llamó diosa de la luna o algo así. Mao Mao no dijo nada. —Cuidado con la forma en que miras a la gente. La anciana era capaz de ser objetiva. Ella podría haber sido vendida. En el trabajo de cortesana, pero dudaba que realmente mereciera ese tipo de adulación. Mao Mao se pasó una mano por el cabello y frunció los labios. Incluso si pudieran producir una mujer que se viera exactamente como la de esta pintura, y luego hacer que esa persona se reuniera con la misión diplomática, era difícil imaginar que realmente estaría satisfecho. —Siempre faltaría algo. —El hecho de que estaban tratando de impresionar a una mujer esta vez iba a hacer las cosas más difíciles que antes. —Abuela, el visitante elogió algo específico sobre usted en el banquete. —No estoy seguro de cómo responder a eso. —Algo. —Cualquier cosa. —Mao Mao recibió una bofetada por su problema había dejado que su actitud se volviera demasiado casual. La anciana le decía que no actuara demasiado indiferente cuando había hombres alrededor, incluso si eran eunucos. —Bueno, no es un muy buen recuerdo para mí, dijo la anciana. Hubo esa horrible broma, y luego el lugar se llenó de bichos. —Fue lo peor. —Insectos. —Así es. —Dijeron que se habían deshecho de todos, pero cuando configuraste antorchas afuera, los insectos se abalanzarán sobre ellas. Parecía francamente abatida. Hablaron un poco más después de eso, pero no salió mucho de eso. En la oficina de la matrona de las sirvientas, Mao Mao mostró la pintura de la señora Ahinsi y Gao Sun. Solo podían gemir. —Debería intentar encontrar a alguien que se vea así. —Gao Sun le preguntó a Hinsi. —También podría intentarlo. No tenían otras ideas, por el momento. Con la esperanza de ser útil, Mao Mao dijo, en ese momento, la señora medía unos 175 centímetros de altura. —Bastante alto, comentó Hinsi. —Sí. —Los brazos y las piernas largos se ven especialmente bien al realizar un baile. La señora era mucho más pequeña ahora de lo que solía ser, aunque estaba todavía más alto que Mao Mao. Para ser honesto, iba a ser difícil encontrar a alguien tan grande que también se pareciera a la mujer de la foto. Puedo sugerirle que busque a alguien que tenga la altura adecuada, incluso si su cara. —No se parece mucho a la imagen. —Dijo Mao Mao. —Realmente hay tantas mujeres así. —Preguntó Hinsi. —No. Solo alta, pero hermosa también era un listón alto. —Los enviados no van a ser cortos ellos mismos. —Si la mujer es demasiado pequeño, nunca funcionará, dijo Gao Sun. —Evidentemente estuvo de acuerdo con la estratagema de Mao Mao. Su comentario confirmó que las mujeres de esta otra tierra eran grandes podrían tomar a alguien del tamaño de Mao Mao como si no fuera más que un niño. Sin embargo, justo ahora, Gao Sun había dicho enviados, en plural. —¿Qué fue eso? —Pero también serán exigentes con su apariencia. Dijo Hinsi, algo acalorado. —Eso hizo que pareciera que los propios enviados eran guapos. —Bellezas extranjeras, Mao Mao se preguntó si podrían parecerse en algo a Cansort Yokuyu. Los dos eunucos intercambiaron muecas. Mao Mao los miró fijamente. Hinsi la miró desconcertado. —¿Qué es? —Oh, no. Estaba pensando que tenemos a alguien muy adecuado para el papel. —O.M.S. —¿Alguna cortesana de tu burdel? —No, señor, me temo que no hay nadie lo suficientemente alto en la casa verde y gris. Una belleza de casi dos metros de altura, sin embargo. Mao Mao pudo pensar en uno. Ella miró fijamente a Hinsi. Gao Sun se dio cuenta y comenzó a hacer lo mismo. —Oh. Dijo mientras las piezas caían en su lugar. Hubo un latido largo. —¿Qué estás tratando de decir exactamente? Exigió Hinsi, comenzando a sonar irritado. —Una belleza, una persona hermosa, de 175 centímetros o más. Sí, Mao Mao pudo pensar en uno. Curiosamente, el sitio del banquete anterior estaba en los terrenos del palacio trasero. Había estado casi abandonado en ese momento, pero el palacio trasero había crecido desde entonces y el área ahora estaba en uso. Mao Mao estaba un poco confuso con la historia, pero las historias decían que esta tierra había estado habitada una vez por un grupo de personas diferente que ahora se había ido, aniquilado por una enfermedad infecciosa. La tribu poseía una cultura arquitectónica avanzada y había dejado atrás los muros exteriores y el sistema de alcantarillado que ahora servía al palacio trasero. Una explicación sostenía que cuando los habitantes actuales de la zona habían llegado de lejos, habían traído consigo la enfermedad que había acabado con la población anterior. Mao Mao le había preguntado a su padre al respecto, pero él le había dicho que no debía repetir la historia a los extraños. Era solo una teoría, después de todo, y a ciertas personas podrían no gustarles. El lugar del banquete, en cualquier caso, era un campo de melocotoneros en el barrio norte. De hecho, había un estanque junto con un edificio que parecía un antiguo santuario. Incluso ahora, el lugar podría servir fácilmente como lugar para un banquete. Mientras Mao Mao deambulaba por el área, escuchó pasos animados detrás de ella. Al volverse, encontró su visión dominada por una mujer joven que saltaba hacia. Ella con los brazos abiertos la señora procedió a chocar contra ella y caer encima de ella. —¡Ja ja! —Mao Mao. —¿Qué estás haciendo aquí? —Podría hacerte la misma pregunta. Mao Mao conocía a esta chica. El tono ligeramente tonto la delató, era Sisui. Era abierta y amistosa, como cabría esperar de cualquiera que pudiera convertirse en la compañera de chismes de Xiaolan. Mao Mao no quería hablar por nadie más, pero Sisui ciertamente parecía estar disfrutando de la vida en el palacio trasero. —¡Había algo que tenía que hacer aquí! —respondió Sisui con una sonrisa, señalando hacia la arboleda. El grupo ligeramente descuidado de melocotoneros estaba dando pequeños frutos en ese momento. —¿Quieres decir cómo conseguir un bocadillo? —No. —Aquí. Sisui corrió hacia el huerto y regresó con algo. —Mirar. Dejó caer lo que parecía ser una hoja marchita en la palma de Mao Mao. Sin embargo, era extrañamente pesado, como si algo estuviera metido dentro. Mao Mao lo desenrolló y lo miró de detenidamente, sentada en la hoja había una pupa. Era un pequeño insecto gordo y lindo a su manera, pero un insecto era un insecto. Mao Mao miró a Sisui. Con escepticismo. —Tal vez no deberías. La gente generalmente solo los usa para bromas. —¿Qué? Estos lindos pequeños. Mao Mao le devolvió a Sisui su insecto. La otra mujer lo tomó con tanta ternura como si fuera un niño humano y lo puso en una jaula para insectos. La jaula era de buena factura, pero estaba muy usada. Mao Mao se preguntó dónde lo había conseguido. —Este lugar es increíble, dijo Sisui. —Tantos errores que nunca había visto antes. —Ah, de verdad. Mao Mao respondió rotundamente. Podría haber sonado más comprometida si hubieran estado hablando de medicina. Francamente, a ella no le importaban tanto los insectos como las hierbas. Y este error aquí, me sorprendió mucho encontrar uno. Solo lo había visto en libros antes. Viene de otro país al otro lado del mar. Ese otro país era un lugar que una vez había enviado comerciantes aquí para comerciar. Siempre existía la posibilidad de que los bienes comerciales de otro lugar llevaran consigo algunos de los insectos locales. Estos habían encontrado un hogar agradable en esta nueva tierra y se habían asentado. Mao Mao, despertada su interés por esa información, echó un nuevo vistazo a la jaula. Además del insecto que Sisui había puesto hace un momento, también había varios capullos. Así que es una especie de mariposa. No, es una polilla. Normalmente son nocturnas, así que supongo que todas las polillas adultas se están escondiendo. Sisui se puso en cuclillas en el suelo y recogió una ramita caída de las cercanías, luego dibujó una polilla con grandes antenas en la tierra. Son realmente hermosos. Tienen alas blancas, por lo que brillan en la noche. Eh, dijo Mao Mao. Ahora que lo pienso, la anciana había dicho que él. Los insectos por aquí habían sido exterminados para ese banquete hace mucho tiempo. Eso incluía a las polillas. Por bonitos que fueran, los bichos eran bichos. Deberías intentar venir aquí por la noche en algún momento, Mao Mao. Con la luz de la luna cayendo sobre todo, es simplemente hermoso. Es como si te hubieras perdido en un campo sagrado de duraznos. Ahórrame la hipérbole. Mao Mao se detuvo de repente, se puso de pie de un salto, e inspeccionó la jaula de insectos de Sisui nuevamente. Dime, estas polillas. Se reproducen tan pronto como salen de sus capullos. Dios, no te andas con rodeos. Supongo que deben. Aparentemente los adultos. No pueden comer, por lo que mueren bastante rápido. Mao Mao tragó saliva con dificultad y luego miró fijamente a Sisui. ¿Puedes notar la diferencia entre los machos y las hembras de esta especie? Sí, en su mayor parte. Podría ser esta la clave. Ella podría haberlo descubierto. Ella podría saber qué era lo que tenía tan hechizo al emisario durante el baile de la señora. Recrearlo requeriría una gran cantidad de trabajo preliminar y una víctima de sacrificio. Sisui. ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? Mao Mao tomó a Sisui por los hombros y le dijo que había algo con lo que quería su ayuda. Mao Mao pensó para sí misma que su rostro debe haber sido algo terrible de contemplar. El banquete debía ser dentro de cinco días. Hubiera sido ideal celebrarlo incluso antes, pero el repentino cambio de ubicación hacia el barrio norte del palacio trasero requirió tiempo para prepararse. La idea de celebrar la recepción en la aislada zona norte naturalmente suscitó cierta resistencia, pero cuando se les dijo a los objetores que esto era en aras de conceder un preciado deseo a sus visitantes, lo aceptaron a regañadientes. La prohibición de hombres en la parte trasera del palacio se levantó temporalmente en el barrio norte. De todos modos, no vivían muchas damas allí, y algunos de los pasillos en desuso podrían convertirse en dormitorios temporales durante los pocos días que estarían allí. Ahora resultó ser algo especialmente bueno que el reciente descubrimiento de un cadáver en el barrio norte se hubiera mantenido en silencio. A nadie le habría servido que circularan rumores desagradables. Con tantos problemas para organizar este banquete, se decidió. Que las consortes superiores también podrían asistir, pero se debían tomar algunas medidas en aras de la modestia. Ellos, y de hecho todos los asistentes, no estarían sentados al aire libre, sino en vagones modificados, para que pudieran disfrutar del acto desde detrás de pantallas que preservarían su privacidad. Los carruajes en sí debían organizarse alrededor del estanque. Algunos funcionarios incluso dijeron que esto podría ser mejor que un banquete ordinario era fácil instalar incienso para repeler insectos en un carruaje, y dentro de sus límites uno podía, hasta cierto punto, relajarse. Las cortinas estarían enrolladas la mayor parte del tiempo, pero tener paredes en tres lados significaba una preocupación considerablemente menor sobre quién podría estar vigilándote. Las consortes estaban dentro de los carruajes, pero sus damas de honor estaban afuera, y estaba claro que la atención de todos estaba enfocada en el lugar de honor, donde había dos carruajes, cada uno ocupado por una belleza de cabello dorado con ojos del color del cielo azul claro. Solo al verlos, los cortesanos se dieron cuenta de que eran dos enviados, en lugar de uno, como se suponía ampliamente. Si bien las dos mujeres se parecían mucho, no eran ni gemelas ni hermanas, sino primas, descendientes del mismo abuelo. No muy lejos estaba su majestad, flanqueado a ambos lados por la parte superior consortes. Ahora lo entiendo, pensó Mao Mao, su mente regresando a la historia de Gao Sun. De unos días antes. En parte por deferencia a la ocasión, los enviados vestían ropa occidental. Mao Mao había pensado con seguridad que aparecerían con la vestimenta occidental tradicional, pero sus ropas eran incluso más al oeste que eso, faldas ondulantes ceñidas a la cintura. Los carruajes ciertamente parecían una buena idea para los asientos del banquete. Incluso considerando que los estándares de belleza diferían entre lugares y épocas, estas mujeres eran de otro mundo en su belleza. Algunos de los funcionarios casi se derrumbaron cuando vieron a los visitantes, cuyos atuendos resaltaban sus pechos, pero los guardaespaldas de los enviados les lanzaron miradas agudas para evitar que se les ocurrieran ideas. «Supongo que realmente no puedes confiar en funcionarios menos competentes», pensó Mao Mao. En cuanto a la belleza, las consortes superiores del palacio trasero ciertamente estaban a la altura de los enviados. Pero las damas visitantes, con su cabello y ojos inusuales, tenían la ventaja de provocar curiosidad. Cierto, estaba Cansort Yokuyu, con su cabello rojo y ojos verdes. Y el toque de exotismo que venía con ser una princesa extranjera, pero ella era una cantidad conocida. Los enviados, que eran completamente nuevos para todos aquí, despertaron mucha más emoción. Además, Hinsi no tenía intención de hacer un espectáculo de las consortes no iba a permitir que los usaran para hacer brillar a los enviados en comparación. Esa era una de las razones de las pantallas en los carruajes, no simplemente para ocultar la condición de Yokuyu. Era posible sentir una motivación política para enviar mujeres como enviadas. Ser mujeres no significaba que fueran menos capaces, pero Mao Mao estaba exasperado por el aire de superioridad que exudaba a uno de los enviados. Dio la casualidad de que la actual consorte favorita del emperador también era una mujer con sangre extranjera. Tal vez los espejos que enviaron a las consortes fueron en parte una provocación. Y ese no fue el único desafío que plantearon los enviados, es posible que hayan venido con él. Pretexto de la diplomacia, pero también se estaban asegurando de que su majestad los viera. De hecho, deben tener una gran confianza en su apariencia. Porque había dos de ellos. Algunos llegaron a sugerir que esperaban lanzar su hechizo no solo sobre su majestad, sino también sobre el hermano menor del emperador. Era bastante común que dos hermanos se casaran con dos hermanas. No es de extrañar que los funcionarios estuvieran tan alterados. Tristemente para cualquier plan que los enviados pudieran haber tenido, el solitario emperador. Hermano menor no asistió al banquete de esta noche. En cuanto a Mao Mao, no estaba con Kansort Yokuyu, sino que estaba haciendo preparativos en otro lugar. La degustación de comida había terminado. Los invitados habían pasado a disfrutar de bebidas y bocadillos mientras veían las actuaciones. Era la noche después de la luna llena. No había nubes, así que la luna se reflejaba en el estanque, como si hubiera uno en el cielo y otro en el agua. Con el escenario construido con el estanque detrás, las antorchas brillantes parecían un poco exageradas. Las actuaciones musicales contaron con una gran orquesta, el U-Kin, el Eru, el Yang-Kin y la flauta recta, junto con un arreglo de gongs llamado Yun-Luo. También había otros instrumentos, que Mao Mao no reconoció. La mayoría de las actuaciones musicales en esta tierra presentaban relativamente pocos instrumentos, pero parecían haber hecho todo lo posible para los visitantes. Se realizaron bailes con espadas, obras de teatro y otros entretenimientos junto con la música. Mao Mao echó un vistazo a los enviados. Ambos reían, pero mientras sus rostros se parecían, el de la derecha parecía casi desdeñoso en su diversión. Tal vez ella está diciendo que esto no es exactamente lo que esperaba. Mao Mao no. Pensó que el enviado había venido aquí esperando ver a la dama que tanto había encantado a su bisabuelo probablemente no creía que hubiera ninguna mujer en el mundo más hermosa que ella. De hecho, se la escuchó decir que era una vergüenza que las consortes superiores estuvieran sentadas en carruajes y escondidas por pantallas. No mencionemos exactamente por qué. Pensó que era una pena. Mao Mao pudo ver que el rostro del otro enviado se oscurecía ante eso. Ambas mujeres hablaban el idioma del país de Mao Mao, pero la enviada más tranquila y serena tenía menos acento que su compañera, que parecía hablar al mínimo, como si tuviera miedo de decir algo que no debería. Unos momentos antes, la enviada de aspecto orgulloso se había asomado de su carruaje. Los sirvientes cercanos se apresuraron a ofrecerle sus manos, pero ella se negó y salió del carruaje ella misma. Llevaba tacones altos y una falda larga, lo que suscitó muchos murmullos entre los espectadores, pero parecía supremamente confiada, ni remotamente perturbada por la charla. Ella estaba acostumbrada a esto. La forma en que caminaba casi parecía destinada a la exhibición. Buenas noches, señor. El murmullo sólo se intensificó cuando la mujer se detuvo, de todos los lugares, directamente frente al carruaje de su majestad, donde hizo una lenta reverencia, sus rasgos esculpidos parecían brillar a la luz de la luna. Su piel parecía tan pálida que podría ser translúcida, y el oro de su cabello brillaba. Aquí estás sentado tan lejos de nosotros aunque hayas organizado este hermoso banquete. Uno podría desear que estuvieras un poco más cerca de nosotros, para que pudiéramos conversar. A pesar de su leve acento, hablaba con bastante fluidez, un dominio del idioma perfectamente respetable para un diplomático. Los guardaespaldas del emperador. Parecían no saber qué hacer. Sin embargo, cuando vio que el enviado retrocedía cortésmente, el emperador pareció decidir que no tenía intenciones maliciosas e instruyó a sus guardias para que se retiraran. Vaya, mira esto, pensó Mao Mao, mirando los carruajes de las cuatro damas que flanqueaban el del emperador. Casi pensó que podía ver el problema avecinándose. Can Sortlisu podría no ser un factor en este episodio, pero solo podía imaginar lo que Yokuyu y Liwa estaban pensando. No estaba segura de cómo se sentiría Lou Lan al respecto, pero acercarse a su majestad con tanta audacia no era más que indecoroso. Caray, esto me está poniendo los pelos de punta. Hon Yan estaba de pie fuera del carruaje de Yokuyu, con el rostro tenso. Su el orgullo como principal dama de honor se negaba a dejar que pareciera cualquier cosa menos serena, pero en secreto probablemente quería rechinar los dientes y apretar los puños. El enviado se acercó lentamente al carruaje de su majestad, luciendo coqueto. La detuvieron, no los guardias, ni el emperador, ni ninguna de las consortes, sino el otro enviado. Creo que es hora de que vuelvas y te sientes, dijo la otra mujer con suavidad. Se han tomado todas estas molestias para hacer una actuación encantadora para nosotros. Lo menos que puedes hacer es disfrutarlo. Aunque vestían atuendos similares, la tranquila enviada tenía un adorno azul para el cabello, mientras que la otra mujer vestía uno rojo. La mujer con el accesorio rojo parecía menos que complacida, pero el enviado con el accesorio azul le susurró algo al oído y finalmente fue inducida a regresar a su carruaje. Me pregunto qué dijo, pensó Mao Mao. Se sentía ansiosa. Pensó que ahora entendía por. Que el otro país había enviado dos enviados. Para ella, sin embargo, no importaba de qué género eran los enviados, o cuántos de ellos podría haber, o por qué estaban aquí. Su prioridad ahora era hacer su trabajo con éxito. Entró al edificio y habló con alguien adentro. ¿Cómo estás? Hemos hecho todo lo que pudimos. La respuesta no provino de la persona con la que había hablado Mao Mao, sino de Gao Sun. Sus ojos parecían extrañamente vacíos y su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que no debería existir en este mundo. Mao Mao miró dentro. Cuando vio la figura dentro, sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Sí, ahora sabía muy bien por qué Gao Sun parecía tan perturbado. De pie allí había algo que no debería existir en este mundo. Algo que podría haber detenido el corazón de alguien con menos agallas que Mao Mao. Creo que el banquete terminará pronto, dijo. Muy bien, dijo Gao Sun, colocando un paño oscuro sobre la figura que estaba dentro, como había indicado Mao Mao. Oyó sonar una campana y tomó la mano de la figura. Vámonos, entonces dijo, y se dirigió hacia el escenario. Los invitados de honor serían los primeros en irse cuando terminara el banquete. Como los asientos también eran carruajes, los invitados no tenían que ir a ninguna parte. Los carruajes simplemente comenzarían a moverse. Cuando comenzaron a rodar, la música flotó en el aire. Todos los demás estaban obligados a guardar sus lugares hasta que los invitados de honor se perdieran de vista. Las ruedas del carruaje traquetearon. Mao Mao vio la figura en la oscuridad. Tela entre el duraznero y el estanque. Los otros carruajes miraban hacia el estanque, su vista de este lugar oscurecida por sauces que se balanceaban. Solo los enviados podían ver a Mao Mao y la figura. No iban a interceptar los carruajes de los enviados simplemente estarían al borde de la carretera cuando los invitados pasaran. Solo tenían que quedarse junto al huerto, sin ningún problema. Los enviados notaron a Mao Mao y la figura. Justo cuando estaban a punto de despedirlos como nada más que un par de sirvientas, Mao Mao se quitó la tela oscura. El cabello negro, atado en dos lazos y coronado con una tiara tachonada de perlas, flotaba en el cielo nocturno. Un palo para el cabello brillaba en un lado de la cabeza de la figura, una horquilla brillaba en el otro, y el cabello que no estaba atado en la cabeza de la figura caía encascada por la espalda. Los labios de la figura eran delgados, pero brillaban en rojo, y sus largas cejas descendían hacia unos ojos almendrados acentuados en verde. Entre esas cejas de ramas de sauce había una elegante marca floral. El dobladillo colgante de su atuendo, un vestido blanco con mangas largas y el cuello ceñido, bailado en el viento. La figura parecía haber aparecido de la luz de la luna. Mao Mao trató de estudiar las reacciones de los enviados sin levantar la vista. Parecían sobresaltados podía ver el color de sus ojos incluso a la tenue luz de la luna. Tal vez vieron a alguien con cabello negro perfectamente normal y ojos negros. Sin embargo, aunque esas características eran bastante comunes en este país, la persona que tenían delante ahora era una belleza de la que era imposible apartar la mirada. Mao Mao, con la cabeza aún inclinada, dejó caer la tela negra al suelo. En el mismo momento, apretó la mano de la figura. No podía estar segura, pero pensó que la silueta en el carruaje del enviado comenzó. Si la mujer del vagón de al lado podía ver esto, lo más probable era que tuviera la misma reacción. Simplemente mirar esta figura fue suficiente para hacerte sentir como si tu corazón estuviera en un vicio, como si fuera a estallar en cualquier momento. Como si te hubieran envenenado violentamente. Los guardias también estaban congelados, pero el carruaje continuó avanzando lentamente. Habían arreglado esto con el conductor antes de tiempo, encontraron a alguien que era en gran parte inmune a este tipo de cosas y les ordenaron estrictamente que no miraran. En una carretera recta y despejada, probablemente podrían conducir diez segundos con los ojos cerrados. Mao Mao no estaba segura de aprobar la forma en que los guardias se dejaban estupefactos, pero sabía que Gao Sun y los demás estaban listos para salir corriendo si sucedía algo. En medio de todo esto, comenzó. Una bufanda ondeó y unas luces que brillaban débilmente se acercaron. La hermosa persona caminó hacia adelante, el vestido blanco parecía flotar. Mao Mao intentó soltar la mano de la figura, pero sintió que la atrapaban rápidamente. Ese hijo de... A Mao Mao no le quedó más remedio que caminar a su lado, tratando de pasarlo más desapercibida posible. El segundo carruaje ya pasaba, el segundo enviado hacía una mueca muy similar al primero. Cada vez que la bufanda ondeaba, aumentaba el número de pálidas luces flotantes. A veces se posaban sobre la tiara o los hombros de la figura, multiplicándose todo el tiempo. Los carruajes no se detuvieron. Mao Mao sabía que los guardaespaldas miraban en su dirección, asombrados, pero mientras los enviados permanecieran en sus vehículos. Los guardias no podían hacer más que mirar. Docenas, cientos de diminutas luces rodearon a Mao Mao y la figura con su belleza inhumana. Los carruajes se detuvieron frente al estanque y los enviados se inclinaron hacia ellos. En ese momento, la figura finalmente soltó la mano de Mao Mao y ella se retiró en silencio. La hermosa figura estaba allí agitando el pañuelo contra un fondo de sauces moviéndose, luces danzantes y la luna reflejada en el agua. Esto, quizás, era lo que el bisabuelo de los enviados había visto todos esos años atrás. Los presentes apenas podían creer que la figura fuera de este mundo. Era como si una de las ninfas celestiales se hubiera perdido y descendido a la tierra, y el silbido lejano de la flauta sonaba como la música del reino celestial. Mientras todos miraban, la belleza levantó la mano. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa más seductora que nadie jamás había visto. El viento atrapó la bufanda y las ramas de los sauces se sacudieron como para ocultar a la ninfa. Las motas de luz iban por todas partes. En ese instante, un gón de bronce hizo sonar el final de la música, y una lluvia de flores cayó. Tan pronto como los espectadores se preguntaron de dónde habían venido los pétalos, la ninfa se fue. El pañuelo blanco revoloteó lentamente hasta el suelo y las luces se alejaron. Uno de los enviados salió de su carruaje, preguntándose qué había pasado. Ella debe haber sido la más, eh, proactiva. Sabía que esto sería un problema, pensó Mao Mao. Deberían haber salido mientras la obtención era buena. El enviado vio a Mao Mao y la acorraló. Era casi una cabeza más alta que la diminuta mujer del palacio, y sus rasgos faciales afilados le daban una belleza imponente. Hablaba rápidamente, en medio de una ráfaga de gestos. Claramente estaba preguntando por la ninfa desaparecida, pero en su emoción se había deslizado en su lengua materna. Mao Mao simplemente señaló hacia arriba, hacia la luna que colgaba en el cielo. Esperó un segundo y luego dijo el nombre de la diosa de la que se hablaba en esa lejana tierra occidental. No estaba segura de si su pronunciación era del todo correcta, pero su punto pareció entenderse. La enviada se quedó boquiabierta y fue como si algo que brillaba en su interior se hubiera convertido en polvo. El otro enviado se acercó y tomó a la mujer agitada por los hombros. Mao Mao inclinó la cabeza lentamente, luego se dio la vuelta y se fue como si nada hubiera pasado. Parece que las cosas han ido bien, dijo Gao Sun, que estaba esperando en el edificio al otro lado del estanque. Estaba con varios otros oficiales, cada uno de ellos sosteniendo jaulas de insectos que contenían una gran cantidad de polillas grandes, sus alas no del todo azules ni del todo verdes, las mismas cuyas orugas había estado recolectando sisui. Con su ayuda, Mao Mao había pasado los días intermedios cazando tantos insectos como pudo encontrar. No las larvas, sino cada adulto e incluso cada capullo que parecía que pronto eclosionaría. Esta vez tampoco se había hecho ningún esfuerzo para exterminar a los insectos en el campo de melocotoneros, por lo que había incluso más de los que esperaba. Mao Mao recordó la pintura que la anciana le había mostrado, llena de puntos de luz pálida. Esta era la verdad detrás de ellos. Eso es una coincidencia si alguna vez hubo una. La anciana dijo que había sido víctima de una broma, y también dijo. Había habido una gran cantidad de errores. Supuestamente, la broma consistía en moler los insectos muertos en su ropa. Algunos insectos usan un olor especial para atraer a miembros del sexo opuesto, un hecho que se sabía que Mao Mao aprovechaba cuando los recolectaba para obtener ingredientes medicinales. Sospechó que los insectos frotados en la ropa de la señora. Habían sido hembras, y los que se habían congregado a su alrededor habían sido machos. La anciana, Mao Mao estaba seguro, había ido al borde del estanque y había estado agitando su bufanda tratando de ahuyentar a los insectos. Nada más que eso. Pero al menos para un observador, parecía un espíritu lunar etéreo envuelto en luz. Sin embargo, la coincidencia puede ser una fuerza a tener en cuenta. Fue este evento el que consolidó el estatus de la señora dentro del placer. Distrito. ¿Quién podría haber adivinado que la broma sería contraproducente de manera tan espectacular? Por lo tanto, Mao Mao se había apoyado en Sisui para encontrar los insectos hembra entre su colección y había usado su olor para perfumar la ropa. De hecho, Sisui había sido bastante útil en todos lados. Mao Mao tendría que encontrar una manera de agradecerle. Era obvio lo que sucedería cuando toda una multitud de polillas machos se congregara alrededor del olor de las hembras. Lo que este efecto trascendente le haría a alguien que ya era increíblemente hermoso. Y bajo una luna casi llena, nada menos. Le recordó el jibisco bajo las estrellas. Sí, diría que sí. Era esto lo que querías. Mao Mao miró a la carruajes a través del estanque. Los enviados se habían ido, y los otros asistentes al banquete se estaban alejando lentamente. No había costado un pequeño esfuerzo preparar las cosas para que no vieran nada. Ese momento, después de todo, no fue algo que todos deberían presenciar. Podría hacer que algunas personas parloteen y nunca más puedan hacer su trabajo. Podría, posiblemente, poner al país de rodillas. Hice lo que me dijiste, dijo una voz mezclada con molestia. Era Jinsi, envuelto en un paño y empapado. Se había soltado el pelo, dejándolo con un aspecto bastante inusual. Su actuación había sido excepcional. Luego tuvo que abrirse camino de un lado a otro del estanque, bajo el agua, vestido con ropa pesada. Debe haber exigido una fuerza física sustancial. En cuanto a lo que habían hecho exactamente, tal vez serías tan amable de no preguntar más. Hemos hecho todo lo que podemos. Como sea que resulte, apenas me importa. Jinsi se frotaba la cara, produciendo una mancha roja de colorete en su pañuelo. Mi cabello todavía está mojado. Sonaba un poco molesto. Normalmente, la solicita anciana Suiren le habría ayudado a secarlo, pero no estaba allí. Gao Sun miró fijamente a Mao Mao. Siempre estaba tratando de que ella manejara las cosas fue un dolor de cabeza. Sin embargo, en ese momento, todos los demás funcionarios presentes también la estaban mirando. Deseaba que no la miraran con tanta lástima. Que se seque él mismo el pelo, pensó, pero finalmente tomó una toalla limpia y comenzó a limpiar la cabeza de Jinsi. Capítulo 9, La Clínica. Siempre había un montón de historias oscuras para dar vueltas en el mundo, pensó Mao Mao mientras se sentaba en una caja de madera detrás del área de lavado. Si a Olan no vendría hoy, y Mao Mao no habría tenido mucho que hacer si hubiera regresado al pabellón de Jade, por lo que estaba matando el tiempo aquí. El Instituto de Estudios Prácticos comenzaba a ponerse en marcha, y si a Olan estaba entre los que pasarían a la historia como sus primeros alumnos. Mao Mao consideró ir al consultorio médico para quemar algunos bocadillos. El curandero, pero lo pensó mejor. Había estado ocupado desde la reciente conmoción. La conmoción en cuestión tenía que ver con el asunto del aceite de perfume. La visita de los enviados especiales casi lo había borrado de su mente, pero aún no se había resuelto por completo. Como parte de la investigación, Jinsi visitó a todas las consortes. Y descubrió que sus damas de honor habían comprado grandes cantidades de perfume. Es difícil culparlos, pensó Mao Mao. Era un bien comercial que tenía. Vienen de una tierra lejana a través de desiertos, océanos y montañas. Prácticamente calculado para inflamar la fascinación de un grupo de mujeres jóvenes que vivían como pájaros en una jaula. Mao Mao no podía fingir que era diferente, si se hubiera enfrentado a un puesto lleno de medicinas exóticas del oeste, habría pedido dinero prestado a la anciana señora para comprar algunas. No todos los perfumes eran peligrosos, pero no podían dejar los que estaban tirados, ni siquiera en pequeñas cantidades. Entonces, aunque se sintió como un desperdicio, el perfume había sido desechado. Había demasiado disponible es cierto, ninguna botella contenía mucho, pero juntándolas todas podrían hacer un veneno bastante potente. La pregunta entonces se convirtió en, ¿quién lo había traído aquí? No puedo responder por el perfume y las especias, pero sabía que los mercaderes habían traído ropa adecuada para una mujer embarazada a la consorte superior. Era posible que uno de los objetivos de los enviados al venir aquí hubiera sido sido para abrirse camino en las filas de las consortes. Parecía poco probable que ese fuera el objetivo principal de su nación, pero la altiva enviada ciertamente parecía creer que ella era capaz de hacerlo. Lamentablemente para ella, se había quedado con su orgullo hecho jirones. Mao Mao había oído que después del banquete incluso hablaba menos en las reuniones. Era concebible que el perfume también fuera obra de ellos, pero uno no debe apresurarse a sacar conclusiones. Actualmente había cuatro consortes superiores. En el palacio trasero, Nyokuyu, Liwa, Lisu y Loulan. Nyokuyu tenía la mayor parte de los afectos del emperador, seguido quizás por Liwa. Se dijo que varias de las consortes de rango medio también habían sido compañeras de cama de su majestad. En cuanto a las consortes inferiores, se rumoreaba que su majestad no las veía mucho hasta hace poco, se habían mantenido a raya por los celos de uno de los otros. Consortes. Sin embargo, Loulan parecía la consorte a la que su majestad más tendría que prestar atención, dado lo poderoso que era su padre. Mao Mao agarró un palo y dibujó una orquídea, el lán de Loulan, en la tierra. En términos de padres poderosos, Liwa ocupaba el siguiente lugar, aunque esto era solo porque eran parientes maternos del emperador. La familia nunca había llegado tan lejos en el mundo. Mao Mao siguió a la orquídea con una fruta, porque Liwa significaba flor de pera. De hecho, fue la familia de Lisu la que había ido en ascenso durante las últimas generaciones, tan ambiciosa que le había ofrecido al emperador anterior a su joven hija como esposa. El Shudelisu significaba árbol, así que eso fue lo que Mao Mao dibujó a continuación en su fila de símbolos. La familia de Yokuyu tenía su sede en un cruce comercial en el oeste. Parecían ganar mucho dinero con el comercio, pero estaban cerca de la frontera y de hecho pagaban mucho de lo que ganaban en impuestos para sostener la defensa nacional. Además de eso, la tierra no era buena para la agricultura, por lo que el lugar no era particularmente abundante. La última imagen que dibujó Mao Mao fue una hoja, para Yokuyu, la hoja joya. Hubo un intento de envenenamiento en uno de los banquetes de la fiesta en el jardín celebrado el año anterior, causado por una de las damas de honor de la ex consorte Aduo actuando por iniciativa propia. El motivo no había tenido nada que ver con la toma del poder, sino que había sido profundamente humano. Mao Mao. Entendió eso, pero la dejó preguntándose quién había estado detrás de él. Anterior intento de envenenamiento de Cánzor Yokuyu. Había una buena posibilidad de que hubiera sido la consorte del medio, el sujeto del reciente incidente con hongos. Sin embargo, ¿dónde había aprendido sobre ese veneno? Usaron vajilla de plata, por lo que presumiblemente no era a base de arsénico. El resultado había sido que Cánzor Yokuyu redujo su personal de damas. Esperando por la mitad la mujer que había sido envenenada en lugar de la consorte todavía sufría las secuelas. Todo hizo que Mao Mao se sintiera un poco mareado. Ella reconoció la sensación. Le hizo pensar en Suirei, una mujer de palacio que había tenido los medios para fingir su propia muerte para escapar. Todavía no sabían dónde estaba exactamente o qué le había pasado. Tampoco sabían cuál había sido su objetivo. ¿Por qué había apuntado a Jinzi? Mao Mao dibujó círculos ociosamente alrededor de sus cuatro bocetos. Luego dejó de pensar en ello por completo. ¿Qué bien me hará, de todos modos? Ella era sólo una dama de honor. Un catador de comida, un peón desechable. Decidió que necesitaba un cambio de aires. Había muchos jardines en la parte trasera del palacio, preparados para deleitar al emperador. Había pinares, bosques de bambú y huertos frutales. Supongo que la temporada de cerezas está a punto de terminar, pensó. Hace tres meses, ella podría haber sido capaz de conseguir algunos brotes de bambú, pero gracias a cierto idiota con monóculo, había pasado esa temporada cuidando rosas en el pabellón de cristal. Le ponía los pelos de punta sólo de pensar en él. ¡Gah, para! Tengo que parar esto. Sus pasos se hicieron más ligeros sólo de pensar en dar un pequeño paseo, pero en su camino hacia el jardín de los cerezos se cruzó con la mirada de unas mujeres del pabellón de cristal. Ella los reconoció, así que se inclinó. Levemente arrugaron la cara y huyeron. Uno de ellos tenía los pies diminutos, lo que sugiere que los habían atado, pero aceleró notablemente, dejando a Mahomao impresionado. A pesar de sí misma. Reinas del drama. Todo lo que hice fue arrancarles la ropa. Sucedía todo el tiempo en los burdeles, apenas había una mujer con un poco de experiencia de vida llamó a una puerta en el distrito del placer de lo que estaban. Desnudándola y evaluándola. La gente siempre pensó que las mujeres más jóvenes traían los precios más altos, pero la tendencia en estos días era el conocimiento sobre la juventud. La esposa de un funcionario, caído en desgracia, podría aportar una cantidad sorprendentemente considerable. El hecho de que ella ya hubiera tenido algo de educación significaba que la inversión inicial sería baja y había hombres fuera. Allí a quien de hecho le gustaba una mujer que había sido esposa de alguien, una preferencia desagradable. No era como si Mahomao hubiera agarrado los vestidos de las damas por pura perversidad. Acababa de suponer que todas las damas del pabellón de cristal, voraces consumidoras de moda que eran, habrían comprado el aceite de perfume, y cuando descubrió que algunas de ellas no lo habían hecho, se sorprendió tanto que se sintió obligada. Asegurarse. Pero solo le había valido una regañina de un hermoso eunuco. Eh, supongo que no debería sorprenderme si al menos uno de ellos fallece en el perfume. Había muchas mujeres en el pabellón de cristal, incluidas no menos de 10 damas de honor y no menos de 30 sirvientas dedicadas al edificio. Mahomao no lo pensó más, pero continuó yendo a recoger algunas cerezas. Esa noche, las damas de honor del pabellón de Jade estaban cenando temprano. Hoy me siento un poco cansada, dijo Aylan, medio desplomada sobre la mesa. Mahomao se llevó una mano a la frente y descubrió que, de hecho, tenía un poco de fiebre. No te vayas a resfriar. ¿Qué pasa si Lady Yokuyu lo atrapa? Jingua preguntó mientras tomaba otra cereza. Se preguntó de dónde habían venido, pero le gustaban las cerezas, así que decidió no investigar demasiado. Las cerezas eran, por supuesto, un secreto de Hon Yan. Estaba teniendo cuidado. Dijo Aylan, ahora luciendo molesta y cansada. Mahomao estaba a punto de ir a su habitación a preparar un remedio para el resfriado cuando Jingua la detuvo. Disculpa las molestias, pero si vas a preparar algún medicamento. ¿Crees que podrías llevarla a la clínica después? La clínica. Preguntó Mahomao, perplejo. Se refería al consultorio médico. Llevarla allí solo parecía probable que la cansara más. Jingua debe haber adivinado lo que estaba pensando Mahomao, porque negó con la cabeza. No es el consultorio médico. Es, MMM. Allí no hay médico, pero hay alguien. Más para atender a las personas. De todos modos, Aylan sabe dónde está. Solo ve con ella. Mahomao asintió. La clínica, sea lo que sea que eso signifique, estaba ubicada en el barrio norte de la palacio trasero. Detrás de algunas instalaciones de lavandería había un edificio separado poblado por mujeres de palacio vestidas de blanco. Oh sí. Supongo que era vagamente consciente de este lugar. Mahomao había pasado una buena cantidad de tiempo pisoteando las arboledas y bosquecillos del barrio norte, pero rara vez había ido a ninguno de sus edificios reales. Aylan le sonrió, tosiendo mientras decía, estoy seguro de que lo mencionaron cuando llegaste aquí. No te acuerdas. Desafortunadamente, Mahomao había sido arrastrado aquí en contra de su voluntad y no había estado prestando mucha atención a lo que le dijeron. Le habían dado algún tipo de sermón en el camino, pero estaba segura de que debía haber estado más interesada en la artemisa que crecía al costado del camino o algo así. Así era ella. El área de lavandería cercana estaba repleta de mujeres de palacio lavando ropa. Parecían estar trabajando con sábanas de algún tipo. Lógico, pensó Mahomao. El fácil acceso a un área de lavandería significaba que la ropa y la ropa de cama se podían lavar rápidamente. Una buena ubicación para un centro médico donde la limpieza era primordial. Perdóname. Parece que me he resfriado, dijo Aylan a una de las damas. La mujer, que parecía ocupada, le lanzó una mirada rápida y sospechosa, pero luego dejó el cesto de la ropa y colocó su mano en la frente de Aylan. Fiebre leve. Saca la lengua. La voz de la mujer estaba llena de edad. Y experiencia, sus mejillas profundamente arrugadas. Era de mediana edad, algo raro. En la parte trasera del palacio. Miró la lengua de Aylan con los ojos entrecerrados y luego se bajó los párpados inferiores. Parecía mucho más practicada en eso que el curandero. Jum, dijo ella. No se ve tan mal. Trate de no trabajar demasiado para dos o tres días y estarás bien. ¿Cómo te gustaría manejarlo? El diagnóstico de la mujer fue acertado. Tengo que evitar darle esto a la consorte. Me dejarías quedarme aquí. Solo para estar seguros. Jum, dijo la mujer de nuevo. Luego recogió su cesta y se dirigió a grandes zancadas. A la clínica, donde dejó la cesta y les indicó que se acercaran. En el interior, la clínica era austera y sin adornos, pero no de una manera elegante. Los pilares no estaban decorados y los pasillos solo tenían pisos de madera. Las ventanas consistían en nada más que agujeros cuadrados. Sin embargo, toda esta simplicidad tenía una ventaja obvia, cuanto menos elaborado fuera el lugar, más fácil sería limpiarlo. Las muchas ventanas dejan mucho de aire adentro. Parecía que sería un lugar muy agradable para pasar la próxima temporada. Una cosa que Mao Mao no notó en la clínica fue el olor distintivo de medicamento. En cambio, percibió un buen olor a alcohol. Aylan fruncía el ceño. Aparentemente, no le gustaba el olor, y por eso no había querido venir aquí. Sin embargo, Mao Mao quedó impresionado para ella. El olor decía. Que el lugar se mantenía completamente limpio. Un alcohol fuerte podía eliminar las toxinas dentro y alrededor de las heridas, y todos sabían que ponerse un poco en la boca y escupirlo era un método de esterilización. Mao Mao siempre se había preguntado cómo. El palacio trasero evitaba los brotes de enfermedades sin nadie más que ese charlatán para cuidarlo. Esto lo explicaba. Está bien, que todos sepan que volveré mañana, dijo Aylan. Está bien, dijo Mao Mao. La mujer de mediana edad le dio a Aylan una etiqueta de madera con un número y se dirigió a la habitación con ese número. Mao Mao miró alrededor de la clínica con gran interés hasta que se encontró agarrada por la nuca. Fue de la misma forma en que agarraron al gatito en el consultorio médico. Es hora de que vuelvas al trabajo. No creas que puedes holgazanear solo porque tuviste que traer a tu amigo aquí. Mao Mao no respondió. ¿Qué es eso? Dijo la mujer de mediana edad, sonriendo. Tú dices que vas a quedarme y lavar toda la ropa aquí. Mao Mao negó con la cabeza vigorosamente. Al final, no le quedó más remedio. ¿Qué volver al pabellón de Jade? No podía ganar con estas mujeres mayores. La señora le había enseñado eso. Mao Mao trotó de regreso al pabellón de Jade. Ella quería ver más de la clínica, pero obviamente no iba a suceder. Mientras caminaba, mujeres con cestos de ropa sucia pasaban a toda prisa junto a ella. Llovía de vez en cuando en esta época del año, por lo que las damas tenían las manos ocupadas lavando todo lo que podían. Cada vez que había un claro en las nubes. Ahora que lo pienso, Mao Mao se dio cuenta de que ella también tendría que ir a buscar la ropa más tarde. Aún así, no puedo dejar de darme cuenta. La mujer que la había echado de la clínica no era la única dama más madura. Allí todas las mujeres que vio eran comparativamente de edad avanzada. Siendo lo que era el palacio trasero, a medida que envejecían, las mujeres eran virtualmente expulsado y reemplazado. En general, se puede esperar que le muestren la puerta antes de los 30 años cualquiera que todavía estuviera allí y después de eso debía ocupar una posición más alta, como la matrona de las sirvientas, o ser una dama de honor de una de las consortes. Hong Yan, por ejemplo, debería haber sido expulsada del palacio hace mucho tiempo, aunque decirlo en voz alta sería invitar a una bofetada. A juzgar por lo practicadas que parecían las damas de la clínica en su trabajo, Mao Mao supuso que se les había permitido quedarse porque cumplían una función vital en la parte trasera del palacio. Sin embargo, se preguntó por el hecho de que el lugar no oliera a medicina en absoluto. Simplemente lo había dominado el olor a alcohol. Oh. Mao Mao caminó, acariciando su barbilla mientras pensaba, cuando chocó contra algo con un golpe. Pensó que tal vez había chocado contra un pilar, hasta que se dio cuenta de que un semblante como el de una ninfa celestial brillaba sobre ella como el sol. No deberías caminar murmurando para ti mismo. Tropezarás. Estaba murmurando. Jin Si suspiró, extendió las manos y sacudió la cabeza. La clara muestra de exasperación irritó a Mao Mao, y ella estaba a punto de mirarlo como si fuera una lombriz de tierra flotando en un charco cuando vio a Gao Sun, su rostro tan tranquilo como el de un Boudi Satbe. Se las arregló para obligar a sus ojos entrecerrados a abrirse. ¿Necesita algo, señor? Ella preguntó. No nada. Simplemente nos encontramos y hablé contigo. Eso estuvo mal. Jin Si parecía un poco sorprendido. Gao Sun parecía estar tratando de decirle algo en silencio, pero lamentó mucho decir que no sabía qué era. ¿De dónde venías? Preguntó Jin Si, con los hombros un poco caídos. La clínica. Entonces ahí es donde estaba. Le dije a las mujeres del palacio que te lo mostrarán cuando llegaras aquí. Seguramente no lo olvidaron. Ciertamente no. Mao Mao, al notar la expresión inusualmente seria en el rostro de Jin Si, se preguntó qué debería hacer. El eunuco no estaba teniendo una crisis de confianza en su trabajo, ¿verdad? Siempre parecía tan seguro de sí mismo. Jin Si los vio a una tranquila calle lateral. Considerando lo simple que es estar de pie. Allí, el hermoso eunuco podía atraer a una multitud suficiente como para interferir en el trabajo, probablemente fue una elección sabia. Me impresionó lo bien que se manejaba el lugar, dijo Mao Mao. Francamente, creo que podríamos permitirnos hacer de eso el consultorio médico. Acharem, pero, de nuevo, si hicieran eso, el doctor perdería la cabeza y Mao Mao perdería un lugar conveniente para holgazanear. Estaba a punto de corregirse cuando se dio cuenta de que las cejas de Jin Si estaban fruncidas de nuevo. Que sea el consultorio médico. Sí, la vida sería mucho más fácil si pudiéramos hacer. Eso. ¿A qué se refiere, señor? Solo los hombres pueden ser médicos como tales, explicó Gao Sun. Y. Solo los médicos pueden preparar medicamentos o administrar atención para algo más grave que un rasguño. Así que eso es todo, pensó Mao Mao. Ahora se dio cuenta de por qué la clínica no había olía a medicina. Sin embargo, esto implicaba un problema particular. ¿Dónde me deja eso? Ella dijo. Hizo tanta medicina como quiso. No podía traer ingredientes de fuera del palacio trasero, por supuesto, pero podía usar la amplia gama de hierbas que crecían en los terrenos del palacio y las cosas disponibles en la oficina médica. Estamos mirando para otro lado. Hay varias damas de honor con algunos conocimientos de medicina, pero en un lugar como ese, las drogas serían demasiado obvias. No podemos mantenerlos allí. El tono de Jin Si implicaba que había una historia complicada aquí. Tal vez involucraba las sutilezas de varias reglas y regulaciones, como cómo funcionaban los salarios de las mujeres del palacio. Mao Mao no lo sabía no era algo que le interesara. Así que se negó la medicina propiamente dicha a la clínica, pero se las arreglaron para salirse con la suya usando alcohol como desinfectante. El simple hecho de tener un lugar limpio y tranquilo podría ser suficiente para ayudar a combatir muchas enfermedades. Si una mujer se veía particularmente mal, también podría ser posible enviarla de vuelta a casa. Que muchos problemas, pensó Mao Mao. Lo único que sería aún más difícil sería reemplazar un sistema que ya estaba establecido. Demasiada gente por ahí estaba demasiado interesada en no sacudir el barco. Ojalá hubiera otras formas de completar el personal médico. Es posible que los necesitemos algún día, dijo Jin Si. No podía castigar a Mao Mao. Él no era uno para. Hablar. Sonaba como si le estuviera hablando a ella, pero esencialmente estaba hablando consigo mismo. Necesitaremos una forma, cuando no haya más eunucos. Eunucos, eh. Los eunucos constituían casi un tercio de la población del palacio trasero. Eran mucho más difíciles de reemplazar que las damas, por lo que su edad promedio era relativamente mayor. Nada de jóvenes eunucos, reflexionó Mao Mao. La cirugía para convertir a un hombre en uno. Había sido proscrito algunos años antes, después de que el actual emperador ascendiera al trono. Mao Mao no sabía cuándo Jin Si se convirtió en eunuco, pero a juzgar por su edad, debe haber sido justo antes de que se prohibiera el procedimiento. Ruptura dura. Si tan solo hubiera podido esperar un poco más. Sin realmente quererlo, bajó la mirada, mirando entre las piernas de Jin Si, luego. Juntó sus manos suavemente. Levantó la vista lentamente y se encontró encontrándose con los ojos de Jin Si. Su rostro mostraba una gama de emociones contradictorias. Miró a Mao Mao, con la boca entreabierta. Tonterías. No lo dije en voz alta, ¿verdad? Mao Mao se llevó una mano a la boca. Y miró hacia otro lado, y esta vez se encontró mirando a Gao Sun. Continuó pareciendo beatífico, pero ella pensó que estaba mirando a Jin Si con la misma sonrisa de lástima que ella. Lentamente, Gao Sun negó con la cabeza. Maestro Jin Si, llamadas de negocios, insistió. Está bien. Miró a Mao Mao. Si quieres, hazle saber que pasaré por el pabellón de Jade más tarde. Luego se alejó, luciendo tan elegante como siempre. Mao Mao finalmente se quitó la mano de la boca. Probablemente podría hacer una buena toma si pudiera encontrar un medicamento que haría que volviera a crecer. Era, digamos, un pensamiento muy impropio. Pero si ella hubiera podido manejado, habría hecho un gran negocio de hecho. Capítulo 10, La tercera es la vencida, parte 1. Al día siguiente, Aylan regresó de la clínica, pero Mao Mao, para su gran disgusto, se vio convocada allí por la mujer de palacio de mediana edad que la había llamado el día anterior. Así que por eso quieren ver a Mao Mao, le dijo Gyokuyu a Aylan, con la mano en la barbilla. Estaban en la sala de estar, donde Gyokuyu yacía estirado en un sofá. Su vientre estaba bien y verdaderamente redondo ahora, lo suficientemente grande como para frenarla. Llevaba ropa diseñada para ocultar el bulto, pero aún así, probablemente sería mejor para ella evitar asistir al té fuera del pabellón de Jade mientras dure. Lo siento mucho, dijo Aylan. Debería haberlo tomado aquí en su lugar. Aylan, al parecer, había tomado el medicamento para el resfriado que Mao Mao le había preparado mientras aún estaba en la clínica, donde una de las damas la vio y le preguntó dónde lo había conseguido. Eso sería suficiente, de acuerdo, pensó Mao Mao. No se permitía la medicina en la clínica porque no había doctores ahí, no podías tener gente caminando con ella. Tenían que averiguar la historia detrás de la medicina de Aylan para que los ojos oficiales no se fijaran en ellos. Mao Mao estaba pensando que sería mejor para ella ir directamente a la clínica, aceptar su regañina y terminar con esto, cuando Aylan dijo algo muy inesperado, quieren saber si pueden tomarla prestada por un tiempo. Dios mío, dijo Gyokuyu, mirando a Mao Mao con curiosidad. Aylan los observó a ambos con preocupación. Mao Mao solo podía pensar en el dolor de cabeza que parecía ser esto, incluso mientras contemplaba los ingredientes de un nuevo medicamento. En última instancia, Mao Mao se encontró regresando a la clínica efectivamente bajo guardia. No era Aylan quien la escoltaba, sino Jinghua. Ella probablemente parecía adecuada para el trabajo, más baja que Aylan, sin embargo, era más extrovertida y más decidida a enfrentar las cosas de frente. A pesar de que la clínica estaba situada en el palacio trasero, era bastante caminar para llegar allí. Jinghua, siempre habladora, no pudo evitar charlar en el camino. Hola, Mao Mao. Después de dejar a Aylan ayer, hiciste algo con las lámparas del jardín. ¿Viste eso? Había sido en su camino de regreso de la clínica, o más precisamente, después de que ella había. Tropecé con Hinsi y Gao Sun de camino a casa. Impresionada por una idea para un nuevo medicamento, se dispuso de inmediato a buscar componentes. Estaba buscando los ingredientes para un medicamento. Ella encendía una linterna cuando oscurecía, atrayendo insectos. Así como cierta criatura que comía insectos. Ingredientes. Dime que no fueron bichos, no fueron bichos. A pesar de las garantías de Mao Mao, Jinghua siguió frunciendo el ceño. Ella parecía sentir que había algo aún menos agradable en marcha. Ah, Mao Mao, sobre tu habitación. Últimamente se ha llenado bastante de, cosas, ¿no crees? Realmente está empezando a apestar a medicina. Lady Hong Yan no está muy feliz. Ahora, eso da miedo. No pareces muy asustado. Nada podría estar más lejos de la verdad, pensó Mao Mao. La dama de honor principal tenía una mano muy rápida. Pero entonces, tal vez uno tenía que ser tan fuerte para sobrevivir en el palacio trasero. Creo que uno de estos días te va a echar de tu habitación y hacerte vivir en un cobertizo en el jardín, dijo Jinghua con una sonrisa. Me gustaría mucho. Un cobertizo de jardín sería más grande que la habitación en la que se encontraba ahora, y más. Lo que es más importante, bien separados de los dormitorios de las otras damas. Para que nadie notara ningún ruido en la noche. Mao Mao se volvió loca porque, a pesar de haber descubierto un tesoro de herramientas sin usar en el consultorio médico, no podía usarlas aquí. Me aseguraré de preguntarle sobre el asunto a Lady Hong Yan tan pronto como regrese, dijo Mao Mao, con los ojos brillantes. Eh. Espera, eh. Llegaron a la clínica antes de que Jinghua pudiera salir. Lo que sea que ella había estado a punto de decir. Vamos adentro, entonces dijo Mao Mao. Oye, eso que dije, no lo dije. Mao Mao realmente no escuchó a Jinghua estaba demasiado ocupada preguntándose si, con un edificio propio, ella podría ser capaz de hacer un trabajo que involucre fuego. Su corazón se hinchó con anticipación. La mujer de mediana edad resultó llamarse Senlu. En una inspección cercana, sus ojos tenían un tono verde como los de Cansort Yokuyu. Tal vez tenía algo de sangre occidental en sus venas. El color de sus ojos también podría haber inspirado su nombre, que significa verde oscuro. Mao Mao y Jinghua fueron conducidos a lo que parecía ser el área de recepción de la clínica, que olía levemente a alcohol. Senlu trajo té. Estaban sentados en una mesa sencilla, que parecía sólida y bien usada, como las sillas y los estantes que los rodeaban. Mis más sinceras disculpas por mi rudeza contigo, comenzó Senlu. No tenía idea de que eras un sirviente de la preciosa consorte. No pienses en eso, respondió Mao Mao. Senlu, como muchas de las mujeres del palacio que no servían directamente en el pabellón de Jade, se refería a Yokuyu por su título. A diferencia de muchas de las mujeres del palacio, Mao Mao no tuvo una educación particularmente distinguida. Ella estaba, en esencia, más allá de su posición aquí. Senlu sonaba tranquila y serena, sin rastro de la firmeza maternal. Tono que había adoptado mientras estaba inundada de ropa sucia el día anterior. Ahora era obvio que ella era una dama debidamente educada del palacio trasero. Sabía que era aguda, pensó Mao Mao. No todas las damas del palacio trasero sabían leer y escribir. Para haberse quedado aquí tanto tiempo como parecía haberlo hecho Senlu, debe haber sido una mujer inteligente. O bien, tenía que haber alguna razón especial para mantenerla. Cerca. Por el momento, la expresión de Senlu era algo oscura. Fue porque. Ahora sabía que Mao Mao era una de las damas de consort Yokuyu. Mao Mao no estaba muy complacido con la idea de que podría estar recibiendo un trato especial. La gente. Tenía una clara tendencia a mirar hacia otro lado cuando se trataba de las acciones de las consortes superiores y sus damas de honor. Sin embargo, Senlu había convocado personalmente a Mao Mao aquí, un hecho que parecía incomodarla casi tanto como a Mao Mao. Sin embargo, al final, Senlu miró directamente a Mao Mao y suspiró. Tengo un favor que me gustaría pedirte. Sí, señora. Senlu pareció sorprendida brevemente por lo indiferente que sonaba Mao Mao. Pero rápidamente se compuso y dijo, me temo que puede sonar algo atrevido. No te importa. Adelante por favor. Mao Mao estaba más que acostumbrado a que lo trataran con rudeza. De hecho, por lo general era tan culpable como cualquiera de sus compañeros de conversación, o al menos sospechaba que lo era. Por lo tanto, tenía la confianza para dejar que la mayoría de las cosas se le escaparan de la espalda. Si te pido que hagas una medicina para una de las damas que sirven a la sabia consorte. Entonces. ¿Qué? La reacción no provino de Mao Mao, sino de Jinghua, quien golpeó la mesa con las manos y se inclinó hacia adelante. El té se derramó en las tazas, algunas gotas se derramaron sobre la mesa, donde dejaron manchas oscuras. ¿Sabes lo que estás preguntando? Exigió Jinghua. Senlu suspiró de nuevo. Créeme, soy demasiado consciente. Miró a Mao Mao. Mao Mao miró hacia atrás y vio que Senlu hablaba en serio. Supongo que usted tenerá alguna razón. Mao Mao. Lo lamento. Pero no puede doler escuchar lo que tiene que decir, ¿verdad? Jinghua volvió a sentarse, juntando las cejas. Ella tomó un sorbo de su té, que ya estaba frío, y parecía estar tratando de recomponerse. Quizás serías tan amable de decirme qué está pasando, dijo Mao Mao. Muy bien, respondió Senlu, y comenzó a contar la historia. Esto se está yendo de las manos, dijo Jinghua, inusualmente desplomado. Encima. No te equivocas, respondió Mao Mao. Estuvo de acuerdo con Jinghua en que sólo sería un problema, pero no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Una de las criadas de la residencia de la sabia consorte, Lihua, estaba gravemente enferma. El paciente estaba en el pabellón de cristal en este mismo momento. Esta criada a menudo había hecho su lavado en el rea de lavado en el norte. Trimestre, por lo que ella y Senlu habían llegado a conocerse. La criada había desarrollado una tos inquietante un poco atrás, y Senlu le había sugerido que descansara un poco. Habían pasado cinco días desde entonces y Senlu no había visto el. Mujer. Tal vez ella estaba lavando su ropa en otro lugar, o tal vez la persona en. El cargo de la lavandería había cambiado, había sugerido Mao Mao, pero Senlu había negado. Con la cabeza. Incluso si eso es cierto, me gustaría que ella viniera y la revisaran al menos una vez. Entonces, una tos, ¿eh?, pensó Mao Mao. Según Senlu, había sido inusual. Había comenzado varios días antes de que la mujer dejara de presentarse en el área de lavado, pero incluso antes de eso, se sentía cansada y tenía fiebre leve pero persistente. Mao Mao. Preguntó si la criada había venido formalmente a la clínica, pero aparentemente no había podido obtener permiso. Un lugar desagradable, pensó Mao Mao. Una simple sirvienta probablemente no habría pedido permiso directamente a Cansortliwa para ir a la clínica. Ella habría hablado con una de las damas de compañía, quien probablemente la había ignorado. Teniendo en cuenta los síntomas, Mao Mao deseó no haberlo hecho. ¿De verdad crees que ella está allí? Preguntó Jingwa. Creo firmemente que debemos investigarlo, dijo Mao Mao. Si lo que Senlu le había dicho que era verdad, tenían que lidiar con el problema, y pronto. De lo contrario, bien podría extenderse mucho más allá del pabellón de cristal. Jingwa estudió a Mao Mao de cerca. Sé que este tipo de cosas llaman tu atención, pero estamos hablando del pabellón de cristal. Tienes que esperar al menos hasta que podamos concertar una visita formal. Lo sabes bien. No puedes volver a cargar allí. Lo sé. Aunque Mao Mao conocía a Cansortliwa, no podía simplemente presentarse en su residencia. Acababa de cometer ese error recientemente. Estaba desesperada por ir al pabellón de cristal en el momento en que pudiera, pero las estrellas simplemente no estaban alineadas. Al menos tenía que estar con Jin Si o nunca entraría por la puerta. De acuerdo, enloquecer no me va a hacer ningún bien. Mao Mao estaba intentando distraerse pensando en otra cosa cuando lo viera. Fue corriendo hacia él, aunque tuvo que saltar varias veces como una rana antes de poder agarrarlo. ¡Mao Mao! ¿Qué estaba diciendo? Jingwa gritó, recogiendo el dobladillo de su falda y siguiéndola. Mao Mao frunció el ceño, sintiendo la cosa entre sus palmas. Lo siento. No pude evitarlo. Vi algo que estaba buscando. ¿Qué, un bicho? Yú. No es un error. Y no lo fue. Pero tampoco era un cuerpo. Eso, lamentablemente, se había escapado. Pero había dejado a Mao Mao con lo que quería. Todavía podía sentirlo retorciéndose en sus manos. Mira, dijo ella. Abrió las manos para revelar la cola de un lagarto, que todavía revoloteaba salvajemente. Las colas de los lagartos podrían caerse, pero también podrían volver a crecer. Ese era el punto. No puedes renunciar a nada. En el momento en que te rindas, todo habrá terminado, había dicho un inmortal una vez. Si desea crear un nuevo medicamento, primero busque otras cosas con efectos similares. Y quiero una medicina que haga que las cosas vivan y crezcan. De ahí el interés de Mao Mao por los lagartos, que sospechaba que podrían comerse los insectos que se reunían alrededor de los faroles del jardín. Quería tratar de averiguar cómo y por qué la cola vuelve a crecer, dijo. Se sentía bastante complacida, pero no hubo respuesta. Miró para descubrir que Jingua, con el rostro pálido y la boca abierta, se había caído limpiamente hacia atrás. Mao Mao envolvió la cola en un pañuelo y la metió entre los pliegues de su túnica. Terminó teniendo que cuidar de Jingua hasta que se sintiera mejor. Capítulo 11, La tercera es la vencida. La segunda parte. Hubo un alboroto general. La gente se apresuró a ver qué estaba pasando. Él. El elegante vestíbulo de entrada ya estaba repleto de mujeres del palacio, incluidas las doncellas, que permanecían estupefactas con trapos en las manos, olvidando por completo que habían estado limpiando las rejas y los marcos de las ventanas. ¿Y qué, puedo preguntar, te trae aquí ahora? Preguntó una señora con las cejas juntas. Estaba mirando directamente al único oficial médico en el palacio trasero. Esto era de lo más inusual. El doctor casi nunca salía del consultorio médico él. Había pasado casi un año desde la última vez que lo habían visto en el pabellón de cristal. ¿Cómo podía mostrar su rostro por aquí después de la muerte del joven príncipe? Ahora era conocido por ser médico solo de nombre, por lo demás incompetente. Había permanecido en este jardín de mujeres, impune, principalmente porque no habría habido nadie que lo reemplazara. Y ahora aquí estaba. ¿Qué podría querer él? El médico llevaba un bulto descomunal y una mujer del palacio lo seguía. A él. La mujer era delgada, casi demacrada. Sus movimientos eran eficientes y precisos. En su boca, que mantuvo cerrada, había un toque de color rojo brillante en los labios, y había un toque de rosa en sus mejillas. ¿Había habido una mujer así en el palacio trasero? se preguntaron. Y no sería más típico que el médico eunuco fuera asistido por otro eunuco. Tal vez se equivocaron en eso. Y de todos modos, había dos mil mujeres de palacio aquí. No era tan sorprendente que hubiera uno o dos que no reconocieran. Como todos los demás estaban ocupados susurrando, ella se había encargado de un paso adelante. Podemos ayudarte. Cuando la escucharon hablar, las otras damas. Inmediatamente dejaron de conversar. Las sirvientas regresaron rápidamente a sus tareas, aunque su pereza no pasó desapercibida. Puede que no conozca todas las caras en el palacio trasero, pero ciertamente conocía todas las caras aquí en el cristal. Pabellón. Su nombre era Sin, y ese era su trabajo. Había venido con Liwa cuando fue elegida como consorte, y desde entonces había trabajado para ganarse el afecto del emperador. Nos gustaría ver a la sabia consorte, si es posible, dijo el médico. Sin entrecerró los ojos. Consorte sabia no era una expresión que quisiera escuchar de este hombre. Mis disculpas, señor, dijo ella. No creo que Lady Liwa desee verte. La cara del doctor con su triste excusa de bigote caído ante la cortés pero inequívoca negativa. Su bello facial era verdaderamente patético como eunuco, ya no podía dejarse crecer un bigote digno de un hombre. Estaba tan lejos del emperador, con su gloriosa barba, como las nubes lo estaban de la tierra. El eunuco miró hacia atrás con una expresión de angustia. La mujer del palacio detrás de él, con un eminente aire de competencia, le susurró al oído. El eunuco vacilante metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó un trozo de papel pergamino. Tenemos una carta, ya ves. El pergamino estaba cubierto con una escritura fluida y tenía instrucciones de que el médico debía ingresar a la residencia. El nombre al final decía, Ginzi. Ginzi, la primera persona en la que cualquiera en el palacio trasero pensaría si dijeras las palabras hermoso eunuco. Era tan encantador que, si hubiera sido una mujer, podría haber puesto de rodillas al país, pero no era una mujer. Tampoco era un hombre. Era lo suficientemente hermoso como para hacer suspirar incluso a Sin a pesar de sí misma, pero, a diferencia de las otras mujeres del palacio, no evocaba más sentimientos por ella. Cuando pensó en por qué había venido al palacio trasero, supo que no tenía tiempo para distraerse con los eunucos. Era vital que se ganara el afecto del emperador, no sólo por sí misma, sino por el bien de su clan. Ese pensamiento se les había inculcado tanto a ella como a Ligua desde que eran niñas. La madre de Sin era la hermana mayor del padre de Ligua. Sin y Ligua estaban. La misma edad así habían entrado juntos en el palacio trasero, y así Sin supervisó el pabellón de cristal, donde ahora vivían. Todas las damas de honor del pabellón de cristal eran hijas de familias prominentes, de sangre apta para servir a su majestad. Muy bien entonces. Así no le gustó, pero sabía cuándo la habían golpeado. Decidió mostrarles a los visitantes el interior. Podría haber dejado la tarea a alguna de las otras mujeres, pero si el doctor estaba aquí por orden del eunuco que supervisaba todo el palacio trasero, eso cambió las cosas. Le hizo preguntarse qué buscaba él. Por lo general, el médico sólo aparecía en la residencia de una consorte cuando no se sentía bien. Pero Ligua no había mostrado signos de mala salud. Sin estaba a su lado constantemente ella habría sabido si Ligua estuviera enferma. Pero hoy, como todos los días, la consorte había desayunado. Con gusto ella se sentía bien. Mientras Sin desconcertaba el significado de esta visita, se dio cuenta de que ya no escuchaba pasos detrás de ella. Miró hacia atrás para ver que el doctor y su asistente se habían detenido. Estaban mirando un pequeño edificio, una especie de choza o cobertizo, situado cerca del jardín. La habitación de Ligua todavía estaba lejos, la cámara más interna en el piso más alto del pabellón. Esta era sólo una de las pequeñas dependencias en el camino. ¿Ocurre algo? Preguntó Sin. Oh, no, simplemente me preguntaba qué era ese pequeño edificio. Es sólo un cobertizo de almacenamiento. Sin estaba impaciente por mostrárselos a la consorte. ¿Por qué estaban perdiendo el tiempo preguntando sobre edificios al azar? El pabellón de cristal había sido construido cuando parecía que sería ser el hogar del heredero aparente. Era tan extraño que hubiera baños independientes o edificios de almacenamiento. Luego estaba la extraña chica pecosa que había venido el año pasado e hizo construir algo extraño al lado del baño. Un sauna, lo había llamado ella, pero a Sin no le gustaba mucho, aunque Ligua lo usaba de vez en cuando. A pesar de que Sin les había dicho que el cobertizo era para almacenamiento ordinario, en la mujer del palacio que el doctor había traído con él no dejaba de mirarlo. ¿Qué encontró ella tan interesante al respecto? Cerca de su ventana crecía un arbusto de flores amarillas, pero eso era lo único que distinguía al lugar. Era sólo un edificio de almacenamiento. Necesitaban seguir moviéndose. La mujer del palacio tiró de la manga del eunuco, susurrándole al oído. De nuevo. El eunuco frunció el ceño y luego le dijo a Sin, ¿has hecho algo diferente con este jardín últimamente? No, respondió Sin. Se lo dejamos al jardinero. Ya veo ya veo. Entonces una ola de duda atrapó a Sin. Esas plantas siempre habían estado allí. ¿Cuándo había hecho eso el jardinero? El eunuco guardó silencio, pero la mujer del palacio volvió a darle un codazo. Él infló sus mejillas, era fácil de leer, pero la expresión de la mujer del palacio nunca cambió cuando se volvió hacia Sin. Sus ojos oscuros se clavaron en la dama de compañía principal, que no dijo nada, pero trató de desviar la mirada. ¿Estás usando perfume hoy, no? Preguntó la mujer del palacio. Su voz sonaba, familiar, de alguna manera. Entonces esa elegante boca comenzó a torcerse, ella estaba sonriendo, pero no de una manera agradable. Había un salvajismo en la expresión, como una bestia salvaje mirando a su presa. Sin se quedó sin habla. Ha pasado un tiempo, Lady Sin. Debo disculparme por mi mala educación la última. Tiempo que estuve aquí. Su rostro, con su abundante polvo blanqueador, ojos cuidadosamente acentuados y largas cejas, se acercó. Los accesorios ostentosos que usaba distraían la forma de su rostro, pero era redondo, joven. Y la forma en que miraba, Sin recordaba esa mirada. Sintió hielo correr por sus venas. Sabía por experiencia que esta mujer generalmente significaba problemas. Había venido al pabellón de cristal por primera vez el año anterior. Había cuidado a Ligua asiduamente, pero durante ese tiempo también había hecho una serie de cosas escandalosas que habían dejado a la mitad de las damas aquí sin la capacidad de desafiarla. Sin no era uno de ellos, pero luego, la mujer había aparecido de nuevo solo. Recientemente y casi le arrancó la ropa a Sin. Ella no era, baste decir, alguien con quien Sin deseaba tener mucho que ver. La mujer siguió mirándola. Sin se encontró retrocediendo involuntariamente. Fue en ese momento que el doctor corrió repentinamente hacia el jardín. El hombrecillo regordete parecía estar tratando de llegar al cobertizo de almacenamiento. Sin trató de ir tras él, pero encontró su camino bloqueado por la desagradable mujer. Sin la empujó. Y trató de perseguir al eunuco, pero ya era demasiado tarde. Sostenía la barra de la puerta en la mano y permanecía allí de pie en mudo asombro. Un olor característico emanaba de la entrada. Era la misma forma en que Ligua había olido una vez, el hedor de una persona enferma en su camino a la próxima vida. La otra mujer del palacio le estaba frotando el trasero, tal vez se había caído encima. Cuando Sin la había empujado, pero no parecía particularmente preocupada. Solo había un ligero surco en su frente. Agarró el bulto que sostenía el eunuco. Ya sin molestarse en susurrar, grito, agua caliente. Hierve un poco de agua. De inmediato, por favor. Luego corrió al cobertizo. El paciente estaba descansando en una cama tosca, solo algunas esteras tejidas apiladas encima el uno del otro. Ella era una de las sirvientas de lavandería. Sí, por supuesto, señorita, dijo el eunuco, alejándose tan rápido que le movió la barbilla. La mujer del palacio le dio a la doncella lo que parecía ser agua y luego se volvió hacia Sin. ¿Por qué está ella aquí? Tienes que preguntar. La estamos aislando para que nadie más se enferme. Es solo sentido común. La dama obviamente quería devolverle el tiro a algo, pero se contuvo. En cambio, ella dijo, ciertamente lo es. Sin embargo. La criada estaba tosiendo, pero no sonaba normal. El visitante presionó un pañuelo en la boca de la criada mientras tosía, y cuando ella se lo quitó, estaba salpicado de rojo. Es cierto, esta es una enfermedad infecciosa. No es muy contagioso, pero una cosa es. Cierta, si sigues tratándola así, morirá. Pero, ¿qué es una doncella muerta, eh? Se alejó de la mujer enferma, a punto de adentrarse más en el cobertizo. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Sin trató de agarrarla por el hombro, trató de detenerla, pero el intruso se escapó fácilmente de sus manos. No. Eso es. Sin tropezó con una caja de mimbre mientras intentaba detener a la mujer, pero ya era demasiado tarde. La mujer estaba recogiendo algo, una pequeña caja. Cuando entré en esta habitación, me trajo recuerdos, dijo. Recuerdos de cuando Cansortliwa estaba enferma. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Estabas quemando incienso para tratar de disimular el olor. Sí, pero ¿y qué? Sin extendió la mano para arrebatarle la caja. Noté algo similar cuando entré aquí. Pero esta vez al revés. La mujer abrió la caja para revelar una colección de botellas pequeñas y coloridas. Parece que estás usando a esta mujer enferma para disfrazar el aroma de estos perfumes. Abrió una de las botellas y olfateó experimentalmente. A las damas del pabellón de cristal les gustan sus secretos. Y dejar que los inocentes eunucos carguen con la culpa. La mujer había abierto una botella de aceite de perfume, algo que había venido de la caravana el otro día. La mayoría de ellos habían sido confiscados por él. Eunucos. Cada uno individualmente es solo mínimamente tóxico, pero si los combinas, quién sabe, dijo la mujer melódicamente, entrecerrando los ojos mientras sonreía. Luego, la mujer, Mao Mao, le hizo una pregunta a Sin, ¿qué estás haciendo exactamente tratando de hacer una droga para inducir un aborto espontáneo? Ahora, ¿qué hacer?, se preguntó Mao Mao mientras se limpiaba la cara con un pañuelo. Odiaba la sensación del polvo blanqueador, y el colorete simplemente no salía. Tendría que darle a su cabello, que había peinado con aceite perfumado, un buen lavado a fondo más tarde. Para disimular sus ojos relativamente inexpresivos, se cortó las puntas del cabello y luego las pegó cerca de sus ojos. Llevaba una falda más larga de lo habitual, escondiendo zapatos altos que la hacían parecer más alta de lo que era, pero tal vez eso no había sido necesario. Después de todo, las damas del pabellón de cristal apenas la habían notado. Sintiéndose un poco osca, Mao Mao se quitó los zapatos elevados. También se cambió a un atuendo diferente, porque la mujer enferma le había tosido un poco de flema cuando Mao Mao la había estado examinando. La enfermedad era levemente infecciosa, cierto, pero ella no estaba dispuesta a caminar con esa ropa, y había pedido un nuevo atuendo por razones de seguridad. Sin embargo, tuvieron que conformarse con un traje de dama de compañía del pabellón de cristal, por lo que le faltaba algo práctico. Más que nada, Mao Mao quería un baño, pero no había posibilidad de eso, así que abandonó la idea. Finalmente luciendo un poco más ordenada, entró en la habitación donde todos estaban esperando. Las personas reunidas en la sala de recepción tenían miradas inquietantes. Ellos estaban vestidos con todo tipo de galas, y cuando Mao Mao entró después de quitarse el maquillaje, se encontró claramente fuera de lugar. La consorte Li Hua estaba allí, al igual que Hinsi y Gao Sun, y una mujer delgada con un rostro de belleza clásica. A una palabra de Li Hua, el resto de las damas de honor se retiraron. Al curandero parecía que nada le hubiera gustado más que ser parte de la asamblea. Pero tenía otro trabajo que hacer y decidió darle prioridad. Francamente, tenerlo allí no habría sido de gran ayuda. La hermosa mujer era Sin, la principal dama de compañía de la consorte Li Hua. Eran primas, y como mujer de sangre distinguida, Sin tenía una vena orgullosa. Ella era, para ser justos, lo suficientemente hermosa como para llamar la atención incluso aquí en el palacio trasero. Su rostro incluso se parecía un poco al de Li Hua, quizás otro signo de la conexión familiar. Ella era sólo una dama de honor principal, pero su estatus social podría haberla calificado para una posición tan alta como la de consorte intermedia. Entonces, es por eso que fue nombrada dama de honor principal. Las consortes no eran las únicas que podrían ganarse el afecto del emperador. Los casos en los que incluso las doncellas humildes habían caído bajo la mirada imperial y se habían convertido en madres del país no estaban del todo ausentes de los anales. Entonces, ¿por qué tener sólo una hermosa flor en un solo lugar cuando podrías tener, por así decirlo, un ramo? Si una dama de honor se convertía en compañera de cama del emperador, y esa dama tenía un origen social lo suficientemente distinguido como para justificar ser ella misma una consorte, es casi seguro que se le otorgaría el rango de inmediato. Entonces, ¿qué significa eso para ellos? Mahomao se preguntó. No sabía nada sobre los antecedentes familiares de Li Hua, pero podía adivinar que los sentimientos entre ella y Sin debían ser complejos. Haría que uno se sintiera realmente seguro si forjara un vínculo de confianza que trascendiera tales conflictos. ¿Qué suerte tiene Cansort Yokuyu? Su principal dama de honor, Hon Yan. No había sido puesto aquí para cumplir un propósito especial, sino que parecía existir únicamente para supervisar a las mujeres de Yokuyu. Al servicio de esta causa, incluso se había perdido la ventana habitual para casarse, así que consorte Yokuyu podría arreglar una buena pareja para ella algún día. Las otras damas de honor de la consorte también eran dulces y atractivas, pero ninguna de ellas albergaba ambiciones de atraer el interés del emperador. Pero en cuanto a las damas de honor de Cansort Li Hua, ¿cuál es el significado de este? Exigió Hinsi, golpeando la mesa con. Su puño sobre la mesa había una colección de aceites perfumados y especias, los que se habían encontrado en la habitación de la mujer enferma. Ninguno de ellos solo era particularmente conspicuo, pero juntos producían un aroma notable. Un aroma que se aferró a la dama de honor principal, Sin. A pesar de. La última vez que Mao Mao había estado aquí, no había usado ningún perfume. Eso. Significaba que sus compras no habían sido confiscadas. O simplemente se las había arreglado para ocultarlas. Sin permaneció en silencio con los ojos cerrados. Sin hablar, eh. Su delito fue doble, no solo poseer las sustancias prohibidas, sino intentar usarlas para hacer algún tipo de brebaje. Su aislamiento de una criada en un cobertizo de almacenamiento probablemente no se consideraría una ofensa. Sacar a la mujer enferma de la residencia principal para evitar propagar su enfermedad había sido una respuesta adecuada. Con solo un oficial médico para todo el palacio trasero, a menudo no se veía a las criadas de inmediato. Y, sin embargo, tiene tanto tiempo libre que el consultorio médico se está convirtiendo prácticamente en un café para los eunucos. Una mera sirvienta tal vez ni siquiera sea capaz de encomendarse a la clínica. No a todos les gustaba que las mujeres se hicieran cargo de la atención médica. Si alguien moría por esa actitud, era un fastidio, pero poco más. Las criadas eran así de prescindibles. Jin si usaría la evidencia frente a él para probar qué maldad podía, pero Jin se quedó mirando como si no supiera nada de esto. Además, su familia era lo suficientemente importante como para que pudiera objetar su investigación sin importar lo que él dijera. La más inescrutable de todas en la habitación era la consorte Ligua, que simplemente miraba a su principal dama de compañía, con las cejas arrugadas. La expresión era de, tristeza. Jin se negó a mirar al suelo, pero se encontró con los ojos del eunuco. Eh. La mujer tiene espíritu. La mayoría de las mujeres de palacio se habrían marchitado bajo el interrogatorio de Jin si, pero parecía que sus poderes casi sobrenaturales no iban a funcionar con este oponente. No tengo la menor idea de lo que quieres decir dijo Sin. Es cierto, yo era él. ¿Quién ordenó que la sirvienta fuera trasladada a ese edificio? Pero creo que hay un problema mucho más obvio aquí, visitantes que aparecen de la nada exigiendo ver a Lady Ligua y luego irrumpen en nuestros edificios de almacenamiento. No estarías de acuerdo. Su tono era cortante, confiado. Eso era cierto. No había manera de probar. Que los artículos encontrados en el almacén le pertenecían. Como el edificio albergaba a una persona enferma, era probable que nadie tuviera mucho más contacto con ella que llevarle la comida, pero de la misma manera, casi cualquiera podría haber entrado allí. Entonces simplemente tenemos que preguntarle a la criada. Si crees que puedes confiar en la palabra de una mujer que ha estado confundida por la fiebre. Así que sabes que tenía mucha fiebre, intervino Mao Mao. La expresión de Sin cambio ella pareció resentirse por la intrusión. Que amable de tu parte. Mao Mao continuó. Tomarse la molestia de ver cómo se sentía una simple sirvienta. Supongo que eso explicaría, entonces, cómo te llegó el olor de este perfume. Su tono era descarado mientras tomaba una de las botellitas de la mesa. Muy bien, es hora de volver a marcar, pensó Mao Mao, pero su cuerpo no la escuchaba siguió moviéndose. No le gustaba nada, pero había cosas que la enojaban tanto que las preocupaciones sobre su posición social se desvanecieron. Así es como hueles. Este aceite perfumado. A pesar de que estaba cuidadosamente metido dentro de un baúl de mimbre. Me pregunto si el olor es realmente tan poderoso como para filtrarse así. Quizás se me permita comprobarlo. Mao Mao agarró la manga de Sin, pero la dama de compañía fue demasiado rápida. Ella se apartó, al mismo tiempo que arañaba la mejilla de Mao Mao con sus largas uñas. La habitación empezó a vibrar. Mao Mao pasó el pulgar por los cortes. Habían perforado la piel, pero en realidad no sangraban. Mis disculpas, dijo ella. No es para alguien de mi baja estatura tocar uno de tu posición. Deberíamos tener a alguien más, alguien más apropiado, para realizar la investigación. Habló con indiferencia mientras todas las miradas en la habitación se posaban en sin. La otra mujer apenas podía contener el seño fruncido y sus ojos estaban inyectados en sangre. Un desagradable olor a sudor emanaba de ella. Sus pupilas estaban dilatadas. La gente suda cuando se pone nerviosa, pero es algo brillante que es distinto de lo inducido por el ejercicio. El olor a cre puede molestar incluso a la persona que lo produce. Los ojos también cambian cuando una persona está ansiosa. Aunque no son tan evidentes como las de un gato, las pupilas humanas cambian de tamaño. Esto era más notorio en Cansort. Yokuyu, que tenía iris más claros, que en muchas personas, por lo que durante las fiestas de té con otras consortes, a menudo se la podía ver entrecerrando los ojos ligeramente mientras se reía. Un empujón más. Mau Mau acababa de dar un paso adelante cuando alguien dijo, tal. ¿Ves? Yo sea más adecuado para manejar el asunto, entonces. La voz era orgullosa, pero no altiva. Pertenecía a Cansort Liwa, quien se levantó de su sofá, su falda larga crujía mientras caminaba hacia Mau Mau, no, hacia Sin, que estaba justo enfrente de Mau Mau. MMM. La ropa de Liwa era bastante similar en estilo a la que tenía Yokuyu. Estado usando recientemente. Tendría bastante sentido, si ella también hubiera comprado ropa de la caravana. ¿De qué crimen sería acusada? Lady Liwa, dijo Sin. Había un gran número de emociones en conflicto en sus ojos, pero la desesperación no era uno de ellos. Ella se negó a rogar. Si se descubre que incluso intentó crear una droga que indujese. Un aborto espontáneo, se consideraría lo mismo que si ella hubiera asesinado al hijo del emperador. Hinsi cerró los ojos, sabiendo que esto era todo lo que tenía que decir. Ya veo, dijo Liwa en voz baja. Y eso sería cierto independientemente de cuál consorte era su objetivo. Las consortes superior, media e inferior son todas iguales en este sentido. Liwa miró al suelo y luego miró a Sin. Un pensamiento pasó por la mente de Mau Mau, los nombres Liwa y Sin eran algo así como un par, que significa flor de pera y albaricoque, respectivamente. Esta mujer, Sin, ciertamente no le parecía poco inteligente a Mau Mau. Y, sin embargo, el mundo estaba lleno de personas perfectamente inteligentes que hacían cosas estúpidas, a menudo cuando habían dejado que sus emociones los dominaran y los llevaran a cometer un error. Sin, pensó Mau Mau, podría ser uno de ellos. Entonces Liwa dio el golpe de gracia, incluso si su única víctima prevista fuera yo mismo. ¡Con sorte! exclamó Hinsi, inclinándose hacia adelante. ¿Quieres decir qué? Gao Sun también tenía los ojos muy abiertos. Para Mau Mau, sin embargo, la pregunta de Liwa hizo que todo encajara. Siempre había pensado que era extraño que una mujer tan capaz como Liwa fuera tan incapaz de encontrar damas de honor decentes. Seguramente debería haber atraído mejores sirvientes. No había sido su culpa. El que había formado el grupo de damas de honor en el pabellón de cristal no era otro que Sin. Después del incidente con el polvo tóxico para la cara, una sola dama de honor había se vio obligada a irse, pero los que estaban por encima de su cabeza habían continuado su trabajo sin interrupciones. Y ahora, Liwa se enfrentó a su principal dama de honor. Espinilla. Nunca me has tratado como corresponde a una verdadera consorte. Supongo nunca pensaste que merecías ser madre de la nación. Eso también le sonó verdadero a Mau Mau. Se había dado cuenta de que Sin nunca había se refirió a Liwa como consorte. Tú y yo. Hasta el último momento, no sabíamos cuál de nosotros sería el consorte. Verdad. La voz de Liwa estaba triste. Tenía verdadera simpatía por Sin. Pero Sin se sentía de la misma manera. Se mordió el labio y miró a Liwa, con los ojos ardiendo de resentimiento. ¿Cómo te atreves a hablarme mal? Se burló la dama de compañía principal. Es siempre odié eso de ti. Yo era mejor estudiante que tú. Yo era mejor en casi todo que tú. Entonces, ¿por qué todos te adularon? Tamaño del busto, observó Mau Mau en privado, pero tuvo la decencia de sentirse mal. Sobre el pensamiento tan pronto como lo tuvo. Después de todo, Sin no era precisamente pequeña. No, espera, ese no era el punto. No se trataba de tener un busto más grande, sino de ser una persona más grande. Es porque eras la hija del jefe de nuestra familia. Creías que eso te hacía mejor que yo. No me hagas reír. Fui criada toda mi vida para convertirme en madre de esta nación. Sin parecía un lobo mostrando sus colmillos. Pensando que la dama de honor principal podría saltar sobre la consorte en cualquier momento, Mau Mau se movió para ponerse entre las dos mujeres, pero Gao Sun y Hinsi ya estaban allí. Puedo entender que estás admitiendo las acusaciones. Dijo Hinsi. En respuesta, Sin agarró la botella de aceite de perfume de la mesa y se la arrojó a Ligua. Gao Sun lo apartó de un manotazo y la botella se estrelló contra el suelo. Que te marchites en este jardín una mujer estéril. Sin escupió como si pronunciara una maldición, mientras Gao Sun la agarraba de las manos y la sujetaba. ¿Cómo se atreve un eunuco a tocarme? Ella lloró. Cosa inmunda, asquerosa. Luchó, pero no podía esperar liberarse, incluso si él era un eunuco, Gao Sun seguía siendo un hombre. Sus nobles labios continuaron produciendo una corriente de invectivas malvadas. A veces te encuentras con los de su especie, pensó Mao Mao. Cuando Sin finalmente tuvo que hacer una pausa para respirar antes de poder reanudar su diatriba, Mao Mao se paró frente a ella y sonrió. ¿Qué? Exigió Sin. O nada. Simplemente estaba pensando, ¿realmente debes reverenciar a su majestad, Lady Sin? Por supuesto que sí. ¿De qué estás hablando? Simplemente me pareció que era el estado de madre de la nación que realmente amabas. A diferencia de Kansortliwa. Mao Mao dio otra amplia sonrisa. La boca de Sin se abrió. Ahora estaba muy claro que tenía Liwa que Sin no tenía. Sin. Así es como te sentiste. Aunque parecía que estaba luchando por contener las lágrimas, la voz de Kansortliwa era clara y firme. Luego se paró frente a Sin, levantó la mano en alto y le dio una bofetada en la mejilla. Supongo que eso es lo mínimo que debería esperar, pensó Mao Mao. Entonces, sin embargo, la consorte Liwa dijo algo que ni siquiera Mao Mao esperaba. Señor Hinsi, libero a esta dama de compañía principal de mi servicio, por usar un discurso abusivo hacia su señora. Tanto es así que tuve que levantar mi propia mano contra ella. Esta vez fue el turno de Hinsi de quedarse boquiabierto. Consorte. Veo que una mano abierta no fue lo suficientemente enfática. Mientras Sin estaba aturdido por la bofetada, Liwa la agarró por el cuello y cerró el puño. Hinsi y Gao Sun se apresuraron a detenerla. Solo Mao Mao se encontró francamente impresionada. La dama sabe cómo manejarse. Liwa ya no era la consorte que había sido, esperando vacía a que cortara el hilo de su vida. Libero a esta mujer de mi servicio. Y solicito formalmente que nunca más se le permita entrar en el palacio trasero bajo ninguna circunstancia, dijo Liwa, con claridad y confianza. Incluso si Sin se convirtiera en la madre de la nación, viviría su vida no para la gente del país, sino para su propia posición. Ella solo buscaba poder. Ella no tenía ningún interés en cumplir con los deberes y responsabilidades que vendrían con él. La nación. No tenía necesidad de tal reina. Sin aún no se había recuperado de la bofetada. Entendía ella la misericordia que se le estaba mostrando. O pensaría que Liwa la había agraviado y la resentiría aún más. Tal vez no importa. No importa cuán noble sea la sangre, una mujer que dejó el palacio trasero bajo circunstancias escandalosa sería incapaz de tomar represalias contra una consorte. Personalmente, Mao Mao pensó que Liwa estaba siendo un poco blanda, pero consideremos la humillación que este trato debe haberle causado a una mujer tan orgullosa. Puedo preguntarte algo. Dijo Hinsi mientras caminaban por los pasillos del pabellón de cristal. Estaba mirando el edificio donde la criada enferma había estado en cama. Sí, señor. Sé que sabías que la mujer enferma estaba aquí en el pabellón de cristal, pero no sabías exactamente dónde estaba, ¿verdad? Quiero decir, incluso te tomaste la molestia de ponerte un disfraz, presumiblemente para que nadie sospechara si te visitaba repetidamente. Tenía razón, Mao Mao había usado ese atuendo porque ella misma ya no era bienvenida aquí. Se había dado cuenta de que tal vez no averiguaría dónde estaba la mujer enferma en una sola visita, por lo que se había ocupado de que la gente no supiera quién era ella. Sí, una mujer de palacio que acompañaba al médico atrajo cierta atención, pero ciertamente menos de la que habría recibido Mao Mao sin un disfraz. Las sirvientas del pabellón de cristal sabían cómo mantener la boca cerrada. O tal vez les habían enseñado cómo, a través de la dura disciplina de las damas de honor por encima de ellos, en algún lugar que la consorte Liwa no hubiera visto. Ah, pero sabía dónde estaba, dijo Mao Mao. Ella ya había tenido un sentido de dónde se alojaría una persona enferma, en algún lugar moderadamente aislado de los dormitorios de las otras sirvientas, o en cualquier otro lugar discreto. Cuando había estado aquí a tiempo completo, a las criadas que no se sentían bien se les daban nuevos dormitorios para asegurarse de que lo que sea que les contagiara no se propagara. Incluso había un área dedicada a los enfermos dentro del pabellón. Pero un cobertizo de almacenamiento, sí. El olor que emanaba de Sin le había dado una sensación extraña, pero nunca imaginó que las cosas hubieran llegado tan lejos. Fue pura suerte que se hubiera fijado en el lugar. Esa fue mi pista, dijo, señalando unas flores blancas. El arbusto debe haber sido plantado recientemente, porque la tierra debajo de él era de un color diferente al resto del jardín. Era una colocación terriblemente mala para hacer el trabajo de un jardinero. Justo al lado de un cobertizo de almacenamiento. El arbusto dio frutos negros llenos de polvo blanco que se convertiría en polvo para blanquear la cara. ¿Cómo es eso? En el Feng Shui, las cosas de color verde se consideran buenas para la salud. Supuestamente, es ideal combinarlos con blanco. Blanco, como todas las flores del arbusto. Aunque la planta se conocía como flor blanca, o a veces la flor de las cuatro en punto, el rojo era un color más típico para ella. Mao Mao se había dado cuenta de que alguien debía haber elegido específicamente un stock que florecería blanco. No recordaba que el arbusto estuviera allí en el pabellón de cristal. Alguien lo había plantado, no sabía quién, pero debía ser alguien que se compadeciera de la mujer enferma. Mao Mao sintió que una ola de alivio la recorría al saber que había al menos una persona allí que lo hizo. White Blossom, sin embargo. Mao Mao contempló la ironía de lo que había encontrado en presencia de la flor junto con la mujer enferma. Dejó escapar un largo suspiro, luego. Se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Miró hacia atrás para verlos medio ocultos por un pilar. ¿Qué pasa? Hinsi se detuvo y la miró. La persona que miraba a Mao Mao parecía afligida. Adelante, maestro Hinsi. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás en el camino? Su respuesta contundente pareció molestar a Hinsi, pero Gao Sun lo convenció. De la misma manera que uno puede ser un buey frustrado, dando a Mao Mao una nueva oportunidad de apreciar lo bueno que era tener a alguien cerca que realmente pudiera intuir lo que estaba sucediendo. Mao Mao miró hacia la mujer escondida detrás del pilar. ¿Qué es? Ella preguntó. La otra mujer parecía quizás un poco mayor que Mao Mao, pero también parecía claramente intimidada. Por Mao Mao, o por sus compañeros. Era. Difícil de decir. Ah, am. Ah sobre la mujer en ese edificio. Había una flor blanca y fresca en la mano de la joven. Verde y. Blanco, los colores eran inconfundibles. La mujer se portó bien, aunque habló vacilante. Ella ya no está allí. Se decidió que dejaría el palacio trasero, pero la están. Enviando a un lugar donde será más fácil para ella mejorar. La consorte Liwa, sintiendo que la responsabilidad recaía en ella, se había ofrecido voluntaria. Para pagar los gastos médicos de la mujer y darle un estipendio para vivir. Oh. Así que se fue, la criada miró al suelo, pero al mismo tiempo, parecía aliviada. Dejó que sus manos acariciaran sus mejillas en un intento de ocultarlas. Lágrimas que se derramaban por ellas, luego se inclinó ante Mao Mao y volvió a su trabajo. Detrás de ella solo había pequeños pétalos blancos en el suelo. Capítulo 12, El Santuario de la Elección. Se dice que hubo una vez en estas tierras un pueblo diferente. Este pueblo no tenía jefe, pero una mujer de sangre noble vino a ellos de un lugar lejano y se estableció entre ellos, y concibió en su vientre al Hijo del Cielo, que sería el primer emperador del país. La mujer se llamaba Wan Mu, la madre real, y algunos decían que ella. Era un inmortal. Poseía ojos que podían ver incluso en la oscuridad de una noche sin luna, y fue con esta fuerza de visión que huyó a la gente. El anciano Eunuco leyó en voz alta el libro con su voz suave y gentil. Aproximadamente la mitad de sus alumnos escuchaban con atención la otra mitad estaba activamente dormida o luchando por no estarlo. Mao Mao, luchando por contener un bostezo, no los culpó por sentirse un poco somnolientos. Por lo que podía ver desde su punto de vista fuera del salón de clases, parecía haber unos veinte estudiantes, aunque no sabía si eran muchos o pocos. Así fue, pensó, pero el Eunuco a su lado parecía un poco desilusionado. Señor, lo verán, le dijo a Hinsi, cuyo rostro amenazaba con ser visible a través de la ventana. Nadie podría concentrarse en sus estudios si supiera que una criatura tan hermosa los estaba observando. Me dijeron que solo había unos diez estudiantes para empezar, así que creo que los números han subido un poco, dijo Gao Sun con tono tranquilizador. Estaban en el Instituto de Estudios Prácticos del Palacio Trasero, que Hinsi había encabezado. Quería colgar un letrero que proclamara audazmente que era un lugar de aprendizaje, pero Mahomao lo disuadió, argumentando que hacer un gran escándalo solo haría las cosas más difíciles, por lo que al final la escuela siguió adelante en silencio. Habían reformado uno de los edificios menos deteriorados del barrio norte para cumplir ese propósito. De hecho, este era el edificio que se había utilizado cuando los emisarios extranjeros habían visitado recientemente, por lo que se veía muy bien. Xiaolan estaba entre los estudiantes. Mahomao podía verla frotándose los ojos con sueño, dividiendo su atención a partes iguales entre el libro de texto y el maestro. Ya había aprendido a reconocer muchas palabras comunes y había pasado a leer historias sencillas. El que acababa de leer el profesor era la historia de cómo se había fundado la nación, algo que todos habrían escuchado al menos una vez en la vida. La propia Mahomao no tenía interés en aprender tales cosas en este momento de su vida, pero Hinsi la había invitado a venir a ver cómo iban las lecciones y realmente no podía decir que no. De todos modos, sería falso decir que no tenía curiosidad. Xiaolan estaba allí, junto con algunas otras mujeres del palacio que Mahomao conocía y, sobre todo, si el plan de Hinsi tenía éxito, podría cambiar la cara del palacio trasero. Maestro Hinsi, es hora. Hinsi era un eunuco ocupado, como le recordó su asistente, y de mala gana se alejó de su creación. Probablemente le hubiera gustado seguir observando por un tiempo más, pero tenía otras cosas que hacer. ¿Qué vas a hacer después? Le preguntó a Mahomao. Me gustaría quedarme aquí y mirar un poco más, si está bien. Milímetros. Si notas algo mal, informamelo. Mahomao se inclinó lentamente. Cuando terminó la clase, aparecieron unos eunucos con bocadillos horneados que. Distribuidos a los estudiantes, quienes miraron las golosinas con avidez. Mahomao encontró a Xiaolan y se acercó a ella. Oh, ef wow wow, dijo Xiaolan con la boca llena de comida. Parecía que se iba a ahogar. Por lo que Mahomao le pidió a uno de los eunucos que trajera un poco de agua y, cuando regresó, Xiaolan estaba golpeando su pecho. Junto al libro de texto en su escritorio había una bandeja de arena. Los libros se proporcionaron a los estudiantes, pero la entrega de consumibles como papel y pinceles pronto agotaría los fondos, por lo que los estudiantes practicaron sus personajes en pequeñas bandejas de arena. Las manchas en el dedo índice de Xiaolan sugerían que había estado trabajando. Duro. Cierto, se veía bastante agotada por eso, pero Mahomao podía fingir que no se había dado cuenta. Xiaolan tomó la taza que Mahomao le ofreció y tomó un trago, luego respiró ruidosamente. —¿Conseguir recoger algo? —preguntó Mahomao. —Je, je. Todavía tengo un largo camino por recorrer. —Quiero preguntarle al maestro sobre esto —dijo Xiaolan, señalando algo en el libro de texto varias páginas antes de lo que había estado leyendo el instructor. Yo, no soy tan inteligente. Si no avanzo un poco. No creo que pueda mantener el ritmo. Se metió el resto de la comida en la boca y la trago con otra bebida. Mahomao decidió ir con Xiaolan, solo por casualidad. Salieron del salón de clases y atravesaron un pasillo cubierto hasta un edificio adyacente donde el instructor tenía su oficina. Afuera, Mahomao pudo ver el estanque que se había utilizado para representar su actuación en el banquete nocturno y, más allá, un antiguo santuario. Supuestamente, el santuario había estado allí desde antes de la fundación del Palacio Trasero, y la arquitectura era diferente a la que estaba acostumbrado Mahomao. Era un edificio largo y estrecho orientado a lo largo de un eje norte-sur. La relativa falta de desgaste en comparación con los otros edificios cercanos implicaba que el santuario recibía un mantenimiento regular. Me pregunto si todavía observan algún ritual allí, pensó Mahomao. Pero en en cualquier caso, pasaron por el santuario y llegaron a la oficina del maestro. Disculpe, dijo Xiaolan. Puedo tener unos minutos. No fue exactamente un saludo refinado, pero el viejo eunuco les dio la bienvenida con una sonrisa igual. La naturaleza afable de Xiaolan parecía haber sacado lo mejor de él. Él le habló tan suavemente como si estuviera hablando con su propio nieto. No creo haber visto a tu amigo allí antes. Solo siguiéndolo, dijo Mahomao. Ya veo, ya veo. Siéntate en esa silla y espera, entonces, si no te importa. El eunuco le sonrió. Mahomao amablemente fue y se sentó. Miró por la ventana, contemplando el santuario por el que habían pasado antes. Sus conjuntos y el interior parecía estar dividido en una complicada serie de habitaciones. ¿Te preguntas sobre ese santuario? Preguntó el eunuco. Un poco. No puedo evitar pensar que la arquitectura es un tanto extraña. Este era Mahomao, quien rápidamente se obsesionó con cualquier cosa que le llamara la atención. Había estado mirando fijamente al santuario sin darse cuenta. Ese santuario fue construido por los habitantes originales de esta tierra. Señora Wanmu, la madre real, optó por no prohibir a la gente practicar su fe cuando gobernaba. Este lugar. En cambio, ella lo usó e hizo que la fe. Concreto. Wanmu era la mujer que había aparecido en el mito fundacional que el eunuco había estado enseñando en clase se decía que era la madre del primer emperador. Hubo muchas interpretaciones de la historia, siendo la más popular que ella era la sobreviviente de un país desaparecido o una mujer inmortal descendiente de los reinos inmortales. Cualquiera que gobierne esta tierra debe pasar por ese santuario, y sólo aquellos que elijan el camino correcto pueden convertirse en jefes de la tierra. Tal fue el cargo que Wanmu le impuso al primer emperador. Su hijo pudo pasar la prueba y así se convirtió en gobernante de la tierra. Muy interesante. No es así. Ese santuario también fue la razón por la que la capital se trasladó aquí. El viejo eunuco sonrió con nostalgia. Sin embargo, no se ha utilizado en décadas, y me pregunto si se volverá a utilizar en el futuro. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno. El eunuco le entregó hacia Olan un utensilio para escribir, permitiéndole amablemente usar su propio pincel. Ella lo tomó y frunció el ceño, todavía luchando por sostener el cepillo correctamente. No parecía interesada en lo que él y Mahomao estaban hablando. Todos los hermanos mayores de su antigua majestad fueron derribados por una epidemia. Peor aún, muchos niños varones e infantes murieron, privando a la línea imperial de posibles sucesores. Por eso el emperador anterior, el hijo menor de sus padres, había ascendido al trono. Las circunstancias habían invitado durante mucho tiempo a feos rumores en el sentido de que la emperatriz reinante, su madre, había tenido algo que ver con la plaga. Mahomao no pudo evitar pensar que la historia del eunuco no era la más respetuosa hacia la familia imperial, pero no percibió hostilidad en su voz en todo caso, tenía el aire desapasionado de un erudito que expone hechos. Seaholan hundió el pincel en la tinta, salpicando lunares en su mejilla. Los ritos de iniciación no eran en modo alguno inusuales, pero Mahomao encontró su interés especialmente despertado por éste. Miró el santuario y él. Eunuco la miró a ella, aunque al principio no estaba segura de lo que estaba pensando. Debo decir que estoy feliz de saber que alguien está interesado en ese viejo edificio, dijo. No muchos quieren escuchar esas historias. Ha pasado bastante tiempo. Entonces él también miró hacia afuera. ¿Pero hubo alguien una vez? En el pasado. Sí. HRM. Un médico que estuvo aquí hace muchos años, un verdadero excéntrico. Cada vez que tenía tiempo libre, deambulaba por la parte trasera del palacio con una mirada en su rostro muy parecida a la que tienes ahora. Una cara flotó en la mente de Mahomao. Su nombre no habría sido Luomen, por. Casualidad. Los ojos del eunuco se abrieron con sorpresa. Lo conoces. El anciano de Mahomao, Luomen, parecía una persona ordinaria y razonable, pero en realidad no lo era. Por un lado, si hubiera sido razonable y ordinario, no habría plantado hierbas medicinales por todo el palacio trasero. UPS. Tal vez no debería haberlo mencionado. Después de todo, había sido desterrado como un criminal tal vez hubiera sido mejor no decir su nombre. Sin embargo, según todas las apariencias, el eunuco no le guardaba mala voluntad al Luomen. Mahomao solo dijo, pero honestamente, que el Luomen era pariente suyo y que ahora se ganaba la vida, apenas, como boticario. El eunuco miró a Mahomao, claramente conmovido. Xiaolan, mientras tanto, estaba mirando atentamente a sus propios caracteres inestables. «Ya veo», dijo el eunuco. «Sí, Luomen. Tal vez había sido amigo de su padre adoptivo. Quería preguntar al respecto, pero se dio cuenta de que era hora de volver. Recogió a Xiaolan, que había doblado la hoja llena de caracteres, a pesar de su tosquedad, y la metió amorosamente entre los pliegues de su túnica, y salió de la escuela. Dos días después, su majestad visitó el pabellón de Jade. Mahomao realizó sus deberes de degustación de alimentos como de costumbre y estaba a punto de salir de la habitación cuando la detuvo. «¿Cómo puedo ayudarlo, señor?», ella dijo. Si su majestad quería hablar con ella, probablemente era sobre los libros de texto ilustrados o similares. Desafortunadamente, ahora solo podía distribuir lo que pudiera pasar el sensor, por lo que ya no era tan fácil pasarle cosas a su majestad. Ella pensó que le había pedido a Hinsi que le dijera eso personalmente. «Tengo la intención de ir al santuario de la elección ahora. Me gustaría que me acompañaras». Eh. Mahomao se tapó la boca con la mano antes de que el sonido pudiera salir. ¿Qué demonios estaba pasando? A la luz de las linternas, atravesaron la oscuridad y se dirigieron al barrio norte del palacio. Los dos guardaespaldas eunucos de su majestad estaban con ellos, al igual que Hinsi y Gao Sun. Hinsi estaba observando todo con ojo inquisitivo parecía haber sido llamado aquí de repente. «¿Qué tiene en mente su majestad?» Mahomao se preguntó. El barrio norte nunca estuvo exactamente bullicioso, pero por la noche se volvió inquietantemente silencioso. El único lado positivo fue que al menos no escucharon ningún sonido de amor malsano que emanara de los arbustos o las sombras de los árboles. Cuando llegaron al santuario, alguien los estaba esperando, el viejo eunuco Mahomao había hablado ese mismo día. «Te he estado esperando» dijo con una reverencia respetuosa. El emperador, acariciando la barba de la que estaba tan orgulloso, asintió con la cabeza. «¿Puedo entrar una vez más? Puede entrar tantas veces como desee, su majestad». Los pelos en el cuello de Mahomao se erizaron en lo que sonaba como un tono bajo de provocación en las palabras del eunuco. El emperador, todavía arreglándose la barba, permaneció perfectamente tranquilo, pero Gao Sun y los demás eunucos no ocultaron su disgusto. Solo Hinsin no frunció el ceño miraba fijamente el santuario y parecía estar pensando. El viejo eunuco abrió la puerta del santuario e hizo pasar al emperador al interior. «¿Y a quién necesitáis para vuestros asistentes?» preguntó el eunuco, y de nuevo sonó levemente burlón. «Estos dos, si se me permite», respondió el emperador. Estaba mirando a Hinsin y Mahomao, sonriendo. «¿De qué se trata esto?» Mahomao se preguntó, luciendo menos que complacido mientras ella entró en el santuario. Podía entender por qué su majestad elegiría a Hinsin. Oficiaba ceremonias y todo, por lo que estaba acostumbrado a este tipo de lugares. «Pero Mahomao. ¿Qué posible propósito podría servir? Las mujeres no están prohibidas aquí o algo así». Mahomao le susurró al viejo eunuco, pero él sonrió ampliamente. «Puedes recordar que Wanmu y la emperatriz reinante eran mujeres». Mahomao no respondió a eso, solo agachó la cabeza y siguió él. «Dos hombres». Justo después de la entrada del santuario había un gran espacio vacío. Había tres puertas, cada una de un color diferente, y encima de ellas un cartel que decía, «No pases por la puerta roja». Mahomao entrecerró los ojos. Las puertas eran azules, rojas y verdes, respectivamente. El color de cada uno era claro y brillante, lo que sugería que se renovaban regularmente. «¿Qué puerta elige, señor?» Dijo el viejo eunuco, acariciando su barbilla. El emperador se rascó la nuca y luego se dirigió hacia el cielo azul. «Puerta. Elegí el verde por última vez. También podría probar este». «Ciertamente, señor». El grupo pasó por la puerta azul. Continuaron por un estrecho pasillo, luego llegué a la siguiente habitación para encontrar tres puertas más y otro letrero. Mahomao ladeó la cabeza. El cartel decía, «No pases por la puerta negra». Esta vez, las puertas eran de un vivo color rojo, negro y blanco. Las paredes y los pilares estaban notablemente polvorientos, pero las puertas estaban recién pintadas. Cuidar este lugar es una tarea, te lo aseguro. Justo cuando pensé que nunca más se volvería a usar, alguien viene y dice que de repente quiere entrar. El viejo eunuco se frotó los hombros deliberadamente. Evidentemente fue él quien tuvo que pintar las puertas. El emperador se acarició la barba y luego eligió la puerta roja. Más allá había otro pasillo y luego otra habitación. Tres puertas más y un nuevo acertijo. Mahomao se preguntó con desánimo cuántas habitaciones más habría. Sin ventanas para dejar pasar la brisa, el santuario estaba mal ventilado y cálido. Había tenido razón en una cosa, el diseño del santuario era ciertamente complejo. A veces retrocedían o subían un tramo de escaleras, hasta que ella perdía todo. Sentido de la dirección. Eventualmente se dio cuenta de que algunas de las habitaciones compartían puertas entre sí. Supongo que no está destinado a terminar rápidamente. Aparte de la impaciencia de Mahomao, Hinsi miraba las puertas y el letrero con una mirada inusualmente seria. No pases por la puerta azul, decía el letrero. Las puertas de esta habitación eran azules, moradas y amarillas. Su majestad eligió la puerta amarilla. Parece que este es el último, dijo. La puerta se abrió con un crujido, pero más allá sólo había una puerta. En lugar de una pregunta, el cartel encima decía, hijo de la realeza, pero no hijo de la madre real. No tenía exactamente sentido, pero era un rechazo bastante claro. Igual que la última vez, eh. El emperador parecía esconder una sonrisa amarga detrás. De su abundante barba. Hinsi lo estaba observando de cerca. No me he dado saber la voluntad del cielo. Su majestad bromea. Desde que cerraron este santuario en la parte trasera del palacio, sólo yo me he quedado para supervisarlo. La voluntad del cielo no tiene nada que ver con eso. El eunuco se metió las manos en las mangas e inclinó la cabeza. Algo en su actitud parecía decir que, a pesar de haber sido eunuco, todavía albergaba un orgullo inquebrantable. Lo más probable es que este hombre haya estado supervisando este santuario durante mucho tiempo, y cuando el edificio se encontró dentro de los límites del palacio trasero, llegó a aceptar la castración para continuar protegiéndolo. El emperador había seguido todas las instrucciones de las señales al pie de la letra. Tenía. Todavía de alguna manera cometió un error. El eunuco abrió la puerta ante ellos. «Encontrará la salida por aquí, señor», dijo. Mao Mao y los demás, todavía inquietos, salieron. ¿Sobre qué base concebible había sido rechazado el emperador? Mao Mao contó con los dedos, contando el número de habitaciones, pensando en qué puertas había elegido el emperador. Incluso se sentó a reflexionar, usando una ramita para rascar en el polvo el orden de las puertas que él había elegido lo mejor que podía recordar. Se dio cuenta de que probablemente no era el comportamiento más apropiado con el propio soberano todavía presente, pero lo hizo de todos modos. «Estoy seguro de que el uomen lo entendería», dijo el eunuco. «Mi viejo lo haría», pensó Mao Mao. Fue así. Era este un acertijo que podría responder por ellos. Fue amable por parte del eunuco darles una pista y todo, pero al mismo tiempo hizo que Mao Mao frunciera los labios con molestia. Ella sintió como si él estuviera. Diciendo, «Tu viejo lo entendería, pero tú nunca lo harás». Sabía que su padre adoptivo era algo especial, pero le molestaba que la descartaran por completo de esa manera. En otras palabras, Mao Mao estaba enojado. «Estás diciendo que mi padre adoptivo sabría lo que está pasando». No podría decir. «Es posible», respondió el eunuco, repentinamente evasivo. Luomen lo entendería, en otras palabras, la clave era algo que él sabía. Su conocimiento era amplio, pero sobresalía particularmente en medicina. Era ahí donde estaba la solución. Jin Si y el emperador miraban expectantes a Mao Mao. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Ojalá detuvieran eso. Podían mirarla con la esperanza que quisieran. Ella no era su padre y no sería capaz de encontrar la respuesta tan fácilmente. Sin embargo, eso solo la frustraba más. Y algo todavía la fastidiaba. «Tres puertas, tres colores. ¿Cómo quedaron juntos? ¿Sabes lo que significa cuando dice que no soy un hijo de la madre real?» Preguntó el emperador. «La madre real», pensó Mao Mao. «Wan Mu». Sí, la madre del primer emperador, de la que se habla en las primeras historias del país. Los cuentos nunca mencionaron a un padre. Normalmente, uno esperaría que eso produjera un énfasis en la línea materna. Sin embargo, en el país de Mao Mao, la descendencia agnaticia era la regla, la herencia pasaba de padre a hijo. Una vez más, Mao Mao pensó en las palabras de esa última señal. «Hijo de la realeza, pero no hijo de la madre real». Las palabras guardaban algún gran secreto. Podría la expresión «hijo de la realeza» referirse a la línea paterna. Se decía que los hijos varones recibían de sus padres lo que los hacía aptos para gobernar. Mientras tanto, en un sistema matrilineal, se decía que las niñas recibían lo que las hacía adecuadas de sus madres. El trono imperial había sido ocupado por una línea directa de sucesores. Masculino cierto, la emperatriz ocasional se había interpuesto, pero por lo que Mao Mao sabía, las líneas de sangre de estas mujeres no habían continuado. Supongamos que la sangre de Wan Mu aún permaneciera de alguna manera, que lo llevaría a uno a hacer. De repente, Mao Mao se encontró recordando la historia del ex emperador. El último de los hijos de su familia, sus hermanos mayores mueren jóvenes de una epidemia y allanan el camino para que él tome el trono. El hecho de que sólo él hubiera sobrevivido cuando todos sus hermanos habían muerto había inspirado rumores de que la emperatriz reinante podría haber tenido algo que ver con las cosas. Pero es posible que. Mao Mao miró al viejo eunuco, al emperador y a Hinsi, y luego ella. Fue y se paró frente a Hinsi. Maestro Hinsi. Los hermanos del soberano anterior. Nacieron todos de la misma madre. Pareció perplejo por lo repentino de la pregunta, pero apenas le tomó el espacio de la respiración para responder, me dan a entender que no todos compartían la misma madre, pero que las madres de todos los príncipes imperiales eran hermanas. Primos del último emperador, creo. Pariente cercano, entonces. Cuando se trataba de sangre noble, casarse con hermanas y parientes cercanos no era raro de hecho, la misma Cansort Liwa era una pariente no muy lejana del emperador. Puedo preguntar algo más. Dijo Mao Mao, algo vacilante. ¿Qué? Me temo que puede considerarse terriblemente impropio. Dependiendo de su reacción, incluso podría hacer que la mataran en el acto. Hablar. No fue Hinsi quien emitió la orden, sino el propio emperador. Mao Mao respiró hondo y dejó salir todas las palabras a la vez. Es posible que. Muchos o la mayoría de los que han ocupado el trono a lo largo de generaciones hayan tenido problemas de vista. No fue ni Hinsi ni su majestad quienes reaccionaron más notablemente a esto. Pregunta, pero el viejo eunuco. Mao Mao sonrió. Escuché que muchos de ellos no veían bien, pero el emperador anterior tenía buenos ojos, dijo su majestad, pero esto solo confirmó para Mao Mao lo que ya sospechaba. Miró el santuario. ¿Sería posible pasar por esto de nuevo? ¿Crees que estás calificada, jovencita? Dijo el eunuco bromeando. Las mujeres han sido traídas al santuario muchas veces, pero siempre eran princesas o consortes. Se le permitió la entrada la última vez, pero me temo que cuestionó su entrada repetidamente. Sobre todo si vas a asesorar en la elección de puertas. Mao Mao era demasiado flaco para ser llamado una bella princesa incluso en la adulación evidentemente, sería impropio que ella entrara al santuario repetidamente. El emperador rió alegremente. Quizás debería nombrarte una de mis consortes, entonces. Aunque creo que tendría suerte de sobrevivir contándoselo a Lacan. Seguro que bromeas, pensó Mao Mao. Seguramente bromeas, dijo Jin Xi, saliendo frente a ella. Imagina las miradas que te darían tus otras damas. Cierto, demasiado cierto. Su majestad dijo, agarrándose los costados con alegría. Él palmeó Mao Mao en la cabeza. Estaba acostumbrada a verlo en su tiempo libre en el pabellón de Jade, pero esta noche parecía relajarse de una manera algo diferente. Creo que se está burlando de mí. Y tal vez lo era. Después de todo, Mao Mao sabía muy bien que una dama tenía que tener un busto de unos 90 centímetros como para empezar siquiera a despertar el interés del emperador. Consort Yokuyu y Consort Liwa cumplieron con ese estándar y más. Jin Xi estaba mirando al emperador, perturbado, era la imaginación de Mao Mao, o se veía un poco como un niño haciendo pucheros. Tómala, entonces le dijo a Jin Xi, y luego miró al viejo eunuco. Entonces no tendrías objeciones, ¿verdad? El eunuco hizo una mueca pero miró a Jin Xi. ¿Aceptarías eso? Si su majestad así lo ordena, entonces solo puedo obedecer. De todos modos, la chica está trabajando en algo. Y estoy bastante interesado en saber qué es, intervino el emperador. Riéndose el viejo eunuco regresó a la entrada del santuario, luciendo completamente exasperado. El emperador, que parecía bastante complacido, señaló con el pulgar en la dirección por la que se había ido el eunuco, como si dijera, vámonos. Fueron a la entrada una vez más, esta vez con Jin Xi a la cabeza, seguido por el emperador y el viejo eunuco. Mao Mao lo siguió, sorprendido de darse cuenta de que parecía que cualquiera podía intentar entrar al santuario. Entraron en la primera habitación y Jin Xi se volvió para mirar a Mao Mao. Las puertas rojas, azules y verdes estaban frente a ellos. ¿Cuál debo elegir? Pregunto. Mao Mao entrecerró los ojos. El letrero sobre las puertas solo decía que no pasar por el rojo. Lentamente, señaló la puerta azul. Jin Xi lo abrió obedientemente. Era el mismo que el emperador había elegido antes. El viejo eunuco arqueó una ceja. En la habitación de al lado, Mao Mao eligió la puerta blanca, ganándose otro arco de ceja. Ectómetros, tomando un camino diferente al mío esta vez. Dijo el emperador, acariciando. Su barba mientras seguía a Jin Xi a través de la puerta blanca. Por lo general, se podría haber considerado de mala educación que Jin Xi caminara delante de su majestad, pero ninguno de ellos, Jin Xi, el emperador o el viejo eunuco, parecían tomarlo a mal. El soberano siempre había parecido tener una vena bastante permisiva, por lo que tal vez no estaba particularmente interesado en la ceremonia. Mao Mao los condujo a través de la habitación contigua, y luego la siguiente, hasta que finalmente llegaron a la décima cámara. Esta vez el letrero decía algo un poco diferente. Elige tú la puerta roja. Todavía había tres puertas, pero ninguna de ellas era roja. En cambio, eran blancos, negros y verdes. ¿Qué es esto? Dijo Jin Xi, sonando agitado. Era comprensible no vio ninguna puerta roja. Eso fue exactamente lo que, en la mente de Mao Mao, dejó en claro que este era el acertijo final. Señaló la puerta verde. Pasa por allí y lo entenderás, dijo. Jin Xi debe haber confiado en ella, porque abrió la puerta verde sin dudarlo. Más. Allá había un pasillo, al final del cual podían ver una escalera. Subieron, sus pasos resonaron en las escaleras y abrieron la puerta al final para ser recibidos por una brisa húmeda. Estaban en el techo del santuario, lo suficientemente alto como para ver por encima del todo el palacio trasero. El espacio cuadrado parecía haber sido construido. Específicamente para inspirar la sensación de que uno estaba mirando todo alrededor. Los labios del viejo eunuco se crispaban si estaba luchando contra una sonrisa o frunciendo el ceño, Mao Mao no estaba seguro. Mis felicitaciones. Has elegido el camino correcto, dijo, mirando a su alrededor. En la antigüedad, solo los elegidos por Guan Mu podían convertirse en el próximo rey. Eventualmente, los reyes llegaron a ser llamados emperadores. A lo largo de los siglos, la primera orden del día de los seleccionados había sido dar una dirección desde este santuario. Teniendo en cuenta la sofisticación de la arquitectura en ese momento, el santuario presumiblemente había sido la cosa más alta que existía. Hubo momentos en que nadie pudo elegir el camino correcto. En tales casos, regresarían acompañadas de una consorte que pudiera hacerlo. El viejo eunuco miró a Mao Mao con una expresión de dolor. Tradicionalmente, solo los de la sangre adecuada han podido tener éxito, pero en este caso parece que alguien más ha adivinado el orden correcto. Esto evidentemente no. Estaba de acuerdo con él. El viejo hace que eso suene como algo malo, pensó Mao Mao, demasiado fácilmente atraído por su provocación. Ella había elegido correctamente, que había de malo en eso. Las lecciones de historia están muy bien, pero tal vez podrías explicar. ¿Qué está pasando para que pueda entenderlo? dijo el emperador. «Alguien tan augusto como su majestad se rebaja a pedirme enseñanza», dijo el eunuco. Esta vez fue el turno de Hinsi de levantar una ceja, pero el emperador era demasiado ecuánime para dejarse atraer por la burla del eunuco. No obstante, el anciano dijo, «No deberías escucharlo de mis labios. Te sugiero que le preguntes a la chica. Iba a endosárselo a ella. Bien», dijo el emperador, volviéndose hacia Mao Mao. Pero había cosas incluso encontró difícil de decir. Tratando de decidir la mejor manera de plantear el asunto, dijo, «Muy bien. Permitir que explique que guió mi pensamiento al elegir las puertas». De las primeras tres puertas, azul, roja y verde, Mao Mao había elegido la azul. El letrero solo decía que evitara la puerta roja, por lo que uno podría pensar que la puerta verde era una elección perfecta. Y normalmente, uno podría tener razón. Pero normal no se aplicaba del todo en este santuario. «Hay ciertas personas que no podrían distinguir qué puerta era roja y cuál era verde», dijo Mao Mao. «No puedes distinguir uno del otro», preguntó Jin Xi, desconcertado. Su majestad parecía igualmente perpleja. Los dos eran personas tan diferentes, pero con esa expresión de confusión en sus rostros, se veían extrañamente similares. «Sí», respondió Mao Mao, «y entonces elegirían la puerta de la que pudieran estar seguros que no era roja. Ese sería el azul. La primera cámara reduciría gradualmente la...» Candidatos a la mitad. La siguiente habitación es la misma. Si no pudieras notar la diferencia entre el negro y el rojo, elegirías la puerta blanca. Y la mitad de los candidatos restantes serían eliminados. En cada habitación, parecía haber dos posibles respuestas correctas, pero en realidad solo había uno. El acertijo final funcionó de la misma manera. Como el candidato. Estaría seguro de que la puerta blanca era blanca y la negra negra, asumiría que la puerta final debe ser la roja. No lo fue, por supuesto era verde, pero como cualquiera que hubiera llegado tan lejos sería incapaz de distinguir el rojo del verde, no lo sabrían. Solo la mitad de los que entraron al santuario elegirían la puerta correcta en la primera habitación en la segunda sala, sería un cuarto, y por esa novena puerta, solo una de cada 512 personas acertaría. «¿Y qué significa todo esto?» preguntó Hinsi, todavía obviamente desconcertado. «Significa que aquellos que son elegidos por este santuario, aquellos que prueban. Ellos mismos los hijos de Wan Mu, tienen una cosa en común, no pueden ver el color. Podían ver algunos colores, por supuesto. Las diferencias individuales significarían que algunas personas aún tomarían decisiones equivocadas y, por el contrario, era posible que algunas simplemente hubieran adivinado mal. Pero solo necesitan regresar con alguien cuya sangre sea más cercana a la de Wan Mu. Por eso se permitía la entrada de consortes al santuario. No es común en este país, pero en Occidente, las personas nacen periódicamente sin poder distinguir entre el rojo y el verde», dijo Mao Mao. Su padre le había dicho que aproximadamente una de cada 10 personas en el país donde había estudiado tenía esta condición. Era evidentemente menos común en mujeres que en hombres. Se transmitía de padres a hijos y, aunque podía ser un obstáculo en la vida diaria, también era posible adaptarse a él de modo que los demás nunca se dieran cuenta de que una persona tenía el rasgo. Por eso el viejo eunuco había dicho que el viejo de Mao Mao podría entender. Algunos también afirman, continuó, que cuanto más problemas tiene uno para distinguir los colores, mejor es su visión nocturna. Nunca había investigado personalmente esa afirmación, así que no podía estar segura. Sin embargo, para que un rasgo tan profundamente desafiante persistiera hasta el día de hoy, era probable que ocurriera con algún beneficio excepcional. Y creo en la historia fundacional, se dice que Wan Mu puede ver claramente incluso en una noche oscura. Wan Mu había venido de una tierra lejana y había llevado consigo una incapacidad eso no había estado presente aquí antes, la incapacidad de distinguir el color. No. Pudo haber sido fácil para ella y los sirvientes que trajo consigo comenzar una nueva vida en este lugar. Quizá la solución fuera el matrimonio. En la historia, Wan Mu no tenía marido, pero sería razonable suponer que se casaría con el jefe de esta zona. No era inusual que personas de otras tierras fueran tomadas como cónyuges para ayudar a diluir la sangre que se había vuelto demasiado concentrada. Si ese cónyuge tenía autoridad local, tanto mejor. Eso explicaría por qué la gente aquí apreciaba la descendencia patrilineal a pesar de que su ascendencia se remontaba a Wan Mu. Sin embargo, Wan Mu, o quizás uno de los que la habían acompañado, no quería que el linaje determinara la sucesión únicamente en cambio, mientras se continuaba con el linaje del jefe, se creó una forma diferente de discernir si una persona había heredado la sangre de Wan Mu, el santuario de la elección. El paso del tiempo, lento pero seguro, distorsionó la verdad del asunto. Cuando un pueblo extraño con tecnología extraña llega a un lugar nuevo, con el tiempo son absorbidos por la población local, generación tras generación. Un método más simple era dejar un registro escrito. La historia de Wan Mu fue escrita en caracteres que la población local no conocía, y cuando los que habían presenciado su llegada se extinguieron, la historia se convirtió en verdad. Una conquista. Paciente y pacífica. No es que pueda decirles eso, pensó Mao Mao. Ella procedió a explicar todo esto a Hinsi y al emperador, pasando por alto las partes más inconvenientes. Podrían mirar con recelo algunas de las cosas que dijo, pero dudaba que siguieran el tema demasiado de cerca, ni tampoco quería que lo hicieran. Todo el mundo. Sería más feliz de esa manera. Así que Mao Mao siguió su camino a través de la historia, absteniéndose de decir nada que pensara que su padre no les habría dicho. Entonces estás diciendo que la sangre de Wan Mu no fluye por mis venas. Es cierto que mi madre no era de linaje real, ni mi abuela, la emperatriz reinante. Mao Mao negó con la cabeza. Este santuario existe sólo como una forma. De estar seguro de que la sangre está presente, no de demostrar que no lo está. A veces se puede ver una característica en el padre que no aparece en el niño. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que la honorable madre del emperador le hubiera sido infiel, pero se lo guardaría para sí misma. En cualquier caso, permitir que la sangre se concentre demasiado puede traer serios problemas. Todos los hermanos mayores del ex emperador habían muerto de la misma epidemia, por ejemplo, presumiblemente junto con muchos otros parientes cercanos. Tal vez el resultado de esforzarse demasiado para satisfacer el santuario. Cuando Mao Mao terminó su explicación, escuchó aplausos, el viejo el eunuco aplaudía. Nunca imaginé que personas como esta chica realmente resolverían el acertijo, dijo. Bueno, él podría ser grosero a veces. Se dice que Wan Mu llegó a gobernar esta tierra debido a su sabiduría incomparable. Después de todo, sólo un intelecto verdaderamente agudo podría idear algo como ese santuario como un medio para mantener su línea sangre. Si desea diluir aún más la sangre, puedo sugerirle que lleve a alguien como esta joven dama a su séquito. Disculpe. ¿En qué estaba pensando ese viejo idiota? Mao Mao quería lograr un zapato y arrojárselo. Por divertido que pueda ser, prefiero no enemistarme con Lacan. Y quizás lo más importante, su busto tendría que crecer unos quince centímetros más primero. Primero, que tan intimidado estaba por el estratega zorro. Y segundo, en serio. Concedo que hay muchos que no se sonreirían, dijo el viejo eunuco. Miró a lo lejos por un segundo, luego miró a Mao Mao. Ten cuidado. Soy muy consciente dijo el emperador. Sé que lo eres, majestad, dijo el eunuco, esta vez mirando a Hinsi. Ten cuidado, repitió. Hinsi asintió sin decir una palabra. ¿Quién es este tipo? Mao Mao se preguntó. Simplemente un eunuco que había encontrado. Favor con el emperador. No importaba. Mao Mao no vio nada bueno en saber la respuesta. Tal vez no importa quién es. Ella se iría bastante bien en paz. La ignorancia, como decían, era dicha. Sin embargo, también ignoraba algo más, que aún tendría motivos para arrepentirse de lo que no sabía. Capítulo 13, La emperatriz viuda. Mao Mao estaba emocionado. De hecho, difícilmente podría haber sido más feliz. Detrás ella, Hong Yan y Jing Hua se quedaron con aspecto intimidante. En realidad. Aquí mismo. Mao Mao preguntó, observando a Hong Yan cuidadosamente. Sí. Piensa detenidamente en lo que hiciste, respondió la dama de compañía principal con un resoplido. Los ojos de Mao Mao comenzaron a llenarse de lágrimas y estrechó la mano de Hong Yan. Muchas gracias. Dijo ella, inclinándose profundamente. Er. Espera. Mao Mao. Oh, esto es exactamente lo contrario de lo que queríamos. Mao Mao, sin prestar atención a la consternación de Hong Yan y Jing Hua, verdaderamente voló al cobertizo de almacenamiento. Esta iba a ser su habitación a partir de hoy. ¿No crees que eso es un poco duro, Jing Hua? Guiyuan preguntó mientras ella sirvió un poco de té, que ofreció junto con un refrigerio a Jing Hua. Yo también lo pensé, pero es su culpa, respondió Jing Hua, logrando. Frunce los labios y bebe su té al mismo tiempo. Hoy estaban tomando un té fermentado de olor dulce del oeste. Seguimos diciéndole que se detuviera, pero no lo hizo. Sabemos que ella estaba recolectando bichos otra vez, miró a Mao Mao. Hong Yan, al parecer, había tirado todos los frutos de los esfuerzos de Mao Mao. Mao Mao solo ladeó la cabeza. Había dejado de intentar juntar colas de lagarto, reconociendo que no se podía trabajar en el pabellón de Jade si las damas de honor seguían desmayándose. ¿De qué estás hablando? Le preguntó a Jing Hua, genuinamente sorprendida. Me detuve después de lo del lagarto. Se habla. Oímos que una dama extraña estaba recorriendo la parte trasera del palacio recogiendo bichos y riéndose como una maníaca. Mao Mao no dijo nada, pero Jing Hua, y ahora también Guiyuan, ambos parecía escandalizado. Esto fue claramente una especie de malentendido. Yo no hago eso, dijo Mao Mao con seriedad. Sí, ella había coleccionado polillas uno. Tiempo recientemente, pero eso había sido por trabajo. No había ido tras un solo bicho más desde entonces. O lagarto. Y si hiciera algo así, no serían los bichos lo que perseguía. Serían hierbas. Pero admites que serías un maníaco al respecto. Jing Hua y Guiyuan parecían completamente exasperados mientras estudiaban. Mao Mao. Últimamente, finalmente habían comenzado a comprender su verdadera naturaleza. Gramo. Ella conocía esa mirada. Ellos no la creyeron. Pero era cierto. Mao Mao solo se había estado riendo porque había encontrado algunas hierbas medicinales, no por ningún insecto. Tenía algo de sentido común. Entendió perfectamente bien lo que sucedería si intentara cultivar insectos en esa habitación estrecha. Fue verano sería una catástrofe. Mao Mao frunció el ceño y apretó los puños. Esto fue muy grave situación. Pero ella pensó que sabía quién era realmente responsable. Eh. El bib de Iwi está abucheando que, preguntó Xiaolan, con la boca llena de bollo de durazno. Mao Mao le ofreció un cilindro de bambú lleno de té dulce y asintió. Estaban charlando y picoteando detrás del área de lavado, como de costumbre. Mao Mao había hecho que Xiaolan escribiera algunos caracteres en el polvo para asegurarse de que la niña estaba prestando atención en clase. Ciertamente lo era. Esa sí sui. Es la criatura más mercurial, dijo Xiaolan, bebiendo un poco de té. Tal vez fue su reciente inclinación académica lo que introdujo palabras difíciles como esa en su vocabulario. Saltó del barril en el que había estado sentada y trotó hacia unas mujeres de palacio que conversaban cerca del pozo. Oye, no sabes dónde ha estado Sisu y últimamente, ¿verdad? Mao Mao fue tras ella. Las tres mujeres del palacio respondieron a Xiaolan con un saludo amistoso, aunque se tensaron un poco cuando Mao Mao se acercó. Su reacción no fue inusual. Xiaolan y Sisu eran las únicas mujeres con gustos lo suficientemente extraños como para disfrutar hablando con Mao Mao. Ella es rara, dijo una de las damas. Justo cuando crees que has la he visto, es como si se hubiera ido otra vez. Sabes, siento que ella ha estado alrededor. Sí yo también. Lo único de lo que parecían seguros era que no estaban seguros. Oh, ¿dónde, dónde? Dime, bonita por favor. Xiaolan, sin miedo a nadie con quien pudiera estar hablando, comenzó a molestarlos sin piedad. El 3. Las damas se miraron entre sí, obviamente dudando en decir. Probablemente se sentían sensibles por tener a Mao Mao allí. Su atuendo no era como el de ellos. Todavía era sencillo y fácil moverse, seguro, pero no era uno de los uniformes generales que el palacio trasero entregaba a su personal. No, vestía ropa que le había dado su ama, como correspondía a un asistente de una de las consortes. Esos atuendos crearon una barrera invisible pero infranqueable entre esos quienes asistieron a las consortes y quienes no. Dispara. Mao Mao se dio cuenta de que debería haber mantenido la distancia. Algunos de los las mujeres de palacio podían ser hostiles con aquellas que servían a las consortes, pero muchas de ellas simplemente se callaban, temerosas de que compartir el rumor equivocado pudiera causarles problemas. Pocas personas eran tan despreocupadas como si a Olan. Entonces, ¿qué hacer ahora? Podría haber aligerado el ambiente con algunos bocadillos, pero ya le había dado todo lo que tenía a si a Olan. Mao Mao palpó los pliegues de su túnica. Preguntándose si podría estar cargando algo que pudiera funcionar como un soborno en lugar de comida. Oh, pensó mientras se encontraba con un artículo en particular. Si alguno de ustedes tiene algún detalle, podría encontrar la manera de dárselo. Era una hermosa pieza de tela, agradable al tacto y levemente perfumada. Técnicamente era un pañuelo, pero era de un material tan fino que, con un poco de imaginación, podía ser prácticamente cualquier cosa. De hecho, Jin Si se lo había dado a Mao Mao cuando se lesionó la mejilla. Había estado pensando que podría vendérselo al curandero del consultorio médico. No quería pasar demasiado tiempo pensando en el interés que él pudiera tener en los hombres, pero podría sacarle algunas monedas por algo que había pertenecido al hermoso eunuco. Es eso. Parece seda, no. Un material muy inadecuado para un pañuelo, me atrevería a decir. Una de las mujeres tomó la tela y se la acercó a la nariz. Entonces sus ojos se abrieron como platos. Este olor. No puede ser. Puede. Mao Mao se volvió hacia la mujer con una leve sonrisa en los labios, aunque. Ella no dejó que llegara a sus ojos. Dejaré eso a tu imaginación. Temía que decir el nombre de Jin Si fuera contraproducente. Deje los que tomen una idea de la idea y completen el resto ellos mismos. La mujer de la nariz sensible murmuraba para sí misma, espera. Pero. Puede realmente. Podría ser suyo. Mao Mao no podía estar seguro de quién era ella. Estaba pensando, pero vio que tenía un tomador. Al ver la reacción de la mujer, las otras dos damas que la acompañaban se turnaron para oler el pañuelo. Mao Mao dobló la tela y dijo respetuosamente, quizás podría persuadirte para que compartas tus ideas primero. Las mujeres del palacio le dijeron a Mao Mao que habían visto a Sisu y entre los arboledas descuidadas en el barrio norte. Tiene sentido ahí fue donde Mao Mao. Se había topado con ella antes. Al parecer, era uno de sus lugares favoritos. Mao Mao fue allí y se sentó entre los árboles. Al ser verano, había muchos insectos ruidosos. Podía perdonar las cigarras que lloraban a su alrededor, pero aplastó algunos mosquitos que zumbaban irritantes junto a su oreja. Debería haber traído un pequeño quemador para mantener alejados a los mosquitos, pensó. Usaron artemisa y agujas de pino para producir un humo espeso que mantenía a raya a los insectos. Uno siempre estaba ardiendo en el pabellón de Jade porque la princesa Lingli todavía era muy joven. El área alrededor del bosque no estaba cuidada con mucho cuidado, y Mao Mao vio todo tipo de cosas creciendo allí, hierba de pampa, por ejemplo, y un grupo de flores rojas. Ella se inclinó hacia ellos. Así que aquí es donde crecen. Eran flores blancas. Las flores en forma de trompeta comenzarían a abrirse al anochecer. Mao Mao tomó uno y aplastó los pétalos, manchándose los dedos con una mancha roja. Jugo. Era un pequeño juego al que solía jugar cuando era joven. Mientras tanto, las cortesanas habían recogido las flores para sus semillas, que contenían un polvo muy parecido al polvo para blanquear la cara. Pero no era así como lo usaban las cortesanas. Una pregunta aún persistía en la mente de Mao Mao. Se trataba de lo que había sucedido en el pabellón de cristal unos días antes, cuando se descubrió que la principal dama de honor de Cansorts Liwa, Sin, estaba intentando fabricar una droga para inducir un aborto espontáneo. Sin nunca había usado ningún perfume antes. Si las cosas contenían ingredientes que podrían ser dañinos para un embarazo, y si sentía que era ella quien debía ser consorte, explicaría por qué no querría usarlo. Probablemente esperaba ocupar el lugar de Liwa. Ella podría haber pensado que si la consorte actual no lograba tener un heredero, su familia se sentiría obligada a darle a su majestad a alguien más en su lugar. Y, sin embargo, en esta ocasión, había estado tan desesperada por producir el abortivo que incluso se había puesto el temido. Perfume. ¿Por qué? La consorte Liwa llevaba ropa más holgada de lo habitual. Trajes que no señido alrededor del vientre, al igual que Cansort Yokuyu. Y fue la imaginación de Mao Mao, o se había visto un poco más gorda que antes. Yokuyu no fue el único que recibió las visitas del imperador. Había una posibilidad muy distinta, pero Mao Mao no se atrevió a decirlo. No importaría si lo hiciera ella no estaba en condiciones de ayudar a Cansort Liwa. Su duda persistente era sobre los ingredientes involucrados en lo que fuera que Sin había estado haciendo en ese cobertizo de almacenamiento. Cualquiera podría haber comprado los aceites de perfume y demás de la caravana, siempre que tuviera suficiente dinero. Eso era obvio. Y, sin embargo, Mao Mao se encontró perpleja. Las cortesanas recolectaron las semillas de flores blancas no con fines cosméticos. Sino para crear una droga que les librara de un niño en el vientre. Servía con otros ingredientes, incluida la planta de linterna, la peonía de árbol, el bálsamo, la peonía en flor y el mercurio para lograr el efecto deseado. A sogue o mercurio, aparte, estas plantas eran todas las cosas que se podían conseguir en el palacio trasero, pero el brebaje de Sin no había incluido ninguna de ellas, aunque parecía la forma más fácil y económica. Eso dejó a Mao Mao con un pensamiento inquietante, tal vez alguien le había dicho deliberadamente a Sin sobre las toxinas. Esa persona podría estar todavía aquí en el palacio trasero. Había tratado de darle a Hinsi una idea de lo que estaba pensando con una sugerencia oblicua, y lo conocía lo suficientemente bien como para esperar que investigara el asunto. No estaba tan segura de si la orgullosa y obstinada dama de honor principal sería fácilmente inducida a hablar. En ese momento, la cacofonía de la cigarra se calmó de repente. Trillando. Escuchó lo que sonaba como el sonido de una campana en voz baja, seguido de un crujido distintivo. Se volvió hacia el sonido y descubrió algo grande que se arrastraba por la hierba de la pampa. Saltó como una rana, luego levantó las manos y comenzó a reírse alegremente. Te tengo esta vez. Chilló. La voz tenía el mismo toque de inocencia que la decía Olan, pero era más aguda. La dueña de la voz tenía una sonrisa en su rostro, un rostro que parecía sorprendentemente joven para lo alta que era. La mujer, obviamente complacida desde el fondo de su corazón, tomó el insecto en sus manos y lo puso en una jaula de bambú para insectos. No puedo creerlo, pensó Mao Mao, viendo a la chica reírse mientras saltaba. Alrededor en la maleza agarrando insectos. Me confundieron con eso. Fue frustrante. Ella pensó que estaba un poco menos trastornada que eso. Sin embargo, satisfecha su curiosidad, Mao Mao hizo ademán de abandonar la zona. Ella no llegó muy lejos. Lo escuchó de nuevo, Trillín, esta vez justo al lado de su oído. Desconcertada, se tocó la cabeza y descubrió un insecto posado sobre ella. Esto, al parecer, era la verdadera fuente de la campana que había estado escuchando. Y eso hubiera estado bien, si hubiera sido el final del asunto. En cambio, una figura vino cargando a Mao Mao, chocando con ella. Mi bicho. Lloró entonces la figura miró a Mao Mao con sorpresa. Su rostro le recordaba a Mao Mao a una ardilla de alguna manera. Si pudieras librarte de mí, te lo agradecería, dijo Mao Mao, pero la chica no movió ni un músculo. Su mano estaba sobre la cabeza de Mao Mao, perfectamente inmóvil. Parecía un poco perturbada. Mao Mao rápidamente adivinó lo que estaba pasando. Date prisa y llévatelo. No quiero quedarme aquí con un bicho en la cabeza. Se había producido un chapoteo cuando la chica la había abordado. Algo se había aplastado, y ella sabía que. Lo siento mucho, Mao Mao, dijo Sisui, pero sonreía cuando finalmente se puso de pie. Se sentía maravilloso verter el agua fría del pozo sobre su cabeza, pero no podía quitarse la sensación de asco. La otra chica le entregó un pañuelo a Mao Mao empapado. Ella lo tomó agradecida y comenzó a secarse. La jaula de insectos que colgaba de la cintura de la niña estaba ocupada por varios bichos que tenían una especie de color chamuscado sacudieron sus alas, haciendo un sonido como el de una campana. Así que eso es lo que estabas tratando de atrapar. Aje. Sisui todavía parecía un poco avergonzada, pero sus ojos cuando se volvió a Mao Mao estaban brillando. Mao Mao sabía que le gustaban los insectos, pero no se había dado cuenta de cuánto. Mientras Mao Mao todavía estaba tratando de decidir qué hacer, encontró a la otra chica arrastrándola hacia el otro lado del pozo. Ese lado estaba a la sombra de los árboles, y había una caja de madera, un lugar perfecto para sentarse. Sisui palmeó la caja, indicándola que se sentara. Mao Mao estaba empezando a tener un mal presentimiento sobre esto. Y sus malos sentimientos solían tener razón. Estos bichos son nativos del país insular del este, ves. Hacen ruido al hacer vibrar sus alas, le informó Sisui, sin levantar la vista de los habitantes de la jaula. Supongo que algunos de ellos deben haber hecho auto-stop con una misión comercial y luego se soltaron. Creo que este es el único lugar donde viven en nuestro país, como esas polillas. Mao Mao ofreció un sonido poco entusiasta de interés. Su color los hace parecer cucarachas, pero no lo son, así que no te preocupes. Mao Mao podría haber vivido sin saber eso, pensó, una vez más frotándose la cabeza vigorosamente con el pañuelo. La chica con la mala elección de palabras pronunció esta serpenteante conferencia. En insectos durante treinta minutos completos. Si esto continuaba, el sol se pondría antes de que terminaran. Mao Mao siguió tratando de salirse de la conversación e irse, pero cada vez, sentía un tirón en la manga y volvía inexorablemente a la lección. Entendía muy bien que quisieras hablar sobre algo que te interesaba, pero quería alertar a Sisu y de lo aburrido que era para su audiencia. Si tan solo estuviéramos hablando de drogas, entonces podría sobrevivir a esto. El incómodo tramo pronto fue abruptamente interrumpido por el repiqueteo de un badajo de madera. Mao Mao miró a su alrededor, tratando de averiguar de dónde había venido podía ver a las otras mujeres del palacio cercanas haciendo lo mismo. La fuente pronto se reveló desde la puerta hacia el sur. Apareció una figura, flanqueada por una dama de honor y un guardaespaldas eunuco a cada lado, con tres personas más detrás de ella, una de las cuales estaba haciendo sonar el badajo. El centro del desfile era una mujer vestida con galas coloridas. Mao Mao creyó reconocer su rostro, sereno y de aspecto amable. Creo que es la emperatriz viuda. Solo la había visto una vez, en la fiesta en el jardín el año anterior, pero no había tanta gente que pudiera avanzar por la parte trasera del palacio con un séquito tan extenso. Comparando a la persona frente a ella con ese recuerdo confuso, concluyó que tenía que ser la emperatriz viuda. Parecía demasiado joven para ser la madre del emperador actual con su bello facial robusto, pero siguió adelante, con el badajo sonando todo el tiempo. Me pregunto a dónde va susurró Sisui. Estaba agazapada en las sombras de un edificio. ¿Por qué te escondes? Preguntó Mao Mao. Bueno, no es así. Sisui la tenía allí. En un reflejo casi condicionado, Mao Mao también se había agazapado detrás de un pilar. Todas las demás mujeres del palacio alrededor se inclinaban profundamente. Se les había inculcado a todos desde el momento. En que llegaron aquí que eso era lo que uno hacía cuando pasaba a alguien de mayor estatus. Estrictamente hablando, era lo que Mao Mao debería haber hecho cada vez que. Hinsi y sus secuaces estaban presentes, pero últimamente se había acostumbrado a olvidarlo. Eso no funcionará, pensó. Tenía que mantener los límites adecuados. Sacudiendo la cabeza, decidió hacerlo mejor en el futuro. Va en dirección a la clínica. Sisui reflexionó, apoyando la barbilla en la mano y mirando a la emperatriz viuda. Ciertamente era cierto que la clínica estaba en la dirección en la que se dirigía el desfile. La clínica, ¿eh? Mao Mao se preguntó que estaría haciendo la emperatriz viuda yendo a la oficina médica no oficial del palacio trasero. Inesperadamente, Sisui proporcionó la respuesta. Escuché que fue su señoría quien lo inició. Eso fue cuando la emperatriz reinante aún estaba en su punto más poderoso, por lo que no podía hacerlo públicamente, e incluso ahora se mantiene bastante en silencio. Eso ciertamente tendría sentido. La emperatriz viuda tenía fama de ser una mujer de buen corazón. Se dijo que fue por su influencia que tanto la esclavitud como la formación de eunucos habían sido prohibidas tras la ascensión del emperador. Actual. Cualquiera de esos cambios por sí solo habría sido revolucionario. Por derecho propio. Muchas personas sintieron que eran buenas opciones desde la perspectiva de la humanidad simple, pero hubo efectos colaterales problemáticos. La trata de esclavos, por ejemplo, había sido una forma de negocio, y sacarla de debajo de las cosas había paralizado ciertos sectores. También estaba la cuestión de dónde trazar la línea en cuanto a lo que constituía esclavitud. Cuando las personas eran arreadas y vendidas como animales, eso estaba bastante claro, pero ¿qué pasa con aquellos que efectivamente se convirtieron en garantía de una deuda? Técnicamente, habían entrado en algo así como un contrato de trabajo, pero esto también podría considerarse esclavitud. Agregue eso a la ecuación, e incluso las cortesanas, en este momento, perfectamente legales, podrían considerarse esclavas. Mau Mau recordó haber visto a la anciana discutiendo la posibilidad, con el rostro pálido. En resumen, aunque exteriormente ya no había esclavitud en la tierra, todos sabían que en muchos sentidos la práctica simplemente había cambiado de nombre y se había adaptado a las nuevas normas sociales. Mau Mau no tenía interés en detalles más finos que eso y no sabía nada sobre ellos. Creo que será mejor que regrese, dijo Sisui, agarrando su jaula de insectos. Y de pie. Mejor ten cuidado, Mau Mau. Te meterás en problemas si holgazaneas aquí demasiado tiempo. Yeah yo supongo. Se preguntó si la caminata de la emperatriz viuda en dirección a la clínica tenía algo que ver con los eventos recientes en el pabellón de cristal. Si su señoría se involucraba, pronto podría haber otra revolución, esta vez en el tratamiento médico en el palacio trasero. Mau Mau deseaba poder ser una mosca en esa pared, pero tenía miedo de lo que sucedería si la encontraban escuchando a escondidas y, de todos modos, Sisui tenía razón. Mau Mau realmente lo escucharía de Hon Yan si llegaba demasiado tarde. MMM. Se cruzó de brazos pensando. Parecía que las otras damas in waiting no había hecho nada más que enfadarse con ella recientemente. Supongo que será mejor que regrese, dijo, y de mala gana se dirigió al pabellón de Jade. Cuando Mau Mau regresó, de manera bastante inusual, la obligaron a hacer algo real. Limpieza. Le dijeron que quitara el polvo de los marcos de las ventanas con más. Atención a los detalles de lo habitual, y su trabajo solo pasó la prueba en el tercer intento. Son dos fracasos. Estaba empezando a preguntarse si Hon Yan realmente la estaba vengando por su actitud reciente, pero cuando vio que las otras damas de compañía tenían que volver a hacer su trabajo al menos una vez, pensó que debía ser otra cosa. Alguien debe venir, ¿pero quién? Las únicas veces que limpiaban esto con cuidado era cuando otra consorte venía a comer o a tomar el té. Tales reuniones habían sido suspendidas recientemente, y solo las consortes en las que tenían la máxima confianza eran recibidas en el pabellón de Jade. Justo cuando Mao Mao se preguntaba quién podría encajar en esa descripción, llegó el visitante. Resultó ser la propia emperatriz viuda. Ha pasado demasiado tiempo, Lady Angschi. Consort Yokuyu la saludó con una sonrisa delicada y una postura perfecta. Estaba demostrando por qué era la consorte. Con la excepción de Hon Yan, sus damas de honor casi se marchitaron en presencia de su señoría. La mirada de la emperatriz viuda cayó sobre el vientre de Yokuyu, pero solo por un segundo. Así fue como Mao Mao se enteró del nombre de su señoría, Angschi, pero sabía que era un nombre que casi con seguridad nunca pronunciaría. Así que eso es lo que está pasando, pensó Mao Mao. Como lo que equivalía a la suegra de Yokuyu, la emperatriz viuda compartía un entendimiento implícito con ella. El hecho de que Yokuyu, profundamente, y con razón, suspicaz, no solo recibiera a la emperatriz viuda, sino que le hiciera saber el hecho de su embarazo, hablaba de cuán profundamente confiaba en ella. O tal vez se vio obligada a alertar a su señoría. Si uno tomaba los rumores sobre. La emperatriz viuda al pie de la letra, parecía probable que fuera lo primero, pero Mao Mao no tenía forma de estar seguro. Hasta donde llegó, se veía de muy buen humor. La princesa Lingli al principio ignoró a su abuela, pero pronto se acostumbró a la gentil emperatriz viuda. Mao Mao probó la comida en busca de veneno, pero, antes de que pudiera irse, la emperatriz viuda dijo, tú, querida, eres la asistente que envió Jin-si, no. ¿Cómo sabe eso? Mao Mao se preguntó. ¿Y por qué se dignaba hablar con un simple catador de alimentos? Mao Mao quería preguntar, pero sabía que podría ser descortés, así que solo dijo, eso es correcto, señora, e hizo una reverencia. Suiren me lo dijo. Dijo que finalmente había encontrado a una chica que valía la pena, pero que iba a regresar al palacio trasero. Suiren era la dama de honor personal de Jin-si, una mujer que acababa de entrar en la vejez. Edad. Nunca había parecido del tipo afable, pero aparentemente era vieja amiga de la emperatriz viuda. Ella fue una vez mi propia dama de honor, ya sabes. Eso lo explicaría. Era común que las hijas de los funcionarios sirvieran como damas de honor o niñeras. Entonces su señoría miró a Yoku Yu. La perspicaz consorte pareció entender su significado inmediatamente. Lo siento mucho, Lady Ang-si, pero podría disculparme por un momento para acostar a la princesa para que duerma la siesta. Ella dijo. Hon Yan sostenía a Ling Li, que parecía cansada de jugar con su abuela. Ya estaba casi destetada, pero serviría como excusa para que Yoku Yu saliera de la habitación. Hon Yan fue con ella. Amante. Así fue que Mao Mao se encontró en una habitación con la emperatriz viuda. Ella sabe cómo tomar una pista, no es así. Dijo su señoría, sonando un poco divertida. En ese momento, parecía menos la suegra de Yoku Yu y más su amiga un poco mayor. Mao Mao no estaba segura de lo que se suponía que debía hacer, por lo que se puso de pie cortésmente y observó a la emperatriz viuda en busca de pistas. Su señoría. Se dio cuenta y le hizo un gesto a Mao Mao para que se sentara en una silla. Parece que nos has ayudado a resolver muchos problemas, dijo. Apretó un vaso lleno de hielo para refrescarse las palmas. El hielo era un regalo que ella había traído. Cansort Yoku Yu no podía dejar que su cuerpo se enfriara demasiado, pero podía llevarse el hielo a la boca y disfrutarlo mientras se derretía. Mientras. Tanto, la princesa había estado devorando golosinas hechas de hielo picado con jugo de frutas encima. Mao Mao respondió, Solo he ofrecido el conocimiento que tengo de qué sucedió para adaptarse a la situación. Mao Mao no era espectacularmente imaginativo. Daba la casualidad de que, a veces, la verdad acechaba entre las cosas que sabía, que eran poco más que una ventana a lo que su padre le había enseñado. Si le hubieran preguntado. Directamente, ella creía que él habría resuelto sus problemas en la mitad del tiempo que le tomó a ella. Habría sido fácil tomar las palabras de Mao Mao como contrarias, y de hecho. La dama de compañía que estaba junto a la emperatriz viuda, una mujer de algo más de. Cuarenta años que exudaba experiencia, fruncía el ceño. Solo estaban ellos tres aquí en esta habitación. Posible malentendido o no, sin embargo, Mao Mao no se sentiría cómodo a. Menos que prologara la discusión con ese descargo de responsabilidad. No tenía ningún interés en exagerar sus propias habilidades y quería que la otra mujer lo dejara claro. Algunos podrían decir que se estaba subestimando, pero este era uno de los principios de Mao Mao, y viviría de acuerdo con él. Eso es suficiente para mis propósitos, dijo la emperatriz viuda. Sus ojos se dirigieron brevemente al suelo, ya Mao Mao le pareció, no podía estar segura, que la amabilidad en ellos fue reemplazada por un instante por algo aburrido y vacío. Todo lo que puedas hacer será suficiente, pero quiero que investigues algo. La dama de compañía miraba a la emperatriz viuda, que lentamente sacudió la cabeza mientras miraba a Mao Mao. Supones que he sido maldecido por el ex emperador. Fue toda una pregunta para la emperatriz viuda. Toda una pregunta de hecho. Capítulo 14, Su Majestad Anterior. La simple verdad era que uno rara vez escuchaba cosas buenas sobre el anterior emperador. Un gobernante insensato, fue llamado un príncipe patético, el títere de la emperatriz reinante. Sí, lo llamaban muchas cosas, pero sobre todo había un nombre por el que lo conocían en la parte trasera del palacio, pedófilo. Era el único término apropiado, considerando que la emperatriz viuda y él. El emperador actual difería en edad por sólo unos escasos diez años más o menos. Era bastante cierto que en este mundo a veces se daban como esposas a mujeres muy jóvenes. A veces se trataba de partidos políticos, o bien con la intención de saldar una deuda. Pero este era el palacio trasero, donde abundaban las mujeres en edad de casarse, aunque el ex emperador parecía centrarse casi exclusivamente en el puñado de chicas más jóvenes. Demostró que era un pedófilo eso era un hecho, no importa qué más uno pensó en él. La emperatriz viuda había hablado de una maldición, pero Mahomao se preguntó si realmente la beneficiaba pensar de esa manera. En el vientre de su señoría había una cicatriz dejada cuando dio a luz al emperador actual. El canal de parto de su cuerpo. Aún en desarrollo había sido demasiado pequeño, por lo que no le quedó otra opción que sacar al niño de ella. Y el que había sido nombrado eunuco específicamente para ayudar con este procedimiento era el desafortunado anciano de Mahomao. Quizás el sacrificio valió la pena, ya que el niño que se convertiría en el monarca reinante creció enérgico y fuerte y, a pesar de la cirugía, la emperatriz viuda dio a luz a otro hijo, el hermano menor de su majestad. En este punto, sin embargo, Mahomao tuvo una idea. Un pensamiento terriblemente grosero que podría hacer que le dieran una bofetada en la cara si tuviera que expresarlo. Es decir, era el hermano menor imperial de hecho el hijo del emperador anterior. El chico más joven, como lo entendió Mahomao, era un año mayor que ella. Eso significaba que la emperatriz viuda habría tenido veintitantos años en el momento de su nacimiento, y ya no sería una niña de ninguna manera. A Mahomao no le importaba continuar con el asunto sintió que saber algo al respecto solo haría que su vida aquí fuera más difícil. Me gustaría hablar en otro lugar, si es posible, había dicho la emperatriz viuda, y así Mahomao ahora se encontraba fuera del palacio trasero. Sin embargo, todavía estaban dentro del patio interior, que era principalmente la residencia del emperador y sus hijos y la reina. Por el momento, había consortes superiores en el palacio trasero, pero su majestad no tenía una esposa adecuada. Por supuesto, Mahomao difícilmente podría estar allí solo. Quizás su señoría había estado planeando esto todo el tiempo, porque había organizado una fiesta de té que reuniría a las cuatro consortes superiores. Fue todo un espectáculo. Mahomao incluso había visto a la consorte Lisu por ahí, pero el nerviosismo parecía estar superándola y se arrastraba como una muñeca de relojería. Mahomao mentalmente juntó las manos y rezó por la buena suerte de la consorte. ¿Qué crees que está pasando aquí exactamente? Jingwa preguntó con un suspiro. Llevaba un atuendo que era más bonito, pero no demasiado, que su ropa habitual. Mahomao había hecho lo mismo. Ella y Jingwa estuvieron presentes como damas de compañía de consort Yokuyu, al igual que Hon Yan, Giyuan y Ailan. Yokuyu había dejado a sus guardaespaldas eunucos más confiables para cuidar el pabellón de Jade. Buena pregunta. A las consortes superiores se les había dado una habitación a cada una. Aunque no habían ido muy lejos, una fiesta de té siempre era un lugar donde las mujeres competían por la gloria, y Yokuyu estaba acompañado por tres eunucos que tenían las manos llenas de equipaje. Evidentemente, eso era suficiente para ella, pero Ligua había traído cinco eunucos y loulan no menos de ocho, un número vertiginoso. Por cierto. Lisu solo iba acompañada de cuatro porteadores de equipaje, una situación que sus damas de compañía parecían encontrar intensamente desagradable. La habitación que le habían dado a Yokuyu era agradable, abierta a una brisa fresca, y abastecido con jugos y deliciosas frutas para el postre. Una vez que Mahomao dio un mordisco y confirmó que la comida era segura, todos se pusieron manos a la obra. Difícilmente se imaginaba que la emperatriz viuda haría algo tan ridículo como envenenar los bocadillos, pero era su trabajo comprobarlo. Además, habría sido de mala educación no comer lo que se les había preparado, por lo que Mahomao obedientemente comió un poco más. La comida era deliciosa, como era de esperar de su anfitriona. Jugosas uvas rompieron deliciosamente en sus bocas tal vez se habían enfriado con agua de pozo. Como todavía había tiempo antes de que comenzara la fiesta del té, Cansort Yokuyu ordenó a sus damas que se relajaran. En cuanto a la propia consorte, aprovechó la oportunidad para dormitar un poco. El cansancio era común en la primera etapa del embarazo, pero con Yokuyu parecía durar más de lo habitual. Dormía sentada para no molestar su cabello, pero sobre la silla se colocó un cojín redondo para su comodidad y se colocó una almohada rellena de algodón en su cuello. Hon Yan estaba lista con agua para despertarla y herramientas para retocar su maquillaje. Felizmente para todos ellos, la princesa dormía profundamente con su madre. El punto de la pregunta de Jinwa parecía ser que era extraño que la emperatriz viuda invitara a Yokuyu a una fiesta de té sabiendo muy bien que estaba embarazada. Sé que probablemente tratará de ser considerada al respecto, pero aún así. El embarazo de Yokuyu ya era un secreto a voces, pero en realidad tener que sentarse allí y tomarte con los demás podría invitar a algunas preguntas incómodas. Cansort Liwa probablemente no será un problema, y supongo que tampoco tenemos que preocuparnos por Cansort Lisu, pensó Mao Mao. Liwa y Yokuyu habían evitado antagonizar entre sí en gran medida evitándose el uno al otro, punto. Liwa era demasiado orgullosa y digna para hundirse en humillar a otra persona, y Yokuyu era lo suficientemente inteligente como para saber qué pelear. Con Liwa, cuya sangre era más noble que la suya, no era una buena idea. Luego estaba la fuerte sospecha de Mao Mao de que la propia Liwa también estaba embarazada. La consorte no querría hablar demasiado sobre el embarazo de Yokuyu para no llamar la atención sobre el suyo. En cuanto a Lisu, apenas podía decir Nipio frente a Yokuyu era poco probable que ella fuera un problema ahora. Si alguien en su grupo pudiera causar problemas, serían sus damas de honor, pero sólo la dama de honor principal de cada consorte debía asistirla, y Liwa, su ex catadora de alimentos, que desde entonces había sido ascendida, estaría probablemente mantenga la boca cerrada. Eso dejó sólo a Lou Lan, que todavía era una cantidad desconocida, y la propia emperatriz viuda, cuyas motivaciones para convocar esta reunión seguían siendo un misterio. No circulaban rumores particularmente interesantes sobre Lou Lan, aparte de lo llamativos que eran sus atuendos. Incluso Lisu tenía al menos una buena historia, que afirmaba que una vez colapsó con una hemorragia nasal espontánea mientras leía un libro. Cuando se enteró, Mao Mao sólo esperaba que nadie le preguntara. Demasiadas preguntas sobre qué tipo de libro había sido. Mao Mao, llamó Hong Yan. Sí, señora. No te preocupes por hacer la degustación de comida para los bocadillos en la fiesta del té. Hoy. Yo lo manejaré. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, verdad? Sí, señora. En otras palabras, era imperativo que no insinuaran que incluso pensaron que podría haber veneno en la comida servida por la exreina. Traer a un catador de comida formal enviaría el mensaje equivocado. Sin embargo, eso dejaba la pregunta muy real de dónde recaería la responsabilidad si realmente había algo en la comida, por lo que, como compromiso, a las principales damas de compañía se les serviría lo mismo que a las consortes. Difícilmente podría haber sido más molesto y indirecto si lo hubieran intentado. Mientras tanto, la propia emperatriz viuda quiere, tomarte prestado, para algo. Hong Yan miraba directamente a Mao Mao, con un ligero ceño fruncido en su rostro. ¿Quieren tu ayuda con algún tipo de problema otra vez? Mao Mao no dijo nada por un momento, sin saber si podía o debía hacerlo, pero su silencio pareció ser suficiente respuesta para Hong Yan. No importa. Supongo que no podrías decírmelo, de todos modos. Sin embargo. Aquí, Hong Yan se acercó a Mao Mao, quien involuntariamente retrocedió hasta que quedó atrapada contra la pared. Por favor, no hagas nada para traicionar a Lady Yokuyu. No soñaría con convertirme en un enemigo tuyo, Lady Hong Yan. Bastante bien, dijo ella, retrocediendo de nuevo, con una sonrisa inusualmente gentil en su rostro. Quiero quedarme en buenos términos contigo, Mao Mao. Sí, claro. Hong Yan estaba realmente en condiciones de asistir a Cancer Yokuyu, pensó Mao Mao. Las otras tres chicas podrían ser un poco volubles, pero mientras la dama de honor principal estuviera aquí, todo estaría bien. Ella acababa de ver eso de primera mano. Si pudieras venir conmigo, por favor. La mujer que apareció para convocar Mao Mao era la misma dama de compañía de mediana edad que había estado con la emperatriz viuda en su visita al pabellón de Jade. Mao Mao la siguió a través de un pasillo cubierto, hasta que aparecieron seis pabellones. Alas distintas se abrían en abanico desde ellos, la posición de cuyas ventanas y pilares mostraban que estaban cuidadosamente delineados. Esto fue lo que sirvió como el palacio trasero antes de que se construyera lo que hoy llamamos el palacio trasero, dijo la mujer de mediana edad, como si supiera lo que Mao Mao debe estar preguntándose. Ya veo, señora. Así que los seis pabellones debieron ser las habitaciones de los consortes, mientras que las salas eran donde habían vivido las otras mujeres del palacio. Caminaron en silencio después de eso, pasando entre los pabellones hacia un ala en el centro. El área parecía desocupada, pero el lugar se veía limpio. Mao Mao distraídamente pasó un dedo por uno de los marcos de las ventanas y no encontró ni una mota de polvo. El edificio daba al patio central. La grava en el paisaje seco. Jardín mostró signos de haber sido rastrillado recientemente. Mao Mao pensó que vio a la dama de honor mirarlo con veneno. Eso es todo. Llegaron a una habitación un poco más grande que las demás en el centro de la estructura. La dama de honor abrió lentamente la puerta. En el momento en que lo hizo, un olor distintivo llegó a la nariz de Mao Mao. Ella frunció. El seño instintivamente, pero luego se asomó a la cámara. Había un aire extraño en el espacio ordenado. La colcha de la cama todavía estaba echada hacia atrás, casi deslizándose. Sobre la mesa había una colección de pinceles, aunque algunos se habían caído al suelo. Y en el suelo había una mancha rara. Luego, Mao Mao miró a la pared. Estaba ligeramente distendido, aparentemente remendado con papel tapiz. La dama de compañía ni siquiera cruzó la puerta. Incluso tomando un solo paso en la habitación probablemente habría enviado polvo por todas partes. El exterior estaba tan limpio, pero por dentro era así. Tal vez nadie había entrado para no perturbar las huellas de quien alguna vez estuvo aquí. ¿Qué es esto? Preguntó Mao Mao. En la época del último emperador, una mujer que pasó de ser una mera mujer de palacio a una consorte inferior vivía aquí, respondió la otra mujer, con la mirada fría y el tono plano. Era la cámara de la mujer conocida como la emperatriz reinante, la habitación donde se crió su antigua majestad, y donde murió. De repente, Mao Mao entendió el disgusto de la mujer por el lugar. Después de eso, la dama de honor los llevó a una habitación diferente pero igualmente vacía, a través de cuya ventana podían ver a la emperatriz viuda en su fiesta de té con las otras damas. Si algo sucediera, podrían ir corriendo a ella inmediatamente. La mujer comenzó a explicarle a Mao Mao que en el ocaso de la vida del ex emperador, él y la emperatriz reinante habían pasado mucho tiempo encerrados en esa habitación. Quizás fue la debilidad de carácter del emperador, especuló la mujer, lo que hizo que se aferrara a esa habitación como a sus recuerdos. Después de la muerte de la emperatriz reinante, el ex emperador rápidamente renunció a la fantasma, casi como si la estuviera siguiendo. Y todo en esa habitación. La emperatriz reinante había parecido vivaz hasta el final, pero podía. Bien se puede decir que ha muerto viejo y lleno de años. El ex emperador no había alcanzado la misma edad, pero era longevo en comparación con muchas personas. Entre sus súbditos, en particular los granjeros, cualquiera que llegara a la edad de 60 años sería considerado un anciano venerable. ¿Qué pasa con todo esto? se preguntó Mao Mao, que podría considerarse una maldición. Le dije que no había maldición, dijo con seriedad la dama de compañía de Mediana. Edad. La emperatriz viuda, sin embargo, solo sacudió la cabeza y repitió que debía estar maldita. Cada noche, deseaba poder desaparecer. ¿Tiene alguna prueba específica de que está maldita? preguntó Mao Mao. La expresión de la otra mujer se oscureció por un momento. Aparentemente había algo que encajaba a la perfección. Después de que su alma partió, su majestad anterior permaneció en su mausoleo durante un año entero. No era raro que se cometiera un error sobre una muerte y que alguien volviera a la vida. Mao Mao pensó en la mujer que los había eludido a todos con la manzana espinosa. Esa podría ser una de las razones de la larga espera, pero más fundamentalmente, no había habido tiempo para completar el lugar de entierro del ex emperador durante su vida. Dejar su cuerpo durante un año les daría mucho tiempo para terminarlo. El próximo año, su majestad actual y Lady Angxi fueron a recuperar el cuerpo para el entierro, pero descubrieron que el cadáver no había sido tocado por ningún insecto, no había desecado, y de hecho se veía casi exactamente como lo había hecho el día de la muerte del emperador. Mao Mao arqueó una ceja. Así que no se había descompuesto. Así es. El mausoleo se mantiene fresco en verano, pero incluso teniendo eso en cuenta. Hubiera sido una cosa si hubieran puesto al monarca muerto en hielo, pero a temperatura ambiente, los insectos inevitablemente se juntarían y la carne se pudriría y se secaría. Sin embargo, nada de esto le había sucedido al cuerpo del ex emperador. Su majestad parecía bastante perplejo. Incluso se preguntó si tal vez el cuerpo había sido reemplazado por una muñeca muy bien hecha, pero en verdad era ciertamente su majestad. Cuando fueron a buscar a la ex emperatriz viuda, la encontraron en un estado indescriptible, pero eso es normal. Ya veo. Todo lo que realmente sucedió fue que el cuerpo no se había descompuesto, pero eso ciertamente podría parecer muy extraño. Todas las personas regresan a la tierra, ya sean plebellos o nobles. Mao Mao creía firmemente que nacer en un estatus social diferente no significaba estar hecho de cosas diferentes. Ese edificio está programado para ser demolido pronto, dijo la mujer de mediana edad. Nos gustaría que investigues el asunto antes de que eso suceda. Habían pasado algo así como seis años desde que el ex emperador había fallecido. Su cadáver estaba en una tumba en algún lugar lejano, y se podría decir que ese edificio es el último lugar que queda con vínculos significativos con él. Si el problema no se resolvía antes de que fuera destruido, la emperatriz viuda se quedaría preguntándose por el resto de su vida. A decir verdad, Mao Mao ya tenía una idea de lo que podría estar pasando. Señora, ¿podría ser posible para mí entrar en esa habitación? Bueno, yo. No parecía ser una decisión que la mujer estuviera autorizada a tomar. A ser por su cuenta, pero ella dijo, entiendo. Preguntaré al respecto. Ella nunca apartó los ojos de la fiesta del té mientras hablaba. Esa noche, Mao Mao no regresó al pabellón de Jade, sino que por primera vez en mucho tiempo se quedó en la residencia de Hinsi. La pondría en la mejor posición para volver a esa habitación polvorienta al día siguiente. Necesitarían el permiso del emperador, pero si la emperatriz viuda se lo pedía, había muchas posibilidades de que accediera. Hinsi facilitó la discusión y pronto las cosas empezaron a funcionar bien. Se preguntó si Suiren había sido parte de las conversaciones. Para ser honesto, Mao Mao tenía miedo de cómo la principal dama de compañía la recibiría cuando regresara. Creo que hasta ahora se lo ha estado tomando con calma. Como principal dama de compañía de Yoku Yu, el deber principal de Hon Yan era proteger a la consorte. Ella no era como Mao Mao, quien en algún nivel servía tanto. A Yoku Yu como a Hinsi. Y sin duda no estaba emocionada de que Mao Mao también se escapara para siempre al pabellón de cristal. Incluso Mao Mao no siempre estaba segura de cuál era exactamente su posición. En él por lo menos, ciertamente no pretendía dañar a Consorte Yokuyu. Pero eso no significaba que estuviera dispuesta a ayudar a tratar de derribar a otra consorte. Alguien más estaba en la habitación que solía ocupar Mao Mao, así que por hoy se encontró en las habitaciones de Suiren. Le tenía un poco de miedo a la anciana, pero seguía diciéndose a sí misma que no quería hacer daño. Aquí, aquí hay una muda de ropa. Suiren le entregó una túnica sin blanquear, y ella obedientemente se transformó en él. Las habitaciones de Suiren consistían en dos habitaciones adyacentes en una esquina de la residencia de Hinsi. Habían traído un catre y había bonitos muebles por todas partes. En general, fue un paso adelante de las habitaciones de las damas de honor en el pabellón de Jade. Hubiera sido perfectamente feliz durmiendo en un sofá o algo así. Pero entonces habría pasado toda la noche preocupándome por ti. Mao Mao no tenía nada que decir a eso. Suiren estaba leyendo un libro junto a una vela encendida, que indulgente. Leer bajo la luz parpadeante haría que sus ojos se pusieran feos, pero obviamente se estaba divirtiendo mientras pasaba las páginas que Mao Mao pensó que, de hecho, podría ser cruel detenerla. Eres bienvenido a leer algo si quieres, Mao Mao solo elige algo de la habitación de al lado. Gracias señora. Los libros eran preciosos, así que debería aprovechar la oportunidad de leer cuando la tuviera. Fue a la habitación de al lado, esperando que hubiera algo que le interesara. Si la habitación con sus camas tenía una ternura unificada, ésta estaba repleta de todo tipo de cosas, aunque ordenadas y almacenadas diligentemente. La estantería estaba en una esquina. Mao Mao comenzó a ojear las cosas, con cuidado de mantener la luz a una distancia segura para que las páginas no se incendiaran. Luego cerró el libro de golpe. Solo digamos que no importa cómo lo corte, simplemente parecía que ella y Suiren tenían gustos diferentes. «Mira estas cosas», pensó Mao Mao. «Debe ser terriblemente joven de corazón». Estaba a punto de volver a la otra habitación cuando una pequeña caja la atrapó. ¡Ojo! Parecía bastante viejo, pero un hilo de oro fino estaba bordado alrededor del borde. Y había sido cuidadosamente embadurnado con jugo de kaki. Interesado en eso, Mao Mao se giró al escuchar la voz de Suiren. «Está bien, señora». No estaba planeando robarlo ni nada. «Lo sé», dijo, riendo mientras se acercaba y recogía la pequeña caja vieja. Lo llevó a la habitación contigua, lo dejó sobre la mesa y abrió la tapa. Dentro había una colección de juguetes para niños. Estos eran los favoritos del maestro Hinsi. Tenía muchísimos juguetes, pero solo jugaba con los que realmente le gustaban. Cogió una muñeca de madera tallada con nostalgia. Fue cuidadosamente esculpido, partes desgastadas por el uso. ¿Cuánto se debe haber jugado con él para ponerse así cuando las manos que lo sostenían nunca habían conocido la suciedad? Tan cariñosa como era la sonrisa de Suiren, también era triste. «¿Qué piensas de Maestro Hinsi, Mao Mao?», ella preguntó. Eso hizo que Mao Mao retrocediera, pero solo por un segundo. La respuesta le llegó rápidamente. «Creo que es un excelente empleador. En el sentido de que me da medicinas raras. No hay nada más allá de ese sentimiento». Mao Mao negó con la cabeza con torpeza. Suiren volvió a poner la muñeca en la caja, aparentemente aceptando esto. «¿Sabes, este juguete?». Una vez, el Maestro Hinsi había llegado a donde jugaría con esto y solo esto. Así que calladamente se lo ocultamos, pero eso solo lo envió a una tormenta de lágrimas. Estaba desconsolado. Gao Sun se volvió loco tratando de encontrar algo para reemplazarlo. «¿Por qué te sentiste obligado a quitárselo?», preguntó Mao Mao. Los ojos de Suiren se desviaron hacia el suelo y sonrió de nuevo, genuinamente triste esta vez. Porque cuando se obsesiona con algo, se convierte en lo único que ve. Pero no nació en una posición en la que eso pudiera permitirse. Tuvimos que empujarlo a crecer, aunque fuera doloroso. Eso era lo que quería la honorable madre del Maestro Hinsi. Mao Mao no dijo nada de inmediato, pero sintió que uno de los misterios que la había molestado se había resuelto. El lado extrañamente infantil que Hinsi le estaba mostrando cada vez más era parte de quién era realmente. Mao Mao había oído que criarse en un ambiente represivo podía afectar el espíritu de una persona. Tal vez por eso el corazón de Hinsi seguía siendo, en algún nivel, el de un niño. Lo más extraño fue que, a pesar de todo, todos a su alrededor lo trataron siempre y solo como el hermoso eunuco. Mao Mao miró los artículos en la caja. Entre ellos había un trozo doblado de papel ella lo tomó y lo abrió. Parecía ser el dibujo de una persona, pero Swiren se lo quitó de las manos. Ah, eso, dijo Swiren. Así que ahí es donde se fue. Me dijeron en términos muy claros que me deshiciera de él. Casi sonaba como si estuviera hablando consigo misma, y emociones contradictorias se reflejaban en su rostro. Finalmente, guardó el papel en otro lugar. Me pregunto de qué se trata todo eso, pensó Mao Mao. Se recompuso y volvió a mirar la caja de juguetes. Uno de los elementos del interior era terriblemente primitivo para un juguete. Parecía una piedra, pero la superficie estaba pulida brillaba con un lustre dorado. ¿Puedo tocar esto? Preguntó Mao Mao. Adelante. Dicho sea de paso, no tendrás ningún papel o un pañuelo, ¿verdad? Con esto bastará. Mao Mao tomó el cuadrado de papel que Swiren le ofreció, acunando la roca con él y cerrando un ojo para ver bien. Me pregunto dónde lo consiguió, dijo Swiren. Él nunca tuvo el hábito de recolectar guillaros. Estaba sonriendo de nuevo, pero la expresión de Mao Mao se volvió más dura. Tomaste. Se lo quitó de inmediato. Sí. Una piedra de quién sabe dónde, bueno, no puede ser muy limpia. Tienes razón. E hiciste lo correcto. Mao Mao devolvió la piedra a la caja, todavía envuelta en el papel. Respiró hondo y luego dijo, es tóxico. Cielos. Swiren dijo, sonando inusualmente fuera de sí. Su rostro palideció y sus ojos se agrandaron. Tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando. ¿Cómo consiguió esa cosa? Sin embargo, incluso mientras hablaba, se estaba formando una hipótesis en la mente de Mao Mao. Pero quería más pruebas antes de decir algo al respecto en voz alta. Cuando era muy joven, el maestro Hinsi alguna vez entró en el patio interior. Ella preguntó. Sí, de vez en cuando. La respuesta le sonó ambigua a Mao Mao, pero asintió. ¿Qué pasa, Mao Mao? ¿Qué pasa? Swiren preguntó. Me temo que no puedo decir nada todavía. Llegaremos al fondo de las cosas. Mañana. Solo espera hasta entonces. Swiren parecía que estaba a punto de discutir, pero luego aceptó en silencio. Él. Sin otra palabra, se metió en la cama y apagó la vela. Mao Mao también se metió en su catre y apagó su luz. Se decidió que al día siguiente, a Mao Mao se le permitiría entrar en la habitación. En compañía de Hinsi y la emperatriz viuda. Francamente, no estaba ansiosa por hacer un gran alboroto, incómoda con la posibilidad de que sus especulaciones pudieran estar equivocadas, pero no estaba en condiciones de negarse. Cuando llegó el momento, Mao Mao inclinó la cabeza respetuosamente y entró en la habitación polvorienta. Un polvo blanco se hinchaba con cada paso, y un olor distintivo llegaba a su nariz. Parte de eso era Mao, pero había algo más. Los cepillos en el suelo se veían extraños, las puntas estaban todas planas y endurecidas. Señala una cosa obvia, pensó Mao Mao, y luego dijo, su. La majestad tiene interés en la pintura. Los demás se miraron unos a otros, aparentemente desconcertados. La emperatriz viuda, sin embargo, entrecerró los ojos y dijo, él me pintó. Solo una vez. Puso una mano sobre su pecho como si revisara viejos recuerdos. Afirmó que era un secreto que debía guardarse solo en esta habitación. Que si los demás lo supieran, todo le sería arrebatado. Todos los demás quedaron estupefactos. Hinsi en particular parecía pensar que estaba manteniendo su expresión habitual, pero las yemas de sus dedos temblaban, un tic suyo que Mao Mao había detectado recientemente. Mao Mao no sabía nada, no realmente, del hombre que había sido ridiculizado como un idiota, descartado como el títere de la emperatriz reinante. Tampoco deseaba especialmente saberlo. Pero para descubrir la verdad de la maldición, como le había pedido la emperatriz viuda. Iba a tener que encontrar. Afuera. Así que aquí fue donde hizo su pintura. Preguntó Mao Mao. Nadie respondió. Parecía que esta era la primera vez que la mayoría de ellos estaban aprendiendo sobre el pasatiempo secreto del ex emperador. No puedo estar seguro, pero puedo decirte que después de que comenzó a venir a esta habitación, siempre fue atendido por el mismo hombre. La respuesta provino de la dama de compañía que servía a la emperatriz viuda. Sería posible convocarlo. De inmediato. Preguntó Mao Mao. Creo que todavía trabaja aquí, dijo la mujer. Gao Sun le pidió los detalles y envió a un subordinado a buscar al hombre. Mientras tanto, Mao Mao preguntó, ¿puedo tocar estos pinceles? Adelante, respondió la emperatriz viuda, y Mao Mao tomó uno de los pinceles y tocó la punta. Las cerdas eran más duras de lo que esperaba. Los olió y descubrió el mismo olor característico. Notó algunos fragmentos pequeños y semitranslúcidos en el suelo, como caramelos duros. Ella los miró fijamente. Luego, allí, un rastro de decoloraciones en el piso también. Parecía que alguien había intentado desesperadamente borrarlos. Ella también los estudió y comenzó a pensar que parecía que había más cerca de la pared. Miró la pared, luego alargó la mano y la tocó. Eh. Se sorprendió al descubrir que la pared era más elástica de lo que esperaba. Podría haber algún tipo de papel grueso pegado sobre él. Lo habían cubierto generosamente con pintura, quizás con la esperanza de fortalecer la superficie. La razón por la que parecía tan simple fue porque el papel tapiz, que a menudo se usaba para ayudar a mantener una temperatura constante en una habitación pero también tenía una función decorativa importante, no tenía estampado y había comenzado a ondularse con el tiempo. Mao Mao miró fijamente a la pared. En el fondo de pantalla. Podría ser. Estaba empezando a pensar que sabía cuál era realmente la maldición del ex emperador. De hecho, se sentía bastante segura, pero también sentía que la estaba llevando a otro hecho que felizmente habría ignorado. Lo he traído, señores y señoras, dijo el subordinado de Gao Sun, mientras conducía a la habitación a un anciano encorvado, tan viejo que parecía tener ya un pie en la tumba. De alguna manera, parecía extraño que hace muchos años, un hombre como éste hubiera sido confiado para servir en la habitación de uno de los habitantes más nobles de este palacio. Tú eres. La emperatriz viuda miró al anciano, quien entrecerró los ojos y se inclinó lentamente. Hay algo que nos gustaría preguntarte, comenzó Mao Mao, pero la emperatriz viuda negó con la cabeza suavemente. Este hombre fue una vez un esclavo del estado, dijo, y Mao Mao entendió rápidamente. Los esclavos del estado eran, como implica la expresión, sirvientes propiedad del gobierno, bajo un sistema que había existido en este país hasta unos pocos años. Antes, con suficiente trabajo, los esclavos del estado podían ganar su libertad, por lo que en algún nivel estaba más cerca del sistema de servidumbre contractual bajo el cual las cortesanas trabajaban que a la concepción popular de la esclavitud como tal. Pero aún así, muchos de los que estaban bajo el sistema habían sufrido un trato terrible. No puede hablar, dijo su señoría. A veces, los que no podían hablar eran elegidos como sirvientes, especialmente por los nobles que vivían sus vidas bajo la atenta mirada de quienes los rodeaban. Hay algo que nos gustaría preguntarte, repitió Mao Mao. El anciano estaba encorvado, pero miró directamente a los ojos de Mao Mao. Cuando limpiaste esta habitación, había pinturas alrededor. El hombre no reaccionó a la pregunta, solo siguió mirando a Mao Mao. Creemos que algo sucedió aquí. Todavía no hay reacción. Tal vez estaba indicando que no tenía interés en el charlas de una niña. No, pensó Mao Mao, no es eso. Ella pensó que estaba escondiendo algo. Podía ver el leve temblor de sus dedos arrugados, un escalofrío muy parecido al de Hinsi antes. Ella no se perdió cuando sus ojos se lanzaron muy brevemente hacia la pared. ¿Hay algo en la pared allí? Ella se preguntó. Mao Mao se acercó a la pared una vez más. Palpó sobre su superficie, y como ella lo hizo, notó algo. ¿Puedo quitar este papel tapiz? Ella preguntó. Fue el anciano quien reaccionó. Dio un paso adelante, claramente un poco a pesar de sí mismo. Puedo. Si crees que te ayudará a entender, entonces adelante, la emperatriz. Dijo la viuda. Ella sabía que el lugar solo iba a ser demolido pronto de todos modos. El hombre miró a Mao Mao con ojos vacíos, como si le rogara que se detuviera. Me temo que no puedo. Tenía agua y un cepillo preparado, luego comenzó a humedecer el fondo de pantalla. Se agarró a una esquina donde ya se estaba pelando y lentamente comenzó a retirarla. Mientras se iba, la conmoción creció en los rostros a su alrededor. Eso explicaría la elasticidad, pensó Mao Mao. Había otro trozo de papel tapiz debajo del que ella había retirado. ¿Qué es esto? Dijo Hinsi, estudiándolo de cerca. La hoja recién expuesta de. El papel estaba en pésimo estado por haberle puesto papel tapiz encima, pero aún así, estaba claro que no había sido diseñado para adornar una pared. Era una pintura, perceptible incluso a pesar de sus colores desvaídos. En el centro era lo que parecía ser una mujer adulta, rodeada de damas más jóvenes. Incluso en su lamentable estado, había algo en la imagen que tocó el corazón. No eran los materiales que había usado el artista o incluso la técnica que había empleado, parecía contener un mensaje en su interior. Se ve extrañamente familiar. Eso era todo, la imagen que había visto la noche anterior. Swiren se lo había arrebatado antes de que pudiera verlo bien, pero la forma en que estaba dibujada la figura era muy similar. A Mao Mao no podría importarle menos qué tipo de persona había sido el ex emperador. Solo pensaba en cómo, por el simple hecho de estar en el cénit de la jerarquía de su país, había muerto sin la oportunidad de ejercer su verdadera vocación. Las pinturas hacían imposible negarlo. Cuando Mao Mao terminó de quitar el papel tapiz, inspeccionó la superficie de la imagen. Lo sabía. Podía ver manchas de pintura dorada. Era un color brillante, también. Muy parecido a algo que había visto la noche anterior, la piedra en la caja de juguetes de Hinsi. Esta pintura aquí, sospecho que fue hecha pulverizando una roca que tiene las cualidades tóxicas del arsénico. Existía una especie de piedra conocida como oropimente, que se podía triturar hasta produce un llamativo pigmento amarillo conocido como oropimente. Las pinturas se fabricaban mezclando la fuente de pigmento con líquido y, al principio, Mao Mao había pensado que tal vez su majestad anterior había estado expuesta sin darse cuenta a alguna sustancia tóxica utilizada en el papel tapiz. Pero cuando se enteró de que un joven Hinsi había encontrado una piedra de oropimente en el palacio, y luego cuando vio la extraña forma de los cepillos en esta habitación, comenzó a considerar una posibilidad diferente. De cualquier manera, el ex emperador no había ingerido repentinamente una gran dosis de la toxina más bien, su cuerpo lo había absorbido gradualmente con el tiempo. El arsénico tiene un efecto conservante. Evita que se pudra. En el momento de la muerte del soberano, su cuerpo probablemente estaba lleno de las cosas. Los médicos habrían sido conscientes de la posibilidad, pero no habrían sabido exactamente de dónde había venido. No tenían la autoridad para decirle al emperador lo que podía y no podía hacer solo pudieron confirmar que no se había mezclado con su comida. Pintar cuadros sería visto como un pasatiempo básico para alguien que estaba en la cima de la jerarquía de su nación, al menos para muchos. Así que este hombre, que ya era tratado como un idiota de todos modos, había optado por ocultar su afición, incluso contratando a un esclavo mudo para proteger la habitación donde se dedicaba a ello. Mao Mao dejó que su mano rozara la pared. Todavía había una cierta cualidad elástica. A pesar de que habían quitado una capa de papel tapiz. Lo más probable es que cada vez que el emperador terminaba un dibujo, lo pegaba aquí debajo de una capa de esa materia. Debe haber bastantes obras más aquí. Sin embargo, Mao Mao todavía tenía una pregunta sobre los suministros de pintura. Del emperador. La superficie del papel pintado se revistió con pegamento o similar para ayudar a que el pigmento se adhiriera fácilmente a él. Eso explicaba los fragmentos claros que había encontrado antes. Probablemente, los había estado disolviendo para hacer sus pinturas. En cuanto a los pinceles, mientras uno tuviera acceso al pelo de los animales, uno podría hacer sus propios pinceles, pero ¿qué pasa con las resmas de papel y las pilas de piedras? Los ingredientes para los pigmentos, que serían necesarios. No se podían encontrar en cualquier lugar. Mao Mao se quedó mirando el tono dorado descolorido de loropimente y pensó. Le parecía que todos aquí sabrían quién era el tema de la pintura, esta mujer adulta. Casi nunca había mirado a una mujer adulta, incluso cuando una sombra a la que no pudo mirar durante mucho tiempo se cernía detrás de él. La emperatriz reinante debe haberlo sabido, pensó Mao Mao. Debe haberse dado cuenta de que su propio hijo no era apto para el trono. Por eso había consolidado el poder en sus propias manos y trabajado duro para protegerlo. Para mantener a salvo a su hijo que casi había tropezado con el liderazgo. Así era como se había hecho conocida prácticamente como una emperatriz por derecho propio. ¿Qué irónico sería, entonces, si su último regalo a su hijo hubiera sido este lugar y esos útiles de pintura? Mao Mao no dijo nada de esto, pero salió silenciosamente de la habitación, mirando a la ex esclava para tratar de confirmar lo que estaba pensando. Él, sin embargo, tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada como si estuviera rezando. Quizás él había sido quien recibió los suministros de la emperatriz reinante y se los llevó a su majestad, sin que ninguno de ellos supiera que los regalos eran venenosos. La emperatriz viuda, por el contrario, miraba hacia el cielo, como si le hiciera una pregunta a alguien en algún lugar más allá de la bóveda de zafiro que se arqueaba sobre ellos. Tal vez tenía una vena sentimental que inspiró el gesto. Mao Mao negó con la cabeza. Ella se inclinó con deferencia. Te he dicho todo lo que puedo. Angzchi extendió lentamente la mano hacia la pared, todavía cubierta al azar con pedazos de papel, con una sonrisa de autorecriminación en su rostro. Esta mujer del palacio, Mao Mao, le había dado una amplia explicación y más. De hecho, tal vez la había conducido a cosas que habría sido mejor no conocer. Angzchi sabía perfectamente quién era la mujer en medio de la pintura en la pared. Aunque su imagen se desvaneció, su presencia no disminuyó. ¿Cuál era ella? Tal vez ella era una de las mujeres jóvenes que rodeaban a la figura central, pero, de nuevo, es posible que ni siquiera estuviera entre ellos. Tal vez ella no había sido más que un pasajero para él, alguien simplemente de paso. El pensamiento hizo que la ira brotara dentro de ella. Se tocó el vientre, la cicatriz que sabía estaba allí. Era esta cicatriz la que la había convertido en lo que ahora era, la madre del país. La gente consideraba a Angzchi como un objeto de lástima u ocasionalmente de diversión. Algunos expresaron simpatía por ella, la pobre niña que su majestad acababa de quedar embarazada. Era cierto, había embarazado a una mujer joven. Pero Angzchi había sido consciente de las inclinaciones sexuales del gobernante de antemano. Su padre había sido un funcionario civil y Angzchi, su hija ilegítima. Dio la casualidad de que había tenido su primer periodo antes que otras chicas de su edad, y que siempre se había visto más joven de lo que era. Su padre simplemente había visto una herramienta conveniente y la usó. Cerró los ojos y recordó el día. Uno de sus parientes había sido un eunuco en el palacio trasero, muy versado en el comportamiento del emperador. Una vez cada varios días visitaba el palacio trasero y hacía las rondas de las consortes superiores. A veces también visitaba a las consortes medianas, pero nunca se quedaba a pasar la noche. Podría dar un paseo serpenteante por los jardines, pero más temprano que tarde, se iría. Angzchi entró al servicio como dama de compañía de una de las consortes intermedias. Una media hermana mayor de ella. La mujer mayor no sabía nada de los planes de él. Padre de Angzchi y pasaba todo el tiempo languideciendo, esperando que su majestad lo hiciera. Ven a ella y de hecho lo hizo, dándole a Angzchi su oportunidad bastante antes de lo que esperaba. Guiado por un eunuco, el soberano fue a ver a su nueva consorte intermedia. Incluso a su corta edad, Angzchi podía ver que él no estaba muy interesado en la visita, aunque su media hermana, cuyo único pensamiento era atraer la atención del emperador, parecía no darse cuenta del hecho. No recordaba cómo había comenzado exactamente. Solo que de repente, el emperador empujó a su hermana a un lado, causando que cayera al suelo. Él mismo se apoyó contra la pared, con el rostro abatido. Lo correcto para una dama de honor en tal situación hubiera sido ir a consolar a su ama, o bien pedir disculpas al gobernante por la impertinencia que le había provocado. Pero Angzchi no hizo nada. En lugar de eso, dijo, se encuentra bien, señor. Esto podría haber sido considerado impropio por derecho propio. De hecho, los eunucos que rodeaban a su majestad le dijeron enérgicamente que no lo tocara y la empujaron. Pensó que podría ser castigada junto con su media hermana, pero las cosas resultaron muy diferentes. Todo lo que su media hermana había tratado de hacer era tocar al emperador, y solo suavemente. Había soñado con el palacio trasero, y ahora estaba allí, y su soberano era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Criada para ser una mariposa, para ser una flor, la media hermana de Angzchi simplemente se había dejado llevar. Sin embargo, Angzchi había vislumbrado la expresión del emperador mientras miraba al suelo. Sus cejas de sauce estaban juntas y las lágrimas brotaban de sus ojos. Debió haber sido su brazo izquierdo el que su media hermana había tocado, porque él lo estaba frotando vigorosamente como para deshacerse de la sensación. Esta no era la imagen de un hombre que estaba en la cima de su nación. Era un debilucho aterrorizado por una consorte mediana que apenas podía levantarse del suelo. ¿Y quién debería acercarse a ese hombre timorato sino una niña despreocupada de diez años? Pasó el tiempo, y cuando Angzchi dejó de parecer una niña pequeña, el emperador dejó de hacer cualquier esfuerzo por visitarla. Quizás ella también se había convertido ahora en el objeto de su miedo. La media hermana de Angzchi se había vuelto loca por los celos. Finalmente la habían casado para sacarla del palacio trasero, y Angzchi nunca supo qué fue de ella después de eso. Había oído que años más tarde, su media hermana había muerto de una enfermedad, pero para entonces Angzchi ya era emperatriz. Viuda y de luto por su marido, por lo que no pudo asistir al funeral. Difícilmente fue la última niña en llegar al palacio trasero con la tarea de atraer el interés de su majestad. Muchos vinieron después de ella. El palacio trasero creció rápidamente y se agregaron tres nuevas zonas. El segmento construido cuando su marido accedió al trono era ahora el barrio sur. Angzchi encontró su vida amenazada muchas veces. Fue su buena fortuna que su hijo hubiera sido un niño, y que su abuela, la emperatriz reinante, lo hubiera reconocido. Una vez, el emperador se había negado a reconocer a una hija nacida de una de sus damas, lo que llevó tanto a la niña como al oficial médico que se creía que era su padre a ser desterrados. Hasta entonces, los funcionarios médicos habían sido los únicos hombres exentos de la castración mientras servían en la parte trasera del palacio, pero después de ese evento se declaró que incluso los médicos tendrían que ser eunucos. A Angzchi le dolía saber que esa era la razón por la cual el médico que había operado su vientre había tenido que ser castrado. Cuando el emperador había estado pintando sus pinturas aquí, supuso que había estado pensando solo en su madre, la emperatriz reinante, o en chicas que no lo desafiarían. Ella no tenía lugar en tales imaginaciones. El soberano se había vuelto tan aterrorizado por ella como lo había estado por su media hermana, que había tratado de tocarlo. Quizás incluso más. Cuando nació su segundo hijo, hubo quienes pensaron que debía ser ilegítimo, pero Angzchi solo se rió. Eso nunca podría ser. Nunca había visto a su majestad tan asustado. No era más que el títere de la emperatriz reinante, un hombre patético que estaba abrumado por mujeres adultas, capaz de relacionarse solo con niñas pequeñas. Ser olvidado por gente como esa era insoportable. Los sentimientos habían explotado cuando vio al emperador pasar completamente de largo para ir a estar con su nuevo compañero de juegos favorito. Angzchi lo había confrontado con la cicatriz en su vientre, lo atormentaba mientras suplicaba perdón. Sin embargo, para ella no se parecía a nada en comparación con lo que él había infligido a todas esas niñas. En la cama, ella había seguido susurrándole maldiciones rencorosas, como para herirlo más de lo que había hecho con todos esos niños juntos. Para que la recordara, más que a cualquiera de las niñas a las que había lastimado y aún lastimaba, más que a su augusta madre la emperatriz reinante. ¿Qué clase de imagen había sido esa? Solo una vez, el emperador había pintado a Angzchi. Parecía tan en paz mientras trabajaba con su cepillo. Cuadro. Su pequeño secreto. Ella había apreciado él. Pintura, pero luego le dijo a su dama de compañía que la tirara. Angzchi ya no necesitaba al ex emperador. Igual que él ya no la necesitaba. Cuando se dio cuenta de que su hijo podía estar en peligro, actuó con rapidez y decisión. Que la gente diga que era ilegítimo, o un changling ella lo amaba igual. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de algo que no había entendido claramente antes. Angzchi dio un paso atrás de la imagen en la pared. Fuera de la habitación estaba la dama de honor que siempre estaba con ella, volviendo la mirada hacia un lado y de vez en cuando inquieta. Allí, en la pared, había un rostro tan hermoso que solo podía llamarse sobrehumano. Se parecía a alguien que Angzchi había conocido una vez, alguien que la había asombrado incluso a ella con su belleza. Pero esa persona se había ido, y la pintura era de hace décadas. Quedarían pocos que pudieran identificar la imagen. Recuerdo que vino a visitarnos una vez, no. Sí, dijo Angzchi. ¿Cuántos años atrás fue eso? Con ella estaba un hombre llamado Hinsi. Se refería a algo que había sucedido hacía. Más de diez años. Debe haber sido alrededor de la época en que el ex emperador comenzó a encerrarse en este edificio. Para entonces ya estaba perdiendo el contacto con la realidad. Angzchi no deseaba continuar con la pregunta de por qué. La emperatriz reinante había llegado rápidamente, recordó, consolando a su amado hijo y llevárselo. Fue entonces cuando recogí esto, dijo Hinsi, mostrándole una piedra dorada que sostenía en un pañuelo. Tengo entendido que se llama Oropimente. Estaba impresionada por su desapego. Entonces, el veneno había estado devastando a su antigua majestad incluso entonces. Su iren finalmente me lo devolvió esta mañana. Precisamente como Angzchi le había instruido una vez, todos esos años atrás, si él juega demasiado con una cosa, quítaselo. Así que eso fue lo que habían hecho, sin comprender nunca lo cruel que realmente era. Cada vez que el chico la había mirado, tratando de juzgar su estado de ánimo. Ella había evitado reflexivamente su mirada. Era algo terrible lo que había hecho. Tal vez eso fue lo que le hizo crecer tan rápido, mientras el corazón de un niño aún latía dentro de él. Me parece recordar haber visto uno de sus dibujos una vez. Representaba a un mujer joven en colores delicados. Quizás este color despertó un recuerdo en mí debido a esa imagen. Así que su iren guardó en silencio la pintura que Angzchi le había dicho que tirara. Siempre te gustó vestir de amarillo, continuó Hinsi. Fue solo una casualidad. Su familia había producido una gran cantidad de cúrcuma y, por lo tanto, la ropa que vestía naturalmente incluía mucho amarillo. Simplemente nunca había dejado de usarlo. Finalmente, preguntó, ¿la mujer en esa imagen es realmente la emperatriz reinante? Ciertamente no lo sé. ¿Qué supones que estaba tratando de comunicar en ese momento? Ciertamente no lo sé. Tampoco había forma de averiguarlo ahora. Fue su elección ni siquiera hacer la pregunta. Veo que te has encontrado con una mujer de palacio bastante interesante dijo Angzchi en un intento de cambiar de tema. Alguien que es bastante útil. Eso era cierto podía oírlo en su voz, pero también podía decir que no era. Todo. Ella había luchado y sobrevivido en este campo de batalla mucho más tiempo que él. ¿Cuántos años creía que ella había estado observándolo? Veo. Entrecerró los ojos, sintiendo que tenía que comunicar esto al menos, pero si no te preocupas por ocultar tus favoritos, alguien podría ocultártelos. Y con eso, Angzchi regresó a su propia habitación. Capítulo 15, Historias de Miedo Las mujeres de palacio prometidas durante mucho tiempo finalmente llegaron. Tres de ellos llegaron al pabellón de Jade. Todos menos Mahomao parecían conocerlos ya. Mahomao observó a los tres recién llegados e inmediatamente pensó, hmm. Sus nombres no coinciden con su apariencia. Mahomao solo recordaba realmente las cosas que le interesaban, por lo que le resultó difícil entablar conversaciones con las chicas nuevas durante un tiempo. Bueno, para empezar, ella nunca había sido tan habladora, así que un simple oye, tú. Trabajaría. Había un problema mayor que abordar. Mahomao, es hora de que regreses a tu habitación, dijo Jingwa, con las manos en las caderas. Me dijeron que esta era mi habitación. Mahomao respondió, casi aferrándose al pequeño cobertizo de almacenamiento que le habían dado en el jardín del pabellón de Jade. Lo había abastecido lleno de herramientas y hierbas secas, bueno, finalmente había terminado de moverlos a todos de sus antiguos aposentos. Eso fue solo una broma, obviamente. ¿Por qué te lo tomas tan en serio? ¿Qué clase de ejemplo daría esto a las chicas nuevas? Jingwa quería saber. No es problema. Solo déjame quedarme aquí. No puedes. Vamos, las chicas nos están mirando. Hicieron un gran espectáculo, Mahomao aferrándose a un poste en el cobertizo y Jingwa tratando de separarla de él. La dama de honor principal, Hong Yan, nunca toleraría que dos de sus subordinados hicieran tal exhibición, Mahomao y Jingwa recibieron una buena bofetada. Mahomao regresó a su antigua habitación, al final. Sin embargo, cuando vio los montones de equipos e ingredientes en el cobertizo de almacenamiento, Hong Yan pareció finalmente aceptar la realidad. Le informó del asunto a la consorte Yokuyu, y la consorte, siempre partidaria de las cosas interesantes, se rió y dijo que Mahomao podía hacer lo que quisiera con él. Cobertizo. Tenía que dormir en sus aposentos, pero por lo demás podía hacer lo que quisiera. Mahomao se maravilló del buen jefe que tenía, pero Jingwa, como era de esperar, parecía molesto. Ahora vio cómo Mahomao comenzaba a trabajar alegremente en el pequeño edificio. La fiesta del té había terminado y no tenían más obligaciones hasta la cena. Con las tres chicas nuevas, la cantidad de trabajo que cada una de ellas tenía que hacer se había desplomado. Suspiro. Esto no funcionará. Ese comentario que Jingwa había hecho, Mahomao realmente no pensó que fuera algo de su negocio, pero lo había dicho por preocupación por Mahomao, probablemente con la esperanza de que empezaría a llevarse bien con los recién llegados más temprano. ¿Qué tarde? Hoy, a la hora de la merienda, también se había esforzado por lograr que Mahomao y el nuevo trío participaran en la conversación. Jingwa estaba pensativo de esa manera. Mahomao dejó el hongo poliporaceae que sostenía y miró hacia Jingwa desde el cobertizo de almacenamiento. Después de un momento ella dijo, lo siento. Sé que he estado un poco ensimismado. Me da lo mismo, dijo Jingwa, con los labios aún fruncidos. Mahomao la miró, sin atreverse a salir de detrás de la pared. Quiero decir, puedes hacer lo que quieras. Pero. Jingwa se giró para que la pared quedara entre ella y Mahomao, y luego dijo, voy a tomarte prestado esta noche, de acuerdo. Luego agarró la mano de Mahomao y sonrió con una sonrisa bastante intimidante. Sí. Somos los únicos libres esta noche, Mahomao. Es el momento perfecto. Estrechó vigorosamente la mano de Mahomao, obviamente muy entusiasmada. Ella me atrapó, pensó Mahomao, suspirando y mirando a la astuta dama de honor. Mahomao se vio llevada a un edificio en ruinas en el barrio norte del palacio. Trasero. Le preocupaba que Hon Yan no les diera permiso para salir tan tarde en la noche, pero estaba sorprendentemente dispuesta. Una persona debería ser parte de ese tipo de cosas de vez en cuando, había dicho. Esa clase de cosas. Mahomao se preguntó qué estaba pasando, pero aún así siguió a Jingwa mientras caminaban a la luz de una pequeña linterna. La brisa era demasiado cálida e incómoda, y seguía escuchando el zumbido de los insectos alrededor de sus oídos, pero no se quejó. Se detuvieron en la entrada del edificio. Toma, Mahomao, ponte esto. Jingwa le tendió un paño delgado. No va a hacer calor. No te preocupes, pronto te calmarás. Vamos. Mahomao estaba perplejo pero hizo lo que le dijeron. Jingwa golpeó en el puerta, y una mujer del palacio apareció desde adentro. Bienvenido. Dos participantes, sí. Sí, gracias. Un placer tenerte. Jingwa hizo una reverencia y Mahomao siguió su ejemplo. La mujer que había conocido ellos sonrieron y les dieron a cada uno una pequeña llama, pero les pidieron que apagaran su linterna. Era hermosa incluso a la luz tenue, pero tal vez un poco mayor que el habitante promedio del palacio trasero. El interior del edificio se veía tan desgastado como el exterior. No tanto como si se hubiera desgastado con el tiempo, sino como si hubiera disminuido rápidamente después de que la gente dejara de usarlo. Se había limpiado mínimamente, pero algunos de los accesorios eran deficientes y el piso crujía. Este edificio fue utilizado en la época del último emperador, les informó la mujer. A pesar de lo populoso que parecía ahora el palacio trasero, en realidad había habido más mujeres aquí durante el reinado del monarca anterior. Mujeres reunidas de todas partes de la nación, encerradas aquí para dar a luz un hijo para el soberano. Ahora, con menos damas, este lugar quedó deshabitado, aunque en momentos como este todavía podría ser utilizado. Pero, ¿para qué se usaba? Cuando llegaron a una gran sala al final del pasillo, ya estaban allí unas diez personas más, sentadas en círculo, con la cara cubierta en su mayoría con trozos de tela. Cada uno sostenía una llama parpadeante, dando al lugar un ambiente espeluznante. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué más hacía uno en una noche de verano? Muy bien. Empecemos. La mujer que los había recibido se sentó. Parecía que ella era la anfitriona. Todos tienen su historia lista. Ella sacó un puñado de ramitas para servir como lotes. Esta noche, dijo, saborearemos trece cuentos para helar la sangre. La forma en que la luz bailaba sobre su rostro sonriente la hizo realmente inquietante. Evidentemente, a Mao Mao le esperaba una noche de historias de miedo. Una mujer se sentó en cada uno de los cuatro puntos de la brújula, con dos más. Entre cada uno de ellos. Mao Mao contuvo un suspiro mientras se sentaba allí con un paño sobre su cabeza, medio ocultando su rostro. La primera mujer en hablar parecía una. Un poco nerviosa, contando su historia de una manera tan vacilante que era difícil tomarla en serio. La historia en sí ascendía a poco más que uno de los diversos rumores del palacio trasero, apenas. Lo suficiente como para helar la sangre. Cuando el segundo narrador estaba a punto de comenzar, Mao Mao sintió un pinchazo. Su derecho no pudo haber sido Jingua, quien estaba sentada a su izquierda. Noche. Susurró una dulce voz. Hola, dijo Mao Mao. Reconoció a la otra mujer, incluso con la mitad de su rostro cubierto, era Sisui. En la poca luz, no la había notado hasta que. Ahora. Sisui, adormilada, le ofreció algo a Mao Mao. Ella pensó que había atrapado un olorcillo de la orilla del mar, luego se dio cuenta de que era calamar seco. ¿Quieres un poco? Sisui preguntó. Sí. Mao Mao dio un gran mordisco, masticando lentamente para no hacer ruido. La segunda mujer contó una historia de miedo perfectamente normal, pero al menos. Fue una historia aterradora, a diferencia del intento de la primera mujer, y logró asustar a algunos de los asistentes. De hecho, la tela se deslizó de la cara de Jinghua y, de vez en cuando, se la podía ver asomándose entre sus dedos. Ese era su negocio, pero ocasionalmente también. Se aferraba a Mao Mao. Era terriblemente fuerte para su tamaño relativamente pequeño, y un par de veces Mao Mao casi fue estrangulado. Así que ella es una gata asustadiza, pero todavía disfruta esto, pensó Mao Mao. No era tan inusual. Probablemente había invitado a Mao Mao porque tenía miedo de venir sola. Mao Mao no era particularmente aficionado a las reuniones de narración de historias como esta, pero parecían ser ampliamente aceptadas en el palacio trasero, donde había muy pocas diversiones. Después de todo, incluso Hong Yan había accedido a dejarlos venir aquí, y Sisui también estaba presente, aunque Mao Mao tenía la sensación de que Sisui habría logrado aparecer con o sin permiso. Y así fue, hasta que la mitad de las mujeres contaron historias. Cada vez que uno de los... Cuando terminaron los cuentos, una de las luces de la habitación se apagó, de modo que ahora había la mitad de iluminación de la que había al principio. Llegó el turno de la séptima mujer para contar una historia. Mao Mao escuchó distraídamente, masticando un bocado de calamar. La llama de la mujer parpadeó en su pálido rostro cuando empezó a hablar. Esta es una historia de mi ciudad natal. Hay un bosque allí, en el que a todo el mundo siempre se le ha dicho que no entre. Dicen que si lo haces, serás maldecido y tu alma será consumida por fantasmas. Una vez, sin embargo, hubo alguien que no escuchó. Alguien que entró de todos modos. Mira, ese año, la cosecha había sido especialmente mala. No es lo suficientemente malo. Morir de hambre, pero había una casa donde el sostén de la familia acababa de morir, dejando solo un niño y su madre. Nadie tenía suficientes recursos adicionales para ayudarlos, y el niño tenía hambre constantemente. Un día, el niño se adentró en el bosque prohibido, pensando que tal vez había algo para comer allí, y de hecho regresaron con todo tipo de nueces y bayas, que le mostraron a su madre, sonriendo. Hay mucho para comer ahí, le dijeron. Trató de evitar que el niño dijera más, pero ya era demasiado tarde. El jefe de la aldea los llamó y les recordó que no se adentraran en el bosque. Después de eso, no tuvieron más remedio que mantenerse alejados del bosque. Después de todo, de lo contrario habrían sido condenados al ostracismo por todo el pueblo. No importaba cuánta comida había allí, solo tenían que renunciar a ella. Pero entonces sucedió algo muy extraño. Esa noche, algunas personas vieron un una luz parpadeante flotando cerca de la casa de la madre y su hijo, y a la mañana siguiente, la mujer y su hijo se habían derrumbado. Los aldeanos, temerosos de la maldición, no se les acercaron, y en poco tiempo murieron. El niño fue primero. Sin embargo, antes de morir, la madre dijo, «Escucha. Tengo algo maravilloso que decirte». Ella sonrió mientras lo decía, y cuando intentó decirles lo que fuera, murió. Incluso hoy en día nadie en mi pueblo sabe lo que quería decir, pero todos se mantienen alejados de esos bosques. Bueno, casi todos. De vez en cuando. Alguien decide entrar de todos modos. Y cuando lo hacen, esa noche, una pequeña llama danzante visita su casa y les roba el alma. «Je, lo entiendo», pensó Mao Mao, escuchando esta historia básicamente bastante común como si todo tuviera sentido para ella. En su mente, no tenía exactamente un susto real, pero todos los demás temblaban mientras escuchaban. Fue probablemente. El ambiente en la habitación fue diseñado para causar ese tipo de reacción. Finalmente se tragó el calamar seco, que se había vuelto agradable y suave, y rápidamente se le ofreció una nueva pieza. «Te ves terriblemente tranquila» le susurró Sisui. Al igual que Mao Mao, no mostró signos de haber sido perturbada por la historia. «Supongo». «¿Por qué?» «Te diré después». Revelar el secreto detrás de la historia aquí y ahora solo arruinaría las cosas. Pero a menudo, tales historias contenían un núcleo de verdad». Mao Mao escuchó mientras las historias avanzaban. Jingua continuó agarrando su mano con fuerza, agarrándola cada vez que surgía algo remotamente aterrador. A su debido tiempo, fue el turno de Sisui de contar una historia. Mao Mao se frotó los ojos. Se sentía letárgica y cansada. No solo habían metido a más de diez personas en una habitación pequeña, sino que todos usaban abundante perfume, tal vez conscientes de cualquier olor corporal. Mao Mao, con su agudo olfato, se estaba emborrachando un poco con el aroma. Mientras tanto, Sisui se quitó la tela de la cabeza y sostuvo la llama cerca de su rostro. Siempre había parecido joven para lo alta que era, pero sus rasgos equilibrados adquirieron cierta autoridad imponente bajo la luz danzante. «Esta es una historia que viene de un país muy al este», dijo, bajando su voz de niña para causar efecto. Gradualmente, dejó de sonar como una mujer joven y comenzó a recordarle a Mao Mao a un narrador veterano. En esta tierra hubo un famoso monje. Un día murió el señor de la provincia vecina, y el monje fue a realizar el funeral. Esta historia es sobre su viaje a casa. Había dos cadenas montañosas que el monje tenía que cruzar en su camino de regreso a su propio templo. El viaje era imposible de hacer en un solo día, por lo que el monje se vería obligado a buscar alojamiento para pasar la noche. La marcha había sido fácil. El tiempo había sido bueno y la distancia había pasó rápidamente, y finalmente el monje había decidido pasar la noche en el templo de otro monje que conocía. Pensando que el viaje de regreso sería tan placentero como el de ida, el monje se sorprendió al notar que sus pies se sentían extrañamente pesados en el camino de regreso. El sol ya se estaba poniendo antes de que hubiera cubierto dos tercios de la distancia que esperaba, y no estaba cerca del templo en el que había planeado pasar la noche. Este monje estaba observando restricciones particularmente rigurosas, por lo que no tenía asistentes ni caballo. Parece que he cometido un error de juicio. Estaba en una amplia llanura llena de hierba de pampa, y podía escuchar perros salvajes aullando en la distancia. Si intentaba acampar, podrían atacarlo. Así que el monje aceleró el paso, y pronto llegó a una vieja choza campesina con techo de paja. Corrió hasta la puerta y llamó. Perdóname. Hay alguien en casa. De la choza salió una pareja joven. El monje explicó su situación y les rogó que lo dejaran pasar la noche, aunque tuviera que dormir en la esquina de un almacén. Dios mío, pero debes estar cansado del camino. La joven esposa recibió al monje con la mayor hospitalidad. Ella le ofreció berenjena y pepino, y aunque afirmó que no tenían nada de especial, él los encontró bastante deliciosos. El marido, por su parte, miraba al monje con recelo. Y quién podría culparlo, con un viajero desconocido llegando repentinamente a la casa de una pareja joven. El monje tenía pocas posesiones, incluida sólo la mínima cantidad de dinero para pagar el alojamiento. Sin embargo, la pareja lo trató como a un invitado de honor y le preparó un lugar para dormir en la habitación contigua. Profundamente agradecido por la cama blanda, el monje se preguntó si había algo podría hacer para pagarles. Casi lo único en lo que podía pensar era en cantar un sutra, y eso fue lo que hizo, sentándose y entonando un texto sagrado. Normalmente, estaba totalmente concentrado mientras recitaba las escrituras, pero hoy estaba extrañamente muy consciente de los sonidos a su alrededor. Podía oír el viento en la hierba, junto con un ruido parecido a una campana. Insectos, tal vez. El monje continuó cantando, pero escuchó atentamente y luego se dio cuenta de que el sonido de una campana era la voz de una persona. ¿Qué haremos, querida? Era la señora de la casa. Nada que hacer es suficiente. Otra campana, la voz del marido. El monje pensó que sonaban. Extraño, pero una vez que había comenzado a cantar un sutra, nunca se detuvo hasta que terminó. Ahora, ahora, querida, eso nunca funcionará. No quiero que me dejen solo. La mujer estaba levantando la voz. No parecían pensar que el monje pudiera escucharlos, pero sus oídos eran mejores que los de la persona promedio. Sabía que estaba mal escuchar a escondidas y trató de concentrarse en su canto, pero no pudo evitar que las voces llegaran a sus oídos. Puedes pensar lo que quieras. Otra vez la esposa. Lo voy a hacer de todos modos. ¿Hacer qué, exactamente? El monje sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Debe dejar de cantar y intervenir en la discusión, o no. No, no podía dejar de cantar. Tenía que seguir recitando el texto sagrado. No estaba seguro de por qué simplemente lo sintió. Sí porque. Porque todo su cuerpo temblaba. Tenía la piel de gallina por todas partes, hasta la parte superior de la cabeza, que había estado rapada durante tanto tiempo. ¿Qué es esto? Ven, hagámoslo. La puerta corrediza inestable se abrió en silencio, revelando a la mujer que sostenía un hacha, con los ojos desorbitados. El monje dejó que sus ojos se movieran para mirarla, pero con la boca continuó cantando. ¿Dónde está ese monje? ¿A dónde fue? La mujer golpeó con su hacha justo en frente del monje. Wusch. Pero ella pareció no notarlo. ¿Dónde está? Se escapó. La mujer salió de la habitación, su sombra se extendía, formando extraños formas formas inhumanas. Y luego otra sombra extraña se unió a ella. Busca, mi amor. Debemos encontrarlo. O bien. O bien. La mujer estaba en pánico. ¿Por qué estaba en pánico? De lo contrario, tú. Hubo un trino, como una campana. Luego vino un masticar, como si alguien masticara papel. La masticación siguió y siguió. A lo largo de todo, el monje nunca se detuvo. Cantando el Santo Sutra. En el momento en que el sonido se detuvo, salió. No se despidió de la joven pareja, no los miró, simplemente salió de la casa. Allí, encontró las alas parduscas de un insecto tiradas en el suelo. Triou, triou. Escuchó el sonido de un insecto de la hierba de la pampa, y luego se desvaneció. El monje juntó las manos en oración sobre el ala rota del insecto y luego, sin dejar de cantar, se alejó en la noche. Todos escucharon embelezados la historia de Sisu. Mao Mao reflexionó sobre la importancia de la entonación y la entrega, por lo general, tan cabeza hueca e inocente. Cuando contaba su historia, Sisu sonaba como una persona completamente diferente. Ella también lo miró, con la luz de la llama parpadeando en su rostro. Casi parece, familiar, de alguna manera, pensó Mao Mao distraídamente mientras miró a Sisu y de perfil, pero luego la otra chica miró a Mao Mao y sonrió. Sopló su llama, desechando la mecha y el aceite en el bracero en el medio de la habitación. Está bien, eres el siguiente, dijo Sisu y, sonriendo inocentemente una vez más. Ah, sí, Mao Mao se dio cuenta de que si iba a asistir a una convocatoria de historias de miedo, eventualmente tendría que contar una a ella misma. Ella asintió. ¿Qué debería decir? Mao Mao no era del tipo que creía en este tipo de cuentos, lo que hizo que difícil para ella llegar a algo convincente. Sin otras opciones, decidió contar una historia que había escuchado de su viejo. Esto sucedió hace algunas décadas, comenzó. Se afirmó que una pequeña llama flotante, que se dice que es un alma humana errante, apareció cerca de un cementerio. Ahora que Mao Mao era el narrador, Jingua la soltó y se envolvió con la tela hasta que solo se le asomaron los ojos. Pensándolo de lo más peculiar, unos valientes jóvenes decidieron ir a averiguar la verdad del asunto. ¿Y cuándo lo hicieron? Mao Mao pudo ver a Jingua mordiéndose el labio. Si estaba tan asustada, ella debería taparse los oídos, pensó Mao Mao. Descubrieron que la explicación era perfectamente mundana. Un hombre que vivía en la zona había estado caminando entre las tumbas. Alguien acababa de decir que la luz era un alma inquieta. Desafortunadamente, la historia que estaba contando no era exactamente la historia espeluznante que todos esperaban. Jingua dejó escapar un aliento que parecía a la vez aliviado y decepcionado. Era un simple ladrón de tumbas. La frente de Jingua golpeó el hombro de Mao Mao con un golpe. Luego miró directamente a Mao Mao y dijo, ladrón de tumbas. Sí. Estaba obsesionado con una maldición extraña y estaba tratando de hacer un brebaje que se suponía que funcionaba en todo tipo de enfermedades. Muele hígados humanos y luego los unta por todo el cuerpo. Golpear. Esta vez Jingua conectó con la frente de Mao Mao. Esa es la historia, dijo Mao Mao, frotándose la cabeza. Jingua fue la siguiente, pero su historia fue algo menos que coherente. No obstante, lo superó, y luego solo quedó una luz. Sosteniéndolo estaba la mujer que los había saludado. Ahora que lo pienso. Con una mujer sentada en cada punto del compás, y dos más entre cada uno de ellos, eso llegó a doce asistentes. Pero esta mujer había dicho trece historias. Mao Mao se preguntó qué estaba pasando aquí. La última mujer contó una historia de la época del ex emperador. Ella habló. De un momento en que la población de mujeres de palacio había crecido demasiado, cuando solo un puñado de ellas eran compañeras de cama de su majestad. Mao Mao simplemente no podía seguir lo que estaba diciendo. Su cabeza estaba hilado. Miró distraídamente el bracero que tenían delante. Eh. El orador llegó a una conclusión aterradora, enviando un escalofrío a través de todos los demás, pero Mao Mao realmente no escuchó lo que estaba diciendo. Ahora, en cuanto al decimotercer piso, su anfitriona estaba a punto de lanzar la última luz en el bracero cuando Mao Mao se puso de pie y abrió la ventana. Hola, Mao Mao. Jinghua trató de detenerla, pero Mao Mao no estaba dispuesto a dejarla. El viento se precipitó en la habitación, haciendo a un lado las cubiertas de todos. Mao Mao respiró hondo el aire fresco y lo dejó salir de nuevo. Con razón estaba empezando a sentirme mareada, pensó. Todas las luces apagadas habían sido puestas en el bracero. El bracero tenía carbón y las mechas. Restantes se habían vuelto a prender. Ponga un montón de combustible de carbón a medio consumir en una habitación estrecha y cierre la ventana, y por supuesto solo podría pasar una cosa. Mao Mao se acercó a algunas de las damas más alarmantemente desplomadas sentadas. Alrededor del bracero y los llevó a donde la corriente de aire era mejor. Jinghua, dándose cuenta tardíamente, comenzó a ayudar. Quemar una llama en un espacio sin aire produce gases nocivos para el cuerpo humano. Por eso se había sentido cada vez más estupor a medida que avanzaba la noche. En. Tardé demasiado en darme cuenta, se reprendió Mao Mao, preguntándose por qué no se había dado cuenta antes. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que sus acciones habían sido bastante groseras con el anfitrión. Se volvió hacia la otra mujer del palacio para disculparse, pero no la vio. Va, y yo también estaba tan cerca, pensó que escuchó decir a alguien, pero no había nadie allí. Entonces, ¿qué pasó con esa historia? Si su y preguntó. La reunión se había terminado y todos se alejaron. Jinghua miraba a Mao Mao como si preguntara quién es esta chica. Si su y todavía tenía su paño sobre su cabeza, aparentemente feliz de esa manera. ¿Qué historia? Preguntó Mao Mao. Si su y significaba la historia de la llama en el bosque. Ella no había olvidado eso. Mao Mao le había prometido contarle el secreto de la historia. La prohibición de ir al bosque podría haber sido una superstición. Pero eso no significa necesariamente que no haya una buena razón detrás de esto. Por ejemplo, supongamos que el bosque es peligroso. Supongamos que estuviera lleno de comida, pero también lleno de cosas que no podían ni debían comerse. Eso podría haber inspirado la prohibición. ¿Y luego qué? Supongamos que llega alguien nuevo a la zona, alguien que no haya crecido en el pueblo. Para entonces, no debes comer lo que crece en el bosque, porque te hará daño. Se había convertido, durante muchos años, simplemente en no entres en el bosque. Y precisamente porque la gente había observado tan escrupulosamente la restricción, nadie sabía distinguir lo que era y lo que no era comestible en el bosque. Todo esto sugería lo siguiente, atormentados por el hambre por la escasez de cultivos, la madre y el niño trataron de sustentarse en la abundancia del bosque. Sin embargo, sabiendo que estaban violando las costumbres del pueblo, lo hicieron en secreto, cuando nadie los viera. Se colaron en el bosque en los breves momentos del crepúsculo, mientras aún había luz pero era difícil ver a alguien, y recolectaron hongos y vallas. Regresaron a casa con la puesta del sol, sin saber nunca lo que habían cosechado. Hay un hongo llamado hongo de la luz de la luna, dijo Mao Mao. Se parecía mucho al hongo extraordinario. Parece bastante comestible, pero de hecho es venenoso e induce náuseas cuando se come. Como sugiere su nombre, tiene una característica inusual. Es decir, el hongo brillaba después del anochecer. El cuerpo fructífero era realmente delicioso, tan delicioso, de hecho, que no había podido evitar cortar uno y comer un poco, por lo que su padre la obligó a vomitarlo, uno de ellos. Sus recuerdos más agradables. En cualquier caso, la madre y el niño habían recogido los hongos antes de que brillaran, por lo que nunca supieron lo que tenían mientras caminaban por ese camino oscuro. El brillo de las setas en su canasta podría haber parecido a algún observador distante como las llamas flotantes que se cree que son almas humanas errantes. Mientras tanto, cuando la mujer y su hijo llegaban a casa y encendían una luz, el hongo dejaba de brillar y se veía perfectamente normal mientras vaciaban su cosecha y se la comían. Los hongos claros de luna normalmente no eran lo suficientemente venenosos como para matar, pero ¿y si alguien con desnutrición severa los comiera? El niño moriría primero, seguido por su madre. Luego estaba la cuestión de lo que la mujer había tratado de decir en él. Fin. Tal vez había tratado de decirles a los otros aldeanos hay hongos deliciosos en el bosque o algo por el estilo. Un pequeño acto de venganza hacia los vecinos que se habían negado a ayudarla a ella o a su hijo. Así que eso es lo que era. Sisui agitó su tela, luciendo satisfecha. Luego dijo, está bien. Tengo que ir por aquí. Y luego se fue parloteando como una niña pequeña. Le pareció a Mahomao un espíritu bastante libre, y no especialmente interesada en lo que los demás pensaran, no. Es que Mahomao fuera alguien para juzgar. Eh. Así que no da tanto miedo después de todo, dijo Jingua. Estaba hinchando su modesto pecho con valentía, muy al contrario de cómo había actuado antes. Apuesto a que las otras historias también tienen explicaciones como esa. Tal vez, dijo Mahomao. Me pregunto. Juntas, ella y Jingua regresaron al pabellón de Jade. Oh, regresaste antes de lo que esperaba, dijo Hon Yan, que los estaba esperando. Estaba cosiendo, haciendo pequeños ajustes para la princesa de rápido crecimiento. Sí, las cosas se pusieron un poco salvajes al final, dijo Jingua. Supongo que sí, dijo Hon Yan, como si esto tuviera perfecto sentido. Después de que la señora que siempre organizaba esas reuniones muriera el año pasado, estaba un poco preocupado por quién tomaría su lugar. Hon Yan dejó la aguja, suspiró suavemente y se frotó los hombros. Era una mujer reflexiva. Yo mismo le debo mucho a su amabilidad. Lamento que todo haya terminado para ella incluso antes de que saliera del palacio trasero. Mahomao estudió la expresión de Jingua, su valentía anterior estaba abandonando ella, su rostro palideciendo. Y ar. Sobre esta dama. Esto es estrictamente entre nosotros, pero ella era una de las compañeras de cama del ex emperador. No me gustan mucho las reuniones como esa, pero era una de sus pocas diversiones, y hubiera sido grosero detenerla. Después de que falleció el año pasado, debo admitir que me dio pena pensar que la tradición simplemente desapareciera. Me alegro de que alguien haya dado un paso al frente para mantenerlo en marcha. Hon Yan guardó sus herramientas de costura en una caja de madera lacada y, con otro suspiro, se fue a su dormitorio. Mahomao no pudo evitar pensar que la historia de Hon Yan le sonaba familiar de alguna manera, y luego se dio cuenta de que se parecía a la historia que le había contado la anfitriona. No podía recordar los detalles exactos, pero a juzgar por la expresión. Sin sangre de Jinghua, estaba pensando lo mismo. MMM Mahomao se cruzó de brazos y se quedó perpleja. El mundo estaba lleno de cosas que ella no entendía. En cualquier caso, se alegró de que la convocatoria hubiera concluido antes de que se convirtieran en el decimotercer piso. Jinghua, aterrorizada, insistió en que Mahomao se quedara con ella esa noche, dejando a Mahomao demasiado sofocado para dormir mucho. Capítulo 16 Combatiendo el calor Mahomao se dirigió a la sala principal. Dijeron que la buscaban por algo. Cuando llegó allí, encontró a un eunuco tirado en el sofá. Mahomao se inclinó cortésmente, luego fue y se paró frente a Cansort Yokuyu. Lady Yokuyu, preguntaste por mí. Oh, no fui yo dijo Yokuyu, tomando un sorbo de un poco de jugo tibio. Ella normalmente hubiera preferido un poco de vino de frutas con un lujoso hielo, pero Mahomao le había aconsejado que se abstuviera debido a su embarazo. Hongyan estaba tratando de compensar la diferencia abanicándola. Yo soy el que tiene negocios para ti, dijo Hinsi, su rostro tan hermoso como siempre. Gao Sun estaba realizando el mismo servicio para él que Hongyan para Yokuyu, abanicando diligentemente. Normalmente, esa sería una tarea para algún sirviente más humilde. El hecho de que no hubiera ninguno presente sugería que había secretos en marcha una vez más. ¿Qué tipo de negocio, señor? Preguntó Mahomao. Hinsi miró a Yokuyu y dijo, me gustaría recuperarla por unos días. Claramente se refería a Mahomao. En cuanto a tener su espalda, técnicamente estaba prestada a Cansort Yokuyu, para cuidar la salud de la consorte hasta que naciera el niño. Normalmente no se le permitía a uno regresar al palacio trasero después de haberlo dejado, pero parecía que se había otorgado una dispensa especial, junto con condiciones especiales. Bondad. ¿Y qué se supone que debo hacer por una catadora de comida mientras ella está desaparecido? Yokuyu preguntó deliberadamente. No tienes que preocuparte por nada. Mientras tanto, te prestaré a mi dama de honor. Tiene bastante experiencia con los venenos, si no tanto como esta joven. Me pregunto, ¿puedo confiar en ella? Me hieres, señora. Yokuyu tenía una sonrisa traviesa en su rostro. Cuando Jin-si se refirió a su dama de honor, Mahomao solo podía pensar en una persona, la no muy anciana Suiren. Sí, ciertamente le iría bastante bien en el lugar de Mahomao. Ella era astuta, sin nada más. Pero en ese caso, se preguntó Mahomao, ¿quién cuidaría de Jin-si? La asistente de abuela insistió en mimar a este hombre adulto, de modo que Mahomao ni siquiera estaba seguro de poder vestirse solo sin ella. Dijiste unos días, dijo Yokuyu. ¿Estás planeando ir a algún lado? En efecto. Me han invitado a ir de cacería. Gracia divina. Casa, eh, pensó Mahomao. ¿Qué forma tan mundana de pasar el tiempo? Habría halcones involucrados para perseguir a la presa. Es por invitación del señor Si-so. La sonrisa de Jin-si era perfecta, no había ni una grieta en su fachada. Señor Si-so, eh, pensó Mahomao. Recordó que era un funcionario importante, el padre de Can-sort Lowland. ¿Era solo Mahomao, o esto olía a problemas? Quería decirle a Jin-si que no la arrastrara a nada que fuera a ser un gran dolor de cabeza. Pero, de nuevo, se preguntó si una cacería podría significar que tendría que comer carne fresca. Tal vez estarían cazando ciervos o conejos. Si pudiera elegir, no querría carne de conejo tanto como querría un pastel de arroz hecho por un conejo. Un viejo cuento de hadas sostenía que el conejo en la luna producía medicina con un mazo. Eso suena agotador. Tanto para ti como para quien te acompañe. Hay mucho en el trabajo aquí, ya ves. ¿Y deseas tomar prestado mi Mahomao para esto? Sí. Préstame su espalda. Los ojos de Yokuyu brillaron como siempre lo hacían cuando se aferraba a algo que la divertía. Realmente tiene que ser Mahomao. Tenemos un montón de chicas perfectamente agradables aquí. No, te dije que me gustaría recuperarla, y eso es todo. Tal vez Mahomao solo estaba imaginando las chispas que parecían volar entre Jin-si y Yokuyu, o tal vez no. En cualquier caso, Mahomao reemplazó a Hon-yan, quien se estaba cansando. Hmm, dijo Yokuyu. Bueno, ahora, me pregunto qué chica debería prestarte. Ya te he dicho qué chica quiero. Todo lo que tienes que hacer es devolvérmela. Yokuyu se rió alegremente. Sigues llamándola, ella, y, esa chica. Sí. ¿Qué pasa con eso? Dijo Jin-si, un poco molesto. Di, Gao-sun. ¿Cómo es que llamas Mahomao, otra vez? Yokuyu le preguntó a la asistente reticente, disfrutando descaradamente. Yo, señora. Xiao-mao. A pesar de su comportamiento serio, llamó a Mahomao. Por un apodo bastante dulce, Little Cat. De hecho, era tan suave al tacto que a veces lo había visto pasar por el consultorio médico solo para jugar con el gatito. Yokuyu volvió a mirar a Jin-si, viendo que su presa estaba acorralada. Entonces, dime. ¿Cómo es que normalmente llamas a Mahomao? Jin-si no dijo una palabra. Seguramente no solo dices, Mahomao. No sabrás si te refieres a ella o al gato. Jin-si, cada vez menos cómodo, miró en dirección a Mahomao. Ahora que ella lo menciona, no creo que él me haya llamado alguna vez por mi nombre. Ella nunca lo había notado antes. No es que realmente me importe. De alguna manera, la magnitud de la incomodidad de Jin-si le pareció extraña. Hon-yan la golpeó con el codo, como si quisiera decir algo, pero Mahomao no sabía qué. Tomó otra media hora de ser pinchado por Yokuyu antes de que Jin-si. Lo que quería, y para entonces los brazos de Mahomao también estaban cansados de abanicarse. Al norte de la capital había una importante región productora de cereales. Un gran río corría. De oeste a este, y el paisaje estaba salpicado de pueblos y aldeas agrícolas. Donde el sur cultivaba arroz de humedal, el norte cultivaba trigo y gaolian, un tipo de sorgo. Más al norte había bosques, y más allá, cadenas montañosas. Al norte del bosque estaba el territorio de Siokusu, la provincia del norte de Xchi, y allí uno comenzó a abandonar el área del país bajo el control directo del emperador. La región centrada alrededor de la capital se conocía como Kasu, provincia de Ka, y además, había otras tres provincias principales, junto con una docena de territorios de amortiguamiento más pequeños entre ellas. El nombre de la provincia daba una idea de su papel en las cosas, por supuesto, el CISO oficial vendría de Siokusu. Esto tiene sentido. Preguntó Basen, interrumpiendo su conferencia, que estaba entregando en un tono un poco engreído. Era un hombre joven con el seño perpetuamente fruncido, quizás uno o dos años mayor que Mahomao. ¿Cómo siguió el mito fundacional de la nación, de nuevo? Mahomao pensó para sí. Misma. El país en el que vivía se llamaba Lee. El nombre era solo un carácter simple, pero contaba toda una historia en expansión de la creación nacional. En la parte superior del personaje había unos trazos que representaban una planta, mientras que, debajo de eso, el carácter de espada se repetía tres veces. La planta representaba Ka, nombre que literalmente significaba flor y se refería a la Ancestros imperiales, específicamente, a Wanmu, la madre de la línea imperial descrita en las historias antiguas. Las espadas representaban a los hombres de valor marcial. Se decía que tres guerreros habían acompañado a Wanmu, de ahí las tres espadas en el nombre del país. Mahomao pareció recordar que hubo muchas más historias molestamente detalladas que acompañaban a esta, pero había estado luchando contra los bostezos todo el tiempo que escuchó, por lo que no las recordaba muy bien. La única otra cosa que parecía recordar era que había una diferencia en los tamaños de las espadas, dos de las espadas estaban en la parte inferior del personaje y la otra estaba encima de ellas el de arriba era más grande, mientras que los dos de abajo eran más pequeños. Esto también explicaba por qué el emperador, que de otro modo sería dueño de sí mismo, apenas podía mirar a Siso o a los ojos. El norte, es decir, la espada más alta, convocaba a altos funcionarios, proponiendo una cacería larga y relajante. Cierto, el emperador mismo no iba, pero sí mucha gente perfectamente importante. Todo esto estaba siendo explicado a Mahomao por el guerrero sentado frente a ella. Traqueteo, traqueteo, iban en un carruaje y se movían. Un carruaje tirado por caballos que viajaba a paso lento podía recorrer unos 12 kilómetros en el espacio de una hora. Incluyendo periodos de descanso y tiempo para cambiar caballos, ya habían estado viajando durante mediodía. Me está doliendo el trasero, pensó Mahomao. Estuvo tentada a dejar escapar sus verdaderos sentimientos y proponer que hicieran algo para remediar su situación, pero al menos tenía un cojín para sentarse. Todos los demás estaban en el mismo barco, así que quejarse no la llevaría a ninguna parte. En cambio, miró en silencio por la ventana. Su cabello estaba arreglado diferente a lo usual, haciendo que su cabeza se sintiera pesada. Sus hombros se hundieron. Si iban a estar en el camino tanto tiempo, seguramente podrían haberle arreglado el cabello más tarde. Ya sea por invitación de Sissou o no, llegar de la capital a Siokusu no. Fue tarea fácil. Estaba demasiado lejos para un viaje de un día o incluso una excursión nocturna. El propio Sissou mantuvo una residencia en la capital. Su familia controlaba la provincia de Siokusu. Eran uno de los clanes a los que se alude en el mito fundacional, y por eso tenían el peso de la historia a sus espaldas, pero los rumores que se escuchaban sobre ellos eran menos que favorables. Después de haber terminado su repaso de esta información, que interesó Mahomao casi nada, Basen se cruzó de brazos y se quedó en silencio. Él. Los oficiales subordinados con ellos parecían cansados, sabiendo que todos iban a estar atrapados en el mismo vagón juntos durante todo el tiempo. Sin embargo. No podían conciliar el sueño porque, a pesar de su juventud, Basen evidentemente ocupaba una posición bastante alta y difícilmente podían dormir la siesta frente a su oficial superior. Jin Si y Gao Sun al menos estaban en otro carruaje. Un hilo de baba comenzaba a gotear de la boca de Mahomao, pero eso. Era solo uno de sus encantos. Cuando Basen lo vio, chasqueó la lengua y dijo, No sé lo que mi padre ve en una chica como tú. Padre. Eso explicaría por qué le resultaba tan familiar. Debe ser el hijo de Gao Sun. Al principio le había sorprendido la idea de que un eunuco como Gao Sun pudiera tener un hijo, pero cuando lo pensó, se dio cuenta de que, por supuesto, no había sido eunuco de nacimiento. A juzgar por su edad, no debería haber parecido extraño si tuviera un par de hijos. A su debido tiempo, un lago rodeado de edificios apareció a la vista fuera de la ventana. Basen relajó sus brazos cruzados por fin, contento de haber llegado finalmente, y sus subordinados estaban claramente aliviados. Mahomao, frotándole el trasero, observó distraídamente cómo se acercaba la ciudad. Los coloridos edificios se alzaban. Sobre un fondo de montañas. También había cursos de agua e hileras de grandes sauces. Que se inclinaban sobre caminos de losas. Los edificios se reflejaban en el agua como en un espejo. El ex emperador había visitado esta zona todos los años, la altitud era alta. Lo que lo mantenía fresco, y muchos lo usaban como un lugar para combatir el calor. En sus últimos años había dejado de venir, y el actual emperador tampoco había estado aquí desde su ascensión al trono, pero el lugar estaba bien cuidado por el clan Xchi, un trabajo que se hacía más fácil porque vivían en las tierras que gobernaban. Mahomao podía ver edificios incluso en las laderas de las montañas, casas construido como escalones en la pendiente. Fueron dispuestos cuidadosamente, para no restar valor al paisaje. El carruaje se detuvo frente a una de las casas más espléndidas de todo el pueblo, más que lujosa para recibir a los visitantes de la capital, acostumbrados a todos los lujos. El edificio de tres pisos con sus llamativos pilares rojos tenía tejas esculpidas en forma de bestias mientras tanto, un foso corría alrededor de la mansión, lleno de carpas que parecían damasco vivo. Una cerca lacada en negro tenía dragones y tigres. En algunos lugares el artesano debe haberlo soldado cuidadosamente. Era distinto del tipo de decoración típica de la capital. Mahomao lo estaba estudiando atentamente cuando sintió que alguien la pinchaba en el costado. Miró hacia arriba para ver a Basen mirándola a ella obedientemente caminó detrás de él. Tan pronto como llegaron a sus habitaciones, Jin-si saltó sobre el sofá. Su. Y las habitaciones de Gao-sun estaban en el mismo edificio en esta ocasión, parecía. Que Gao-sun estaba presente como invitado. Mahomao supuso que Basen estaba aquí como asistente de Jin-si. Sobre la mesa había un paño de color de aspecto bastante sofocante. Y, después de un momento, Mahomao se dio cuenta de que era una capucha. Lo entiendo. Realmente era un crimen ser demasiado hermosa. Para pensar, tuvo que ir tan lejos como para usar un disfraz al hacer un viaje como este. Era comprensible, una mera sonrisa de este hombre podría detener el corazón de una chica del pueblo desprevenida. Una cara problemática, hay que decirlo. A juzgar por la distribución de la casa, las habitaciones que ocupaban eran las mejores disponibles para recibir invitados. Desde el mobiliario hasta el mobiliario, todo era más que adecuado incluso para los visitantes más distinguidos. Aún así, Mahomao no pudo evitar notar lo caliente que estaba la habitación con la ventana cerrada y las velas encendidas. Estuvo a punto de aflojarse el cuello, pero luego se dio cuenta de que eso no sería apropiado y que tendría que soportarlo. El maquillaje de su rostro, sustancialmente más espeso de lo normal, parecía que se iba a despegar. Hinsi, por su parte, se había abierto la camisa, por lo que Mahomao se tomó la libertad de mirarlo como una rana aplastada por primera vez en mucho tiempo. El hecho de que ella, Gao Sun y Basen fueran los únicos en la habitación pareció hacer que Hinsi pensara que esta muestra de ocio era aceptable. Fue solo la luz de las velas lo que hizo que las sombras parecieran jugar en el rostro de Hinsi. Parecía más cansado que de costumbre. ¿Y aquí? ¿Qué nombre usaré? Basen le preguntó a Gao Sun. Sin embargo, fue Hinsi quien respondió. Aquí en la habitación, mi habitual está bien. Fuera, Kousen. Entendido, maestro Kousen. Mahomao le lanzó a Gao Sun una mirada perpleja. Gao Sun se acarició la barbilla y miró a Hinsi, mientras que Hinsi entrecerró los ojos y miró a Mahomao. ¿Hay algún plan extraño en marcha? Preguntó Mahomao. Oh, es, comenzó Gao Sun, pero Hinsi levantó una mano para detenerlo. Debería ser yo quien explique. En cuanto a ti, calla. Por supuesto, señor, respondió Gao Sun, y casi físicamente se retiró de la conversación, y dejó a Mahomao perplejo. Tengo razón en que el maestro Gao Sun y el maestro Hinsi están presentes como invitados en esta ocasión. Dijo Mahomao. Normalmente, había una diferencia de estación un poco más notable entre ellos, pero aquí ocupaban el mismo edificio, incluso si estaban en habitaciones diferentes. Durante generaciones, el clan Mah ha servido a la familia del maestro Kousen, Basen. Dijo, una nota de ira que Mahomao no pudo explicar en su voz. Sus cejas estaban juntas como si estuviera trabajando mentalmente en un rompecabezas, una expresión que se parecía exactamente a la de Gao Sun. Así que es de buena estirpe, pensó Mahomao, encontrándose impresionada. Ella negó con la cabeza, provocando más consternación en Basen. Trotó hacia Gao Sun y dijo, padre, ¿cuál es el significado de esto? Gao Sun parecía preocupado, luego miró a Hinsi antes de jalar a Basen. Del brazo hacia un rincón de la habitación y manteniendo una conversación. Susurrada. Mahomao pudo ver claramente la sorpresa de Basen por lo que fuera que dijo Gao Sun. Luego pareció discutir, pero sin otra palabra, Gao Sun simplemente lo golpeó en la cabeza. Mahomao se preguntó qué estaban haciendo allí, pero no estaba especialmente preocupada por eso. En su lugar, se dedicó a ordenar el equipaje. Si no se apegaba a su trabajo, más tarde se enteraría de lo que pensaba Suiren. Anciano o no, ese asistente podría ser realmente temible. La casa se llevaría a cabo al día siguiente pasarían hoy en la mansión. Se celebró un banquete vespertino en el jardín, pero Hinsi y los demás no dieron señales de salir de sus habitaciones. Simplemente se quedaron adentro con las ventanas y las puertas bien cerradas, pasando el tiempo leyendo libros o jugando algo. Las cámaras eran cálidas y sofocantes, pero pidieron hielo para hacer las cosas un poco más llevaderas. Se los trajo desde la nevera un jinete que iba a toda velocidad, en pleno verano, verdaderamente el colmo del lujo. Cuando Gao Sun vio a Mahomao mirando el hielo con suma envidia, tuvo la amabilidad de deslizarle un trozo en silencio. ¿Qué un uco realmente, verdaderamente reflexivo? Personalmente, Mahomao pensó que podrían resolver la mayoría de sus problemas simplemente. Abriendo las ventanas. Finalmente, incapaz de contenerse, preguntó, ¿por qué no abrimos las ventanas? Le había estado preguntando a Gao Sun, pero fue Hinsi quien respondió. Haz la comida degustación para nuestra cena, le instruyó, viéndose frustrado. Agregó que entonces, ella lo entendería. Mahomao recibió un pequeño plato de muestra de la cena y lo probó. Como siempre lo hizo. Hubo una larga pausa. Ahora ves. Preguntó Hinsi, mirando la suntuosa comida pero aún mirando exasperado la cena, que había sido cargada en un carro, parecía incluir solo los mejores ingredientes. De hecho, respondió Mahomao. Tortuga de caparazón blando. La tortuga de caparazón blando era famosa por no soltarse nunca una vez que había sujetado su boca sobre algo. Su sangre se consideraba afrodisíaca, y se podía presumir que la carne. Tenía la misma propiedad. Cuando Mahomao probó un sorbo del vino antes de la cena, notó que, aunque se le había dado un poco de suavidad con jugo de frutas, en realidad el alcohol era bastante fuerte. No fueron solo los aperitivos y el aperitivo, los ingredientes de las guarniciones, el plato principal e incluso el postre parecían calculados para hacer que los comensales tuvieran más energía. Gao Sun rebuscó en su equipaje y sacó algunas raciones portátiles. Él. Parecía que iban a tener una cena modesta a pesar de la deliciosa comida que tenían frente a ellos. No te lo vas a comer. No está envenenado, dijo Mahomao. Puede que no esté envenenado, pero aún así no es apto para comer, respondió Hinsi. De hecho, me sorprende que puedas mantener una cara tan seria cuando has comido esas cosas. Tanto él como Gao Sun la miraban como si no pudieran creer lo que estaban viendo. En un rincón de la habitación, Basen estaba hirviendo un poco de agua. Y cuando ya hacía tanto calor. Tiene un sabor maravilloso. Sería sospechoso si hubiera sobras, así que no te importa si me lo como, ¿verdad? Bien. Si es lo que quieres. Hinsi frunció los labios mientras miraba al completamente satisfecho Mahomao. Ella, mientras tanto, saboreaba otro sorbo de sopa de tortuga. Hinsi la observó de cerca. ¿Cómo es? Está bien. Es. No tengo muy buenos recuerdos de las tortugas de caparazón blando, pero esto. Puedo vivir con. ¿Qué quieres decir con recuerdos? Preguntó Hinsi. Cogió la sopera de sopa, empezando a parecer interesado. Oh, nada importante. Mahomao tenía la costumbre de ayudar a su padre adoptivo desde que era pequeña. Eso incluía ir al mercado a comprar ingredientes para medicamentos, y una vez, se encontró con un personaje desagradable en uno de estos viajes. Un exhibicionista que se había desabrochado el cinturón y abierto la parte delantera de su túnica. No hace falta decir que no se había puesto la ropa interior. Parecía aparecer especialmente a menudo en invierno, y ella siempre se preguntaba si no tendría frío. Mahomao, sobresaltada, había intentado huir y, en el proceso, dejó caer la compra que tenía en la mano. Pasó a ser una tortuga de caparazón blando viva, y griega. Bueno. Suficiente. No necesito oír más. Hinsi dejó la sopera, con una mirada traumatizada en sus ojos. Gao Sun y Basen, padre e hijo, tenían expresiones similares. Al parecer, se había vuelto a equivocar. Dios, a las cortesanas siempre les encanta esa historia. Le hizo darse cuenta de nuevo, mientras dejaba a un lado el plato vacío, que ni siquiera hablaba el mismo idioma que los de mejor crianza. Aún así, qué desperdicio de una buena comida. Hay muchas cosas buenas aquí además de la tortuga. De verdad no vas a comer nada de eso. Les pidió la sobracera demasiada comida para que ella terminara sola. No había forma de que un poco de carne seca, reconstituida con agua caliente, y arroz hervido seco saciaran a tres hombres adultos. Debe haber habido una comida. Enviada a la habitación de Gao Sun también. Mao Mao supuso que se había abstenido de comerlo porque tenía el mismo tipo de ingredientes. ¿Estás seguro de que todo está bien? Jin si se aventuró después de un momento. Sé mi invitado. Sería un desperdicio dejar las sobras, pensó Mao Mao. Estás absolutamente seguro. Dijo, mirándola fijamente. Ella estaba desconcertada en cuanto a por qué era tan insistente. Pero entonces Gao Sun intervino con una serie de pequeños movimientos de cabeza. Jin si asintió de mala gana. No lo necesito. Basen, eres libre de comértelo. De hecho, te lo estoy ordenando. Si ese es su deseo, maestro Kousen. Basen se sentó como un obediente. Sirviente, y Mao Mao le pasó una copa de vino. Lo vació lentamente. Delicioso. Me alegra escuchar eso, dijo Jin si. Sin embargo. Sí. Basen se quedó completamente inmóvil, y una delgada línea de sangre trazó su camino hacia abajo. De su nariz su rostro estaba rojo brillante y parecía estar librando una lucha interna contra algo. Jin si lo miró a la cara y Basen se estremeció. ¿Cómo?, preguntó, esta chica sigue en pie. Estaba mirando a Mao Mao con una expresión realmente terrible, como si estuviera luchando contra una fuerza que brotaba de su cuerpo. Estaba inclinado hacia adelante como para ocultar una parte muy específica de sí mismo. Ah, las pruebas de la juventud. Ninguna razón especial, objetó Mao Mao. La respuesta fue simplemente que tal era su... Constitución. Basen, todavía luchando, trató de tambalearse para llegar a la siguiente habitación, pero se cayó en el proceso. ¿Estás bien?, preguntó Mao Mao. Solo déjalo quedarse allí. Dormiré en su habitación, dijo Jin si. Se suponía que la habitación de enfrente era para su sirviente. Era menos espaciosa que su propia habitación, pero lo suficientemente grande como para dormir. Maestro Jin si, puedo ayudarlo a llevarlo a su habitación, dijo Gao Sun. Estoy seguro de que ambos están cansados. Pero, señor. Si Jin si dijo eso, hubo poca discusión. Gao Sun cedió y ayudó a su hijo a meterse en la cama con dos él. Mao Mao dio una mano amiga donde pudo. Pensando que Basen se veía terriblemente sexy, aflojó un poco su cinturón y su tez mejoró. Sin embargo, la sangre de su nariz manchó las sábanas, lo cual fue una pena. Jin si durmió en la habitación de Basen, mientras que Mao Mao usó la habitación frente a la de Gao Sun. Tal vez fue un poco de consideración por parte de Gao Sun que tenía una habitación para ella sola que normalmente habría albergado a varias personas. Los guardaespaldas que habían venido con ellos se quedaron con Gao Sun. Era un lujo tener una habitación para ella sola, reflexionó Mao Mao. Incluso tomó un baño, por lo que pudo remojarse y relajarse. Placeres Simples Capítulo 17 La Casa, Primera Parte Al día siguiente, Jin si y los demás se fueron a cazar. Jin si usó su disfraz, aunque parecía molesto por tener que hacerlo, y siguió llamándose Kozen, el nombre que parecía que iba a usar mientras dure. El disfraz era comprensible. Tener a alguien que se parecía a Jin si deambulando sería una distracción absoluta por sí solo. Este no era el palacio aquí nadie sabía que era un eunuco. Sin embargo, con el incidente de la cena fresco en su mente, Mao Mao no pudo evitar preguntarse que estaba escondiendo exactamente el eunuco. Ella optó por no continuar con la pregunta. Solo podía imaginar lo que habría pasado si Jin si se hubiera mezclado libremente durante la hora de la comida. No es de extrañar que mantuviera las ventanas cerradas. Así fue como Mao Mao siguió a los cazadores en un carruaje. De hecho, el carruaje contenía varios sirvientes domésticos, junto con leña, ollas para sopa y una variedad de otros implementos para cocinar. Parecía que tenían la intención de cocinar lo que atraparan en el acto. El carruaje traqueteó más allá de los campos de Gaulian durante una buena media hora, y luego las montañas aparecieron a la vista. Luego subieron a pie por las laderas durante otra hora, hasta que llegaron a una casa construida en una elevación con una vista asombrosa. El verde a su alrededor era refrescante, y el agua se podía escuchar en la distancia parecía que estaban cerca de una gran cascada. Los criados, acostumbrados a todo esto, se pusieron a preparar un fuego. Varios de ellos fue con cántaros para ir a buscar agua. Mao Mao se preguntó si debería hacer algo para ayudar, pero el séquito de los otros funcionarios que la acompañaban no movió un dedo. Habían encontrado un lugar bajo un docel preparado por algunos sirvientes que habían llegado temprano y estaban charlando entre ellos. Los miembros nobles del grupo comerían en otro lugar. «Probablemente sea más seguro no hacer nada», pensó Mao Mao. Con demasiada frecuencia, las personas hacían más daño que bien cuando trataban de ayudar y solo se ganaban la enemistad de quienes los rodeaban. Los sirvientes probablemente estaban igualmente felices de que los dejaran solos. Mientras deambulaba, Mao Mao vio un perro, uno con un cuidador familiar. Entonces, el chucho ha traído a su chucho. Era Liacu, quien también era algo así como un perro grande y amistoso. Preguntándose qué estaba haciendo allí, Mao Mao se acercó y se agachó a su lado. Estaba ocupado frotando la barriga del perro, pero cuando se dio cuenta de que alguien se le había acercado, una mirada sospechosa cruzó su rostro. «Hola», él dijo. «Hola», respondió Mao Mao. «Jum, esa voz. Oh!», aplaudió y asintió. «Jovencita, eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? Y luciendo mucho más hermosa de lo habitual también. Me alegro de que finalmente te hayas dado cuenta». Entre el hecho de que no tenía pecas y que no vestía su atuendo habitual, al principio parecía no haberse dado cuenta de que era ella. Era un hombre que sabía cómo ser grosero, como siempre. «Sí, pero en serio, ¿por qué estás aquí?» Me pidieron personalmente que asistiera. «Eh, eso es realmente algo». Una de las buenas cualidades de Liaku era que no pensaba demasiado en las cosas. Mao Mao le había hablado sin pensarlo realmente ella misma, pero tal vez este no era el mejor momento para revelar quiénes eran «Tus conocidos. Sabes, fue lo mismo para mí». Liaku dijo. «Alguien me pidió por mi nombre para formar parte de la unidad de guardia, parecía algo molesto por esto, aunque continuó acariciando el vientre del perro. El animal llevaba un collar y Mao Mao supuso por la raza que se trataba de un perro de caza. Desafortunadamente para él, hoy estarían cazando con halcones el perro solo tendría que refrescarse los talones. Esa debe haber sido la razón por la que él y Liaku estaban aquí manteniendo el campamento en su lugar. «Tú, solo mantén un ojo en el perro», dijeron. Evidentemente, aunque le habían preguntado por su nombre, los otros guardaespaldas, ellos mismos hombres orgullosos. Lo habían condenado al ostracismo. Liaku se había estado abriendo camino en el mundo últimamente, pero cuanto más subías, más feroz se volvía la resistencia. Liaku frunció los labios, pero no porque estuviera molesto. Estaba haciendo un sonido ridículo fssh fssh, sacando el aliento de su boca. Parecía pensar que estaba silbando. «¿Eres muy malo en eso, señor?» «Sí, gracias». Callarse. Le dio a Mahoma un golpe en la cabeza, luego tiró de una cuerda alrededor de su cuello, produciendo un tubo largo y estrecho que se parecía vagamente a una flauta. Habiendo renunciado a silbar, Liaku puso el cilindro a sus labios y sopló en dirección al perro. El animal saltó y lo miró directamente. Con una serie de golpes largos y cortos, podía hacer que el perro se sentara y se pusiera de pie a la orden. «Se ve muy inteligente. Seguro es. Cuando lo necesito, puedo hacer que venga corriendo de kilómetros lejos». Luego dio tres ráfagas cortas con el silbato, seguidas de cuatro más largas. El perro se acercó y se sentó frente a él, moviendo la cola. «Es muy inteligente, pero quieren usar eso». Miró al cielo. «Mau Mau». No pudo evitar seguir su mirada, y por encima de ellos en el azul vio una pequeña mancha negra dando vueltas. Personalmente, pensó que cuando cazaba en las montañas, que estaban llenas de obstáculos físicos, probablemente era más inteligente usar un perro que un halcón, pero tal vez los halcones tenían más prestigio. «Mau Mau» no rechazaría un poco de conejo. Salvaje, aunque deseaba mucho tener algo de carne de jabalí en su lugar. Pero no iban a atrapar un jabalí con un pájaro. «Mau Mau» contempló qué buen bosque era éste. Aquí crecía una gran variedad de árboles. Y eso probablemente significó una amplia variedad de finas hierbas medicinales y hongos. «Supongo que probablemente no quieren que entre allí», pensó. Ella estaba. Sentirse inquieto. Miró a su alrededor, Leacu estaba completamente absorto jugando con el perro. No pensó que nadie la notaría. Pero aún. Aún. Empezó a mirar a su alrededor, y casi antes de que se diera cuenta, el sol había pasado su cenit. El aire estaba lleno de la fragancia de la carne chisporroteante. Estaban en el refugio de la montaña, donde el vino fluía libremente y las mujeres traían la casa cocinada. Unos. Diez funcionarios se sentaron en sillas y una mesa cercana tenía más guarniciones. La habitación había sido diseñada para permitir un buen flujo de aire y se habían colocado cubos de agua a sus pies. Había sirvientes con grandes abanicos presentes, y obviamente se habían hecho todos los esfuerzos para aliviar el sofocante calor de una cacería de verano. Si Okuzu tenía un clima más fresco, como corresponde a un lugar al que la gente iba para combatir el calor, pero hoy el buen tiempo y la brisa húmeda conspiraron para que todo se sintiera cálido. Los sirvientes se acercaron solícitamente con comida. Se había cocinado carne adicional para complementar la captura de la casa, que no habría sido suficiente para todos. De todos modos, a diferencia del pescado, la casa no estaba necesariamente en su punto más sabroso inmediatamente después de ser capturada. Mao Mao estaba detrás de Gao Sun, observando los procedimientos con Desapego Gao Sun tenía un asiento propio. Las muchachas asistentes y las mujeres de palacio se cuadraron detrás de los diversos funcionarios. Sabes, ahora que lo pienso. Fuera de la habitación de su amo, Gao Sun no pasaba mucho tiempo en compañía de Hinsi. En cambio, Basen lo atendió y, naturalmente, Mao Mao se unió a Gao Sun. Un hombre de aspecto extraño ocupaba el asiento de honor. Su cara estaba oculta detrás de una máscara, y ni siquiera había tocado su comida. Ni el vino tampoco. Basen estaba de pie atentamente detrás de él. Tiene que usar esa cosa incluso aquí. Debe ser duro, pensó Mao Mao. Sin embargo, no sentía que le preocupara particularmente. Las chicas que servían el alcohol seguían lanzando miradas furtivas al visitante enmascarado, que era, por supuesto, Hinsi. Por extraña que haya sido su elección de accesorios, él era el invitado más importante aquí. Convertirse en la amante de algún alto funcionario traería casi, por definición, más seguridad que terminar casada en un matrimonio mediocre. Y todas las damas aquí parecían lo suficientemente astutas como para saberlo. No eran solo las mujeres cuya atención dominaba, las corpulentas. El hombre sentado al lado de Hinsi siempre le susurraba. Era una forma bastante íntima de hablar, así que tal vez fue la imaginación de Mao Mao lo que hizo que él. Tono de su voz sonara ligeramente impertinente. Hinsi siguió respondiendo con pequeños y rápidos movimientos de cabeza. Entonces, ese es Cizou. Mao Mao se preguntó. Ella había oído su nombre, pero no. Conocía muy bien su rostro, o al menos no lo recordaba. Sin embargo, la ubicación de su asiento fue un fuerte indicador de su identidad. Me pregunto de qué están hablando. Cizou dejó de hablar y se apartó de Hinsi. La mano de Hinsi seguía temblando y la palidez de Basen se había vuelto mala. Algo que dijo. Se inclinó y le susurró a Gao Sun. Ella estaba bien familiarizada con las formas de Hinsi. Piensa en lo que ella pueda sobre su personalidad, su apariencia exterior era imperturbable. Era muy extraño verlo actuar de esa manera. Ella le dijo. A Gao Sun que pensaba que podría haber algo mal con él. Sin embargo, Gao Sun solo negó con la cabeza y le indicó que no hiciera nada. Hinsi se puso de pie, alegando que tenía un asunto menor del que ocuparse. Basen estaba a punto de ir hacia él, pero algunos altos funcionarios lo retrasaron. Gao Sun tiró de la manga de Mao Mao. Es hora de negociar, dijo. Mao Mao entendió a lo que se refería. Ella asintió y luego llamó a uno de los otros sirvientes que esperaban fuera de la habitación. Luego siguió a Hinsi, que caminaba tambaleándose. Salió de la residencia, cuidando que nadie lo notara, luego se dirigió hacia los árboles. Mao Mao iba a tener que seguirlo, pero primero había algo. Ella necesitaba. Cogió una botella de cuello largo llena de agua. ¿Puedo tomar esto? Le preguntó a un sirviente que estaba preparando la comida. Claro, adelante. El sirviente, obviamente acosado, respondió sin realmente mirándola. Mao Mao usó una cuchara para agregar algo al agua. Luego se lo llevó con ella hacia el bosque. Poco después de entrar en los árboles, vio una figura apoyada en uno de los troncos. Maestro J. Estaba a punto de decir Hinsi, pero se tapó la boca con la mano antes de que. El nombre podría salir. No sabía por qué, pero él estaba usando un seudónimo aquí. ¿Qué fue, otra vez? Trató de recordar. Eres tú, dijo una voz tensa desde detrás de la máscara antes de que pudiera recordar el nombre. Tienes que quitarte esto, dijo, e hizo palanca para sacar la máscara de su cara, pero Hinsi se resistió ferozmente. No puedo. Por supuesto que puede. No hay nadie aquí. No era por eso que había venido hasta aquí. No había ningún lugar para estar solo en la residencia. Hinsi tenía sus propios aposentos, sin duda, pero las mujeres del palacio siempre estaban allí, perpetuamente listas. Para satisfacer todas sus necesidades. Pero alguien podría venir. Arrgh, esto es tan jodidamente frustrante. Mao Mao apoyó al hombre tambaleante contra su hombro y comenzó a tirar de él. Si estás tan preocupado de que alguien te vea, entonces solo necesitas ir a algún lugar donde nadie lo haga. Se adentraron más en el bosque. Podía ver un acantilado ahora, con una hermosa y enorme cascada. El rocío era cautivador parecía un manto de plumas blancas como el que podría llevar uno de los dioses. La caída cayó en cascada. Varios pasos, formando una escena que debe haber sido abrumadora incluso desde arriba. Al darse cuenta de que era de ahí de donde debía haber sido recolectada el agua, Mao Mao sumergió su pañuelo en el río y luego lo deslizó debajo de la máscara de Hinsi, con la esperanza de refrescar su rostro. Luego, el suelo alrededor de sus pies explotó. ¿Qué? Hubo un ruidoso batir de alas cuando los pájaros se dispersaron. Fue. Hinsi quien reaccionó, agarró a Mao Mao en sus brazos y echó a correr. Pero de nuevo la tierra a sus pies saltó al aire. La brisa traía un olor sulfuroso característico. Podría ser eso un feifa. Hinsi siseó, todavía moviéndose inestablemente. Parecía sorprendentemente tranquilo frente a lo que obviamente era un desarrollo. Inesperado. La feifa, que significa explosión voladora, era un arma que utilizaba pólvora. A veces se usaba en la casa, pero sería muy difícil afirmar que este incidente en particular fue simplemente un error. Hinsi pensó por un segundo, luego apretó su agarre sobre Mao Mao. Lo siento. Este se va a poner un poco dramático. Empezó a correr con Mao Mao en sus brazos, luego saltó hacia la cascada. Un poco, mi culo. Mao Mao pensó mientras caían en picado en el rocío. Capítulo 18, La Casa, Segunda Parte Los soldados que servían como guardaespaldas estaban claramente angustiados. Los oficiales estaban discutiendo algo entre ellos, con ocasionales miradas exasperadas a Basen. Ya habían pasado dos horas completas desde que su maestro había dejado su asiento. Mucho más allá de una cantidad razonable de tiempo para responder a la llamada de la naturaleza. Basen sabía que era demasiado tarde para arrepentirse de su decisión de no acompañar a Hinsi. De todos modos, Hinsi le había dicho específicamente que se quedara atrás. Basen había visto a su padre dar algún tipo de instrucciones a esa sirvienta que siempre estaba con ellos. Basen gruñó y frunció el ceño. Todos le decían que se parecía a su padre cuando hacía eso. En este momento, sin embargo, su padre, Gao Sun, permaneció inexpresivo, simplemente observando lo que estaba sucediendo. Basen estuvo directamente involucrado, pero hoy, Gao Sun fue un espectador. Solo estaba actuando como los otros funcionarios. Basen estaba desesperado por preguntarle a su padre qué debía hacer, pero no podía acercarse a él dadas las circunstancias. En cambio, trató de imaginar dónde podría estar su maestro mientras trataba de ignorar la distracción de la molestia de los otros oficiales. Ya había enviado a uno de sus subordinados a buscar, pero a decir verdad, deseaba haber ido personalmente. Enfermo de estar atrapado en un papel que parecía puramente formal, todo lo que podía hacer era esperar a que su hombre regresara. Uno de los sirvientes afirmó haber visto a Hinsi salir del edificio, diciendo. Iba a tomar un poco de aire. Les había dicho a los guardias que no lo siguieran, pero una pequeña dama de compañía lo había perseguido con un poco de agua. Basen sabía quién debía haber sido, y solo lo hizo estar más seguro de que algo había sucedido. No debería haber esperado aquí. Por el momento, había dos actitudes claramente diferentes entre los presentes, los que estaban preocupados por la desaparición de su amo y los que estaban abiertamente divertidos de que hubiera desaparecido durante tanto tiempo con una sirvienta. Basen estaba particularmente furioso con los idiotas de este segundo grupo. Se contuvo de discutir abiertamente con ellos, eso nunca sucedería, quería exclamar, pero el resultado fue un tapping compulsivo de su pie contra el suelo. El ambiente en el banquete se estaba volviendo rápidamente agrio. Basen sintió que Cizou podría haber vuelto a enderezar las cosas con solo una palabra, pero su anfitrión estaba demasiado ocupado vertiendo vino en su corpulenta barriga de tenuki. Basen no podía imaginar lo que estaba pensando. Cizou nunca habría llegado a donde estaba sin ser quién era, pero desde esa perspectiva, había un hombre que podría haberlo. Superado, el estratega, Lacan. Sin embargo, se entendía ampliamente que Lacan no tenía tales ambiciones. El hombre al que la gente llamaba excéntrico, extraño, bizarro. Recientemente había comprado a una cortesana y estaba encerrado en algún lugar con ella en lugar de asistir a esta cacería. Su ausencia no fue particularmente notable. Lo que hizo parlotear a la corte fue darse cuenta de que el excéntrico monóculo tenía sentimientos humanos reales. Habiendo dicho todo esto, Cizou fue el anfitrión de este banquete, difícilmente en condiciones de llevar a cabo ningún complot personalmente. Basen esperaba fervientemente que nada malo sucediera mientras él fuera el que asistiera a su maestro. Si ocurría algo, sospechaba que sería instigado por alguien que no fuera Cizou, que su anfitrión no estaría involucrado. Fue entonces cuando un soldado, musculoso y aún joven, llegó corriendo, sus pisadas resonaron en el suelo. «Perdónenme, señores», dijo mientras entraba en el salón del banquete y se paraba frente a Basen. No era del todo correcto, pero nadie lo detuvo. El soldado se arrodilló ante Basen, quien le pidió que mirara hacia arriba. «¿Qué es?», preguntó Basen. En respuesta, el soldado miró alrededor de la habitación y luego le pasó a Basen un trozo de tela. Reconoció la tela húmeda y desgarrada de inmediato. Observó la expresión del soldado. Estaba desesperado por mirar a su padre para ver qué podría estar pensando, pero reprimió el impulso, agarrando la tela con más fuerza. «Es eso». Un oficial se acercó, pero Basen le ocultó la tela. No levantando su «ojos del suelo», dijo, un pedazo de la túnica de mi amo. Cuidadosamente inexpresivo, miró al soldado. El joven estaba mirando al suelo de nuevo cuando dijo, «Lo encontré colgando de una roca en la cuenca de la cascada». Eso puso la habitación a tope. Así que el huésped desaparecido se había rasgado la túnica. No había nadie en la zona, continuó el soldado. Sin embargo, el río es rápido allí y está crecido por las lluvias recientes. Las personas que se habían estado burlando de la cita del visitante con una de las damas palidecieron. «Envía un grupo de búsqueda de inmediato». Gritó alguien, pero era un poco tarde para eso. Los invitados comenzaron a salir del salón de banquetes hasta que solo quedó un puñado de personas, incluido Basen, el soldado que había traído el informe, y Cizou. El soldado miró en dirección a los que se habían marchado y luego se levantó. «Si yo puede, señor, voy a volver donde encontré eso y echaré otro vistazo», dijo, y luego se fue también. Basen fingió no haber notado que cuando el soldado levantó la vista, sonrió. Basen salió de la residencia, dando instrucciones a dos de sus subordinados para que se quedaran en el salón de banquetes. Aquellos que habían compartido la preocupación de Basen por su amo ya habían enviado a sus hombres a buscar la primera vez que Basen había pedido, por lo que ahora solo los burladores estaban tropezando consigo mismos para parecer útiles. Basen escuchó que algunos de los otros invitados le gritaban, y él les respondió con indiferencia, pero lo que realmente estaba haciendo era mirar a su alrededor. Encontró al soldado que le había informado ahora lo acompañaba un perro que husmeaba en busca de algo. Parecía un juego de rastreo de animales de caza, pero luego uno de los oficiales pasó frente a él y comenzó a aullar. «¡Cú qué demonios!», exclamó el hombre, encogiéndose al encontrarse a sí mismo como el objeto de todo este ruido. «¡Ah, lo siento mucho, señor!», dijo el guía del perro. «¡Sólo aléjalo de mí!», exigió el hombre. El soldado logró. «Jale al perro hacia atrás, pero ahora el animal comenzó a ladrar al subordinado del oficial». El hombre y su subordinado se alejaron, pensando claramente con qué animal de caza mal entrenado estaban tratando. Después de otros treinta minutos más o menos de búsqueda, alguien gritó desde la dirección de la cascada. Un grupo de invitados se reunió río abajo de la cuenca. Allí había una túnica desgarrada, con puntos de color rojo oscuro, y una flecha rota la atravesaba. «¿Qué está pasando aquí?», dijo Basen, pero los descubridores de la túnica negaron con la cabeza. El desgarro en el atuendo coincidía perfectamente con el trozo de tela que se había encontrado antes. El agua había hecho que las manchas rojas desaparecieran, pero sin lugar a dudas eran sangre, y claramente se remontaban a donde estaba la flecha. Había golpeado. El dueño de la túnica no se veía por ninguna parte. Si la corriente les había llevado la túnica, entonces él debía estar río arriba, pero si la flecha había alcanzado el traje y el dueño se había azafado de él, entonces podría estar río abajo. Sin embargo, no había marcas de humedad en las orillas del río, por lo que era poco probable que hubiera salido por aquí. Basen miró el trozo de tela rasgado y frunció el ceño. «Muéstrame la flecha». Uno de sus hombres le pasó el proyectil roto. Inspeccionó las plumas de la cola y la cabeza. Luego se volvió hacia la multitud de funcionarios que seguía creciendo y anunció, «Me disculpo, pero vamos a tener que registrar las pertenencias de todos». La flecha había sido emplumada con plumas de halcón. Esos eran caros, lo que limitaba la cantidad de personas que podrían haberlos usado. Sin embargo, muchos de los invitados de esta expedición, sabiendo que los halcones se utilizarían en la casa, habían traído supersticiosamente provisiones decoradas con plumas de halcón. Además, cada uno de los artículos había sido minuciosamente elaborado a mano por artesanos profesionales. El noble odiaba que se repitiera un diseño incluso cuando se trataba de consumibles como flechas, preferían ser únicos. Se podía esperar que cada uno de ellos llevara flechas de construcción y materiales excepcionales. Aunque obviamente disgustados por ser objeto de sospecha, los invitados accedieron de mala gana, cada uno sacando los implementos de casa de su carruaje, pareciendo seguros de que no se encontraría esa flecha entre sus pertenencias. «¿Me puedes explicar esto?» Basen preguntó con frialdad. «¿Qué es eso?» Respondió el angustiado dueño de la flecha que sostenía Basen. Su nombre era Loen, un alto funcionario de la junta que manejaba las finanzas. Pero su título o posición importaba poco. En este momento, su abundante barba temblaba mientras negaba cualquier conocimiento de la flecha. «No tengo nada como esto, debe haber algún error», dijo, temblando y gesticulando mucho. Los espectadores comenzaron a murmurar. Miradas sospechosas comenzaron a encenderse Loen. A pesar de lo que dijo el hombre, la flecha rota en la mano de Basen coincidía perfectamente con las del equipaje de Loen. «Por favor, explique cómo es un error», dijo Basen. «Alguien debe haberlos colocado allí para incriminarme». La cara de Loen estaba presa del pánico, y sus sirvientes compartieron su angustia. Obviamente, todos estaban profundamente conmocionados por este giro completamente inesperado de los acontecimientos. La defensa de Loen hizo que la multitud hablara de nuevo. Era cierto. Parecían estar de acuerdo, que solo un criminal excesivamente torpe mantendría una aljaba llena de las flechas utilizadas en un crimen. El soldado con el perro estaba detrás de Basen, observando la escena como si quisiera hacer algún comentario. Basen volvió a estudiar el trozo de tela. Entonces, tal vez las flechas que se apagaron se tiraron en algún lugar cercano. Su mirada recorrió la residencia y todo el paisaje a su alrededor. «Hemos buscado en las orillas del río bastante a fondo, por lo que tal vez sea hora de comenzar a buscar en el bosque». Alguien se estremeció ante eso. Fue el más leve de los movimientos, pero alguien que estuviera observando atentamente lo habría visto. «¿Pero esta persona mordería el anzuelo? ¿Deberíamos separarnos y buscar, entonces?» Preguntó Basen. «No necesito a todos aquí. Si aproximadamente la mitad de ustedes pudiera ayudarme a buscar a mi maestro, eso sería suficiente». Nadie se atrevió a objetar esta propuesta. Loen y su grupo, mientras tanto, todavía estaban recuperando el juicio. Basen dejó escapar un suspiro y miró al soldado detrás de él. El hombre le dedicó una sonrisa amistosa. «Esto lo haría», pensó Basen. Miró la túnica rota, abiertamente enojado. La tela tenía una escritura familiar. El hombre miró a su alrededor, presa del pánico, preguntándose si aparecería alguien. Estaba seguro de que no podrían encontrarlo, pero tener a todos buscándote era un sentimiento inquietante, no obstante. Nunca lo encontrarían, estaba seguro, pero el pensamiento, naturalmente, lo llevó a acercarse. Estaba en el bosque, con montones de hojas caídas y tierra blanda. Las hojas estaban cuidadosamente esparcidas, por lo que no se notaría a simple vista. Sin embargo, si ese grupo de hombres decididos comenzara a hurgar entre las hojas y cavar en el suelo, eso podría ser un problema. «¿Qué hacer?» El hombre estaba nervioso. «¿Por qué había estado allí?» La pregunta acosada. «¿A él?» Tal vez eso fue lo que lo hizo sentir más pánico que de costumbre. Cuando llegó a su destino, respiró aliviado. «Nada. Había cambiado. El suelo estaba intacto, tal como lo había dejado. «¿Hay algo allí, señor?» El hombre se estremeció ante una voz detrás de él. Se volvió y vio a una mujer. Joven con el pelo empapado que sostenía un paquete envuelto en tela manchado de barro. Sus ojos se agrandaron. «¡Ey! Eso es!» El hombre extendió la mano, pero una mano grande lo agarró de la muñeca. Él miró y... Vio al dueño de la mano, un fornido soldado, el del perro de casa. Por segunda vez esa noche, el perro le aulló al hombre. «¡Supongo que a los perros no les gustas mucho!» Dijo la joven, afirmando su agarre en el paquete, su mirada fría. «¡Apuesto a que es por eso que no querías cazar con ellos!» Del interior del bulto, sacó una pistola Feifa. Capítulo 19, La caza, Tercera parte. Retrocedamos un poco, a los momentos inmediatamente posteriores a Jinzi y Mao Mao. Saltó a la cascada. Sintió una presión firme, primero contra su boca, luego contra su pecho. HRK. Mao Mao gimió, luego tosió agua. Se incorporó, permitiéndose vomitar lo que saliera. Junto con el resto del contenido de su estómago. Sintió que alguien frotaba suavemente su espalda empapada. Lo lamento. No me di cuenta de que no sabías nadar. Nadie podría, nadar, en eso, logró decir Mao Mao a pesar de su rostro y labios sin sangre. Completamente sin previo aviso, Jinzi la tomó en sus brazos y los arrojó a ambos por un precipicio. Había tenido un inicio de carrera adecuado y había pateado con fuerza desde el suelo en algún lugar en el medio, Mao Mao pensó que escuchó otra explosión del Feifa. El acantilado tenía casi 50 metros de altura. Bajo cualquier otra circunstancia, solo podría haber asumido que Jinzi había perdido la cabeza. La cuenca aquí es profunda, dijo ahora. Mientras logres aterrizar en él, deberías sobrevivir, suponiendo que no te ahogues. Gran suposición, respondió Mao Mao. Cuando vio lo enojada que estaba, Jinzi descubrió que no podía mirarla. Mao Mao se puso de pie y aflojó su faja. Su bata estaba empapada y era muy pesada. ¿Qú qué estás haciendo? Siento no serlo bastante guapa para ti, pero a este paso me voy a resfriar. Y tú también. Quítese la ropa, maestro Jinzi. Los exprimiré. Entonces Mao Mao comenzó a hacer precisamente eso. Su túnica todavía era pesada. Decidiendo que no le importaba mucho, Mao Mao procedió a quitarse la falda e incluso la ropa interior. Hubo un golpe cuando los paquetes de hierbas medicinales golpearon el suelo. Estaban empapados, arruinados, pensó, suspirando. Decidió abstenerse de quitarse la ropa sencilla que cubría su frente y sus caderas, al menos. Puede que no haya mucho que ocultar en su cuerpo, pero quería ocultar lo que había. Recogió la túnica de Jinzi, la arrojó al suelo con un ruido sordo y comenzó a escurrir el agua. —Puedes preocuparte por el mío más tarde —dijo. —Cuida de los tuyos primero. Él sonaba extrañamente molesto. Sin embargo, sabiendo que no podía permitir que se quedara así, continuó escurriendo su túnica. Prácticamente se lo arrebató y comenzó a exprimirlo para secarlo él mismo. Ella pensó que eso estaba bien. Él era más fuerte que ella y lo haría de manera más eficiente. Volvió a trabajar en su propia ropa. Se volvió a poner la falda y la ropa interior, aún bastante húmedas, y finalmente echó un vistazo alrededor. Estaban en una caverna oscura. —¿Dónde estamos? —Detrás de la cascada. No mucha gente conoce este lugar. Pero lo hace. Un oficial que solía jugar conmigo aquí hace mucho tiempo me enseñó sobre eso. Y deduzco que entrar aquí se usa a veces como una especie de prueba de coraje. —Ya veo. Mao Mao examinó las hierbas inundadas, tratando de decidir si había algo que aún pudiera usarse, cuando se encontró con algunos pequeños paquetes envueltos en pieles de brotes de bambú. Se los ofreció a Jinzi. Deshizo la hierba del mono que ataba los paquetes cerrados para revelar la petacita hervida. Habían sido empaquetados en capas, y los del centro estaban relativamente intactos. —Lamento que sea una comida tan pobre, pero debo pedirte que comas esto, Mao Mao dicho. La planta estaba sazonada para darle un poco de sabor, y un poco de remojo probablemente no dañaría tanto el sabor, pero sin embargo, no era el tipo de cosa que uno normalmente pondría en la mesa de un noble. —¿Qué es? —¿Algún tipo de medicina? —No señor. —Parece que te falta sal. La petacita no fue pensada como un medicamento. Mao Mao lo había traído como refrigerio para comer en su tiempo libre. El saborizante apareció en el desayuno esa mañana y a Mao Mao le gustó, así que le pidió a una de las criadas que le preparara un poco. —Sal. Preguntó Jinzi, mirando a Mao Mao. Su estado de ánimo parecía haber mejorado, pero ella no podía olvidar cómo había estado tropezando antes. Durante su salto, ella dejó caer la botella que había traído para dársela, la llenó con una mezcla de agua, pasta de soya y azúcar. —Cuando usas un disfraz como ese en un día tan cálido como este, por supuesto. Comenzarás a sobrecalentarte. Apuesto a que te sentías letárgico y te dolía la cabeza. Estaba claro por qué Jinzi no se había sentido bien. Había andado con la cara tapada, no solo sin comer bien, sino sin apenas beber agua. Incluso la falta de agua por sí sola, aunque parecía algo tan simple, podía conducir a la muerte en algunos. Casos. Mojarse en la palangana había quitado el borde del sobrecalentamiento, pero ella quería que él trajera un poco de sal por si acaso. De ahí la petacita. Así que eso es lo que estás pensando. Jinzi tomó un poco de la planta y se la metió en la boca. Luego, prontamente tomó otro bocado, el sabor salado debe haber sido mejor de lo que esperaba. En ese momento, un sonido bastante vergonzoso resonó a través de la caverna, vino del estómago de Mao Mao. No fue su culpa, Mao Mao no comió mucho, pero eso significaba que tenía hambre mucho antes. Y los sirvientes no comieron hasta después de que los invitados hubieron cenado. Jinzi se llevó una mano a la boca y le tendió un poco de petacita a Mao Mao. De repente se apoderó de ella el deseo de mirarlo, mostrar los dientes y fruncir el ceño. Se las arregló para sofocar el impulso, por supuesto. Gracias, dijo, aunque hizo un pequeño puchero mientras lo decía, y luego arrancó un poco de petacita para ella y se la metió en la boca. Derrotado, Jinzi también se comió su porción. Cuando se quedaron solo con el envoltorio, Jinzi lamió lo que quedaba de sal de sus dedos. A Mao Mao le llamó la atención lo infantil que era, pero de todos modos, siguió adelante y limpió el envoltorio de bambú. ¿Qué demonios fue eso antes? Preguntó ella, profundamente inquieta. Era una feifa, un arma de fuego de mano. Los disparos se produjeron. Bastante juntos, por lo que es muy probable que hayamos sido atacados por varios asaltantes. La feifa fue diseñada para la batalla, pero usarla requería llenarla con pólvora y municiones y luego prenderle fuego. Presumiblemente, eso explica la elección de Jinzi de saltar del acantilado en lugar de tratar de esconderse en el bosque. En el bosque, habría estado corriendo directamente hacia las garras de sus enemigos. Peor aún cuando no sabían cuántos enemigos había. ¿Qué ha hecho para que lo odien tanto? Mahomao quería regañarlo por arrastrarla a esto, pero si ella estaba honesta consigo misma, difícilmente podía quejarse, ella era la que lo había. Seguido hasta donde se convirtieron en objetivos convenientes. En el momento en que. Al entrar en el bosque se habían vuelto vulnerables, pero perder de vista la residencia de la montaña había sido el último clavo en su ataúd. A pesar de sus dudas, Mahomao miró a su alrededor para ver dónde estaban. El estruendo de la cascada llenó la caverna, que estaba húmeda y llena de musgo. Podía ver los esqueletos. De pequeños animales aquí y allá, lo que sugería que habían entrado pero no habían logrado salir. La caverna estaba más oscura más adentro, pero podía sentir un soplo de viento. Así que sabía sobre esta caverna. ¿Sabes si hay alguna forma de salir? Ella preguntó. Normalmente, uno simplemente nadaría más allá de la cascada. Podría ser complicado para mí. Mahomao no era un nadador talentoso. Testigo como casi se había ahogado antes. Hay un agujero en el techo más adelante respondió Hinsi. Está conectado a una cueva más cercana a la residencia. Aquellos que habían entrado en esta caverna como una prueba de coraje habían sido, al parecer, a menudo liberados por esa ruta. El maestro Gao Sun sabe sobre este lugar. Hinsi no podía mirarla del todo. Odiaba que yo jugara juegos como este. Así que lo habían estado haciendo en secreto para él. El aire entre Mahomao y Hinsi de repente pareció volverse más tenso. Basen lo sabe, pero no estoy seguro de si conectará los puntos de inmediato. A diferencia de Gao Sun, Basen no siempre fue el pensador más rápido. Ojalá hubiera alguna manera de hacerle saber dónde estaban. Quien haya disparado a Hinsi probablemente estaba buscando en el área alrededor de la cascada ahora. Y en el estado físico actual de Hinsi, de todos modos no había garantías de que pudiera alejarse nadando de manera segura. Mahomao se volvió hacia el interior de la cueva. Ella podía escuchar el viento. Silbando a través del techo. Se le ocurrió que podrían gritar pidiendo ayuda, pero Hinsi negó con la cabeza. Tendrían que estar muy cerca para oírnos. Tendríamos suerte si alguien se diera cuenta si gritamos todo el día. Mahomao ladeó la cabeza mientras un recuerdo flotaba en su mente. Se metió el pulgar y el índice en la boca y trató de silbar. Pero no lo había hecho en mucho tiempo, y no oía mucho. Debería haber sabido que no sería tan fácil. Admitiendo la derrota, se acercó y miró hacia el agujero en el techo. Él no estaba tan arriba, tal vez 270 centímetros. Hinsi tenía que tener al menos 180 años, pero... Probablemente no sería capaz de saltar hasta el agujero. Hinsi la miró, pareciendo saber lo que estaba pensando. Él no dijo pero ella asumió que él estaba tratando de juzgar qué tan pesada era ella. Mahomao se adelantó a él, No puedo. Probablemente la había estado imaginando sentada sobre sus hombros, y había llegado a la conclusión de que podría llegar a la abertura. Sin embargo, siendo quién y qué era, Mahomao simplemente no podía estar de acuerdo con ese plan. Si Suiren alguna vez descubría que Mahomao había puesto sus pies sobre Hinsi, independientemente de las exigencias de la situación, Mahomao no quería pensar en lo que podría pasarle. ¿Cuál es la alternativa? Estás debajo. Te aplastaría. Pero. Hazlo. Cuando él lo expresó de esa manera, ella no tenía muchas opciones. Mahomao se fue hacia donde Hinsi estaba agachado, aunque hizo un punto para parecer molesta por eso. Estaba listo para que ella se subiera a sus hombros y, sin más opciones, ella lo hizo. Se aferró a su cabeza húmeda con la mayor ligereza posible mientras él se ponía de pie. ¿Podría soportar poner un poco de peso, ya sabes? Seguramente este no es el momento, señor. No podía ver la abertura en la penumbra, pero pudo encontrarla al tacto. Estaba húmedo y resbaladizo en algunos lugares. De alguna manera se las arregló para agarrarse con las puntas de los dedos, luego se levantó para que sus pies estuvieran sobre los hombros. De Hinsi. Parece prometedor, dijo. Sí, respondió Mahomao. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando para ponerse de pie. Una criatura de ojos húmedos aterrizó de lleno en su cabeza. Conejo, grasnó, y luego saltó de nuevo. Una rana, pensó Mahomao. Apenas fue suficiente para asustarla, pero fue suficiente para romper su concentración. Sus dedos, que apenas la habían sostenido, se deslizaron. Oh, Mahomao perdió el equilibrio, todavía solo a medio camino de sus pies. Él el movimiento atrapó a Hinsi debajo de ella. Oh, oye, cuidado, exclamó, tambaleándose. Podría simplemente haberlo dejado ir, pero tuvo la decencia de tratar de aferrarse a Mahomao. Desafortunadamente, el resultado fue que resbaló en el musgo húmedo y sufrió una tremenda caída. No dijo nada de inmediato. Mahomao, mientras tanto, no sintió dolor. Pero encontró piel húmeda presionada contra su mejilla. Era notablemente cálido, y podía sentir un pulso en él. Ella tampoco podía moverse. Dos grandes brazos estaban envueltos alrededor de ella. Sosteniendo la cerca. Vestigios de fragante perfume llegaron a su nariz. Mahomao sintió que su propio ritmo cardíaco aumentaba. Le preocupaba que con sus cuerpos tan cerca, Hinsi lo escucharía, pero no podía alejarse aunque quisiera. Mientras la sangre latía en sus venas, Mahomao se encontró concentrada en una sola cosa. ¿Qué es eso? La mano izquierda de Mahomao quedó atrapada entre ellos, y algo blando yacía contra su palma. Al principio pensó que era la rana, aplastada por la caída, pero el tamaño no se parecía en nada al del anfibio que había saltado sobre su cabeza. Es más, lo que sea que fuera parecía estar cubierto de tela. Había saltado la rana a la túnica. De Hinsi. Sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, Mahomao buscó a tientas con los dedos, tratando de averiguarlo. H-N-G-H. Hinsi gruñó. Su ritmo cardíaco se disparó. Mahomao miró hacia arriba y se encontró mirando la barbilla de Hinsi podía verlo mordiéndose el labio con fuerza. Parecía estar luchando, peleando con algo. La rana en su túnica se movió como si estuviera viva. Yo, lo siento, pero... ¿Podrías mover tu mano? Está haciendo las cosas bastante difíciles, Hinsi sonaba como si apenas pudiera pronunciar las palabras, y se negó a mirarla. Incluso vio que, por alguna razón, el sudor frío corría por su rostro. Su seño estaba firmemente fruncido, casi como si tuviera un gran dolor. Difícil. Mahomao reflexivamente apretó su mano y la expresión de Hinsi se volvió dramáticamente más intensa. Solo entonces se le ocurrió a Mahomao mirar dónde estaba realmente su mano. Descansaba en algún lugar debajo del ombligo de Hinsi. Ella no dijo nada. Había algo allí, algo que nunca debería haber estado allí. Algo que... Hubiera sido muy vergonzoso haber agarrado, pero que no debería haber podido agarrar porque no debería haber estado allí, categóricamente no podría haber estado allí. Hinsi era un eunuco, un oficial del palacio trasero. Pero, bueno, lo que había, estaba allí. Eh. Lentamente, Mahomao apartó la mano y estaba a punto de intentar sacarla. Asimisma del agarre aflojado de Hinsi, pero él presionó la parte baja de su espalda, manteniéndola donde estaba, ahorcajada sobre él. Hinsi se apartó el flequillo y dejó escapar un suspiro, luego miró a Mahomao. Supongo que, en cierto sentido, esto me ahorra algunos problemas. Su rostro era el de una ninfa celestial cuyo corazón estaba acosado por la tristeza. Pero él no era una ninfa. Tenía un semblante que podría haber puesto de rodillas al país con una sola sonrisa, pero no era una mujer. Y resultó que tampoco era un eunuco desprovisto del principal símbolo de la masculinidad. La túnica de Hinsi se había abierto cuando Mahomao había aterrizado sobre él, pero el cuerpo que revelaba no era suave ni complacido en cambio, todo era músculo tenso, producto de la disciplina y el entrenamiento. Su rostro podría ser el de una ninfa, pero su cuerpo era el de un guerrero. Ahora le parecía inexplicable a Mahomao que nunca antes se le hubiera ocurrido que él podría no ser un eunuco. Tal vez inconscientemente había evitado considerar la posibilidad. «Hay algo que quiero decirte» dijo Hinsi. «Es una de las razones por las que hice que vinieras en este viaje». Mahomao se encontró con ganas de taparse los oídos. Ella entendió al instante. Que ella no debe escuchar más. Pero taparse los oídos solo haría evidente lo que estaba pensando. Había un hombre en el palacio trasero que no era eunuco. ¿Qué pasaría si ese hecho saliera a la luz? ¿Y si ese hombre alguna vez hubiera puesto una mano sobre alguna de las consortes, si en su jardín se hubiera sembrado una semilla que no era la del emperador? Mahomao frunció el seño a Hinsi. «Deténgase, por favor». «No me metas en esto». Hinsi había usado a Mahomao con frecuencia antes, y aunque a veces más y otras menos, siempre era un dolor de cabeza para ella. Aún así, nunca le había parecido que valiera la pena enfadarse de verdad. Pero esto era diferente. «Una vez que tuviera este conocimiento, tendría que llevárselo a la tumba. Y no estoy listo para seguirte hasta mi tumba». Así, en cambio, Mahomao dijo, «Lo siento mucho, señor me temo que podría tener» aplastó una rana. Ella mantuvo su rostro completamente inexpresivo. «¿Una rana?» «Hinsi hizo una mueca». «Bien. Deja que se estremezca. Mahomao superaría esta situación por pura fuerza de voluntad». «Sí, señor, una rana». «Me disculpo de nuevo, me cayó encima y me hizo perder el equilibrio». «No estás herido, ¿verdad?» «Esa cosa blanda había sido una rana», se decía a sí misma, «sólo una rana». «Eso no fue una M». «Lo siento mucho, sé que te llevaste la peor parte de la caída por mí». «Salgamos de aquí, rápido». Intentó ponerse de pie, pero Hinsi no la soltó. «Maestro Hinsi, podría mover las manos». «¿A quién llamas rana?» Hinsi se incorporó, todavía sosteniéndola en su lugar, por lo... que terminaron uno frente al otro con Mahomao casi de rodillas. Con sus piernas abiertas y ella verdaderamente encima de él, la situación difícilmente podría haber parecido más comprometedora. Cuando Hinsi se inclinó más cerca de ella, Mahomao casi retrocedió. Pero ahora no iba a ser derrotada. Ella lo miró fijamente, sus narices estaban a centímetros de distancia. «Si no era una rana, ¿qué era?» ella preguntó. «Era solo una rana, era solo una rana, no dejaba de repetir, como un mantre. La cosa blanda debajo de su mano izquierda había sido una rana. Una rana, y nada más. Las ranas eran asquerosas», se limpió la mano en la falda. «¿Seguramente una rana habría sido más pequeña?» preguntó Hinsi, acercando su rostro una pulgada más al de ella. «No, señor, hay algunos anfibios de tamaño decente en esta época del año». «De decente». Hinsi se estremeció de nuevo, luciendo sorprendido, y Mahomao aprovechó el momento para cerrar aún más la distancia, hasta que sus narices prácticamente se tocaban. «Sí, decente». «¿Y si no era una rana de tamaño decente, qué cosa de tamaño decente podría haber sido?» «Un tamaño decente no lo cubría, pero eso sería suficiente por ahora». «Sí, decentemente tamaño sería suficiente». «Oye, te estás limpiando la mano». «¿Por qué Hinsi parecía tan escandalizado?» «Porque las ranas son asquerosas, señor. Bruto. Esto de la persona que bebe vino de serpiente. Pero las ranas son viscosas. ¿Quién es baboso?» Se miraron el uno al otro durante largos segundos, luego casi un minuto. Hinsi parpadeó primero, por así decirlo, apartando la mirada de Mahomao con los labios aún fruncidos. «De. Gané. Mahomao se preguntó a sí misma con un suspiro de alivio. Nunca salió nada bueno de saber demasiado. Y por Mahomao, cuyo nacimiento la hacía apta para poco más que un trabajo pesado, era mejor no saber nada en absoluto. Entonces, pase lo que pase, hagan lo que hagan sus superiores, Mahomao podría decir con sinceridad que no sabía nada al respecto. Esa había sido su posición hasta el momento, y no tenía intención de cambiarla ahora. Hinsi y Mahomao eran un oficial y su sirviente nada más, nada menos, y ella no necesita saber secretos para cumplir con sus deberes. El agarre de Hinsi finalmente se relajó, y Mahomao se deslizó y trató de ponerse de pie, solo para encontrarse empujada al suelo. No se lo esperaba y se derrumbó, cayendo de espaldas. Miró hacia abajo y allí estaba Hinsi. Él se movió, arrastrándose sobre ella. Una luz tenue, como la llama de... Una vela, bailaba en sus ojos. Muy bien. Lentamente puso sus manos detrás de sus rodillas y las levantó, poniéndolos a los dos en una situación aún más comprometedora. Posición que antes. ¿Quieres averiguarlo por ti mismo? Hinsi estaba frunciendo el ceño. A Mahomao se le puso la piel de gallina y empezó a sudar profusamente. Se dio cuenta tarde de que había empujado a Hinsi demasiado lejos. Hinsi, por su parte, pareció perdido por un segundo. Pasaron unos segundos, luego un minuto, y ninguno de los dos se movió. Finalmente, Hinsi pareció tomar una decisión. Se mordió el labio y se inclinó hacia adelante, acercando lentamente su rostro al de ella. Me pregunto si debería darle una buena patada, pensó Mahomao, su mente dando vueltas, pero luego Hinsi se detuvo y miró hacia arriba con molestia. ¿Qué es eso? Mahomao pensó que escuchó un ruido proveniente de la salida. Lo que sonaba como el aullido de un animal se podía escuchar desde arriba de ellos. Lentamente, con incertidumbre, Mahomao se llevó los dedos a la boca y silbó. Le respondió el ladrido de un perro. Ella volvió a silbar, y luego una bola de pelo se precipitó por el agujero sobre ellos, aterrizando de lleno en la espalda de Hinsi. Mientras se frotaba la cintura, Mahomao salió de debajo de él. La bola de pelo era el perro de casa con el que Liacu había estado jugando. Mahomao le dio un fuerte abrazo y una linda palmadita. Hey, ¿qué estás haciendo? No salgas corriendo así, vino la voz del otro perro grande. No sonaba terriblemente preocupado, en realidad. Todavía frotándose la espalda, Hinsi miró hacia el techo. Mahomao, sintiéndose como... Si hubiera escapado por la piel de sus dientes, gritó el nombre de Liacu tan fuerte como pudo. ¿Cómo diablos llegaste allí? Preguntó Liacu, luciendo desconcertado. Cogió una cuerda y sacó a Mahomao y Hinsi de la caverna. Como había dicho Hinsi, el agujero en el techo dejaba salir cerca de la residencia. ¿Y qué estás haciendo con... Alguien tan importante? Añadió, en un susurro a Mahomao. Alguien tan importante parecía referirse a Hinsi, quien ahora vestía su disfraz. Presumiblemente habría sido seguro para Liacu verlo, pero entonces, tal vez uno no podía ser demasiado cuidadoso. Digamos que es difícil de explicar, dijo. Liacu ladeó la cabeza ante eso, pero con alguien del estado de Hinsi involucrado, sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas. Solo le habían dicho que se habían caído en la cuenca de la cascada y habían terminado en la cueva. Debo pedirte que no le digas a nadie que estoy aquí, dijo Hinsi. Estaba sentado en el suelo de la caverna superior. Sonaba como una persona diferente. De lo habitual tal vez era tan difícil hablar con la máscara puesta. Como desee, señor. Liacu inclinó la cabeza con respeto. Tal vez Hinsi quería ver qué harían los demás si no se daban cuenta de que lo... habían encontrado. Sin embargo, Mahomao se sorprendió de que no iba a dejar que Basen o incluso Gao Sun lo supieran. El perro estaba acostado en el regazo de Liacu, moviendo la cola le daba palmaditas en la cabeza y le daba trozos de carne seca. Mahomao miró al animal. Se las había arreglado para seguirla silbando, por lo que obviamente tenía muy buen oído. Conoce otros trucos, ella preguntó. Trucos. Puede encontrar una madriguera de conejos, supongo. Eso es todo. Era como si ella y Liacu estuvieran teniendo una conversación perfectamente normal. El perro se acercó y la olfateó. Había una inteligencia detrás del comportamiento tonto. Mahomao robó una mirada a Hinsi. Con lo que acababa de pasar, ella casi no se atrevía a mirarlo a los ojos. Pero había que decir lo que había que decir. Maestro J. Kousen, comenzó, recordando justo a tiempo para usar su nombre falso. Como llevaba la máscara, probablemente quería usar su seudónimo. Sí. ¿Qué es? La voz que venía de detrás de la máscara era fría. Debe haber estado enojado con Mahomao por haberlo alterado tanto antes. ¿Por qué si no estaría actuando así? Y sería injusto por parte de Mahomao afirmar que nunca lo vio venir. No era exactamente como si él hubiera tratado de engañarla. Incluso podría haber estado tratando de explicarse. Pero Mahomao, inundado. Por el deseo de no saber nada, se le ocurrió una tapadera escandalosa. Difícilmente podía culparlo por estar molesto por esa historia en particular. Tenía tanta confianza en su apariencia, después de todo. Y una rana tan fina, sin duda. Mahomao no sabía qué hacer, pero al menos tenía. Para comenzar diciendo esto, creo que puedo identificar quién nos disparó antes. Le dio al perro de casa una palmada en la cabeza. Y eso nos devuelve al presente. Mahomao abrió el paquete sucio. Dentro había tres Feifa que aún olían a polvo de fuego. Nunca antes había visto un Feifa y se sorprendió de lo pequeños que eran. Hinsi y Liakú parecían casi tan sorprendidos como ella. Supuestamente eran el modelo más nuevo, importados del exterior, aún no comunes en este país. No usaron un fusible para encender el polvo de fuego como modelos anteriores, sino que se basaba en una construcción sofisticada que utilizaba una pieza de metal de forma especial para crear una chispa que encendiera la pólvora. Ni Hinsi ni Liakú habían visto nunca estos Feifa más actualizados simplemente las habían disparado una vez y su comprensión de cómo funcionaban las armas no iba más allá. Estos Feifa más nuevos tenían un olor único, parecido a huevos podridos, nada agradable. La pólvora se hacía típicamente combinando carbón con salitre y azufre, de modo que cuando explotaba tenía un olor muy particular, un aroma potente que daba ganas de tapársela. Nariz Si se hubiera utilizado un dispositivo de este tipo durante la caza, cualquier perro, con su excelente olfato, habría reaccionado de inmediato. Y, de hecho, cuando se le presentó el olor, el sabueso de Liakú los condujo directamente a estos Feifa. No se realizaron cacerías con Feifa en esta área. Por un lado, las armas no eran lo suficientemente precisos, y no eran adecuados para el entorno. Montañoso, con todos los objetos que podrían interponerse en el camino de un disparo. La razón por la que se usaron en el atentado contra la vida de Hinsi probablemente tuvo mucho que ver con el hecho de que estos eran el modelo más nuevo. La forma única de generar una chispa aumentó su precisión y alcance, como lo demostró su prueba de disparo. Y aún así, este hombre que le había disparado a Hinsi había fallado. Liakú, así de bueno en su trabajo, tenía los brazos del hombre sujetos detrás de su espalda y le había puesto una mordaza en la boca para evitar que se tragara la lengua. Me siento un poco mal por hacer que todos sospechen de esos viejos. Liakú dijo. Cualquier trampa requería cebo. Siguiendo las instrucciones de Hinsi, habían elegido a un oficial cuya reacción probablemente sería fácil de leer. Los cómplices del cautivo, es decir, los oficiales por encima de él y los lacayos por debajo de él, ya estaban siendo vigilados para que pudieran ser arrestados a voluntad. Ahora todo lo que era necesario era marchar a este hombre y obtener su confesión. El perro de casa corría en círculos alrededor de Liakú. Así es, eres un buen chico, dijo Liakú, sujetando al cautivo con una mano y acariciando al perro con la otra. Ya tenían una idea bastante clara de quién era el culpable. Cualquiera que hubiera disparado un feifa olería a él, e incluso si pensaran que se habían librado del olor, no podrían engañar a un perro rastreador. Mahomao volvió a envolver las armas y siguió a Liakú mientras empujaba al cautivo. Epílogo Todavía no se sentía bien al respecto. Como en el caso de Suirei, Mahomao. Odiaba dejar las cosas sin resolver. Pero sabía que perder la cabeza no serviría de nada. Gaozun asistía al banquete de la noche, que se estaba llevando a cabo en un barco en el lago. Eso significaba un mínimo de guardaespaldas y Mahomao se quedó en casa. Estaba en su habitación, disfrutando de la brisa nocturna. Esos feifa, pensó. Se veían inusuales. Alguien había dicho que eran el modelo más nuevo. Uno podría suponer que venían del oeste. El oeste. Mahomao pensó en los enviados que habían venido a pescar para convertirse. En la novia del emperador. ¿Qué habían estado haciendo cuando salieron a escondidas de sus habitaciones? Gaozun había preguntado sobre mujeres que llevaban secretos en lugar de niños, pero una también podría llevar a cabo un complot. Mahomao pensó que tal vez las mujeres habían estado seduciendo a los funcionarios de la corte para convertirlos en cómplices, pero había otra posibilidad. Todos los países deseaban el armamento más nuevo, pero si una nación lo vendiera abiertamente a otra, la guerra podría ser el único resultado. El país de los enviados. Por lo tanto, no podía vender armas abiertamente. Sin embargo, tampoco podían venderlos en secreto, sin pasar por la corte. O sí. Quizás el puente que estamos cruzando es incluso más peligroso de lo que pensaba, pensó Mahomao. Por otra parte, tal vez tenían un patrocinador aún más grande y más poderoso. No se sabía cuánto dirían los hombres que habían sido arrestados hoy, o incluso cuántos habían. Mahomao solo esperaba que lo que sea que estaba pasando fuera cortado de raíz. No era lo suficientemente suave como para desear la alegría y la felicidad de otras personas, pero si las cosas a su alrededor eran pacíficas, significaba que ella también podía vivir en paz. Mahomao solo estaba cerrando la cortina, pensando que podría dormir un poco, cuando llamaron a la puerta. Saltó un poco a pesar de sí misma. Luego se arrastró y abrió la puerta muy levemente. Ella se encontró confrontada. Con la persona que menos deseaba ver en ese momento. Gao Sun estaba en el banquete y Basen probablemente estaba con él. ¿Por qué era? Este hombre es el único que no asiste. No tienes que dejarme entrar si no quieres. La encantadora voz sonaba apagada. A través de la rendija de la puerta, Mahomao pudo ver a Hinsi darse la vuelta y apoyarse contra la pared. Lamento haberte molestado. Mahomao no dijo nada, pero se apoyó contra la pared de su lado, reflejando a Hinsi. Desde el pasillo lo escuchó suspirar. Luego vino el sonido de él rascándose la cabeza, arrastrando los pies por el suelo con frustración, y finalmente el sonido de su cabello golpeando contra la pared. Estaba negando con la cabeza. No tenía que ser capaz de verlo para saber exactamente cómo debía verse en ese momento. Quería decirle algo, pero no encontraba las palabras. Mahomao sintió lo mismo. Se rascó la punta de la nariz, un poco molesta. No lo he pensado dos veces. De hecho, debería disculparme contigo. Después de todo, había insistido tanto en lo de tamaño decente. Cualquiera arremetería. Incluso Hinsi. Incluso en Mahomao. Al otro lado de la pared, Hinsi gruñó. Me pregunto qué estará pensando. Mahomao estaba casi ajena a los sentimientos de las personas. En parte porque nunca había estado tan interesada en ellos y en parte por la forma en que había sido criada. Los habitantes de la casa. Verde y Gris la habían cuidado muy bien cuando era un bebé, pero el trabajo siempre era lo primero y, a menudo, la habían dejado sola. Podía llorar, pero nadie vendría a ayudarla hasta que terminaran con su trabajo. Le dijeron que finalmente dejó de llorar mucho, tal vez había aprendido la lección. Quizás eso estaba detrás de todo, y quizás no. Mahomao no lo sabía. Pero cualquiera que fuera la razón, había crecido sin ser muy sensible a cuando la gente sentía afecto o, para el caso, odio por ella. Era lo que le había permitido capear la tormenta en el pabellón de cristal. No lo disfrutó, por supuesto, pero la molestó mucho menos que a la mayoría de la gente. También la dejó insegura sobre qué decirle a Hinsi, así que no dijo nada. Estaba pensando tanto como podía, buscando las palabras. Finalmente dijo, no hay nada que decir. En lo que a mí respecta, ¿ustedes quién es, maestro Hinsi? Dispara, pensó, sacudiendo la cabeza con reproche a sí misma, no había pretendía usar su nombre real. No obstante, esta fue su más verdadera y más. Respuesta sincera. Así que nadie robó las joyas de la familia. Así que lo que. No era como si ella fuera. Para verlos. Consideraría todo el asunto irrelevante para ella. En lo que a ti respecta, soy quien soy, eh. Fue difícil nombrar el tono en la voz de Hinsi, sonaba emocionado y triste al mismo tiempo. Mao Mao escuchó un crujido, como si Hinsi cavara algo. Entonces una mano se asomó por la. Rendija de la puerta. Mao Mao involuntariamente dio un paso atrás. No tengas miedo, dijo Hinsi. Solo quiero darte esto. Diciendo esto, colocó un bulto de tela sobre el travesaño. Mao Mao se acercó. Por ello, curiosa, y sus dedos rozaron los de Hinsi. Fue solo por un instante sus manos se habían separado de nuevo casi antes de que ella tuviera tiempo de registrar el calor de su cuerpo. Hay algo que me prometí a mí mismo que te diría cuando finalmente te di esto. Recordarás que comencé con ese descaro de oso, dijo Hinsi con seriedad. Mao Mao, cada vez más intrigado, abrió el paquete. Dentro había varias piedras amarillas. Soy muy consciente de que el conocimiento puede traerte problemas en el futuro, pero quiero que sepas la verdad. Hinsi habló en voz baja, pero con convicción. Estos son. Estos son. Por eso quería que me acompañaras en este viaje. Sonaba como estaba exprimiendo las palabras una a la vez. Pero cayeron en oídos sordos. Oh, oh. Besó Ares de buey. Mao Mao gritó con un salto. Tan rara y tan preciosa, la cosa que la había perseguido en sueños, y ahora estaba aquí ante ella. Sus ojos se humedecieron y su corazón latía a un ritmo salvaje. Sintió que se le hacía difícil respirar. Mao Mao abrió la puerta. Hinsi, tomado completamente por sorpresa, retrocedió. Muchas gracias. Mao Mao hizo una reverencia. Ah, sí, finalmente logré poner mis manos en, oye. No cierres esa puerta. No había terminado de hablar. Pero Mao Mao cerró la puerta de golpe y tiró la barra. No quería que nadie la interrumpiera. Dio un pequeño giro mientras admiraba sus preciosas piedras estomacales de buey. Sus labios se curvaron en una forma inusual, ju, je, je. Creyó oír golpes en la puerta, pero sonaba distante, trivial, comparado con los. Besó Ares. La hicieron tan feliz que casi se llevaron el comportamiento de Hinsi esa tarde como una brisa. El corazón de Mao Mao latía con tanta fuerza que apenas podía oír nada más. Acarició su mejilla contra las piedras mientras se metía en la cama. Pataleando sin darse cuenta, rodó entre las sábanas, acariciando los besoares con el dedo. Solo mirarlos la hizo sentir que tenía la energía para trabajar durante un mes sin descansar ni dormir. Sin embargo, solo fue un sentimiento. Si realmente hiciera eso, moriría. No podría haberle importado menos si Hinsi era un eunuco o no. Fuera lo que fuera, o no, Mao Mao no tenía nada que decir sobre el asunto. Sin embargo, ella no era tan voluble como para dejar de conmoverse por un regalo. Como este. Decidió que si Hinsi alguna vez se encontraba acorralado, su secreto a punto de salir a la luz, entonces haría lo mejor que pudiera para ayudarlo. Si ese momento llega y cuando. Llegue. Ella lo convertiría en un verdadero eunuco. Aparte de la resolución privada de Mao Mao, los golpes en la puerta continuaron, pero en sus oídos parecía solo un débil tamborileo de fondo. Una vez que el invitado de honor regresó sano y salvo, el banquete de la tarde se disolvió en orden corta. Los diversos funcionarios se aseguraron de que todos supieran lo aliviados. Que estaban, halagando de manera transparente. Uno nunca habría adivinado que unas horas antes, habían estado haciendo bromas lascivas y riéndose disimuladamente sobre divertirse un poco con una mujer del palacio. Gao Sun estaba preocupado por la evidente fatiga de Hinsi, pero sabía que no estaba en condiciones de hacer nada al respecto en este momento. No había ninguna razón para que Gao Sun, quien era el asistente del eunuco Hinsi, prestara atención especial al invitado de honor. Gao Sun, después de todo, simplemente estaba asistiendo. En lugar de su amo. Llamaría la atención si actuara demasiado interesado. Tenía que confiar en su hijo Basen para que lo ayudara, pero podría realmente confiar en Basen para hacer un trabajo decente. Cuando Loen fue absuelto formalmente de toda sospecha, no se anduvo con rodeos sobre lo indignado que estaba por todo el asunto, pero tenía una personalidad sencilla. Actualmente, estaba bastante satisfecho con un banquete para limpiar su proverbial. Paladar Públicamente, la historia era que el invitado de honor se había ido del banquete por capricho y luego había regresado sin más complicaciones, pero lo más probable es que todos entendieron que esto era una ficción. Un grupo de oficiales se había desvanecido en el ínterin y probablemente no se los volvería a ver en algún tiempo. Tenían que sacarles algún tipo de información sobre estos nuevos Feifa. En cuanto a cómo se obtendría esa información, Gao Sun prefirió no saber. De todos modos, tenía trabajo que hacer. El banquete de esta noche se estaba llevando a cabo. En un bote en el lago. El suministro aparentemente interminable de vino y la multitud de hermosas mujeres parecían inspirados en el viejo dicho sobre un lago de vino y un bosque de carne. Agh, pensó Gao Sun. Era un eunuco, al menos hasta donde llegaba. No estaba dispuesto a dejarse seducir por una mujer, y si se lo permitía, las consecuencias serían nefastas. Solo necesita pensar en su esposa, la madre de su hijo Basen, para sofocar el deseo de ponerles un dedo encima. Hablando de su hijo, el joven estaba desplomado en la cubierta del barco. Si enfermo por el balanceo de la vasija, la cantidad de vino o el copioso perfume de las mujeres, era difícil de decir. Gao Sun suspiró, el chico todavía tenía un largo camino por recorrer. Esto debe ser un asunto terriblemente tedioso para un eunuco, dijo otro invitado. Que se acercó a Gao Sun. Obviamente había notado que el único pasatiempo de Gao Sun era probar el vino. Las mujeres que adulaban a los invitados en el barco eran más jóvenes que su propio hijo. Es simplemente espantoso. Que sucediera. Algo como esto, y tan pronto después de que incurriste en la ira de la emperatriz reinante. El vino parecía haber vuelto al hombre loco así audaz. Su comentario llevaba un trasfondo de burla. Sin embargo, era cierto, Gao Sun había poseído una vez el nombre de Clan de Ma, el caballo, pero había enojado a la emperatriz reinante. Le habían dado uno de los castigos más severos posibles, la castración, seguida del servicio en el palacio, y lo obligaron a abandonar su antiguo nombre y llamarse a sí mismo Gao Sun en su lugar. En este banquete, sin embargo, no fue tratado como un eunuco, sino como un miembro de la casa de Ma. Esa era la posición que se suponía que Gao Sun ocuparía actualmente. Todo eso está en el pasado, dijo Gao Sun. Además, hay una luna tan hermosa esta noche para hacerme compañía mientras bebo. Eso fue todo lo que dijo, luego. Miró hacia el cielo. La media luna era realmente hermosa. Incluso podría haberlo disfrutado, si no hubiera sido por los hombres jactanciosos y chillones y las mujeres coquetas. Debo decir, sin embargo, que estoy un poco decepcionado de que nuestro hermoso eunuco no estuviera. Poder asistir, dijo el otro hombre. Se refería, por supuesto, a Hinsi, y ciertamente no al caballero que se estaba recuperando en su habitación en ese momento. Momento. Oficialmente, está resfriado. Esta vez, el caballero enmascarado está aquí. Ja. Sí, supongo que una cara tan hermosa podría provocar problemas si él estuviera presente. Se decía que este caballero que nunca se quitaba la máscara había sufrido graves quemaduras en la cara cuando era niño y rara vez había aparecido en público desde entonces. Y nunca se quitó la máscara donde la gente pudiera verlo, sin importar el calor que hiciera. Sea como sea, veo que no está aquí esta noche. Estoy seguro de que debe estar cansado. Eso parece, dijo Gao Sun suavemente, teniendo cuidado de no mostrar sus emociones en su rostro. El banquete de la noche se llevaría a cabo sin su invitado de honor. Gao Sun vertió su vino en el agua, plup plup plup, mirando las olas lamiendo el costado del bote. Deseaba que el banquete se apresurara y terminara. El invitado de honor no fue el único que se vio un poco fuera de lugar. Lo mismo hizo otro miembro del grupo de Gao Sun, la joven que había venido como su asistente. Sería comprensible que una joven ordinaria que había sido arrastrada con un personaje importante en un atentado contra su vida se sintiera bastante acobardada, pero esa joven estaba hecha de un material más severo que eso. De todos modos, había estado actuando un poco extraño, pero no como alguien que temía por su vida. Siempre fue cortés, aunque no demasiado cortés, con el invitado de honor, pero ahora parecía más distante con él. Se las había arreglado para decírselo, entonces. Ella era una joven inteligente, no debería sorprender si ella tomó esa actitud hacia él, a la luz de lo que significaba para su propio futuro. De hecho, el cambio fue lo suficientemente sutil como para que cualquiera que no la conociera durante algún tiempo se lo hubiera perdido. Aprobando marcas para ella. Había sido necesario hacérselo saber, considerando lo que podría ocurrirle a la invitado de honor en el futuro. Gao Sun se sintió mal por la joven, pero también debería haberle demostrado lo útil que la encontraban. ¿Cuántas más cartas tenía uno en la mano cuando las cosas se ponían feas, mejor que la gente diga que la forma en que se obtuvieron esas tarjetas a veces requirió crueldad? Podía vivir con eso. El emperador mismo debe preocuparse, siendo él quien es y ahora todo. Eso ha pasado aquí, el oficial se pasó los dedos por la barba y suspiró. Pero había un entendimiento tácito de quién había hecho qué. No era un tema inteligente para mencionar, pero tal vez era el vino el que hablaba. Con él como el siguiente en la línea de sucesión. El hombre apenas sonaba reverencial mientras hablaba. Pero, ¿quién podría culparlo? El hermano menor imperial casi nunca salía de su habitación, y cada vez que aparecía en público, usaba una máscara. Nadie lo consideró apto para hacer política. Y fue el hermano menor del emperador quien fue el invitado de honor en esta cacería. Muchos de los funcionarios reunidos aquí probablemente habían venido en parte por un interés morboso, atraídos por esta oportunidad de ver al príncipe que rara vez se veía. No, por supuesto, que hubieran visto o alguna vez hubieran visto su rostro real. Sin duda ahora lamentaron su interés, a la luz del atentado contra la vida del huésped. El hecho de que el banquete estuviera en pleno apogeo a pesar de su ausencia hablaba de lo desesperados que estaban todos por disipar su abatimiento. Uno sospechaba que había habido un deseo de determinar exactamente qué tipo de persona era el sucesor real. Y ahora, este funcionario había determinado que la respuesta era, incompetente. Las reacciones al engaño obvio tendían a ser dos, o uno decidía que la incompetencia era la única explicación, o uno optaba por seguir observando. Haberse decidido por lo primero le dio a este funcionario un pretexto para hablar con el eunuco Gao Sun. Ninguna de las consortes ha quedado embarazada desde el fallecimiento del heredero imperial el año pasado. Pregunto. Esto, se dio cuenta Gao Sun, era lo que realmente le interesaba. Quien había quedado embarazada, qué consorte era y si había dado a luz a un niño o una niña, podría tener un efecto sísmico en la política del palacio. Gao Sun negó lentamente con la cabeza. No, lamentablemente. Pero hay muchas consortes, y estoy seguro de que una de ellas quedará embarazada tarde o temprano. Ya veo, ya veo. Si eso sucediera. El oficial miró hacia la glorieta. En medio del barco. Allí se podía ver a un corpulento funcionario de la corte, el anfitrión de sus festividades, si so. Era difícil decir si estaba disfrutando de los invitados o simplemente contemplando a todos a su alrededor. No estaban presentes parientes de las otras altas consortes. Solo tenía sentido, siendo esta la cacería de Si So. El otro oficial dejó a Gao Sun solo, con su manzana pulida por la noche. Gao Sun dejó escapar un largo suspiro y se sirvió más vino. Incluso mientras bebía un sorbo, disfrutando de la compañía de la hermosa luna, se preguntó qué estaría haciendo el invitado de honor, Hinsi, o más. Bien, Kazui Hetsu, en ese momento. Momento. Kazui Hetsu. El número de personas en este país que podía presumir del carácter K, Flor, en su nombre era limitado. De hecho, en este momento, solo había dos de ellos. Uno era el hombre que estaba en la cúspide del poder en esta nación. El otro era su hermano menor. La c interesan. Losós universos. Os dos niños han convertido en el cuarto la cosa. Les Weltres. Los dos. Los dos niños y los hombres. Los los niños han convertido en esta nación. Gracias.